¿Recuerdas a tu primer mejor amigo? Yo si. Midnight estaba dando a luz en el armario al final del pasillo. El patrón repetitivo de profundos gruñidos y chillidos me despertó. Gatitos. Casi grité mientras bajaba de la litera de arriba. Mi hermana se movió en la cama de abajo. Me detuve en la escalera, contuve la respiración, esperando que no abriera los ojos. Después de un momento, rodó sobre su costado y volvió a caer en un sueño profundo. Me alegré de que no se despertara. Quería los gatitos para mí solo. Midnight siguió gritando. Abrí la puerta de mi habitación y vi a mis padres arrodillados en el pasillo, mirando dentro del armario. Se dieron cuenta de que estaba parado allí y me dijeron que volviera a la cama. Pero quiero asegurarme de que Midnight esté bien, protesté. Ella también era mía. Debería haberme permitido ver cómo estaba. Papá se negó a dejarme salir de la habitación. Dijo que me buscaría cuando terminara. Mamá estuvo de acuerdo con él. Dijo que yo era demasiado pequeño para mirar. ¿Demasiado poco? Tenía cuatro años y sabía que los bebés provenían del vientre de una mamá. Además, había estado esperando una eternidad para ver a los gatitos. Mis padres no estaban siendo justos. Por favor déjame. Yo rogué. Seré bueno. Mamá me ordenó que volviera a la cama. Crucé mis brazos y negué con la cabeza. Papá amenazó con azotarme. Pisoteé mi pie y lloré, pensando que una rabieta les haría entender que yo tenía razón y que ellos estaban equivocados. A papá no le importaba mucho mi nuevo enfoque. Me tomó del brazo y me llevó a la cama. Dijo que se callara, o, de lo contrario, tomaría la luz de noche y me encerraría en la oscuridad. No es justo. Grité, arrepintiéndome al instante. Papá me apretó el brazo con tanta fuerza que comencé a llorar de verdad. Cuando me soltó, froté el lugar, tratando de que se viera peor de lo que realmente era. Me dijo que estaba castigada, entonces sacó la luz de noche de la pared. No, no lo hagas. Grité. Haciendo caso omiso de mis súplicas, papá volvió al pasillo y cerró la puerta de golpe. Escuché a mi hermana sollozar desde la cama de abajo. Me sentí mal de que ella tuviera que sufrir por mi error, así que bajé y me acurruqué a su lado. Le dije que lo sentía. Ella estaba aterrorizada por la oscuridad, más que yo, pero finalmente se relajó y se volvió a dormir mientras sostenía mi mano. Aunque no pude descansar. Los persistentes gritos temblorosos de Midnight y los ruidos de gárgaras me impidieron cerrar los ojos. Me quedé mirando la oscuridad, esperando. Se sintió como una eternidad. No estoy seguro de cómo sucedió, pero lo siguiente que recuerdo es que mamá nos despertó a mi hermana y a mí. Vengan a ver, insto. La luz del sol que entraba por la ventana iluminó su sonrisa. Los gatitos eran versiones diminutas de Midnight. Ocho de ellos en total. Todos del mismo color negro a zabache, excepto uno. Tenía una mancha de pelaje blanco sobre la nariz, con patas delanteras blancas a juego. Ese. Esa era mía. Lo supe en el momento en que lo vi. Papá dijo que podíamos darles nombres. No fue una tarea fácil ya que todos parecían iguales. Después de varios intentos fallidos de recordar cuál era cuál, mi hermana decidió que lo mejor que podía hacer era llamar los gatitos. El bicho raro fue la única excepción. Era mío para nombrarlo, así que lo llamé Charlie. Charlie era más juguetón que el resto de la camada. Siempre que a mi hermana y a mí nos permitían recogerlos, él se volvía de espaldas para permitirnos acariciar su barrilla. A veces intentaba chuparnos los dedos, confundiéndolos con una parte de su madre. Nunca dejaba de hacer reír a mi hermana. Y a veces, cuando Midnight se acostaba en su cama para alimentarlos, él se volteaba y lograba alejarse de ella. Mamá lo levantaba, lo sostiene a la dirección correcta y yo le decía. Vas por el camino equivocado, Charlie. Finalmente, los gatitos abrieron los ojos. A mi hermana y a mí nos permitían jugar con ellos sin supervisión, pero solo si nos quedábamos en el pasillo. Papá dijo que no nos permitían sacarlos del armario porque aún eran demasiado pequeños para correr libremente. No nos importó. Sentarnos en el suelo acariciándolos era una de nuestras cosas favoritas, especialmente cuando Midnight los alimentaba. Charlie estaba resultando ser el enano. Comía bien, pero nunca se aferró a Midnight como los demás. Si bien les encantaba golpear su estómago y ronronear, Charlie siempre estaba demasiado ocupado yendo por el camino equivocado. No importa cuántas veces lo levantáramos y lo enfrentáramos en la dirección correcta, tarde o temprano volvería de darse la vuelta. Pasó el tiempo y los gatitos se hicieron más grandes. Maullaban cada vez que alguien caminaba por el pasillo, exigiéndonos que nos detuviéramos a jugar. A veces se levantaban sobre sus patas traseras, apenas podían mirar por encima del borde de la caja. Un día, mi hermana gritó algo sobre los gatitos. Mamá y yo salimos corriendo de la sala para ver de qué se trataba tanto alboroto. Charlie estaba en el pasillo, en el exterior de la caja, tratando de corregir su error. Arañó el cartón, queriendo regresar al otro lado. Siguió cayendo, sacudiéndose y luego intentándolo de nuevo. Fue divertido. Sintiendo pena por él, mamá lo levantó, le dio un beso y lo sentó junto a sus hermanos y hermanas. Te equivocaste de camino, Charlie, dijo. Esa fue la primera vez que Charlie salió de la cárcel, pero no fue la última. Llegaría al límite, y Midnight o mamá lo agarrarían por el cuello y luego lo arrojarían de nuevo a la caja. Sucedió una y otra vez. Toda la familia tuvo que ayudar a mantenerlo donde pertenecía. Después de un tiempo, todos se cansaron de lidiar con sus travesuras. Cambiamos oficialmente su nombre a Runway Charlie, y le dejamos tener rienda suelta en el pasillo. Incluso a Midnight dejó de importarle. Todos los demás gatitos estaban contentos de quedarse en la caja, pero Charlie iba y venía a su antojo. Sin embargo, nunca fue muy lejos. A veces echaba un vistazo a mi habitación o al baño, pero ese era el alcance de su exploración. Era fácil olvidar que solo tenía unas pocas semanas y estaba demasiado asustado para aventurarse en cualquiera de las habitaciones. El palco y el pasillo eran el único mundo que conocía. El único lugar donde se sentía seguro. Unos días después, me desperté con el sonido de la voz de la abuela proveniente de la sala de estar. Estaba hablando con mi hermana acerca de hacerle un vestido nuevo. Nadie me dijo que la abuela vendría. Pensé. Emocionado de verla, de ver si me traía un regalo, salté de la cama y corrí por el pasillo. Siento este, crujido suave. ¿Debajo de mi pie? ¿Qué fue eso? Me di la vuelta para ver lo que había pisado. Entonces grité. Charlie se arrastró hacia mí. La mitad trasera de él estaba aplastada y retorcida. Horribles sonidos escaparon de su pequeña boca. Seguí gritando. Charlie todavía estaba tratando de arrastrarse hacia mí mientras hacía ese estrepitoso y terrible balbuceo. Su cuerpo temblaba y su cabecita se movía incesantemente. Mamá vino corriendo por el pasillo, mi hermana detrás de ella. Había sangre por todas partes, un rastro de sangre empapada en la alfombra. Todo lo que escuché fueron gritos, 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 gritos. Resonaba por el pasillo ya a lo largo de los años. Midnight saltó del armario y corrió hacia mí. Con los ojos muy abiertos, siseó y golpeó, luego lamió la sangre que fluía de la boca abierta de Charlie. La abuela me agarró, me abrazó. Mi hermana apretó la cara contra el costado de la abuela para que no tuviera que ver. Mamá y Charlie seguían gritando, aún haciendo esos espantosos ruidos. No pude distinguirlos. Todavía está vivo. Mamá se lamentó. Todavía está vivo. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Aunque la abuela trató de protegerme, no pude apartar la mirada. Charlie estaba llorando de agonía. La expresión de su carita decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho? Hazlo parar. Por favor. Por favor, haz que se detenga. Tienes que matarlo. Gritó la abuela, enojada. Saca a la cosa de su miseria, por el amor de Dios. Mamá corrió a la sala de estar. Oí que un cajón de la cocina se abría y luego se cerraba de golpe. Regresó corriendo, martillo en mano. Mamá chilló. Golpeó con el martillo la cabeza de Charlie, una y otra vez, y otra vez mientras Midnight la atacaba, tratando de proteger al gatito. Y, sin embargo, Charlie seguía gateando hacia mí, gorgoteando. Midnight seguía rascando y silbando. Mamá la pateó y volvió a usar el martillo. Después de la quinta o sexta caída, Charlie finalmente dejó de hacer ruidos horribles. Trozos de su cráneo y cerebro cubrían el pasillo. Pasaron horas antes de que me calmara lo suficiente para comprender lo que había sucedido. Mamá me dijo que estaba bien. Papá dijo que no fue mi culpa. Dijeron estas cosas mientras limpiaban el desastre que solía ser Charlie. Pero no estuvo bien y fue mi culpa. Mi gatito se lastimó por mi culpa. Si no hubiera estado corriendo, mi Charlie estaría vivo. Lo maté. Charlie fue mi primer mejor amigo, mi primera responsabilidad y mi primera introducción a la muerte. Siempre estará conmigo. Incluso ahora, después de todos estos años. Cada vez que camino por un maldito pasillo, veo el cuerpecito destrozado de Charlie arrastrándose hacia mí. Esta imagen fue tomada de un marco de fracción de segundo de un episodio de Bob Esponja Pirata. Aparte de la imagen, el resto del video está compuesto por incomprensibles revoltijos de colores, estática, o simplemente pantallas en negro. El audio parece ser una versión muy distorsionada de la de audio del episodio original, con voz alta, y zumbidos. La cinta pirata se encontró en diciembre de 2002 por un grupo de cinco adolescentes exploración urbana en un cubo de basura dentro de una institución mental abandonada. De estos cinco individuos, dos se han suicidado, uno ha desaparecido, uno se niega a comentar sobre la cinta, y el último a toda prisa a corrolar a los investigadores sobre la cinta poco después de ser entrevistado sobre el suicidio y la desaparición de las otras tres personas. El paradero actual de la cinta se ha desconocido, y muchos que miran esta imagen por unos minutos dice haber visto parpadear a Bob Esponja. ¿Quién no ha jugado al famoso survival horror Let's 4 Dead? Yo soy un gran fanático de este género de videojuegos, incluso me paso toda la noche jugando Let's 4 Dead Online con amigos, siempre jugamos versus para saber quién es el mejor y por supuesto, para saber quién es el más noob jajaja. Todo comenzó un día cualquiera cuando yo Pablo y mis amigos Juan, Roberto, Pedro salimos al parque a charlar sobre las mujeres y las fiestas, uno de mis amigos interrumpió la conversación preguntando si íbamos a quedarnos en su casa esta noche para darle una buena partida del Let's 4 Dead. Todos dijeron que sí, menos yo, porque no estaba seguro si mi madre me iba a dar el permiso. Al terminar la conversación, nos pusimos de acuerdo que nos veremos a las 10.00 en casa de Juan. Yo aún estaba con la duda si mi madre me daría el permiso, me fui a mi casa y le pregunté si podría ir a casa de Juan, ella con un tono grave me dijo que no, yo le pedía que por favor me dejara ir, ella me decía 5 veces no. Entonces me fui rápidamente a mi PC para decirle a Juan que no podía ir a su casa, pero no tenía el valor de decirlo ya que mis amigos pensarían que soy un bebé de mamá. Como mi madre dormía temprano y mi padre se emborracha en clubes nocturnos, aproveché ese momento de escaparme de casa, adivinen. Lo logré. Llegué rápidamente a casa de Juan donde estaban mis otros amigos esperándome. Cuando entramos al cuarto, Juan nos recibió algo asustado, y le preguntamos por qué estaba así, él nos respondió que quería mostrarnos algo misterioso del Let's 4 Dead, nosotros con cara de impresionados nos sentamos cada uno en una silla mirando hacia la PC. Juan nos estaba contando una cruda y misteriosa verdad en Let's 4 Dead, tenía una campaña oculta y nunca revelada por Valve, según nos contaba, lo hicieron solo para aquellas personas que logren jugar esta campaña. Yo con una cara de curioso y mis otros amigos asustados, escuchábamos como Juan seguía hablando sobre esto, nos contaba que esta campaña se desbloquea solo a las 0000, este aparece en la lista de campañas solo por 10 segundos, y muy pero muy pocas personas logran acceder a esta misteriosa campaña del Let's 4 Dead. Según algunos medios de informe, en un pequeño pueblo de Colorado más de 67 personas se han suicidado por razones que nunca se han sabido. Pero una noche unos padres encontraron a su hijo muerto colgado en el techo con tajos en su cara y los ojos salidos de su órbita, sus brazos estaban desmembrados y veían organizados como la sangre chorreaba por su boca. Los informes médicos mostraron que este había sido torturado y se había descartado la participación de terceros, los policías nunca lograron dar con el paradero de la sola persona que hizo este macabro crimen. Días después los padres tomaron una entrevista a un programa de televisión famoso de ese pueblo, relataron lo que vieron, y por qué su hijo había muerto, ellos contaban que su hijo estaba tan viciado con un juego de zombies y todos los días hablaba con su padre porque él también le gustaba jugar a este juegos zombies, el hijo estaba tan obsesionado por una etapa o mapa que quería mostrarle a su padre. Justo en ese día que lo encontraron muerto, en la pantalla de su PC, habían marcas de manos con sangre y un agujero negro, se mostró una horrible escena dentro que los padres no querían contar. Mientras Juan hacía sus buenos saltos de un ten en un versus, le dijimos que ya casi van a hacer las 0000 de la noche, Juan cerró el servidor y fue a single player, espero un momento para las 0000, nosotros estábamos tan atentos a la hora que queríamos saber si realmente iba a pasar esto y riega, bingo. Misteriosamente la pestaña de campaña se abre sola y aparece una campaña con un nombre bien raro, un nombre que daría escalofríos a cualquiera. Oleto y agujero hacia el infierno. Con un golpecito en el brazo que le di a Juan, le dije que jugara la campaña, pero Juan se negaba ya que un viento misterioso lo congeló por completo, Juan asustado no quería jugar pero uno de los amigos Roberto tomó el control de la PC, hasta que de un momento a otro la pantalla parpaleó por dos segundos a un fondo negro con una palabra extraña que muy poco se alcanza a leer, se escribió no exignó a salida con una letra que se no se entendía mucho y se veía como pequeñas gotas de sangre chorreaban desde las letras. En ese momento nos empezábamos a asustar y el ambiente se ponía tenso y raro, luego del parpaleo apareció la imagen de carga con un póster de una imagen de un infierno con los cuatro sobrevivientes pero esta vez estaban dibujados de una manera bien realista, ensangrentados y su ropa estaba muy dañada, sobre todo Zoe que tenía tajos en la cara como si una witch la hubiera atacado todo el tiempo, Luis tenía una cara triste y se podía escuchar los agudos llantos de Luis en los parlantes, Francis estaba enojado y se podía notar la cara de obsesionado por matar a alguien, y por último, Bill le faltaba un brazo y tenía un parche en el ojo, su boca estaba totalmente herida. Vi como el póster era de muy mala calidad, como si fuera hecho en paint. Pedro enseguida empezó a vomitar sangre. Juan, Roberto y yo lo auxiliamos y le recomendamos que se vaya a descansar un rato en la cama de Juan, entonces seguíamos viendo la horrible escena que se mostraba en la pantalla, una música chirriante de una radio de los 50 o 60 empezó a sonar, era horrible, se escuchaba interferencia muy aguda hasta que uno de los parlantes estalló y nosotros dimos un salto de la silla por el susto que nos mandó. Cuando la barra terminó de cargar el póster empezó a desaparecer de a poco, pensábamos que era un efecto gracioso que le habían agregado, pero no era tan gracioso como pensábamos, yo tenía los pelos de punta y el escalofrío se apoderó de mí. Comenzó el juego, los cuatro supervivientes estaban parados en lo que parecía un pedazo de terreno todo desolado, alrededor de ellos, se cubría agua con sangre pero de color rojo bien claro, la calidad era pésima, como de un juego de 8 bits. Subí un poco el sonido, Roberto empezó a moverse por alrededor pero no encontraba nada, no había armas ni botiquines, solo empezábamos con dos pistolas. Todo alrededor del mapa era en mala calidad, desde el cielo a la tierra, estábamos solo con los tres supervivientes que estaban dañados totalmente, el sonido era horrible, se escuchaban entre llantos gritos aterradores realistas que provenían debajo de esa misteriosa agua roja. Pedro, que estaba casi dormido en la cama de Juan, empezó a tener convulsiones, Juan asustado quería llamar a sus padres por el teléfono, pero estos no contestaban, fue a abrir la puerta de la habitación pero estaba trabada, prendió la luz y esta no servía, pálido y asustado vio como un mensaje estaba escrito en su puerta no es y no hay salida, ahí nos dimos cuenta que estábamos atrapados en el mismísimo infierno. Juan intentó abrir la ventana pero misteriosamente la ventana empieza a desvanecer sangre y escuchan gritos pidiendo ayuda. Roberto seguía jugando pero los fuertes sonidos, gritos, llantos y dolores que venían desde el juego, hacían que Roberto no pudiera seguir jugando más. Lo más raro de todo es que arriba de la pantalla había un contador, como si nos estuvieran contando el tiempo en cuanto podríamos sobrevivir a la muerte. Se veía como pequeñas cosas crecían desde el agua roja, parecían árboles provenientes del infierno. Roberto se paró de la silla con una cara bien pálida, repitiendo tres veces un mensaje terrorífico y nos envió por una sola razón matar a todos. No espero más, corrió rápidamente hacia la ventana y se suicidó, nosotros no lo podríamos creer, Juan estaba desesperado, Pedro cayó de la cama y murió instantáneamente. Como yo era el más valiente, quería seguir jugando, pero Juan gritó que cerrara el maldito juego, lo intenté cerrar pero no se pudo, de repente se podía ver como la pantalla chorreaba sangre y gritos aterradores salían desde allí. De una patada, Juan bomba la pantalla de su PC, pero esta no se quiebra. Sigue con más fuerza chorreando sangre, de pronto, una fuerza demoníaca toma a Juan y lo pone contra el techo, mis ojos no pudieron creer lo que estaba viendo, algo empezó a cortar la cara de Juan, y empezó a desmembrar sus brazos y sus ojos. Intentaba alejar esa fuerza que estaba atacando a Juan pero no pude hacer nada, tomé un crucifijo y se lo tiré, rápidamente la fuerza demoníaca tira un grito aterrador que hizo que quedara sordo por unos segundos, caí al suelo, y rápidamente quedé inconsciente. Al día siguiente, los padres de Juan y la policía llegaron al cuarto, frustrados, vieron el cuerpo de su hijo sin vida clavado en el techo y Pedro, con espuma en la boca botado en el suelo. Me desperté y los policías me detuvieron rápidamente, me condenaron por un crimen que nunca había cometido, pero no se necesitaba más pruebas ya que según los padres lo vieron con sus propios ojos como mate a mis amigos, como yo era el único que estaba con vida me culparon a mi de lo que sucedió, yo me defendía con lo que vi y pues, no me creyeron, estuve en prisión ocho años y ahora después de pasar los años, estoy en casa para contar lo sucedido. Soy uno de los sobrevivientes del crimen más extraño y raro que pudo suceder. Envié un reporte a Valve para que investigue el caso de la campaña oculta del Left 4 de Ad, a los días me respondieron que no había ninguna campaña planificada para el juego y que esa campaña que nombre, nunca existió y nunca estuvo en los planes de Valve. Yo dije que raro, entonces me pregunté y lo que vimos ese día, ¿qué demonios era? Un sábado en la tarde, estuve paseando por el parque para recordar los buenos momentos que pasé con mis amigos, aunque sus padres no me querían ver y tenían un odio total contra a mí, de repente vi a tres chicos iguales a los que eran mis viejos amigos, entonces hablábamos un rato y formamos una nueva amistad, lo más raro de esto es que tenían los mismos gustos que mis tres viejos amigos. Aún no me entraba en la cabeza lo que sucedió ese día pero desde que salí de prisión, ya no juego más Left 4 de Ad, por temor y miedo que me pase y les pase a mis nuevos amigos lo que le paso a mis viejos amigos que en paz descansen. Yo empiezo con la construcción de Ciudad Carmín de Pokémon. Todos recordarán que en los juegos de la primera generación de Pokémon en la Ciudad Carmín hay un anciano con un machoque al cual si le hablas te dice algo acerca de una antigua construcción, utiliza el trabajo de los machoque para el proyecto y al parecer lleva más de tres años en ello ya que en las ediciones de los juegos de la segunda generación si tú vas a la ciudad, el anciano aún sigue ahí con el machoque y te dirá lo mismo que antes, que está trabajando en un importante proyecto de construcción. Pero la historia va más allá. Mucho más allá. Como la mayoría de las historias free de Pokémon, comienza en Pueblo Lavanda, y es que en Pokémon Red y Blue el Team Rocket se encontraba robando los cráneos de Cubone de la Torre Pokémon, una celebridad local, el señor Fuji, es capturado y tomado como rehén del Team Rocket, todo parece ser normal, tu red salvas a el señor Fuji y derrotas al equipo Rocket aniquilando su malvado plan. La historia es, hasta cierto punto, acordé con el juego un poco de aventuras con tramas infantiles, pero, es la música del lugar y las peleas lo que quizás daba un toque de vacío. Como ya dije así era todo el juego original de Game Boy lo que llevaba a un ambiente de miedo e intensidad mucho más alto que en el resto del juego. No es un poco extraño que para un pueblo cuyas personas y creencias estaban completamente dedicadas a salvaguardar el camino espiritual de los Pokémon recién fallecidos tan solo tres años después la Torre Pokémon haya sido demolida para construir la Torre de Radio. Desde el momento en que llegas de nuevo a Pueblo Lavanda en los juegos de la segunda generación notas algo distinto, la música ya no es la misma tétrica llena de misticismo, es un poco más alegre quizás, pero, con la misma melodía acechando en el fondo, nada es lo que parece y el Team Rocket tiene mucho que ver. Más de lo que te imaginas. Durante todo Pokémon Red y Blue Pueblo Lavanda fue un pueblo sin un ingreso económico o turístico fuerte, no contaban con un gimnasio o algo que de verdad atrajera turistas. Ciudad Fucsia tenía la zona Safari, Ciudad Plateada contaba con un museo, Isla Canela cuenta con aquel laboratorio tan famoso, etcétera, pero, Pueblo Lavanda era prácticamente solo un gran cementerio el cual las personas visitaban en momentos de duelo o de búsqueda de paz, eso hay que era completamente gratis de visitar. Su pobre tienda no se podía comparar con el gran centro comercial de Ciudad Azulona, un lugar accesible si se toma la ruta subterránea cercana, en resumen Pueblo Lavanda era el pueblo más pobre de todo canto. Un buen día un hombre de negocios llegó al pueblo con una propuesta, la radio había obtenido un éxito monstruoso en Joto, este hombre propuso la demolición de la torre Pokémon y en su lugar ser construida la torre de radio, todo el subsidio correría a cargo de la compañía de este señor, no habría costo alguno en infraestructura para Pueblo Lavanda. El pueblo estaba desesperado, aceptó el trato aún con las condiciones impuestas. Los cubones son originarios del Pueblo Lavanda, sus cráneos son extremadamente valiosos en el mercado negro, la condición de este hombre de negocios era que su organización debía estar autorizada a cazarlos, las ganancias serían destinadas a la construcción de la torre de radio. El hombre de negocios era Giovanni, líder del equipo Rocket, el alcalde de Pueblo Lavanda que autorizó esto era ni más ni menos que el señor Fuji. Red era solo una pieza más en su plan Red salvó al señor Fuji logrando con esto aparentar que no existía conexión alguna entre él y el Team Rocket, en cuanto el héroe dejó el pueblo los Rocket terminaron de exterminar a los Cubone. Giovanni fue un hombre supersticioso, sabía que esta decisión no era agradable ante los ojos de los espíritus Pokémon del cementerio, seguramente también recordarás la invasión del Team Rocket a la SILP Sociedad Anónima, hecho que después tendría mucho sentido la producción en masa de SILP escopes artefactos usados para poder reconocer a los GOS de la torre para los miembros involucrados en el proyecto. Giovanni tampoco estaba contento con la idea de construir la torre de radio con los cuerpos de los Pokémon ahí por lo que decidió construir otra torre para su descanso, los cuerpos fueron trasladados antes de iniciar la construcción de la torre de radio, el lugar elegido fue una colina en Ciudad Carmín, Giovanni contrató una constructora independiente para la construcción de la torre de esta manera nadie sospecharía del Team Rocket. El dueño de esta compañía era un anciano que usaba machoques como mano de obra, la construcción fue problemática ocurrieron diversos accidentes en extrañas circunstancias provocando la muerte de varios machoque, meses pasaron y el proyecto seguía detenido, los ciudadanos la miraban y el proyecto seguía detenido, bromeaban de como la construcción estaba embrujada sin saber en verdad de que se trataba y el proyecto seguía detenido. Los pobres machoques no podían siquiera defenderse al ser los ataques tipo lucha nada efectivos contra los fantasmas, aún con esto, Giovanni se rehusó a comenzar la construcción de la torre de radio hasta que todos los cuerpos de Pokémon hubiesen sido transferidos y enterrados en ese lugar de Carmín. Coincidencia o no, siendo cierta la superstición de Giovanni o no poco después fue derrotado por Red, un niño de 11 años, quedó devastado, sin alguien que confiara en él desapareciendo al olvido, sus sucesores al mando del Team Rocket decidieron abandonar el proyecto de la torre Pokémon en Carmín demoliendo lo poco y nada que habían logrado avanzar en esos meses, miseriosamente el pobre y perturbado dueño de la constructora murió ese mismo día. El sitio y algunos restos de la construcción aún se pueden ver en Ciudad Carmín hoy en día, allí yacen aún todos los Machoke y los Pokémon transferidos del pueblo Lavanda. Las personas del lugar aseguran sentir una pesadez en los hombros al visitar el lugar, incluso, los visitantes de Joto, desconociendo la historia del lugar aún dicen ver al anciano con su Machoke diciendo que está en un proyecto muy importante y que pronto terminará su construcción. Recuerdo cuando era más joven, tenía como 8 o 9 años, ya saben, una vida inocente sin preocuparse por el mundo, por lo que pasé gran parte de mi niñez jugando videojuegos. Si videojuegos, no hay nada de qué avergonzarse. Me hice de muchos amigos con otros niños que jugaban también. Conocí a un niño, al que llamaré Tony. Él me contó una historia sobre algo extraño que le pasó mientras jugaba Banjo Kazooie. Él me dio instrucciones específicas para que eso pasara. Me habló de Mad Monster Mansion y de un retrato de Gruntilda que había ahí. Me dijo que si chocaba contra el cuadro usando el pad para volar podría hacer aparecer a un monstruo. Como era un pequeño niño asustado, le creí todo el tiempo hasta el día en que junté suficiente valor para comprobar lo que él me relató hace años. No pasó nada. Había sido sólo una pequeña mentira, una pequeña historia que él me hizo creer. Así que lo intenté varias ocasiones sin preocuparme, pues sabía que era un auge. Se me hizo divertido no sé por qué, así que choqué una y otra vez y luego fui al lugar donde el monstruo debería haberse parecido. Pero nunca lo hizo, aquella solitaria tubería afuera de la mansión donde sólo podías entrar si fueras una calabaza, siempre permaneció vacía. No había nada más ni menos. Por supuesto, no todas las cosas son predecibles, no todo sigue la misma rutina. Lo intenté nuevamente otro día no muy lejano. Como a una semana o dos de los primeros intentos y bueno, sólo digamos que las cosas se pusieron más feas. Tú oyes esas clases de historias y no crees en ellas ni un poco ustedes dirán algo como oh, son sólo historias, así que no importan, todo está bien. Pero esta ocasión fui yo quien dije eso y casi rompo en llanto de lo horrorizado que estuve. Fui al cuarto en donde Naper el fantasma verde estuvo, estaba vacío y silencioso con sólo una enorme mesa en el centro y un par de sillas. Me subí a la mesa y me paré encima del pad para volar. Presioné el botón B en frente del retrato de Gruntilda. El dúo del oso y A B volaron contra del retrato chocando bruscamente como lo esperaba, pero esta vez el sonido que escuché fue diferente. Sonó como si alguien se hubiera roto un hueso o algo así, casi como si hubiera un dolor real. No pensé más en ello así que salí de la habitación simplemente. Me dirigí a la choza de Mumbo, pasé a un lado de la tubería que dentro tenía una gilipieza de rompecabezas, pero la cosa más rara sucedió. Banjo parecía caer debajo del nivel. Creía que había hecho un truco o algo algo nuevo y emocionante que nunca había visto. Eso pensé hasta que me di cuenta que sus piernas se arrastraban a través del pequeño agujero donde estaba la tubería, él fue arrastrado por el suelo sin hacer ruido ni siquiera música, y él sólo extendió bruscamente sus brazos al momento que fue súbitamente tragado. Asustado, solté el control y me alejé de la televisión. Lo siguiente que vi, era el interior de la tubería. Banjo se veía bien. Él sólo estaba parado en medio de la tubería, viendo a su alrededor. La música, aunque había vuelto, se escuchaba un poco distorsionada como si sonara al revés pero no podía ser más que un extraño glitch, ¿cierto? Lentamente alcancé a tomar mi control cuando vi una enorme mano oscura caer lentamente del techo. Solté un grito y Banjo también. Esa cosa lo arrastró arriba hacia el techo, casi como los Wildmasters de Ocarina of Time. Se escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Banjo gritó en una voz como si su garganta estuviera llena de sangre y de un inexplicable y puro dolor. La música se ralentizó hasta convertirse en estática. La mano lo subió lenta y dolorosamente. Conforme se acercaba a la pantalla, pude ver como la mano sujetaba su cuello intentando partir a Banjo en dos. Parecía que su cabeza fuera a estallar en cualquier momento. No podía creer lo que veía. Banjo agonizaba mientras la mano lo arrastraba arriba hacia la oscuridad hasta que eventualmente la pantalla se volvió completamente oscura. Lo siguiente que supe es que apareció la transición del Game Over cuando la pantalla se pone negra pero con la silueta de la cara de Gruntilda, pero el fondo que formaba la cara de la bruja era rojo. Seguro que esto no era real. Debía estar soñando, pero de alguna forma sabía que no lo estaba. Estaba congelado en mi asiento con la frente empapada de sudor. Luego empezó la escena del Game Over. Tohoti, Grunti y Klungo estaban juntos, excepto que eran definitivamente diferentes. Tohoti estaba atada en una silla con Klungo a su lado. Grunti cortaba lentamente el brazo de Tohoti, diseccionándola como un trozo de carne fresca. Los gritos de Tohoti eran muy dolorosos de escuchar mientras agitaba su cabeza violentamente en agonía. Grunti alzó el cuchillo y continuó perforando su brazo. Después de que terminó de cortarlo, se lo lanzó a Klungo y él comenzó a roerlo. Los ojos de Gruntilda estaban llenos de locura, esperen, no, locura no era la palabra para esto. Había un genuino placer de causar sufrimiento. Una fantasía realizada. Ella disfrutaba el momento con una perversa y sádica sonrisa. Con el cuchillo clavado en el estómago de Tohoti, dejó salir un río de sangre y los órganos cayeron al suelo, aplastándose de una manera muy real para ser recreada en un juego. No era posible que esto fuera real. Seguía diciéndome lo mismo, pero ahí estaba y lo sabía. Es solo que no podía aceptarlo. Grunti dirigió el cuchillo a su boca y lamió la sangre fresca de éste. Satisfecha pero con deseos de más, apuñaló violentamente a Tohoti en el ojo para luego sacárselo y lanzarlo al otro lado de la habitación. Volteó hacia Tohoti, le sonrió y le cantó tranquilamente conforme lentamente deslizaba la cuchilla por su cuello, el cuchillo comenzó a gotear la sangre de su víctima. Se fue el color dejando una pantalla negra y sin sonido. El televisor estaba definitivamente encendido, pero no había nada en la pantalla. Me puse de pie pero estaba muy asustado como para moverme. No podía creer lo que había atestiguado. Un par de días después, decidí intentarlo de nuevo. Seguro nadie podría vender algo así al público, ¿verdad? Fui y choqué contra el retrato. Estaba muy nervioso pero lentamente caminé hacia la tubería. No había nada. Me quedé ahí, esperando, pero nada pasó. Todo se veía normal. Lo intenté en múltiples ocasiones pero no funcionó, ¿por qué funcionó esa única vez y no en las otras? ¿Qué le pasó a mi juego y lo enloqueció? Desearía haberme podido mover y así poder tener una foto o un vídeo. Cualquier cosa que pudiera tener como prueba. No les pido que me crean. Yo solo quiero compartir mi historia cualquiera que pueda interesarle. Sigo intentando esto, esta vez estoy preparado y tal vez, solo tal vez, pueda obtener una simple foto de lo que pasó aquella noche. En 1864 una familia comenzó a tener lo que se pensó que eran manifestaciones demoníacas. Hoy hubiera sido puesto en duda por científicos y seguido con interés por la iglesia pero en aquella época, que tuvo una duración de cinco largos años, la vida era distinta. Tal era el ambiente que en 1867 se autorizó que se realizara un contundente exorcismo con las consiguientes complicaciones. A los críos poseídos se les llamó los endemoniados de Itfur-Talsacia. Los dos críos protagonistas de esta historia eran hijos de los Burner, que tenían otros tres hijos. Los supuestos poseídos se llamaban Teobaldo y José, y apenas tenían nueve y ocho años respectivamente en 1864. Teobaldo dijo ver al menos treinta veces a un espiritual que consideraba su maestro, pero no era un ser físicamente humano, sino una imagen con patas de gato, pezuñas de caballo, pico de pato y cuerpo de plumas. Al parecer el fantasma sobrevolaba al chiquillo amenazándole con estrangularle, y el niño, tratando de defenderse, le lanzaba y luchaba contra él ante los ojos atónitos de los espectadores que solo le veían a él. Lo que hizo creer a los demás que la visión era real aunque ellos no pudieran verla, es que el chiquillo capturaba plumas del cuerpo de su visitante que luego los espectadores veían, tocaban, olían, echaban una peste fétiga e incluso trataban de quemar sin éxito. Las similitudes con otros exorcismos al menos calificados como tal fueron las siguientes una voz hablaba desde ellos sin necesidad de que movieran su pequeña boca, una voz adulta, masculina, que soltaba improperios contra lo más sagrado respetando únicamente a la virgen, y se veía del efecto que sus poderes hacían sobre el personal, como inundar la habitación de un calor sofocante que era insoportable incluso en el más crudo invierno. También producía en los cuerpecitos de los niños bultos terribles, con movimientos horrorosos haciendo de sus estómagos una visión traumática. Cuentan que se hinchaban hasta el límite y vomitaban espuma, musgo y plumas, cubriendo la habitación del olor fétido de las plumas sucias. A veces unía las piernas de los chiquillos como si tuvieran cemento y nadie tenía la fuerza suficiente como para separarlos. Tenían una rapidez nunca vista, y eran capaces de girarse en cuestión de segundos como si estuvieran accionados por un motor a propulsión, de forma que sus giros asustaban y sorprendían a la gente, y también demostraban momentos de rabia y enfado golpeando a destajo todo lo que había ante ellos, sin notar cansancio aunque se pasarán horas haciéndolo. Los chiquillos hablaban y entendían todo tipo de lenguas, latín, inglés, francés, dialectos españoles. Además mostraban conocimiento de lo que pensaban los demás o descubrían dónde había objetos ocultos, o incluso se permitían el lujo de avisar de la muerte de alguien del pueblo con el consiguiente estupor de los familiares. También les hacían partícipes de acontecimientos pasados que todos desconocían. Para enojar a los espectadores solían descubrir sus más oscuros secretos poniéndolos en evidencia. Los cuerpos poseídos reaccionaban ante el agua bendita con furor, y cuando la monja que les alimentaba dejaba caer una gota de agua bendita en sus platos desde otra habitación para no ser vista, los niños miraban el plato y se negaban a comer. Además sus cuerpos, yácidos o sentados, se elevaban por manos invisibles. Día 1, mi mami está en el hospital porque va a tener una bebita. Yo le quiero hacer algo de comer para que esté contenta. Mi amigo me dijo que cocinar era para niñas. Día 2, hoy hice una sopita de carne y verduras para mi mami. Me costó mucho trabajo pero la hice con mucho cariño. Fui al hospital y le di a mi mami. Mami estaba muy contenta y me dijo que estaba rica. Le pregunté si la bebita podía comer también. Me dijo que sí, cuando creciera. Ya quiero que mi hermanita coma mi sopa. Día 3, mi mami salió del hospital con mi hermanita. Ella se llama Cari y está muy bonita. Quise jugar con Cari y mi mami no me dejó. Me dijo que me fuera a mi cuarto. Me sentí muy triste. Día 4, hoy mi papi llegó temprano a la casa. Quise jugar con él pero se fue con Cari. Me dijo que me fuera a mi cuarto a jugar. Me sentí muy triste. Día 5, hoy vinieron mis abuelitos. Estaba muy contento porque mis abuelitos siempre juegan conmigo. Fui con mi abuelita para que me leyera un cuento pero me dijo que me fuera a mi cuarto. Mi abuelita y mi abuelito y mis papis estuvieron todo el tiempo con Cari. Estuvieron apapachando todo el tiempo a Cari. Mi mami dijo Cari es tan bonita que me dan ganas de comer. Y mi papi dijo tienes razón, es tan bonita que dan ganas de comer a besos. Día 6, hoy hice la sopa de carne y verduras para mis papis. Pude cortar muy bien las verduras pero la carne me costó mucho trabajo hacerlo en pedacitos. Salió mucha sangre y la carne estaba suavecita. Legaron mis papis pero estaban gritando mucho. Kaori. Kaori. Mis papis están buscando a Kaori. ¿Viste Kaori? Nunca explican cómo los juguetes de Andy cobraron vida. Uno pensaría que por ser una película de Disney los juguetes tendrían una especie de origen. La mayoría de la gente ya se acostumbró a que en qué Pixar concierna, el público se supone aceptar a que las cosas pueden cobrar vida. Por ejemplo, Carso cree que en ese universo simplemente todos los juguetes tienen vida, pero que nadie se da cuenta porque no los ven, y eso podría pasar hipotéticamente en la vida real, cuando no vemos a nuestros juguetes. Uno podría suponer, por el tipo de película con la que tratamos, que el poder del amor de los niños y que jueguen con ellos mantiene vivos a los juguetes. Esto no lograría explicar cómo los juguetes de Sid, los de la juguetería y los juguetes que estuvieron mucho tiempo en una caja esperando a que consiguieran a Woody para completar la colección no estarían vivos. Pero resulta que en esos suburbios, que se ven algo abandonados, se practica la brujería. La bruja sería ni más ni menos que la madre de Andy. Ella realiza hechizos sobre personas que la hacen enojar, estos los convierten en juguetes. Muchas veces se arrepiente de lo que hizo y le da a su hijo los juguetes, con quien sabe que van a jugar por siempre y van a ser felices. Cuando se abre una vieja herida sobre lo que le hicieron las personas hechizadas, termina buscando la manera de venderlos o tirarlos. Lo que los juguetes eran antes y su relación con la madre de Andy. Woody, el padre de Andy, que no pasaba tiempo con su hijo por trabajar demasiado y fue descubierto engañándola. Little Bob Peab, la mujer con la que su esposo le engañó. Cuando ella convirtió a su esposo en un juguete se dio cuenta de que su esposo le engañó porque ella comenzó a alejarse por la brujería. También se dio cuenta de que ni él ni aquella mujer viuda de la que se terminó enamorando eran malas personas. Así que trató de revertir el hechizo, pero no se pudo, entonces decidió mejor convertir a la mujer en juguete también, para que estuvieran siempre juntos. Por algún rencor, luego los separarían Toy Story 3. Señor cara de papa un vecino gordo y enojón que siempre se enojaba porque Andy se metía a su jardín. Un día que intentó golpear a Andy y a sus amigos lanzándoles papas, ella decidió convertirlo en un cara de papa. Am era un banquero que les hizo una trance casi les quita todo. Por eso Andy siempre lo pone de villano mantendrá tu dinero seguro, pero también es un villano. La caja de dibujo era un caricaturista que nunca lograba conseguir un trabajo decente. Comenzó a rentar un cuarto en la casa de Andy después de que lo corrieran de su casa. Todo iba bien hasta que la descubrió siendo magia. El sargento de plástico un veterano de guerra que conducía el camión de la escuela. Comenzó a odiarlo cuando se dio cuenta que su hijo comenzó a hablar muy vulgar a causa de él, aparte de que tenía la idea de que todos los veteranos eran malos. La gota que derramó el vaso fue que un día estuvo en peligro de estrellar el autobús por culpa de un flashback de la guerra. El jueguete que deletra un niño perfecto de la escuela de Andy que se sacaba 10 en todo y presumía frente a él. Entonces ella quiso mostrarle que sacar buenas notas no es lo único en la vida. No fue la mejor manera. Y ex un vecino ñango que ella convirtió en juguete por accidente, ni siquiera ella se acuerda quién es, Linky un tipo que envenenó al perro que ella y su esposo tenían antes de que naciera Andy. Disco de hockey Puck. La entrenadora del hockey que no quiso dejar a Andy entrar al equipo porque estaba obsesionada con tener un gran equipo para ganar campeonatos en lugar de dejar que los niños se divirtieran. Los binoculares un pervertido que espiaba a las mujeres del vecindario. El tiburón chillón un salvavidas presumido que no salvó a una mujer que fue atacada por un tiburón. Jesse una chica country que le caía mal a la mamá de Andy por su cultura diferente. Luego se sintió mal por eso y convirtió a su perro también en juguete tiro blanco y se quedó con la muñeca. Le gustó tanto jugar con ella que se hizo fan de todo lo vaquero. Más tarde fue muy difícil para ella verla partir. Stinky pete su abuelo, que era muy grumión y se molestó porque hiciera un berrinche en la tienda de juguetes cuando ya era una niña grande. Entonces lo convirtió en un juguete que sabía que no le gustaban los niños. Creepypasta. Había un matrimonio que tenía un hijo pequeño, siempre se la pasaban discutiendo y peleando. Un día, el padre, en un ataque de rabia, mató a la esposa. El hombre escondió el cadáver y no había rastros del crimen, nadie sospechaba nada. Pero el hombre se percató de algo extraño acerca de su hijo, el niño nunca se quejaba acerca de la ausencia de su madre. Hijo, ¿por qué no preguntas por tu mamá? Le decía el padre. La mayoría de los chicos de tu edad desean que su madre esté con ellos, dime qué es lo que te preocupa. Y el niño le respondió, yo estoy bien papá. Solo tenía curiosidad por saber por qué siempre mamá está trepada en tu espalda. La dentista. Londres. Noviembre de 1806 en una habitación de un segundo piso de un barrio obrero cerca del centro de la ciudad, se escucha un aterrador grito, retumbando en todo el edificio. La dentista Aida Silván y Agata su ayudante, intentaban sacar una mola a un paciente, que estaba enloquecido por el dolor. Sostén al paciente que no para de moverse y no me deja trabajar. Después de una media hora de lucha contra el molar, lo sacó y el paciente se retorció de dolor y empezó a fluir sangre del agujero enorme que había dejado, corre tapa la herida, que hay una hemorragia. Agata tapó la herida del paciente, su cara estaba desencajada y se había quedado pálido. Me sentía muy cansada, me lave las manos, mientras Agata recogía todo y se despedía del paciente. Me quedé sentada delante de mi mesa, con los codos apoyados y las manos en la cabeza, ¿cómo te encuentras? Bien, cansada de este trabajo y de esta vida tan desgraciada que llevo, bueno, hay gente por estos barrios que viven peor que nosotras y no tienen nada, para poder sobrevivir dignamente, es cierto, pero yo quisiera ir al centro y vivir con la gente rica, bueno a lo mejor con el tiempo lo consigues, eres una buena dentista y te lo mereces, gracias. Ya te puedes ir, yo me quedaré un rato con mis papeles, hasta mañana, ten cuidado. Recuerda que hace un año, hubo aquellos crímenes, que el asesino le sacaba los ojos a las pobres víctimas, y la vigilancia por las calles ya no es como antes. No te vayas tarde y descansa, si es cierto ya no lo recordaba, me iré ahora mismo. Hasta mañana. Me quedé una hora, ya era tarde. Medio dormida cogí mi abrigo y cerré la puerta. Al salir a la calle, el frío nocturno recorrió mis huesos y me hizo temblar todo mi cuerpo. La niebla todavía no era dense y la visión era buena. Aunque Londres era la ciudad con más habitantes del mundo, en el barrio parecía que habían desaparecidos todos, no había ni un alma. Su pequeña vivienda estaba a seis calles. El barrio, era un gigantesco laberinto de callejuelas, en cuyas fachadas de las casas se veía la miserable pobreza que sufrían. Caminado. Pensando en mi vida, junto al frío alojado en mi cuerpo intenté solucionar mi situación. Al girar una calle, me paré bruscamente, al observar una figura humana con una capa con gorro, que estaba de espaldas a mí. Mi corazón se asustó y mis temblores ya no eran del frío sino de miedo. La sombra era semi-transparente y se deslizaba sigilosamente sin tocar el suelo. Asustada, me apoyó en la pared de la esquina para que no me viera. Pero la figura se paró, su cara giró hacia atrás, se quedó unos segundos sin moverse, levantó su mano izquierda e hizo una señal para que le siguiera. No me pudo mover aunque quisiera, mis piernas se bloquearon y no tenía señal desde mi cerebro. La sombra continuó su aterrador camino hacia algún destino tenebroso. Estuve un rato en la misma posición, hasta que mi cuerpo se despertó del bloqueo. Asustada y observando a mi alrededor llegué a mi casa. La noche fue larga, durmiendo por momentos y acompañada de pesadillas. El día amaneció triste y oscuro. Como casi todos los días. Hoy sería un día diferente a los otros. Llegué tarde, Agata ya había abierto, ¿tienes mala cara aire? ¿No has dormido bien? No, tuve pesadillas y la noche se me hizo muy larga, ya tenemos más de cinco pacientes esperando en la sala, bueno pues a pasar al primero. El día transcurrió normal. El último paciente del día salió por la puerta, te tendrías que tomar vacaciones y descansar unos días. Quizás tengas razón, estoy agotada y no dejo de pensar en mi vida. Un día de estos pondré un cartel en la puerta, que ponga cerrado por vacaciones en busca de mi vida se rieron las dos. No comenté nada Agata de la figura, no quería asustarla y no sabía si era real, o solo una imaginación que tuve, para huir con ella a algún lugar mejor que en el que estaba viviendo, bueno yo me voy, te dejo con tus cosas, hasta mañana y cuídate, gracias, lo intentaré, hasta mañana. Estuve esperando en la silla, hasta la misma hora de la que salí ayer. Tenía curiosidad por verla otra vez. Aunque mis sentimientos, eran de temor hacia algo desconocido. Mi personalidad y mi carácter que tengo me hacía ser valiente. Hasta esa noche. Salí por la puerta a la misma hora, e hice el mismo recorrido. Cuando llegué a la esquina, asomé la cabeza, pero no había nadie, esperé unos minutos. Seguía sin aparecer nadie. Me dispuse a dar el primer paso para irme. Pero de la esquina de la calle surgió la figura, se quedó allí quieta y mirándome. Mi corazón se aceleró. La figura me hizo una señal para que fuera, no dudé y me dispuse a seguirla. La sombra había girado la calle. Abrió el paso, y legué a la esquina. Era una callejuela sin salida y no había nadie, me adentré en la calle. Me paré. Y noté una presencia detrás de mí. Me giré. Allí estaba. Su cara semi-transparente era la de un hombre, sonreía. Me sobrecogí al mismo tiempo que mi cuerpo empezó a temblar. Estuvimos un rato mirándonos. De mi boca salió unas palabras desgarradas por el miedo, ¿qué quiere de mí? No hubo contestación, su sonrisa era mayor. Velozmente y con un chillido agudo, se introdujo en mi cuerpo. Caí al suelo, me entraron convulsiones mientras gritaba y pataleaba en el adoquinado. Sentí un escalofreo terrorífico por mi cuerpo, mi mente se quedó en negro, sentí como la muerte circulaba por todas mis venas, dejando las vacías de vida, alcanzando hasta lo más profundo de mi alma. Paso velozmente una luz cegadora dentro de mí. Mi respiración jadeante se entrecortaba con mis gritos de angustia, sin sentir ningún dolor. Finalmente salió de mi cuerpo con un chillido más atroz. Me quedé inerte en el suelo, con los ojos en blanco. Me sentía vacía y al mismo tiempo viva. La figura me miró, su cara reflejaba felicidad. Alzó la mano y me saludo. Lo veía borroso. Estaba agotada. Me dijo adiós con la mano, y se deslizó entre la oscuridad de la noche. Tambaleándome me incorpore, me sentía extraña, como si se hubiera llevado algo del interior de mi cuerpo. Enseguida me repuse, me encontraba vigorosa. Me dirigí hacia mi casa, preguntándome, qué es lo que me había sucedido, tenía miedo de mí misma. Llegué a casa, me encontraba muy nerviosa y mi cuerpo no paraba de temblar. Intenté dormir, y tuve pesadillas horribles. Por la mañana estaba eufórica, contenta y feliz. Me fui a trabajar. En la puerta estaba gata, hola aire te encuentro radiante, que es lo que pasó noche, para llegar de esta manera, pues no sé. Nada estoy feliz, supongo que he cambiado, de un día para otro. Qué facilidad, me alegro que te encuentres así. Estuve unos días alegre, bromeando con la gata, me sentía bien, pero por las noches tenía pesadillas. Mi entusiasmo y felicidad iba decayendo, hasta encontrarme cansada, sin ganas de hacer nada, mi personalidad cambió por completo, mi vida se iba apagando poco a poco. 654 CB21 F5 a 164 F14. Una noche inconscientemente, me vestí, cogí un cuchillo de la cocina y salí a darbular por las oscuras calles, sin ningún destino y sin saber qué es lo que andaba buscando. Sentía una necesidad inexplicable dentro de mi cuerpo, que pronto descubriría. Vi un hombre de avanzada edad, que se dirigía hacia mí, mi corazón empezó a latir fuertemente, mi mente se quedó en blanco y seguía órdenes de algo sobrenatural. Me acerqué a él, le di las buenas noches, el hombre desconfiado y perplejo, me saludó. Al mismo tiempo que saqué el cuchillo de mi bolsillo, le agarre la cabeza con la mano izquierda y le desgarre la garganta, sentí la carne como deslizaba en el filo del cuchillo. Empezó a brotar sangre, se puso las manos en la garganta intentando impedir que la sangre saliera de su vida. Agonizando e intentando de gritar, sin conseguir que de su garganta rota saliera ni siquiera un grito desolador. Actué rápido y me introduje en su cuerpo en busca de una luz que se extinguiría en pocos segundos. La vi y la absorbí, salí de su cuerpo, y es cuando el agonizante hombre dejó de vivir. Llegué a mi casa, me sentía mucho mejor, pero al mismo tiempo mi preocupación era horrible. Llegué a la conclusión de que para poder vivir tenía que matar y desposeer sus almas. Estuve meses en esta situación tan horrible. Mataba solo cuando necesitaba vida. Dejé el trabajo y mi vida era insoportable, Agatha había días que venía para poder ayudarme a lo que me fuera necesario, pero yo la echaba, no me podía ayudar en nada. Una noche pensé en la figura, que sería ella la quien me pudiera ayudar, mi mente intentaba comunicarse con ella, para poder verla. Esa noche salí al acecho de una nueva víctima, porque me falta vida. Pero para mi sorpresa me encontré con la figura. Nos miramos y le dije, no quiero vivir así, no quiero seguir matando. Se me quedó mirando, con una sonrisa irónica y diabólica a la vez, que me hizo estremecer de terror, no puedes cambiar el destino. Me dijo con una voz increíblemente serena, tú matas a las personas que tienen que morir, pero ¿por qué tienen que morir? Porque es su destino, eres tú quien las eliges, para tú poder seguir viviendo, no. No quiero continuar con esto, ¿qué debo hacer para dejar de matar? Nada, no puedes hacer nada, por favor ayúdame, ja, 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 su risa diabólica entre por mis oídos, como si la muerte llegara para llevarme con ella, tienes dos elecciones la primera es matarte, así quedas libre, y tu alma me pertenecerá. Y la segunda es entrar dentro de mí, buscar tu alma. Cuando la poseas, saldrás y tu vida sea insoportable, sin que tengas que matar. Elige la mejor opción, porque el destino ya lo tienes escrito. Y no podrás cambiarlo. Me dejó desconcertada, pero no dudé en introducirme en su cuerpo en busca de mi alma. Habían cientos de almas, vi una que brillaba con más intensidad y la absorbí, pero no sucedía nada espere. Me encontraba atrapada dentro de su cuerpo. ¿Cómo me podía haber fiado de un diablo de almas perdidas? Mientras la figura se deslizaba por la tenebrosa oscuridad y su sonrisa triunfal se oía muerte, yo desvanecí en su interior convirtiéndome en una luz más. Y se reía. ¿Se reía de mí? Cuando escuchaban sus pasos todos se llenaban de terror. Todos intentaban escapar de él pero nadie lo había logrado. Plot como lo habían nombrado por su forma de asesinar, era un fantasma según los pueblerinos que era de dos metros y medio de largo el cual tenía cadenas amarradas de los pies y de las manos. Supuestamente Sigrod se aparecía y no se escondían absolutamente todos, a los que encontrara fuera de sus casas los tomaba con sus enormes cadenas del cuello y después con la boca les iba arrancando cada uno de sus pedazos de piel. También se dice que Blood anuncia la muerte ya que Sigrod no acaba con alguien durante su aparición en los días siguientes cinco personas en el pueblo morirán. Blood aparece solamente una vez cada cinco años en la fecha marcada exactamente con el 30 de mayo, pero puede que aparezca antes si no ofrecen la sangre del hijo menor de cada familia en el altar a Blood. Se han dicho muchísimas historias de personas las cuales han escapado de Blood pero casi todas han sido desmentidas, a excepción de una la cual se dice que es cierta y ese hombre pudo escapar de Blood. Desde aquel día ese monstruo llamado Blood también ataca en sueños de cualquier persona. Esa historia se cuenta así. Era uno de los días en que tenía un dolor horripilante de cabeza. Muchos médicos me habían dicho que tenía una migraña súper fuerte pero yo no les creía ya que la migraña es constante y esos dolores de cabeza eran cada cinco años aproximadamente. Yo sufría de dolores de cabeza de veces pero no tan fuertes como aquellos que me dieron desde que tenía cinco años de edad. Recuerdo que era un día 20 de mayo y teníamos planeado un viaje a un pequeño pueblo del cual no recuerdo el nombre. Era algo como iguana o engala algo así. Ya faltaban cinco días para irnos a ese viaje así que me ayudaron a preparar mis maletas. Pasaron esos cinco días y mi dolor había pasado así que partimos en un viaje que duraría dos días así que seguimos. Yo me llevé unos libros y una libreta con una pluma para escribir algo mientras leía. Pasaron los dos días y mientras yo estaba aburrido por el viaje mis hermanos estaban muy emocionados por llegar. Entonces llegamos recuerdo que cuando vi ese letrero mi vista se nuló y me dolió de nuevo la cabeza. Entramos en las que serían nuestras habitaciones para esas cuatro noches y cinco días que nos quedaríamos ahí. Después de que llegamos a ese pueblo una señora con unas ropas maltratadas y que olía bastante mal me dijo que me fuera de ahí y que no regresara hasta junio me dijo que me fuera porque la sangre correría dentro de unos días. Yo no hice caso y continuamos con nuestra exploración en ese pueblo. A los tres días cuando eran las cuatro de la tarde el pueblo parecía vacío no había ni un alma en todo el pueblo pero nosotros seguimos con nuestro trabajo que consistía en buscar piedras negras ya que supuestamente tenían radioactividad. Eran ya las ocho de la noche y encontramos un lugar donde habían muchísimas piedras negras el cual no habíamos visto en la mañana aunque pasáramos por ahí más o menos cuatro veces así que con la ayuda de unos costales cargamos todas las que pudimos y las llevamos a nuestras cabañas para llevarlas al día siguiente a analizarlas. Camino a nuestras habitaciones o cabañas nos dimos cuenta de que estaba muy lejos y con lo que nos tardamos recogiendo las piedras y separándolas de las normales ya eran las diez de la noche. Entonces caminamos aproximadamente una hora para llegar y vimos como a lo lejos caía un rayo de luz roja del cielo nosotros nos escondimos detrás de unas piedras mientras veíamos impresionados como del rayo de luz bajaba un enorme ser de más o menos dos metros de largo y que traía en sus manos unas enormes cadenas. Entonces corrimos hacia nuestras cabañas que ya estaban muy cerca pero vi como es monstruo tomó a mi hermano del cuello y le arrancó la piel con sus enormes y afilados dientes yo me asusté pero seguí corriendo y entonces observe como agarraba de una pierna a mi padre de nuevo arrancándole la piel mi otro hermano corrió con la misma suerte mientras que un hombre salió de su casa y me dijo que corriera adentro de su casa y ese horripilante monstruo lo tomó con sus cadenas y le dijo. Haz violado el juramento haz traído a forasteros y han querido robarse mi templo ahora el castigo aumentará ahora no sólo los atacaré en este pueblo ahora los atacaré en sus pesadillas y todo aquel que escuche mis cadenas morirá. Entonces con sus cadenas arrancó cada miembro de su cuerpo dejando sólo el torso del pobre hombre mientras yo temblaba de miedo en la cabaña. Esta historia no la contaría pero la cuento en honor a mis hermanos y a mi padre Benigno Pérez García, Leonardo Pérez García, Oscar Pérez Domínguez y del hombre que me salvo la vida. Oswaldo Ávila Garza. Esta historia la cuenta un tal Daniel Pérez. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. La marca Remco había sido un éxito. Sus juguetes eran deseados por niños y niñas menores de 8 años, no es mi intención difamar la marca o sus juguetes sólo quiero contar mi testimonio. Corría el año de 1988, una nueva muñeca había salido al mercado con el nombre de Baby Laugh-A-Lot. Su función principal era producir risas si presionaban el botón de su pecho. Mientras reía, se mecía en su silla y no paraba de reír. En ese año era una novedad ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones tan naturales. Yo era una niña llena de caprichos, en cuanto vi el comercial, corrí con mi madre para pedirle que me la comprara, sin embargo, siempre vivimos en la humildad. Ahora me siento agradecida por no haber tenido tanto dinero. Muchas amigas mías me presumieron que sus padres les comprarían la muñeca, las miraba con envidia mientras fingía alegría por ellas. Y así fue, mis amigas consiguieron la muñeca y llegaron a mostrármela aún en sus empaques, les pedí que jugáramos con ella, pero se mostraron egoístas y negaron mi petición. Lo siguiente no lo recuerdo con claridad era sólo una niña y no puedo explicar todo lo que sucedió pero sé que fue la tarde del 14 de marzo. Noté que el comercial de la muñeca ya no se transmitía en televisión. Emma, una de mis amigas, cayó enferma gravemente, mi madre me dijo que tenía gripe, pero por la ventana de mi habitación veía llegar numerosos automóviles y hombres vestidos con vaca saliendo de ellos. Yo sabía que no era una simple gripe, pero nadie quería contarme la verdad. Poco después me enteré que había caído en un trance esquizofrénico en el que no podía dejar de reír a carcajadas, sus padres estaban aterrorizados, totalmente desesperados para encontrar una explicación. Pero la situación comenzó a empeorar, Emma expulsaba sangre de su nariz y oídos. Tuve la oportunidad de visitarla y quedé sorprendida de lo que vi estaba casi muerta. No parecía una niña de 10 años, era una pequeña anciana atada a todo tipo de artefactos médicos. Miré su habitación y encontré la muñeca en su mesita de noche, parecía que la observaba atentamente, observaba los delirios y risas repentinas que Emma sufría. Una semana después, vi llegar un largo automóvil negro a la casa de Emma, mi mamá dijo que Emma no regresaría del viaje. Después fue Rose, comenzó con delirios, gritaba en las noches que la muñeca quería llevársela, después comenzaba a reír azotando su cabeza en la pared dejando manchas de sangre imposibles de limpiar. También pude visitarla, su frente estaba cicatrizando y aunque sus padres habían pintado la pared, aún podía ver las tenues manchas de sangre. Y de igual manera, sentí la mirada de la muñeca. No supe más de Rose, su madre la llevó a casa de sus abuelos, sé que encontró el mismo final que Emma. Pero antes de irse, dejó a la muñeca en la puerta de mi casa, mi madre la tomó y la guardó arriba del closet de mi habitación. En la noche escuché el sonido de la madera hueca y pude ver que la muñeca se mecía en su silla. Salte de mi cama y del susto caí por las escaleras, terminé en un hospital por la fractura de mi brazo izquierdo y heridas leves en mi cuello. Le grité a mi madre que no quería la muñeca, le ordené que la quemara pero se negó. Al llegar a mi casa, tomé el alcohol etílico y el encendedor de la cocina, paté la muñeca, la cubrí totalmente y la vi arder frente a mí. Podía escuchar cómo se reía mientras su cara se calcinaba poco a poco no dejé de escuchar esa risa por cuatro largos años, cuatro años de terapia psicológica. Era un día de abril, eso lo recuerdo muy bien, era 6 de abril exactamente, y esa vez, mi vida cambió. Era un viernes, yo volvía feliz del trabajo, esperando ver a mi familia. Cuando llegué a casa, saludé a mis hijos y a mi mujer. Esa noche se celebraba la boda de su hermano, y ella estaba muy emocionada. Se hizo el casamiento en la iglesia, ya que el casamiento por el registro civil ya había sido concluido dos semanas antes. Más tarde se hizo la celebración en un salón de fiestas que quedaba cerca de mi casa, nos divirtimos a lo grande. La fiesta duró desde las 23 hasta las 6 de la mañana. Cuando llegamos a casa nos fuimos todos a dormir. Claire, mi hija, durmió en su cuarto, igual que Javier, mi hijo. Cuando el silencio era absoluto unos pasos se escucharon. Yo supuse que sería Javier o Claire, pero ¿qué estarían haciendo? No le di importancia y me volví a dormir. Pero luego un grito se escuchó del cuarto de Claire, mientras que todos corríamos hacia ahí para ver qué ocurría. Cuando llegamos todo era oscuridad menos un par de ojos de un color rojizo que se fueron cerrando. Prendimos la luz y estaba Claire, degollada en el piso cuando una criatura se abalanzó sobre Javier y lo decapitó con sus aciladas garras, mientras que mi mujer lloraba, luego traté de atacar a la bestia con una acilada cuchilla pero esquivaba increíblemente. Mató a mi mujer empujándola fuertemente contra la pared y ella, golpeándose la cabeza, cayó inerte al suelo. Logré matar a la criatura y desapareció al instante. Cuando la policía llegó me encontró a mí, sosteniendo el cuchillo con sangre en la punta y toda mi familia muerta a mi alrededor. Yo, al borde de la locura trate de suicidarme porque qué sentido tiene mi vida si mis hijos y mi mujer están muertos. Ahora estoy en el manicomio, tratando de controlar mis tendencias suicidas y olvidar ese horroroso día. No en mitad del crimen. La anciana. La anciana. Se despertó sobresaltado y volvió a verla agurrucada en la esquina de su habitación. Allí estaba, sentada en el piso, abrazando sus rodillas, ocultando su rostro entre sus brazos. Su cabello era ganoso. Su ropa antigua. Su voz era un silencioso susurro, incluso más silencioso que la noche, oscura y tenebrosa como la muerte misma. Al igual que las veces anteriores, sintió miedo. Notó cómo se le agudizaban los sentidos. Sus ojos se cristalizaban y un cudo se apoderaba de su garganta. Quería adorar. No de alegría, no de tristeza, sino del miedo que le provocaba aquella anciana en su habitación. ¿Qué debía hacer? ¿Ocultarse bajo las sábanas? ¿Buscar refugio bajo su cama? ¿Salir corriendo? ¿Atacarla? ¿Gritar? Ya lo había probado todo, sin embargo nada había funcionado. Ella seguía ahí. Silenciosa. Susurrante. De repente, levantó su mirada y dejó al descubierto un rostro marcado por el paso de los años. Poseía pronunciadas arrugas y profundos ojos. Lo miró fijo, como esperando una pregunta. ¿Quién sos? Atinó a preguntar el horrorizado chico. No tengo nombre. Contestó aquella anciana con una voz ronca, parecida a la de un hombre. Soy el que lleva pasajeros al barquero del río Akeronte. El que acompaña a los niños no bautizados al limbo. El mismo que condujo a Judas hasta el noveno círculo infierno. El fantasma de las navidades pasadas. El chico sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues entendió muy bien lo que aquella anciana le quería decir. Entonces, ¿estoy muerto? Sentía de antemano que la respuesta sería positiva ya que hace días que se encuentra en esa blanca habitación. Todavía no. Contestó ella. Entonces ¿para qué viniste? Simplemente espero a que no despiertes del coma. Y diciendo esto, volvió a ocultar su rostro entre sus brazos. Portentos. En la semana siguiente al 11 de septiembre del 2001, los medios estaban completamente saturados con historias del ataque terrorista y las repercusiones que ésta tuvo. Fue en este lapso de tiempo que surgieron historias que, en otras circunstancias, habrían llamado mucho la atención, historias de temática escatológica, algunas llegando a ser de muy mal gusto, incluso sensacionalista. Historias en donde testigos estaban más que dispuestos de ofrecer sus testimonios. Un apoderoso ejemplo de sus odichas experiencias ocurrió la mañana siguiente a la tragedia, tan típica y brillante como se caracterizaban los días de otoño. El escenario fue un mercado de pescado, se llamaba Fulton Fish Market, ubicada en Bronx. El mercado estaba repleto de toda clase de consumidores, chefs buscando la más fresca carne marina, cocineros aficionados, y otros empleados de negocios. La multitud estaba en un silencioso ambiente cuando en una mesa en particular, un largo y recién capturado pez monje, mantenido en hielo para mantenerlo fresco, abrió su boca y comenzó a gritar. Todas las personas dentro del mercado voltearon sus cabezas para presenciar el evento. Durante los primeros segundo, nadie supo qué hacer ante tremendas y surrealistas circunstancias, simplemente se petrificaron boquiabiertos. La parálisis de la multitud se convirtió en un absoluto terror, y el monstruo en el hielo dejó de gritar y comenzó a hablar en un tono gutural, incluso inhumano, sin embargo en perfecto inglés. El pez habló del fin del mundo. El mercado estaba envuelto en el pánico, la mayoría sólo atinó a correrlo en paz lejos de la escena. Pero unos pocos hombres de mar, a pesar del terror, intentaron matarlo. Le apuñalaron repetidas veces con sus acilados cuchillos. El pez había sido silenciado finalmente cuando uno de los hombres le aplastó el cráneo con el extinguidor del mercado. La historia apareció en varios periódicos, sin embargo sólo en pequeñas secciones, como curiosidades o entretenimiento. El evento fue olvidado, encontrar información de esto en la web es muy difícil y ahora sólo hay historias derivadas de la misma, que son tan sólo invento y tergiversiones de terceros. Yo he sido capaz de localizar y entrevistar a algunos testigos de la historia original. Todos ellos estuvieron ansiosos por contarlo lo ocurrido, sin embargo son muy conservados con respecto a lo que es monstruo dijo, a veces incluso sólo guardaban silencio. Sus testimonios son incompletos, pero sólidos. Esa pez existió y habló acerca del fin del mundo, y dijo de que sería procedido por una serie de portentos. El primer portento sería una enorme espiral azul dibujada en los cielos de un lugar llamado Ultima Thule. El segundo sería la aparición un niño de corazón negro, hijo de una madre de 30 años, en la casa del león. Creo de que hay más portentos que los testigos no me han revelado. De todas maneras, tengo miedo de lo que podrían ser. Los primeros dosían han ocurrido. La creencia que se marchita. En los largos anales de la historia humana, existe un ser. Este ser no es de nuestra existencia, yo dudo que exista fuera de nuestra imaginación. Pero eso no lo detiene, no más de lo que tú pedes de tener a la naturaleza. Cuando te enteres de este ser, te encontrará. Como un parásito, se chupa tus dudas. No cualquier duda, sólo se alimentará de tus dudas acerca de que si él existe en primer lugar. Esto sería inofensivo de no ser porque, entre más dudas succione, más vas a creer. Y entre más creas, más fuerte se vuelve. Y cuando cada fibra de tu ser crea en él. Bueno, dejaré que te enteres tú mismo. Si miras cada discurso sobre el estado de la Unión desde que ha sido filmado y disponible en cinta, verás que a mitad del discurso, exactamente a mitad del discurso, el presidente siempre dice la misma palabra. Varios lo dicen bajo su aliento durante las ovaciones permanentes, pero hay otros que son forzados a introducirla en el discurso mismo. ¿Cuál es la palabra? ¿No querrás saberlo? En la tranquila noche los enamorados se encontraban recostados en el jardín contemplando la enorme luna llena que brillaba con intensidad en el despejado cielo, en espera del eclipse lunar, era de esas ocasiones que se puede observar todas las estrellas y cualquier ser humano puede inspirarse y sentirse poeta por un instante. Ya le arrebataron lo enigmático y romántico. Comentó Emilio. Anteriormente la luna era un icono para los enamorados. Tienes la razón de tu parte. Contesto Lucía. Dicen que solamente hay rocas, polvo y enormes cráteres, pero eso no es motivo para dejar de planear nuestra luna de miel. Iremos al mar, en la arena dibujaremos un enorme corazón con nuestros nombres y solamente nos iremos a descansar cuando las olas logren desvanecerlo. Me gusta lo que dices. Externo el muchacho. ¿Qué sucederá si las olas lo alcanzan muy entrada de anoche? Pues estaremos más tiempo juntos. Remarcó Lucía. Encenderemos una fogata, me contarás historias de tu pueblo y yo del mío. Mi pueblo no tiene historias gratas, aclaró Emilio. Tal pareciera que es como la luna que se empeña en mostrar la misma cara. A temprana edad me salí en busca de una vida mejor, muchos se aferran al lugar donde nacieron, en la particular yo me inclino en buscar el lugar donde pueda vivir. Quizá en la luna de miel te cuente la leyenda del descanso de los muertos. ¿El descanso de los muertos? Pregunto interesada Lucía. Bien, no esperemos la luna de miel, ni estar frente al mar, cuéntame en qué consiste. Para algunos tiene gran relevancia, para mí sigue siendo solo una leyenda. Externo Emilio. Dicen que años atrás los pobladores les aterraba la idea de morir y ello lo reflejaron al ubicar el cementerio a unos kilómetros de distancia del poblado. No previeron que cuando murieran los tendrían que llevar cargando, y sería necesario realizar por lo menos un descanso y para ello eligieron la sobra de una higuera. Desde ese entonces a este lugar se le llamó el descanso de los muertos, y extrañamente comenzaron a suscitarse apariciones de difuntos, por lo regular quienes los observaban son los asesinos. Quizá un día cuente con esa virtud. ¿Aún no superas el haber reprobado el año escolar? Comentó la muchacha al instante que lo abrazaba con ternura. La venganza nunca es buena, quizá mañana retomes tus estudios y logres llenar ese hueco que te dejó esa amarga experiencia. Aún no termino de comprender por qué reprobaste si eras el mejor alumno. Es derivado del recelo profesional. Musito con amargura. No siempre el maestro trata de apoyar al mejor alumno, es todo lo contrario, le coloca obstáculos para que fracase y no se convierta en competencia, desea ser el sol y que nosotros únicamente reflejemos su luz como la luna, pero ya no hablemos de eso. De acuerdo. Externo la muchacha. Pero no es para que te enojes y, con el deseo de que recuperes tu buen humor te diré que ya entregue todas las invitaciones acepto una. Sí, ya sé lo que dirás. Remarcó el muchacho fastidiado. La última invitación que te falta por entregar es la de la familia del cretino profesor. Está bien la romperé, lo importante es de que tú te sientas bien. Externo la muchacha. No hagas eso, yo se la entregaré personalmente, agrego el muchacho. Después de todo fue nuestro profesor, un poco cómico e idiota. ¿Qué es lo que pretendes al llevarle la invitación? Interrogo intrigada la muchacha. Eres muy impulsivo, mejor olvida lo ocurrido. Ponte en mi lugar y me comprenderás. Externo el muchacho. Si recuerdas era mi proyecto de vida, todo lo que se me presentó lo tuve que sortear, reporte a mi anterior jefe por no darme la oportunidad de estudiar, derivado de ello me citaron para que realizara las aclaraciones pertinentes, y contra viento y marea me dieron la razón. Con ello me enemiste con el vampiro del director, desde ese instante me rastrea como mastín, solamente espera una oportunidad para exigirme la renuncia, en gran medida tiene razón, ridiculice a su protegido compadre, ello lo tomó como una ofensa personal. En aquel entonces mi estrella era radiante y vislumbraba éxito, hoy me encuentro girando en la misma órbita como la luna. Dime cómo le voy a hacer ahora que he reprobado por el capricho de un insignificante ser que no es merecedor del aire que respira. Relájate, mañana te ayudaré a redactar ese oficio para que lo entregues en tu trabajo. Externo la muchacha. Las oportunidades te seguirán sonriendo, pronto, pronto te convertirás en un reconocido escritor, es cuestión de que tengas paciencia y la casa editorial le dé el visto bueno al libro, tú naciste para ello y el reconocimiento te lo otorgarán los lectores, no un profesor. ¿Qué más te queda decir? comentó el muchacho. Pronto serás mi esposa y deberás apoyarme aún cuando no tenga la razón. Por favor no me hables del libro, con la suerte que traigo puede que a nadie le agrade y también fracase. La luna sigue siendo hermosa e inspiradora. Recalco la muchacha. Igual que la poesía que recitantes la otra noche, por favor tratemos de ser felices, estamos bajo el mismo cielo y nosotros somos los mismos. Te amo, como un loco. Lemusito al oído. Pero hoy he comprendido que la luna inspira a lunáticos desquiciados, ella los trastorna y los hace sentirse poetas. Quizá yo sea uno de ellos y no me he dado cuenta y mucho menos lo he aceptado, mis emociones y sentimientos son tan profundos como claros que en algunas ocasiones me aterran. Que no te afecte ser como eres. Aconsejó Lucía. Ya no recuerdas que me enseñaste a alejarme de todo lo superficial, eres extremadamente creativo y hasta en lo siniestro tienes un toque especial, serías capaz de cortarle la cabeza al profesor, pintarla de verde y decir que es un coco. En otras palabras un sádico. Comentó Emilio. Pero viéndolo bien sería el mejor regalo de bodas que pudieran obsequiarme. Basta de locuras. Externo la muchacha. Tú serás un escritor romántico, no de terror. Paulina realizó hasta lo imposible para que continuaras estudiando, decía que eras el mejor compañero que había tenido, y en más de una ocasión me dieron celos por su proceder. ¿Qué me dices de mal en que no acepto lo ocurrido y fue a hablar con el director, por ello nos enteramos que cuatro compañeros se encontraban en la misma situación, extrañamente al final todos pasaron el año, ello dio motivos para que se pusiera en tela de juicio la reputación del maestro, con seguridad que es un loco carente de ética profesional. Tú lo has dicho. Contesto el muchacho. Puede ser que también sea un lunático que en este instante se encuentre contemplando la luna igual que nosotros. No lo creo. Agrego Lucía. Es cierto que al profesor le agradaba estar pegado al telescopio en espera de alguna estrella fugaz o un eclipse lunar, pero en esta ocasión no será así, por lo que te puedo dar por adelantado tu añorado regalo de bodas con la única condición de que jamás me lleves a conocer ese lugar que le llamas el descanso de los muertos. ¿Quieres decir qué? Comento el muchacho sin atreverse a completar la pregunta. Acertaste. Contestó la muchacha al instante que le dio un beso en los labios y la luna comenzó a enrojecer al ser alcanzada por el cono de penumbra y el eclipse comenzó. En un lugar de México que no deseo precisar, se encuentra el puente del diablo. Esta monumental obra está hecha únicamente de piedra y para que se encuentre terminado, solamente es cuestión de que tú le pongas la piedra que le falta, con ello obtendrás todo lo deseado, a cambio de tu alma. Cuenta la leyenda que en un apartado poblado se encontraba un desesperado hombre, ya que por más puentes que realizaba para comunicarse con la civilización, el constante desbordamiento del río arrastraba con todo a su paso. En una tétrica noche se dirigió al río, y en más de tres ocasiones invocó al diablo, las copas de los árboles mugieron como un enfurecido toro, las aves nocturnas dejaron de cantar y la luna tímidamente se fue ocultando entre unas negras nubes, en un silencio sepulcral se dejó escuchar una cavernosa voz que decía, que es lo que deseas insignificante mortal. El señor encontrándose consciente que se trataba del amo y señor de las tinieblas, fue muy breve y le dijo, deseo que realices un puente capaz de soportar las inclemencias de la naturaleza. Con voz bravía le contestaron, tu deseo será cumplido antes de que cante el primer gallo, si se encuentra totalmente terminado antes de que suceda ello, tu alma me pertenecerá eternamente, en caso contrario me alejaré dejando el puente casi terminado, para que otra persona me invoque y coloque la última piedra, a este le daré la riqueza y sabiduría que le perteneció al rey Salomón, pero al final de su vida, mi corte infernal lo llevará a mi reino. El intrépido señor estuvo a punto de renunciar pero parecía muy tarde, una parvada de coyotes lo comenzaron a rodear amenazándolo con sus acilados colmillos. Sin contar con otra opción cerró el pacto firmando con su propia sangre. Con el alma en un hilo regresó a su casa donde le comentó lo ocurrido a su mujer. La pareja totalmente aterrada escuchaba el rodar de piedras y ante su más grande azorro observaban como el puente se comenzaba a erguirse majestuosamente. Es sabido que el primer gallo aproximadamente comienza a cantar a las 4 o 5 de la madrugada y el puente estaba por terminarse antes de las 12 de la noche, es decir faltaban 6 minutos para que el reloj de la iglesia anunciara la media noche. La esposa del angustiado señor tratando de ayudarlo formuló unas alas de petate y las comenzó a agitar como lo hacen los gallos antes de cantar, este sonido terminó por despertarlos y confundidos comenzaron a cantar un segundo antes de que diera la media noche. El cielo oscureció más de la cuenta y comenzó a llover a cántaros, fuertes vientos e implacables torrentes de agua azotaron el puente toda la noche ya que al diablo solamente le faltaba colocar la última piedra para concluirlo y a la fecha se encuentra en la espera de que tú tengas el valor de colocar la última piedra y así como... Hola, quien esté leyendo esto espero que sea alguien que me crea sobre algo que me pasó hace meses, algo escalofriante que cada vez que me acuerdo tengo unas tremendas ganas de darme un tiro en la cabeza porque de ninguna manera lo puedo olvidar. Todo sucedió un día que el frío amenazaba fuerte, así que la gente se quedaba en sus casas. Recuerdo que ese día no iban a haber clases en la secundaria porque iba a ser una junta de maestros. Como siempre aproveché para entrar en la red y revisar mi Facebook, sin embargo me di cuenta que había recibido un mensaje de un usuario llamado L666. Aunque su nombre era algo raro no me asuste ya que mucha gente se ponía esos nombres para que le tuviesen miedo o ser conocido. Abrí el mensaje era un link de una página no les puedo decir cuál es la página debido a que después de mostrársela a las autoridades la cancelaron y borraron todo rastro de ella. Una vez que entré, la página no era más que color negro de fondo y rojo en los bordes y letras lo que me sorprendió a primera vista fue que el rojo color sangre se veía hiperrealista, como si estuviera viéndolo en 3D pero sin las gafas. De repente se empezó a bajar un archivo pero no lo podía cancelar debido a que el botón de cancelar no estaba remarcado, o sea que no estaba disponible la opción. Me asusté un poco y se me hacía muy raro, debido a que tenía la opción de antes de descargar un archivo revisarlo primero. Encontré este archivo en descargas y decidí probarlo, la pantalla se puso de color negro y se estuvo así unos 3 minutos. No podía esperar más y cuando estaba a punto de apagar la computadora se puso una especie de juego llamado, el juego del diablo. La portada de inicio era algo aterradora parecía un tipo de gron pero este un poco más despiadado. Se veía gente descuartizada y lo peor era la música de fondo era un piano tocando una melodía muy triste, pero no parecía que lo estaban tocando sino golpeando. Oprimí enter para comenzar. Me pedí a mi nombre así que lo puse, le puse enter de nuevo y me salió un pequeño mensaje que decía, bienvenido al juego del diablo. Prepárate para saber cómo será tu visión del infierno. Luego venía una pregunta con dos opciones a elegir. Uno. ¿Serías capaz de matar a una persona joven? Así, por supuesto. Ben no, soy un cobarde. Decidí poner la primera. No me importó, pues creí que era un juego. Entonces apareció un mini vídeo. Le di play y el vídeo se trataba de un niño tirado en el suelo de un sótano en un charco de sangre. No se podía mover, pues parecía que le habían roto las piernas para evitar que escapara. Una sombra comenzó a acercarse y empezó a darle de martillazos al niño. Lo único que se oía del niño es que estaba llorando y gritando mientras que el del martillo lo silenciaba a golpes. Lo más cruel es que el que estaba filmando se estaba riendo a carcajadas. Por último se ve una toma del niño diciendo entre susurros. Tú me hiciste esto. Y el vídeo termina. Me asusté mucho y estaba a punto de apagar la computadora pero salió otro mensaje diciendo. ¿Te vas tan pronto? Quédate un poco más, a menos que quieras que tus padres sean los siguientes. Cuando leí esto me quedé muy frío, además apareció una foto de mis padres así que decidí seguir jugando. Ya no se me hacía un juego, sino algo real como si alguien hubiera diseñado este juego para mí. El siguiente mensaje decía que cada vez que cometía un error, la foto de mis padres se iría desvaneciendo hasta no quedar nada eso significaba que mis padres estarían muertos. La siguiente pregunta era. 2. ¿Serías capas de dematar a un adulto? Las opciones eran las mismas por supuesto o no. Quería poner la opción no, pero cuando estaba a punto de darle clic apareció una vez más la foto de mis padres desvaneciéndose poco a poco. Me asusté y una vez más decidí poner por supuesto. El vídeo esta vez se trataba de un hombre atado a una silla con un solo ojo, como si le hubieran sacado el otro. Estaba diciendo. ¿Dónde está mi hijo, cerdos malagradecidos? A lo cual los hombres respondían. Está muerto como tú lo estarás. Parecía que era padre del niño del vídeo anterior. Le empezaron a dar de golpes hasta que uno sacó una motosierra cortándole un brazo al hombre. La pantalla se batió de sangre y ya no lograba ver nada. El camarógrafo la limpió con la mano revelando al hombre con la boca destrozada, los pocos dientes que le quedaban colgando y la mandíbula inferior colgando. Uno le dijo. Eso es para que te calles. El vídeo termina. Yo me encontraba inmóvil, vomitando sobre el suelo y teclado de la computadora. Entonces aparece la última pregunta. 3. ¿Serías capaz de matar una mujer? Como no quería ver morir a mis padres le puse que sí. El vídeo trataba de una mujer sin piernas arrastrándose, diciendo entre lloriqueos. ¿Dónde está mi hijo? Los lloriqueos eran tan fuertes que quebraban a cualquiera en pedazos. La pobre mujer era golpeada mientras la pisaban hasta que se quedó inmóvil. El vídeo acaba. Por último sale un mensaje que decía. Eres fuerte resististe estos vídeos como un hombre, sin embargo a nosotros nos gusta acabar con ustedes. Sale un vídeo de mis padres bañados en gasolina. Yo gritaba. No por favor. Mis padres me estaban diciendo. Huye hijo, que no te alcancen. Lo último que vi era un hombre acercándose con un lanzallamas, terminando de una vez por todas con mis padres. Corrí llorando lejos de la computadora deseando que nunca hubiera pasado, mientras se oían los gritos desgarradores de mis padres. Lo único que recuerdo es que esa es mi visión del infierno, y lo estoy viviendo con esas horribles imágenes despiadadas por el reto de mi vida. Solo dos desconocidos. Y solo éramos eso, dos personas desconocidas que se habían puesto a hablar sin ningún motivo en la parada del metro, hablamos de tonterías, de esto, de lo otro. Yo tengo un hijo de 13 años, y me llaman loca por querer criarlo solo. Pero yo no estoy loca, tengo un hijo de 13 años, no sé si lo he dicho antes o tal vez tiene 15. No me acuerdo, yo, estoy sometida a mucha presión, el gobierno me lo quiere quitar, y yo lo quiero mucho pero dicen que estoy loca, tal vez lo esté no. En fin le estoy contando mis penas a un total desconocido. La desesperación estaba presente en el rostro de la mujer, entonces el metro llegó. Vamos mamá, el metro ya ha llegado. Qué amable es usted, mire que querer acompañarme en el metro para que no me pase nada, pero si ni siquiera ser su nombre. Vamos mamá entonces el móvil sonó, Billy lo abrió y leyó el mensaje. Billy felicidades, disfruta de tus 30 años, espero que tu madre esté mejor, estoy segura que con el tiempo se acabará curando. Ojalá, se dijo Billy a sí mismo mientras una lágrima le caía por la mejilla. ¿No se te olvida algo? La lluvia cae con fuerza, es una de esas tormentas que hacen historia, tienes suerte de tener un techo que te protega de ella, de repente te pones a pensar en tu hermana, como te gustaría que estuviese ahí contigo, pero así es la vida. Un día estás con tu ser querido y al siguiente estás poniendo flores en su tumba, que injusta era la vida, a que jugaba Dios. Un conductor borracho atropella a su hermana, hasta ahí lo puedes entender, son cosas que pasan, lo que no puedes entender es que tu hermana muera y el conductor borracho viva. Estás en el cuarto de guardias, ya sabes el cuarto en el que los guardias se van a echar una cabezada, miras a la puerta cerrada, oyes ruido al otro lado, lo típico, gente muriéndose, gente riéndose, quejándose, hay mucho movimiento, la gente estará nerviosa por la tormenta, normal, cada rayo que cae amenaza con crear un cortocircuito en todo el edificio, oyes unos pasos que bien. Así podrás hablar con alguien, no te apetece estar solo, ves la sombra de sus pies a través de la rendija de la puerta, intenta abrir, pero el pestillo está puesto, porque está puesto el pestillo, mierda, te has olvidado, ruido al otro lado de la puerta, el sonido del movimiento, risas, quejas, todos esos sonidos son buena cosa, pero no en tu situación, dios mío, un rayo debe de haber averiado las verjas, se han abierto, como pudiste olvidarte de que trabajas como guardia nocturno en un manicomio, vaya, parece que el pestillo por fin cede, causa de un infarto. El timbre de la puerta sonó, ¿quién podía ser a estas horas? Jim se levantó de la cama para ir a ver quién era, pero al parecer su hermano pequeño se le había adelantado. ¿Quién es Toby? No lo sé, dice que es mamá, ¿has mirado por la mirilla? Sí, pero no veo a nadie. Escúchame Toby, no abras la puerta ni hables con la persona que está al otro lado, voy a llamar a la policía, ¿vale? No puedo hablar con mamá. Dijo Toby con un tono de incredulidad. Toby, escúchame, la persona que pico a la puerta no es mamá, saque el móvil y marque el número de la policía, tras varios segundos de espera resistí al ver que nadie me respondía. Vaya mierda de policías. Nunca está cuando les necesitas. Abridme soy mamá, dijo una voz quebrada al otro lado de la puerta. Esa no era la voz de mamá, la voz de mamá era dulce y cariñosa, esa voz era cruel y áspera. Entonces Toby se asomó a la mirilla de la puerta. Es mamá. Mirala es ella. ¿Qué dices? Aparte a Toby de la mirilla y me asome yo. La cabeza me empezó a doler, parecía que el corazón se me iba a salir del pecho, noté un cosquilleo muy fuerte en el brazo izquierdo, me desplome, y, antes de morir vi la foto que había sobre la mesilla, era un foto de la lápida de mamá. Un invierno en 1897 una muchachita de unos 16 años solía ir de casa en casa pidiendo un poco de pan, pero los habitantes de la comarca de Osona en aquellos tiempos no querían saber nada, habían demasiadas personas pidiendo, eran tiempos muy difíciles, la muchachita con la piel blanca como la nieve no se cansaba nunca. De casa en casa de pueblo en pueblo, la gente solía echarla a patadas de las bodegas, solían chillarle diciendo fuera de aquí no queremos leprosos. Eso a ella le molestaba muchísimo, cada día que pasaba era más duro el cansancio, era interminable. Al poco tiempo empezó a nevar, todos se cerraban en su casa apenas la andaba por las calles, ella se empeñaba en que alguien con buen corazón la cobijase mientras se iba pasando aquel temporal, pero por desgracia no fue así. Una mañana en la que volvía a salir sol y parecía que el temporal había amainado, dos mujeres mayores se acercaban al río para lavar la ropa. ¿Qué veían sus ojos? Empezaron a gritar y a llamar a la gente del pueblo, la muchachita estaba tumbada en el suelo, había muerto de frío, en ese mismo momento una dama gris cubrió a la muchachita con un manto que llevaba en el brazo, miró a todas aquellas personas y dijo, nunca os olvidaréis del día de hoy y marcho con ella en brazos desde aquel día en la comarca de Osona muchos días de invierno nos acompaña una gran sabana gris que cubre todo el cielo. Una idílica tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Durante 30 años los expedientes acumularon polvo en la sección de casos no resueltos del FBI. Más de 13 piezas de evidencia fueron recogidas en la escena del crimen, la residencia Ewitt. Los hechos acaecidos llevaron a una de las leyendas más bizarras de los anales de la historia americana la masacre en Texas. Silencio. Debía hacer silencio. Sabía que su vida dependía de ello. No importaba cómo se había metido en esa situación, no importaba que iban a Dayas, no importaba que llevaba un regalo para su tía Maggie, nada de eso tenía sentido ahora. Ahora lo único que tenía importancia era que tenía que permanecer callada, con el cabello pegado a la piel por el sudor, inmóvil. Tal vez hasta tendría que parar de respirar. Tal vez hasta pararía de respirar y se ahogaría ella misma y, si eso pasaba, todavía salía ganando. Porque todo era mejor que eso. Cualquier cosa era mejor que parar como todos los demás. Él estaba ahí afuera. Ella sabía que él estaba ahí y él sabía que ella estaba ahí. De pronto la carretera de Texas había dejado de pertenecer a los Estados Unidos de América para ser un anexo de la República Popular del Infierno. Solo que a nadie se le ocurrió avisarle a ellos. El calor. Maldito calor. ¿Cuándo es de noche no se supone que debe hacer frío? Karen trató de absorber todo el aire que pudo con la boca, cerró los ojos y los apretó para no llorar. Empezó a temblar violentamente y tuvo que abrazarse para controlarse. Porque él lo sabía todo. Él le había dado caza y si ellas movía, aunque fuese un mínimo temblor, él lo notaría, la sacaría del armario, la tiraría contra el suelo y la descuartizaría con su sierra. Porque así había pasado con todos los demás. Y de cierta manera trastornada, Karen deseaba que sucediera de una vez, porque así todo terminaría. No le importaba si el malnacido la cortaba en pedacitos, se la llevaba a su casa, se la ofrecía a su familia, le echaban pimienta y se la comían. No le importaba eso. Hasta podría salir del armario y rogar porque el golpe con la sierra fuese fatal y rápido. Hubiese salido, de no ser porque sí le importaba. El calor. Hacía calor, demasiado calor como para poder pensar. Una gota de sudor bajó desde su frente hasta sus párpados y se metió poco a poco en sus ojos, haciéndoselos arder. Pero no se la limpió ni se restregó la cara. Por favor, Karen, en este momento no, después puedes moverte todo lo que quieras, después puedes bailar lambada si quieres, pero en este momento no te atrevas a moverte. Una pulsada de dolor le latió en el anular derecho y casi le arranca un quejido. Cuando estaba corriendo de la camioneta, es decir, cuando tuvo que saltar por la ventana, porque él estaba tratando de entrar por la puerta, cayó sobre el suelo de tierra y piedras apoyada en su mano vertical. Se partió unas uñas y se fracturó el dedo. Solo se dio cuenta mucho después. Había escuchado de las reacciones físicas provocadas por el miedo, pero nunca se imaginó que fuesen tan poderosas. Se había roto el dedo y golpeado con fuerza la rodilla, pero en ese momento ni siquiera se percató de ello. Porque él estaba ahí, se levantó y corrió, detrás de ella con la sierra, hacia la oscuridad del bosque, e iba a matarla, hasta que se la tragara. Ya habían pasado varios minutos desde que se había escondido en la casa con la muerte pegada a los talones y no habían señales de él por ningún lado. No sabía decir cuántos minutos llevaba escondida, pero eran varios. Tal vez más de los que sabía, porque en esta parte de la República Popular del Infierno el tiempo pasa como un fantasma, a veces rápido, a veces lento. La sierra no se dejaba escuchar ni olía el combustible. Tal vez se había rendido y se había ido a su casa. ¿Por qué no? Después de todo, ya tienen otras cinco piezas de carne que pueden cenarse. No pudo creer que había pensado algo tan monstruoso como aquello y, en ese instante, solo quiso vomitar de asco por sí misma y morirse. No eran cinco piezas de carne, eran sus amigos. Una de esas piezas de carne era su novio. El novio que ella amaba y con el que iba a casarse, el novio con el que había planificado el sueño de una vida. De todas las personas en el mundo ¿por qué a ella? Todo esto era mentira, tenía que serlo. Era una gran y larga pesadilla, de esas que son tan lúcidas que parecen de verdad. Eso tenía que ser. Eso tenía que ser porque era imposible que existiesen personas tan enfermas y tan malvadas como para hacer lo que le estaban haciendo. Dios no podía permitir semejante cúmulo de maldad en el mundo. Es que no estás en el mundo, cielito. Estás en las montañas de la locura, círculo 7 del infierno, más allá de donde Dios alcanza. Y así tratamos a los forasteros por aquí. Porque yo conozco a las de tu tipo, pequeña perrita. Solo desprecio y crueldad para mi muchacho. ¿A alguien le importa lo que me pase a mí y a mi muchacho? Basta. Basta, Karen, basta. Te estás volviendo loca. Necesitas todo lo que puedas de tu mente para cuando le digas a la policía lo que pasó. Tienes que describirlo, tienes que decirle cómo es la casa, cómo es la familia, cómo la sierra, bajo el sol, refleja los dientes en tus ojos como un aguijonazo. Bueno, la policía iba a aparecer. Tarde o temprano, la iban a sacar de ahí. Había una van hecha trisas, con manchas de sangre, en el medio de la carretera. Una patrulla iba a pasar, la iba a encontrar e iba a pensar que era raro. Empezarían a buscar y darían con ella, vivita y coleando. No importaba que ella se veía tan sucia como un prisionero en un campo de concentración, ni que se había orinado en los pantalones cuando vio al cara de cuero por primera vez. El olor, ahora intensificado por el calor, lo rodeaba todo. Era posible que el cara de cuero la atrapara siguiendo solo el olor. Después de todo, no es un ser humano. No es un pobre desgraciado con un problema en la piel, como dijo la abuela. No es un psicópata que usa caretas de pieles humanas para esconder su cara. No es un asesino enfermo que usaba una sierra mecánica para matar y que en ese momento estaba portando la cara de su novio como una máscara. Era un demonio salido de los más oscuros pozos del tormento, una bestia omnisciente cuya herramienta, la sierra, parecía estar pegada a sus dedos, cual espada de Damocles. Todavía lo veía persiguiendo a Donna. Karen grita corre. Donna se mueve como en cámara lenta, se tropieza y se cae al suelo. El cara de cuero la alcanza. Donna coge una lámina de metal del suelo y la interpone como un escudo. La sierra echa chispas cuando choca con la lámina. Karen debió hacer algo en ese momento, como coger un tronco grande, o el bate de tobe, y darle por la cabeza al mostrenco ese. Pero en vez de eso se quedó ahí, parada, congelada de miedo, mirando la escena. Su cerebro le ordenaba que se voltease y que corriera lejos, pero no había conexión. Las órdenes no llegaban a sus piernas. La sierra pasa resbalando al suelo de tierra, Donna tira la lámina, se levanta y empieza a correr otra vez. Pero cara de cuero hace algo con la sierra. En un segundo la levanta sobre su cabeza con las dos manos. En el siguiente la balancea hacia atrás y en el siguiente la balancea hacia delante, por debajo de la cintura de Donna. Hay un ruido, como el de una rama fuerte que se rompe cuando la pisas. Karen ve unas gotas negras en la oscuridad salpicar el suelo y algo se desprende de Donna. Donna cae al suelo y trata de agarrarse la pierna derecha, pero no hay más pierna después de la rodilla. Hay un nuevo olor, un olor penetrante, el olor de la sangre. Donna grita, Karen grita, el monstruo robusto de casi dos metros un de la sierra en el bulto que yace en el suelo y que antes se llamaba Donna. Donna deja de gritar. Cara de cuero se voltea hacia Karen y, por un breve momento, Karen se da cuenta de que la cara del asesino es la misma cara de Tobe, con ciertos defectos, claro, porque la piel no es perfectamente elástica. Hay que curtirla un poco y aplicarle algunas cremas hidratantes y esos campesinos no tienen nada de eso por aquí. La película se nubla y Karen trata de salir corriendo. Pero, oh, ya es demasiado tarde, él la ha atrapado. Cuando recuperó la conciencia lo primero que pensó fue que estaba muerta y que estaba conociendo el más allá. Luego siente sofocación, dolor de cabeza, calor y el dedo le duele. Dolor es igual a la vida. Por un instante se sintió enormemente desgraciada de estar viva, por primera vez, luego el sentimiento desaparece cuando por encima de su cara aparece otra, portando el sombrero de alguacil. Gracias a Dios, gracias, tiene que ayudarme, trató de decir, pero solo murmuró, shh, dijo el alguacil. Tranquila, cielito, tranquilita, por. Ayude. Amigos. Balbuceo, ya, ya, están aquí todos Karen trata de mirar alrededor, pero se siente confundida, perdida, como si estuviese pasando por un viaje de LSD. En un principio parece un palacio, pero luego va tomando forma y es una cocina, polvorienta y hay óxido en la puerta del refrigerador. Hay algo en una enorme olla que parece familiar. Un brazo. Pero Karen descartó la posibilidad de estar viendo algo así. La pesadilla había terminado, aun cuando nada de lo que pasaba ahora carecía de sentido. Abuela. Grita un niño afuera de la casa, abuela, déjeme entrar. Una mujer aparece, con un peinado anticuado, y lentes. Sus ojos son claros. Karen se sintió ridícula, se parecía a su propia abuela. Tú quédate afuera con los perros. Grita la abuela, hasta que aprendas a seguir las reglas. Todo es confuso y extraño, pero Karen recuerda a la abuela, cuando les ofreció ayuda en la carretera, poco después de que la camioneta se descompusiera. Definitivamente, cuando algo malo va a pasar no hay manera de escaparle al destino. Unas manos la manosean descaradamente y vuelve en sí, mirando al alguacil. No te vas a ir a ninguna parte, niñita Karen toma una bocanada de aire y trata de moverse, de escapar, pero no puede. El alguacil sujeta su cabeza entre sus manos. Por ese momento, es suficiente para controlarla. Dale un chance, suena una voz masculina en la cercanía, Tommy. Grita la abuela, mira el jodío desastre que hiciste en la casa persiguiendo al ganado. Da, mamá, dice el alguacil. Tommy es un buen muchacho, un muchacho muy dulce, dice una voz femenina, usted cállese, cretino, le dice la abuela al alguacil. Karen levanta una mano y trata de apoyarse. Lo consigue a medias. Por favor. Déjenme ir. La abuela se quita los lentes y la mira cara a cara, con una sonrisa solemne, la sonrisa de quien ya ha recibido esa petición en el pasado. Pequeña perrita, dice Karen, trata de preguntar por qué le hacen esto, por qué le hacen daño, pero no logra emitir ningún sonido. Alguien cocina carne cerca. Yo conozco a las de tu tipo, dijo la abuela. Solo desprecio y crueldad para mi muchacho, hay un rumor al fondo, un rumor gutural. No es de ira, sino de tormento. Es un rumor adolorido de quien ha escuchado eso miles de veces, de quien ha sido torturado por esas palabras. Todo el tiempo mientras crecía. Burlándose de mi pobre Tommy. ¿Acaso a alguien le importa lo que me pase a mí y a mi muchacho? Ah. Ayúdenme. Por favor. Gritó Karen, Tommy. Ven acá y controla a tu novia. Llamó la abuela Karen lo sintió todo como si fuese con otra persona, como si se refirieran a una Miss Universo de un país lejano, como si lo viese todo a través de una pantalla. Creyó que Tommy y su novia eran una parejita bonita, como la que hacía ella con Tobe. Entonces baja la mirada y comienza de gritar y a patalear cuando el cara de cuero atraviesa el umbral de la puerta, viniendo por ella. Ya le daremos un buen uso a esa carnita tuya, dice el alguacilay un flash y lo único que Karen sabe es que está corriendo en medio de la oscuridad y que lleva al cara de cuero a las espaldas, escuchando a la sierra como si la tuviese encima. Alcanza de ver la casa abandonada en medio del bosque y entra. Voltea y ahí está él, detrás de ella, vistiendo un delantal de carnicero manchado con sangre. Karen cierra la puerta y recorre la casa. Encontró el armario y se escondió en él. Y ahí seguía ahora. Podía pasarse el resto de su vida ahí metida. Piezas de carne, los Simpson, Tommy y su novia, ¿qué más seguía? ¿Cómo perdí la virginidad? Es impresionante la cantidad de basura que te tira a la mente cuando no la tienes ocupada en algo. En algo productivo, es decir. En este momento Karen se sentía distraída de todo lo demás, solo podía pensar en él, su presencia era completa y griega, un sonido. Eran pasos y estaban en la casa. El cara de cuero la había encontrado. Karen no habla nunca de su experiencia en el desierto tejano, y es que no la recuerda. Afortunadamente, la mente humana tiende a olvidar, a borrar de la memoria los eventos estresantes, los momentos de intenso shock. Es la única forma que la memoria tiene de defenderse a sí misma, porque si no existiera, estaría loca. Todavía no puede dormir sola ni con la luz apagada, tiene pesadillas muy a menudo, por no decir a diario, y no sabe por qué, no puede comer carne. Los policías que la encontraron dijeron que cuando la hallaron, tirada en el medio de la nada, estaba tan cubierta en sangre y tierra que creyeron que estaba muerta. Luego se despertó de golpe y empezó a gritar nos comimos a Uter. Nos comimos a Uter. No sabían de ningún Uter por la zona y, cuando Riggs, uno de los oficiales, le contó a su mujer esa noche lo que había pasado, lo hizo diciéndole. Esa chica debió de ser linda en otro momento. Pero todo lo que pude ver fue la mirada perdida y vacía de los locos, de los que viven en sanatorios mentales. Esa chica estaba muy mal. Pobrecita. Pobrecita. De más está decir que no puede subir a un vehículo de motor ni escuchar una motocicleta cerca, porque le entran ataques de nervios violentos y las enfermeras deben administrarle calmantes. Ciertamente la chica pasó por algo terrible, algo realmente horroroso, pero es una lástima que no pueda contarle a Ana lo que pasó. Tal vez si pudiera ayudaría a salvar una o dos vidas. Ayudaría a otros a poder escapar de la sierra mecánica que dejó huellas de sangre en las arenas del desierto tejano. ¿De qué sirve tener identificador de llamadas si a veces se muestra como llamada privada? Normalmente son molestos vendedores o bromistas en teléfonos públicos. Las llamadas habían sido tan constantes que decidí no contestarlas más. Ese fue mi primer error. Esa noche escuché el molesto sonido de mi teléfono a las 4.00 AM. Me levanté de mala manera para ver la pantalla del teléfono llamada privada. Lo ignoré y regresé a la cama. El sonido persistió. Después de 10 minutos perdí la paciencia y levanté la bocina. Diga. Escuché un silencio vacío seguido de una respiración agitada. ¿Quién habla? Pregunté. La respiración continuó cada vez más rápida seguida de varios golpes. Colgué el teléfono, resultado de mi poco interés por bromas telefónicas. Inmediatamente volvió a sonar indicando llamada privada. Tomé la bocina de un jalón y grité. Deja de llamar, infeliz. No me cuelgues, por favor. Respondió una voz quebradiza, nerviosa. ¿Quién eres? No, no puedo respirar. Más cuyo. Permanecí en silencio, escuchando la desesperación del hombre al otro lado de la línea. Se equivocaron. Diles que se equivocaron. Gritó. Mire, no sé de qué me habla, marcó un número equivocado, buenas noches. No cuelgues, bastardo. Dígame qué desea o colgaré de todos modos. Continué con voz educada. El hombre profirió un grito desgarrador, estuve a punto de tirar el teléfono por el horrible sonido. Colgué inmediatamente el teléfono, un escalofrío me erizó la piel. El teléfono volvió a sonar sin detenerse, temeroso tomé el teléfono y lo dejé a un costado de la base, aún así, podía escuchar el grito del hombre, un grito capaz de destrozar cuerdas vocales. El grito se detuvo, tomé la bocina y susurró la dirección del único hospital de la ciudad seguido de Mateu 235. La llamada se cortó. No pude dormir, el grito continuaba en mi mente, prisionero de mi propio silencio. Por la mañana me dirigí al hospital y pregunté a la enfermera sobre Mateu 235, bajó la mirada y mostró sus índromes. Paciente de esquizofrenia, tratamientos cancelados. Donación voluntaria de córneas, corazón y demás tejidos útiles en caso de muerte. Fallecimiento 24 de febrero de 2011. Pregunté a la enfermera sobre sus familiares, amablemente me proporcionó la información que necesitaba. El hombre había sido enterrado en la parte trasera de la casa de su mujer, hablé con ella contando mi anécdota. La mujer se sorprendió y comenzó a llorar. También he escuchado los gritos gimió. Nos dirigimos al patio trasero, una esperanza vacía se mostraba en el rostro de la mujer. No tiene córneas ni corazón. No puede estar vivo. La mujer abrió la caja fúnebre para encontrar el cadáver con la boca abierta totalmente manchada de sangre, sin ojos y con las manos congeladas en un intento de forzar el ataúd. Esta noche volvieron a llamar, pero temo encontrar las palabras llamada privada en la pantalla de mi identificador. Esto ocurrió un fin de semana que se presentaba perfecto. Discotecas, alcohol, chicas. Era viernes por la noche y mis padres no se encontraban en casa, ni lo estarían en todo el fin de semana. Estaba viendo la televisión, y poco a poco estaba acabando con mi paciencia. Decidí coger el teléfono y llamar a un amigo, o quizás un par. Cuantos más, mejor nos lo pasaremos con la libertad de estar solo en casa, cogí el teléfono y llamé a un par de amigos, para invitarlos a pasar un fin de semana en mi casa. Hice cinco o seis llamadas. Tengo que decir que en dos de ellas marque un número erróneo. Dos de mis mejores amigos aceptaron mi invitación y vinieron a mi casa. Es una casa apartada de la ciudad. Picaron a la puerta. Decidí apagar la televisión, ya que me estaba aburriendo. Abrí la puerta y los recibí. Pasamos todos tres juntos al comedor, y me di cuenta de que la televisión seguía encendida. Yo estaba seguro que la apague antes de recibir a mis colegas. Aún así no le di mayor importancia como jóvenes que somos, nos pusimos a ver la tele y beber como hacemos normalmente, aprovechando la ausencia de nuestros padres en casa. Nos lo estábamos pasando de lo mejor. Risas, criticas a los programas que echaban por la tele, etc., pero de repente, escuchemos un fuerte golpe, venía de arriba. Tony dijo que no era nada, que el viento probablemente habría abierto una ventana mal encajada. Se hacía cada vez más tarde, y nosotros continuábamos a lo nuestro, bebiendo, riéndonos y esas cosas. Empezaron a retransmitir un programa de efectos paranormales, la hora es indicada para que los niños no la puedan ver. Empezaron haciendo un reportaje en un cementerio. Apaguemos la tele, ya que esos temas, no nos interesaban. ¿Por qué lo quitáis, tenéis miedo o qué? Vaciló Iván. Iván era el típico estudiante, bien plantado, que se hacía al valiente cuando estaba entre amigos. Pero que todos sabían que cuando está solo, es un rilado. Volvimos a encender la tele, para demostrar al estúpido de Iván, que ese programa no nos afectaba ni la más mínima. Nada más volver a poner el canal, pudimos ver la imagen, una sombra en un cementerio. Suponíamos que era de un reportaje. ¿Por qué no vamos nosotros a dar una vuelta al cementerio? Dijo Iván, disimulando su miedo en un gesto muy atrevido. Tony y yo al compás afirmamos esa pregunta. Cogimos ropa de abrigo, pues en una noche como esta, debíamos ir abrigados. También nos llevamos encima todo tipo de utensilios, móviles, linternas y como no una pequeña cámara digital. Salimos de casa preparados para vivir una experiencia brutal. Me aseguré de cerrar la puerta con la llave. Nos encaminamos al cementerio de nuestro municipio, no quedaban muy lejos de mi casa. Íbamos comentando nuestras cosas, Iván iba entre Tony y yo supongo que sería, para demostrarnos que es un valiente. Lleguemos a la puerta del cementerio. Había una ligera brisa. Intentemos abrir la puerta, y nos llevamos un susto. La puerta estaba oxidada, seguramente del tempo en que ha estado inutilizada. Con un terrible esfuerzo, conseguimos desplazar la puerta lo suficiente como para colarnos en el cementerio. Una vez dentro, encendimos nuestras linternas, y procuramos no hacer mucho ruido. Eh Dios, no es bueno perturbar las almas de los difuntos dijo Iván en una voz apagada Tony y yo nos echemos a reír, y tratamos de calmarlo. Le convencimos de que no haríamos nada malo, y que no pasaría nada. Caminábamos poco a poco, alumbrando con las linternas cada centímetro que íbamos avanzando. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza, y como es de esperar, los ramos de flores depositados en los panteones de los difuntos, hacían un ruido de lo más espantoso. La cosa se estaba poniendo fea, teníamos mucho miedo, ¿para qué negarlo? Seguíamos avanzando, alumbrando todo lo que dejábamos atrás, mayormente tumbas. De repente algo me agarró fuertemente, y no tardé en darme la vuelta. Afortunadamente era Tony me susurro que vio algo brillante en medio de la oscuridad, y que sentía miedo dentro del cementerio. Me lo dijo al oído, por tal de que Iván no se asustase más, lo dejamos correr, pensamos que fue una imaginación producida por el pánico. Pero poco después, sucedió lo mismo. Entonces no perdimos ni un momento y fuimos a donde afirmo ver algo brillante. Lleguemos a un campo, de escasos metros, donde en medio había una pequeña habitación con una tumba dentro. Teníamos mucho miedo, parecía una toma de película, pero desafortunadamente era real. Volvimos a sentir un ruido dentro de esa misteriosa sala, Iván no aguantaba más, si seguía de brazos cruzados contemplando el recinto, le podría dar un ataque al corazón. Cuando nos dimos cuenta Iván ya había entrado en el recinto. Tony y yo no teníamos el valor que Iván venció en una décima de segundo. Estábamos nerviosos, no nos dimos cuenta de que nuestro amigo entró allí adentro. Empecemos a gritarle, en cuanto saliera de allí nos iríamos, dejaríamos el cementerio y volveríamos a mi casa. Pero Iván no respondía, la angustia se aferró de Tony y de mí. No teníamos ni idea de qué le pasaba a Iván. Volvimos a sentir un fuerte ruido que procedía de allí adentro. Le dije a Tony que me esperase, que le podía estar pasando algo a nuestro amigo, y que yo iba a entrar. Antes de entrar le advertí que no dejara de alumbrarme con la linterna. Me decidí, comencé a caminar hacia la obertura de la pequeña habitación, la luz de la linterna me quitaba un poco el miedo, pero no todo. Estaba a unos escasos metros de la puerta, cuando vi una sombra en el suelo. Avise a Tony, yo sabía que algo malo le pasaba a mi amigo. Entré decidido para buscar a Iván debía estar allí, porque entro y no lo vimos salir una vez dentro, el corazón se me aceleró al ver a Tony estirado boca arriba, tenía el móvil fuertemente sujeto entre sus manos. Se lo arrebate en un gesto de impotencia y salí corriendo, Tony no tuvo que preguntarme nada, se echó a correr detrás mío. En la huida del cementerio, iba derramando lágrimas por mi amigo Iván, en ese momento no me fije si estaba vivo o muerto, no apine a tomarle el pulso. Solamente le arrebate el móvil. Es culpa mía todo esto pensé mientras iba corriendo. La puerta estaba a unos escasos 100 metros de distancia, y Tony corría velozmente detrás mío. La huida se nos estaba haciendo eterna, una vez delante de la puerta. Tuvimos que hacer un hábil gesto para esquivar la puerta, que anteriormente habíamos forzado para poder entrar. Una vez fuera del cementerio, suponíamos que el peligro había acabado. Pero no fue así, alguna cosa extraña no pudimos ver concretamente que nos perseguía. Tony y yo, no teníamos otra opción que ir corriendo hacia mi casa y intentar encerrarnos y dar parte a la policía. Esa cosa extraña cada vez se nos acercaba más, deje que Tony me pasara para así tenerlo controlado. No quería perder otro amigo, por mi culpa. Faltaba poco para poder ver mi casa, para simplemente verla. Cuando ya la teníamos en nuestro campo de visión, esa cosa que nos perseguía, al parecer aumento de ritmo. Si seguíamos a nuestro ritmo acabaría atrapándonos. Teníamos una larga recta delante nuestro, le grité a Tony y le lancé las llaves. Ya que él iba primero, ganaríamos unos segundos abriendo la puerta. Tony no tardó en abrirla, yo estaba a unos metros de él, me estaba gritando pero yo no podía oír nada, solo veía su dedo señalando detrás mío, y su boca en un gesto de miedo. Me faltaban unos metros y estaría a salvo en mi casa con mi amigo. Hice un último esfuerzo y entre la puerta, que posteriormente fue cerrada con una velocidad brutal, por parte de Tony. Echamos todos los pestillos posibles e incluso pusimos sofás en la puerta, para bloquear el paso de esa cosa extraña que teníamos detrás. Nos caímos al suelo muertos de miedo, no nos salían las palabras. En un mar de dudas, la puerta sonó repetidamente. Un golpe detrás de otro. No sabíamos que podía ser, pero no queríamos abrir, empezamos a echarnos cada vez más hacia detrás, hasta chocarnos con la pared de la entrada, no me acuerdo bien como pero empezamos a pedir perdón no recuerdo porque solamente pedíamos salir con vida de aquello. Volvió a sonar la puerta, y al cabo de un rato oímos la voz de Iván. Abridme por favor. Decía, era un momento de tensión, la puerta cada vez movía más, supuestamente Iván la golpeaba con más fuerza. Nos asomamos a la mirilla, y apreciamos a Iván lleno de sangre, con la ropa destrozada. No dudamos ni un segundo en abrirle la puerta para curarlo y llevarlo a un hospital. Desde esa noche, no hemos vuelto a venir a mi casa nunca más. Nos hemos cambiado de pueblo, y mi amigo Iván está ingresado en un psiquiátrico de Barcelona, donde lleva sin hablar desde el día en que le ocurrió aquel fatídico ataque en el cementerio. No sabemos que le ocurrió, como no habla, nunca podremos saber que le pasó. Solo tenemos una pequeña prueba que captó su propio móvil dentro del recinto. Día 1. Me llamo Liria Hausen, soy una chica de 14 años, nos mudamos a este pueblo debido a que mi papa es minero, este primer día aquí fue acogedor. Un bonito pueblecito pequeño, con unas hermosas casas, no pude hacer nada más que recorrer el lugar debido a que mis padres recién se instalaban, mañana empezaba las clases así que intente buscar un lugar bonito para pasar el rato los fines de semana o para distraerme. Encontré una máquina de escribir, aquí es donde siempre voy a escribir este diario, vendré a este lugar a esta hora porque no se encuentra nadie, hasta ahora hay muchos lugares interesantes, pero, el más interesante para mi fue la iglesia, ocurren muchas cosas raras allí, según dicen. Día 2. Mi primer día de clases estuvo muy interesante, fue muy bueno, conocí bastante gente, listos, tarados, cretinos, todo tipo. Formé un club de lectura y literatura con 5 personas, 5 amigos con quienes pasar el rato a través de la lectura y la crítica. Me gustó este pueblo, lo mejor de todo es que no nos mudaremos más, estaremos instalados aquí y no me deberé despedir de mis amigos otra vez. Día 3. La pasamos en grande, mis amigos y yo fuimos a las montañas y nos divertimos como locos allí, estaba contenta porque estos momentos los volvería a pasar una y otra vez y no tendré que decir adiós, estoy contenta mientras escribo esto. Día 4. A la salida del colegio, mi mejor amiga, Isabella Lorey, me invito a ir a su casa, acepte ir, será esta noche, como es fin de semana iremos con su madre a comer algo a alguna parte, probablemente al bar. Día 5. Pasamos genial la noche, comimos en un buen bar del pueblo, una noche sin problemas, Isabella me dio un hermoso collar, yo le di un cuento que hice yo misma, ella me agrada mucho. Reímos con los chistes de su papa, lloramos con las novelas de su mamá y nos divertimos en su habitación, una de las mejores noches de mi vida. Día 8. Que bueno que no nos mudaremos más, este lugar es fantástico, deje de usar la máquina un tiempo porque creí que me descubrirían usándola. En el club encontramos una buena lectura e hicimos una crítica de otra, la crítica llamó la atención de la profesora de literatura, no sabemos si está contenta o furiosa pero ahora intentamos de que no nos vea. Día 10. Dos de mis amigos, Fernando y Francisco, me invitaron a una pequeña investigación a la iglesia, ellos dos son fanáticos de lo paranormal, me dijeron que sería sobre un fantasma que ronda la iglesia a las 2.00 de la noche así que será mañana cuando visitaremos la casa, yo voy porque soy excéptica y quiero probarle a esos dos tarados que no existen tales cosas como los fantasmas, aún no entiendo como medio pueblo cree en esas patrañas. Día 11. Como lo supuse, ese tal fantasma no era más que un trabajador de aspecto extraño, incluso encontramos a quien inició el rumor, aquel tipo era temido por su extraño aspecto pero le sacamos las dudas a todos cuando les mostramos como inició el rumor aquel tipo, todos tuvieron que que disculparse con el trabajador. Ahora voy a dormir. Día 12. Fui a disfrutar del pueblo buscando cosas raras o rarezas, ¿quién mejor para eso que Julia? Ella adora encontrar cosas raras y hacer mecanismos con ellas, quise saber que iba a hacer así que le pedí que me ayudara. Encontramos todo tipo de objetos, ella puso manos a la obra y empezó a hacer lo que ella mejor sabe hacer, es como una calculadora, es muy buena en matemáticas y excelente artista. Terminó de hacer su máquina, coincidía en que el tardo que hay en ella daría en el blanco de la diana que está en el bar, la pusimos en marcha, fallo, ella se puso un poco mal debido a que sus máquinas casi nunca fallan, le dije que se calmara un poco, pero, ella nunca se rinde, la ayude a hacer algunos ajustes, no quería decepcionarme, la pusimos en marcha de nuevo y dio en la diana el primer dardo pero el segundo iba a dar pero pasó una persona y le dimos en el trasero, entre risas salimos a marcha rápida de allí y con caras de yo no fui, Julia estaba orgullosa de otra creación que sale bien. Día 15. Juan Aristo, mi segundo mejor amigo, decidió invitarme a un concurso de baile, no le dije a nadie porque a él le da vergüenza que sepan que practica cualquier tipo de danza, acepte ser su compañera, Isabella me dijo que ya sabía su secreto y que estaría allí para apoyarme, sostuve el collar que ella me dio en mi pecho para no sentir nervios y esperaré a cuando sea el concurso. Día 17. El concurso fue sensacional, salimos en los tres mejores, Juan estaba feliz, muy feliz, casi lloró de la emoción en aquella emocionante noche, él me abrazó bien fuerte y me lo agradeció, Isabella estaba feliz por nosotros y decidimos celebrarlo cenando algo rico. Día 24. Exámenes, 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 es la única cosa que odio de este lugar, los exámenes son extremadamente difíciles, yo pasé los tres primeros hasta ahora, me faltan otros tres, Julia y los dos inspectores paranormales me ayudaran a estudiar para matemática e historia, mientras que Isabella y Juan me ayudan para las clases de religión, arte y literatura, dos estas tres materias van juntas en un examen. Día 30. Probamos los exámenes, decidimos celebrarlo yendo a jugar a las montañas como hacemos habitualmente al salir del club de literatura. Día 31. El pueblo está preocupado debido a que un asesino loco anda suelto por el lugar, los cadáveres siempre tenían libros con tinta borrada al lado de ellos, la situación empieza a incomodar a algunos, Isabella tiene miedo, Julia quiere partirle la boca a ese tipo, Francisco y Fernando quieren capturar ellos al culpable, que lo quitos, y Juan quiere mantener la calma en el pueblo, yo, por ahora, estoy esperando a que el sheriff le meta un tiro al loco este y que todo vuelva a la normalidad. Día 35. Juan, Francisco y Julia empiezan a actuar raros, no son los mismos desde que empezaron las muertes, actúan de manera sospechosamente extraña, Julia está posponiendo algunos de sus proyectos, Francisco se junta menos con Fernando y Juan empieza a perder un poquito el control en vez de estar calmado, algo raro le pasa a mis amigos. Día 38. Decidimos ir a las montañas un rato para olvidarnos del asunto pero en eso llega hasta el lugar donde estábamos tres compañeros de clase, nos dijeron que mataron al profesor de historia y a la profesora de matemática, Isabella y Julia se pusieron muy mal dado que ellos eran sus profes preferidos, las calmamos a las dos y les dijimos que no se preocupara, que ya pasó todo, no fuimos ni a la funeraria ni al funeral debido a que no queríamos empeorar el estado de las dos. Día 41. Más muertes, se consiguieron a tres sospechosos pero tuvieron que liberarlos dado a que ninguno resultó ser el asesino. Día 48. Decidimos calmarnos yéndonos a comprar al centro, nos veríamos mañana al finalizar las clases debido a que terminan mañana. Día 49. Estoy desesperada, encerrada aquí, esperando a que las llamas me consuman. ¿Por qué Juan? ¿Por qué? No debiste matar, no debiste destruir miles de vidas inocentes, nunca tuviste que hacerle caso a tu locura, no era la solución matar y hacer que la funeraria de tu papa mejorara para olvidar la muerte de tu mamá. No tuviste que matar a Francisco y a Juan de esa manera, partirles una botella en la cabeza, a Julia tampoco, no tuviste que matarla con uno de sus inventos, desgarrarla con un mecanismo, no tuviste que dejar tirada en las llamas que tú iniciaste a Isabella, quien con su dulce voz te pedía que la sacaras de allí, eres un monstruo, no debiste hacerlo. Siempre supe que habían matado a tu mamá unos mineros, pero, la violencia no fue la mejor manera de resolverlo, perdón, pero tuve que usar aquella pistola que encontré en el suelo, fue difícil manejarla, ahora mismo estoy aquí encerrada mientras espero a que me consuman las llamas que tú iniciaste en el bar. Mis buenos recuerdos permanecerán guardados aquí, lo bien que lo pasamos los seis juntos en este pueblo hasta que tú tuviste que perder la cabeza, adiós a todos. En California se encontró un extraño pueblo minero abandonado, un exquisito deleite para los amantes de lo antiguo, al lado de una máquina de escribir se encontraron estas hojas, se ve que están un poco quemadas pero no destrozadas, estaban apiladas. El lugar fue declarado como distrito histórico en Califernia. La muñeca negra. Me fascinan las antigüedades, soy una gran fanática de juntar chucherías viejas, tengo de todo, monedas, billetes, juguetes, adornos, libros y todo lo que se les pueda ocurrir también lo tengo. No sé por qué hallo tan entretenido pasar las tardes de mis días libres revolviendo en tiendas exóticas y ferias de pulgas en busca de arcaicos tesoros sin valor. Mi historia comienza un fin de semana como cualquier otro para mí, haciendo in-tour por las ferias de pulgas, compré algunos vestidos de los años 20, que jamás usaría y una lámpara tifán y muy bonita y cuando ya me disponía a marcharme, divise en medio de los puestos uno pequeño que me llamó la atención, tenía una cantidad inimaginable y variada de muñecas de porcelana y juguetes antiguos, volví sobre mis pasos y me puse a revisar una por una las muñecas, cual de todas más vomita. Con sus vestiditos de seda y sus rulos artificiales, me parecían preciosas. Estaba absorta contemplándolas para tratar de elegir cuál me llevaría, cuando se me acercó sigilosamente un anciano. Elige la que más te guste Catalina, me dijo casi en un susurro, yo te la regalo. Me sobresalte mucho, primero porque me sorprendió y segundo, porque el anciano conocía mi nombre. Era extraño, pero como desconfiar de aquel ancianito de mirada dulce y gestos amables, era evidente que era casi tan viejo como el tiempo, su piel parecía un pergamino amarillento y descolorido, aunque todavía le quedaban resabios de una antigua callardura. Lo miré muy sorprendida y solo se me ocurrió presentarme. Catalina Frías, un gusto conocerlo, le dije mientras le tendía la mano, ¿nos conocemos? Por supuesto pequeña, yo fui amigo de tu padre hace muchos muchos años, tal vez tú no me recuerdes porque eras un bebé cuando me viste por última vez. Conforme con la explicación, me dispuse a elegir una muñeca, después de todo, si había sido amigo de mi padre, no podía ser malo. De entre todas las muñecas que había, me prende de una en particular, su piel era de un color similar al chocolate, tenía ojos que parecían de gato, grandes, brillantes y verdes, y sus rizos eran oscuros como la noche. Resaltaba por encima de todas las otras, que parecían rubias sosas comparadas con ella. Esa quiero. Exclame, mientras señalaba a la morenita, es muy hermosa y me gustaría llevármela. Oh niña. Esa muñeca no es para ti, escoge otra mejor, me dijo con un tono triste, y me explicó que además de ser muy antigua, sus dueñas anteriores habían muerto de maneras horrendas y misteriosas. Pero yo estaba encaprichada y no me importó así que le insistí hasta que aceptó, bien, si esa es la que te gusta, puedes llevártela me dijo mientras la sacaba del escaparate y la envolvía cuidadosamente en papel de seda y la metía en una primorosa bolsita de papel. Me alcanzó la bolsa con mi regalo y se despidió de mí con mucho afecto, mientras caminaba de regreso a mi auto, gire para mirar al anciano y note en su mirada un destello malévolo que me hizo caminar más rápido. Ya en casa, dejé mi cartera y la bolsa con la muñeca en el salón, acaricié a mi gata y pase de largo hacia la habitación del fondo, que era una especie de exhibición, en donde tenía todos mis artículos coleccionables, acomode los vestidos en perchas y los colgué en un armario viejo como ellos, acomode la lámpara sobre una mesa y feliz conmigo misma me fui de regreso al salón, con la intención de examinar mi muñeca nueva. Me sorprendió ver la bolsa en el suelo, y el papel de seda rasgado, pero asumí que el menino de la casa había estado haciendo de las suyas. Esperaba de corazón que la muñeca no se hubiera dañado con la caída, la levante con mucho cuidado y me puse a observar sus detalles, era increíble lo bien hecha que estaba, la porcelana era absolutamente uniforme, sin fallas ni grumos como solían tener las muñecas de aquella época, su pelito era suave, parecía natural, pero lo más llamativo eran sus ojos, parecía tener la mirada viva y hasta un poco traviesa, el vestido de raso y seda, cuidadosamente bordado y pintado a mano, hacía juego con los zapatitos y el bolso. Encantada con mi adquisición, decidí que no la llevaría a la sala donde estaban las demás cosas, no eso no, era demasiado bonita como para que se pierda en el mar de chucherías, de modo que me levante y la coloque en la repisa de la chimenea, desde ahí seguro se luciría, ya que estaba en el centro del salón y todas las miradas se fijarían en ella. Después de una cena sencilla, me fui a dormir, no sabría decir exactamente qué hora era pero era de madrugada y algo me despertó violentamente, la sensación era como si me hubieran golpeado en el estómago, no estaba segura de que si lo había soñado o era real, de todos modos ya estaba despierta y aproveché para ir al baño a tomar un poco de agua, te regreso en la habitación, note algo un poco extraño, sentía como si estuvieran observándome, era incómodo y hasta un poco aterrador, pero se disipó en cuanto prendí la luz. Los días pasaban y todas las noches era el mismo asunto, me golpeaban en el estómago y me observaban fijamente hasta que encendiera alguna luz. Traté de no dar importancia a lo que estaba ocurriendo, me decía a mí misma que eran trucos de mi imaginación y que no era real. Andaba toda embobada por dormir mal, y eso evitó que me fijara en las aterradoras señales que habían a mi alrededor, mi gata ya no venía a casa más que para comer, ya no se echaba a dormir la siesta en el sillón del salón que era su favorito y cada vez que pasaba cerca de la muñeca, su pelaje se crispaba y refunfuñaba, hasta que un día dejó de venir, tampoco noté que el vestido original de la muñeca estaba empezando a quedarle pequeño. Yo misma me sentía desganada y enferma, como si tuviera los primeros síntomas de una gripe, pero de nuevo, no di importancia. Hace dos noches atrás, escuché pasos en el salón y en la habitación del fondo, era como si un niño corriera y jugara, me levante rápidamente para ir a ver qué estaba pasando, y me llevé una ingrata sorpresa, mi hermosa muñeca de porcelana no estaba, busqué por todos lados, pensando que tal vez la había movido de lugar y lo olvide, pero no, no estaba por ninguna parte, y asocié los ruidos de niño con el extravío de la muñeca. Durante la mañana, fui al fondo a ver si no faltaba nada más, pero ni bien abrí la puerta, casi me desmayo de la impresión, mis juguetes antiguos estaban regados por el suelo, algunos rotos, otros simplemente desarmados, las demás cosas estaban revueltas, pero no faltaba nada, al mover un sillón descubrí a mi morenita sentada debajo, oculta, era muy raro que yo la hubiera dejado ahí, pero al menos no me la habían robado, pero en cuanto la levante del suelo, advertí que su vestidito estaba todo descosido, como si se lo hubieran puesto a una muñeca más grande, la dejé en el sillón y seguí ordenando las cosas, para cuando termine de poner orden, ya era hora de almorzar, así que tomé a mi morenita y me la llevé para arreglar su vestido, pero como no podía quedar desnuda, tomé también un vestidito que había comprado y todavía no se lo ponía a ninguna muñequita, que mona, vas a estrenar vestido nuevo, le dije, al menos lo usarás hasta que repare el tuyo, y yo sé que pensaran que estoy loca, pero puedo jurar que sonrió, ya en la cocina, con mis instrumentos de costura, le quite la ropa y me aterré al ver que la muñeca había crecido, no era que alguien le había cambiado el vestido ni nada de eso, de verdad había crecido, era espeluznante verla, e incluso, la sentía más pesada, como si hubiera engordado también, cosí el vestido a toda prisa, solo para descubrir que ya no le entraba, ni ese, ni ninguno de todos los vestidos de muñeca que tenía en la casa, estaba asustada y sorprendida a la vez, sin saber qué hacer. ¿Piensas ponerme ropa o qué? Una vocecita malévola salió de la muñeca. Traté de soltarla, pero se acerró a mi mano y me miró de una forma que me hizo gritar. ¿Ya terminaste de hacer berrinches niña? Me dijo de mala manera, ¿acaso piensas que tienes derecho de dejarme así, toda desnuda y con frío? Anda, ve por ropa para mí o me las pagarás. Yo todavía no salía de mi asombro, era totalmente increíble, la muñeca estaba viva y me exigía que la vistiera, de golpe recordé que tenía algunas telas que había comprado para hacer cortinas. Déjame ir por telas, dejaré un lindo traje, pero por favor no me vayas a lastimar, dije asustada. Ella accedió y me soltó, me dirigí a la habitación seguida por aquella terrible criatura, que ahora vigilaba cada uno de mis pasos. Debía pensar en cómo zafarme a esa situación tan escalofriante, cómo conseguiría deshacerme a ese demonio sin que me lastimara. Mientras pensaba qué hacer, comencé a fabricarle su traje a medida, pero cada vez que se lo probaba, tenía que hacerle aumentos por todos lados, parecía crecer a cada momento, pero llegué al punto de que de tantos aumentos y remiendos, me quedé sin tela. Esta es mi oportunidad, pensaba, así que caminé lentamente a la habitación, pero al llegar a la puerta me detuve, la muñeca que venía detrás de mí, también se detuvo, entonces con un rápido giro de la cintura, me di vuelta y la paté tan fuerte como pude y me encerré en la habitación, la escuché levantarse pesadamente y golpear la puerta una y otra vez, mientras gritaba endemoniadamente que iba a pagárselas, que nadie la despeinaba y se salía con la suya. Pasaron un par de horas y estaba calmo afuera, pero no salí, sino que espié por la cerradura de la puerta y la vi. La vi caminar de un lado a otro, pero ya no tenía tamaño de muñeca, ya no. Sino que ahora tenía la altura de una niña, era terrible verla pasearse por el pasillo, mientras lanzaba maldiciones en alguna lengua desconocida para mí, mire a mi alrededor por enésima vez para tratar de encontrar cómo escaparme, pero no halle nada de nada. Ya es de noche, he perdido la noción del tiempo, pero que importa el tiempo si de todas formas no voy a salir de aquí nunca, despié de nuevo por la cerradura y mi carcelera ahora tiene el tamaño de una adolescente, pero todavía mantiene su peinado con rulos de ébano y sus ojos de gato, que brillan con una maldad abrumadora, llevaba un tiempo calmada, y eso me daba pavor, porque seguramente estaba planeando algo. La desesperación consumía mis horas, pero ya es tarde como para hacer algo, escapar no me salvara, y quedarme aquí tampoco me ayudara en nada, la decisión más sabia es tomar aquellas brillantes y afiladas tijeras de plata y terminar con todo de una vez. La sangre escurre de mis venas, se derrama por el piso y se cuela por debajo de la puerta, ya no hay nada más que hacer, mi vida se está escurriendo por debajo de la puerta y alimenta a aquel demonio sediento. Ella ha derribado la puerta con fuerza sobrehumana y se dispone a darse un banquete conmigo mientras veo la maldad que hay en sus preciosos ojos de gato. ¿Quién habría imaginado que detrás de tanta belleza existía tanta maldad, como sospechar siquiera que aquel regalo mezquino iba a ser el último que recibiera? No soy más que comida para ella, pero así es la vida, unos son cazadores y otros somos cazados. Era un día normal, como cualquier otro, excepto por esa tormenta que no parecía terminar jamás. Estaba usando el ordenador, buscando un crack para un juego que había pirateado, no recuerdo bien el nombre. Mientras buscaba, me tope con un sitio japonés, entonces utilicé un traductor para entenderlo. Era un sitio muy pobre, fondo blanco con texto negro. Me supuse que el traductor era pésimo, la descripción de la descarga casi no tenía sentido. Entonces escribí en el buscador del mismo sitio el nombre del juego Sigo Sin Recordarlo, y me redirigió a una página casi vacía, no tenía nada a excepción de un link llamado Crack. Normalmente no descargaría algo de un sitio tan sospechoso, pero fue el único resultado decente que encontré y estaba desesperado. Terminó la descarga. En mi escritorio había una carpeta nueva, de nuevo, llamada Crack. Cuando la abrí, habían dos archivos, uno TXT y el otro EXE, sus nombres estaban en japonés, y me supuse que eran el README y el Crack.EXE, entonces abrí lo que parecía ser el README, una vez más, el texto en japonés, volví a usar el traductor, quedé impactado con el resultado, el BME, el BME, el BME, el BME, el BME, y así seguía. No me atrevía a abrir el EXE, así que primero lo examiné con el antivirus. No detectó nada. Estaba más calmado ahora, y decidí ejecutar el archivo, pasó un largo tiempo sin que pase nada, el cursor mostraba la animación de espera, la computadora estaba haciendo algo, pero que... repentinamente se apagó todo, era de esperarse con tales condiciones en las que estaba el clima, revisé la llave de electricidad y era un fusible quemado, menos mal que tengo repuestos, en 10 minutos estaba todo en orden de nuevo. Encendí el ordenador otra vez, apenas pude volvía a la carpeta, estaba apurado, y como no recuerdo cuál era el juego, no recuerdo por qué. Habían archivos nuevos, el EXE debió ser un downloader que descargó los archivos necesarios para el crack. Los archivos totales eran el TXT en texto japonés, er.wmv, er.exe y er.jpep. ¿Por qué tendrían esos tres archivos el mismo nombre? Entonces abrí er.wmv, Windows Media Player se abrió y mostró una vista en primera persona de alguien caminando en el bosque de noche, que en un momento justo empezó a correr, la cámara temblaba mucho. Encontró unas vías de tren y empezó a correr sobre ellas, al parecer era una noche muy oscura, por lo que se podía entender de la calidad del vídeo. La cámara se tornó totalmente negra por pocos segundos, pero aún se podía escuchar al tipo corriendo. Encendió algún tipo de linterna, luego se detuvo y predominó el silencio absoluto por un tiempo. La cámara apuntaba a sus pies mientras él se quedaba completamente quieto, todavía se podían escuchar pisadas en la grava. Lentamente la cámara apuntó hacia arriba y ahí estaba lo que me atormenta. Hasta ahora era una mujer cuya piel era totalmente gris, vestía ropa vieja y tenía un palo muy largo en su mano. Su cara era negra y sus ojos brillaban casi tanto como la luna. La chica dio unos pasos al frente y la cámara cayó al suelo, apuntando hacia una pared. Todo lo que se escucha son pasos dirigiéndose hacia la cámara. Fue levantada y apuntaba a un hombre muerto en el piso. Allí terminó el vídeo, luego de eso no me atreví siquiera a abrir el punto y el pelo, pero lo hice. Era una captura de la misma mujer, más detallada que en el vídeo. Esa fue una de las muchas noches en las que no pude dormir. Pasé por años de terapia para superar esto. El matadero es un lugar donde se hacen atrocidades con la carne. Se rebana con brutalidad y se da muerte a muchas almas. El matadero es el terror en sí. Las personas caminan hacia el matadero cuando saben que morirán. El matadero es donde yacen los más terribles miedos y la muerte misma. El matadero representa el dolor en todo el sentido de la palabra. Es el lugar donde yace el sufrimiento y la realidad sobrepasa a la pesadilla. El matadero es el fin de todo lo que conoces. Prepárate para encaminarte hacia el matadero donde todo culmina. La noche estaba inquieta. Los relámpagos atronadores centellaban en el cielo. En lo más profundo del campo oscuro, cubierto por frondosos árboles, dividido por caminos de tierra, se encontraba una vasta y antiquísima hacienda. Y como se decía que en el campo no había luz eléctrica, la penumbra de la hacienda era atenuada por las escazas velas distribuidas por las infinidades de habitaciones. Anastasia, una de las jóvenes hijas de los patrones, recorría los pasillos, dirigiéndose hasta su cuarto para conciliar el sueño, a eso de las 12 de la noche. Pasó frente a la habitación del abuelo Eustaquio. La puerta estaba cerrada, pero podía distinguir la voz del abuelo. Ingresó al cuarto, y los niños estaban reunidos ahí, ante el abuelo Eustaquio, quien les relataba una de sus historias, las cuales siempre eran recibidas con entusiasmo por los infantes. Pero Anastasia, pensaba que estas historias les perturbaban el seso a los pequeños. Abuelo, ¿ya les estás llenando de cosas la mente a los niños? Calla Anastasia. Que a ellos les encantan mis historias. Sí. Respondieron todos al unísono, mirando enfadados a la tía Anastasia. Los niños ya deberían estar durmiendo. A acostarse. No, Anastasia. Después de relatarles una de mis historias favoritas, recién entonces se irán a dormir. Están conmigo. Ya. Abuelo comienza la historia. Exclamó uno de los niños. No niños. No les vas a trastornar las mentes con tus historias de terror abuelo. Anastasia vete. No me des órdenes, soy tu abuelo. Te doblego en la edad y la experiencia, niña sin respeto. Respondió el abuelo golpeando la mesa. Los niños abrían bien los ojos. Ay, abuelo. Protestó Anastasia. Salió de la habitación, enfurecida, dando un fenomenal portazo que se sintió a lo largo de toda la hacienda. Bueno niños, ahora sí podremos compartir la historia tranquilamente. Ustedes ya son hombrecitos, y no se asustan fácil, ¿verdad? No. Exclamaron todos. Esta historia se llama, el matadero de personas, 1969 Talagante. Santiago de Chile. Todos los televisores en las casas estaban sintonizando la llegada del hombre a la luna. La noche era oscura y nublada. No se veían ni los astros ni las estrellas. A las afueras de Talagante, hace un mes aproximadamente, se había alzado un matadero. Pero los desagradables olores que surgían del edificio, pronto comenzaron a molestarle a la gente, quien inició protestas, hasta que el matadero fue cerrado. Y en los meses siguientes, comenzaron a aparecer extrañas historias, de desapariciones dentro del matadero abandonado. Grupos de jóvenes se internaban en el lugar, para quedarse hasta altas horas de la noche, o consumir drogas. Pero no se les volvía a ver más, por lo que la gente comenzó a creer que el lugar estaba maldito. Y ya nadie se atrevía a entrar. Recuerdo que caminaba por sobre la maleza, en los terrenos donde se ubicaba el matadero, cuando pasamos por el frente, y mi grupo de amigos comenzaron a lanzarle piedras a las ventanas, tirándoles abajo los pocos pedazos de vidrio que les quedaban. Uno de ellos con piedra en mano, preguntó. ¿Creen que de verdad el matadero está maldito? Pues ha habido desapariciones. Y eso está comprobado. Si no está maldito, algo raro hay allí respondió alguien. Una nueva piedra destrozó una de las últimas ventanas que quedaban. Debe ser un lugar asqueroso imagínense, carne descompuesta por todos lugares. Pero también es un buen lugar para pasar desapercibido. He oído historias que criminales se han escondido allí, pero ¿y de qué sirve si no salen más del lugar? Tienes razón. De pronto, sentí una inmensa sed cuando vi a uno de los de mi grupo extraer una botella de ron de su chaqueta. La destapó, y no tardé en pedirle que me alcanzara la botella, pero cuando hizo esto, alguien lo detuvo. El cabecilla del grupo. Si quieres de esto, deberás hacer algo primero. Debes entrar al matadero. Vamos no bromees, tengo bastante sed. Mi garganta está seca respondí, ¿qué sucede? Me miró burlón, ¿tienes miedo? Le dirigí una mirada de odio. Sabes muy bien, que no le temo a nada. ¿Y si es así, por qué no quieres ir? Le arrebaté la botella de un manotazo. Sediento y furioso, la bebí en cuestión de segundos. Arrojé lejos la botella vacía, y me dirigí decidido hasta el edificio, mientras les decía. No se atrevan a venir por mí. No le temo al matadero. Distinguí como murmuraban tras mío. El ron había estado añejo, tal como me gustaba. El lugar despedía un olor infernal. Me tapé las narices con la muñeca, mientras observaba los alrededores. La forma en como mis camaradas lo habían descrito, no estaba tan lejos de la realidad. Había fétidos pedazos de carne descompuesta, en cantidad, esparcidos por las murallas. Las máquinas para desgarrar las carnes estaban sucias y manchadas en sangre, así como el suelo. Las sierras asesinas estaban detenidas, pero más afiladas que nunca. No había ni la más mínima luz, a excepción de la luz de la luna que entraba por la ventana. Recorrí el lugar a tientas varios minutos, hasta que en una esquina, distinguí unas velas depositadas en el suelo. Me incliné a recoger una, para iluminar mi camino, cuando distinguí unas cabezas de niños ensartadas en unos afilados palos. A pesar de mi eterna frialdad, no pude evitar sorprenderme. Para una persona normal, aquella imagen habría sido devastadora, le habría generado un trauma de por vida, sin duda. Iluminé los rostros de los niños con las velas. Estaban desfigurados, y la sangre de la herida en sus cuellos, donde el palo penetraba las carnes, estaba seca, como si hubieran sido mutilados hace un buen tiempo. Me alejé, escuchando gemidos y llantos de infantes. Supe de inmediato, que eran los espíritus de los niños que habían sido reducidos a cabezas decapitadas, los cuales sollozaban. Sin embargo, no temía. Recordaba un dicho que solía decir mi abuelo. Témele más a los vivos que a los muertos muy cierto. Llegué hasta un pasillo en la penumbra. Pero me abrí mi camino iluminando con la llama de la vela. Luego de avanzar varios metros, fueron apareciendo candelabros colgados a los muros, con varias velas sobre ellos. Tras mío, había oscuridad total. Estaba bien internado en el matadero, y si alguien aparecía tras mi espalda, no tenía por dónde correr, debido a lo estrecho del pasillo. Pero a medida que continué avanzando, divisé una puerta a mi izquierda, color carmesí. La puerta me llevó a una habitación de aspecto ceremonial. Había un gran candelabro colgando del techo, cortinas sobre las murallas, y distintos cuadros abstractos de aspecto perturbador. No tardé en percatarme, de que había alguien más allí. En el centro de la habitación, había dos pequeños en estado lamentable, desprovistos de vestimenta, tenían la cabeza calva, y estaban en seria desnutrición, al punto de que se le lograban ver las costillas. Eran pequeños, como de la edad de cinco años, y tenían las manos ensangrentadas, al igual que sus bocas, pues comían un pedazo de carne cruda y ensangrentada del piso. Me acerqué disimuladamente. No se lograban percatar mi presencia, pues estaban ocupados con el trozo de carne. En el muro frente mío, había una especie de ranura. Desde allí, observé a un tipo de cuerpo grueso y bestial, vestido como carnicero, que les arrojaba más pedazos de carne a los pequeños, como si estuviese alimentando a sus mascotas. Los hambrientos pequeños se lanzaban desesperados al trozo de carne, y sus labios se tenían de rojo. Pero quien les arrojaba las carnes, pronto se percató de mi presencia. Su rostro estaba cubierto por una tela negra, y me apuntó con su mano cubierta por un guante manchado en sangre, en forma de amenaza, luego desapareció de la ranura. Me acerqué a uno de los pequeños, y le acaricié la cabeza. Aún así no se percataban de yo estaba ahí, entonces salí de la habitación. Continué avanzando por el estrecho pasillo, iluminado por los candelabros. El tipo gigante con ropas de carnicero ya había advertido mi presencia, y me imaginé que quizás podría haber más personas en el matadero, pero todo me resultaba muy raro. ¿Qué hacía esa gente allí? Si es que se le podía llamar así. Aquellos dos pequeños que había visto en la habitación anterior, parecían animales maltratados, además de que en su piel se podían distinguir severas heridas, como producidas por algún látigo y torturas. Al final del pasillo, llegué hasta un espacioso cuarto del matadero. El lugar parecía inmenso. Me dirigí a una ventana, y por allí observé los campos, donde se reunía a las reses, que serían ejecutadas. Pero como el lugar había sido cerrado hace meses, esos campos ahora yacían solitarios, bajo la noche. En el cuarto que me encontraba ahora, aparecieron dos gigantes deformes, tras mío. Uno de ellos sostenía un inmenso garrote con clavos, y el otro, un machete, ambos ensangrentados. Diversas manchas de sangre también manchaban sus uniformes blancos de carniceros. Sus caras estaban desfiguradas, y su piel era similar a la piel de los muertos. Caminaron hacia mí con sus inmensos cuerpos, y sus ojos no tenían siquiera pupila, pero sus rostros llevaban una expresión de infinitifuria. Divisé una puerta, e ingresé por ella rápidamente, mientras escuchaba sus feroces rugidos. No tardaron en aparecer tras de mí nuevamente, y comencé a correr por mi vida, por diversos pasillos y habitaciones iluminadas por los candelabros y velas, que parecían estar distribuidos a lo largo de todo el matadero. Vi infinidad de niños más, algunos asegurados con gruesas carenas, alimentándose de trozos de carne podrida, amarillenta. Luego, me encontré sin salida en una habitación. Los dos gigantes volvieron a aparecer. Había unas tablas cubriendo la muralla, la cual parecía desgastada. De una patada, derribé las tablas junto con la muralla, y surgió un nuevo camino ante mí, y aparecí en una inmensa habitación, con una larga mesa ubicada al centro. Y en los asientos, yacían varias siluetas cubiertas por capuchas rojas, y cuernos que emergían de sus cabezas. Sus rostros eran cráneos de cabras, y sus ojos eran rojos, como la sangre. Llegó hasta mi mente, la imagen de Satanás, el macho cabrío. Apenas estuve frente a ellos, todos me contemplaron. Uno de ellos, que parecía el líder, pues llevaba una capucha y cuernos que destacaban más que los demás, se levantó violentamente, me señaló y exclamó furioso palabras en una lengua desconocida. Ante su orden, todos se abalanzaron contra mí. Y a mis espaldas, aparecieron otra vez ambos gigantes. Me vi perdido. Me sujetaron, y a la fuerza me condujeron fuera de la habitación. Me condujeron por más pasillos desconocidos, y comenzaba a sentir terror, por primera vez, demostrándome a mí mismo mi naturaleza humana. Por los pasillos que me conducían, sobre las murallas de estos mismos, había cuerpos adultos sacrificados, desprovistos de su piel, y desfigurados horriblemente. Algunos incluso desmembrados. Sentí pánico cuando oí una sierra emitir su estruendo, y también varios gritos infantiles de dolor. Pensé que había llegado mi hora. Que me habrían de ejecutar, de la peor forma que hubiera podido imaginar. Sin embargo, divisé una ventana que se venía acercando. Cuando pasé por el lado de la ventana, retenido por mis verdugos, sin pensarlo demasiado, rompí los vidrios con mi cabeza, y me lancé fuera, desprendiéndome de los brazos que me sujetaban fuertemente. Vi como el suelo se acercaba a mi rostro, y sentí un tremendo golpe. Después sangré por todos lados, y perdí el conocimiento. Pero por instinto quizás, desperté justo cuando los dos gigantes venían a buscarme. Me había roto la mandíbula, y me sangraba horriblemente, pero ya me encontraba fuera del matadero, en los campos. Corrí a todo lo que daban mis piernas, y uno de los gigantes extrajo una escopeta, y me disparó en la pierna. Caí, pero aún así luché por mi vida. Corrí, y corrí, más rápido que nunca, desafiando mi propio cuerpo. Cuando ya no pude más, me detuve, y apenas podía respirar. Miré hacia atrás, y me percaté de que ya nadie me seguía. Pero no descansé ni cinco segundos, y continué avanzando, pues debía resguardar mi vida. Después de mucho escapar, me encontré en el lugar donde había empezado, donde estaban mis amigos. Ya nadie estaba allí, las botellas de alcohol estaban tiradas en el suelo. A lo lejos escuché más escopetazos. El gigante de la escopeta, caminaba amenazante, y apretaba firmemente en su mano, unos cordeles de los cuales colgaban cabezas, que reconocí espantado. Eran las cabezas de mis camaradas, y llevaban aún la expresión de agonía. El gigante dio unos cuantos más escopetazos al aire, y me apuntó. Pero corrí con todas las fuerzas que me quedaban, y lo perdí, hasta llegar a la seguridad del pueblo, cuando ya daba el alba, para no volver nunca más a aquellos lugares. Fin. Abuelo Eustaquio, la historia ha estado genial. Exclamó uno de los pequeños deslumbrado. Pero ahora tengo miedo de dormir, exclamó otro. El abuelo Eustaquio le acarició la cabeza tranquilizándolo. He dicho. Ustedes ya son hombrecitos, y los hombres no le temen a nada, le dijo. ¿Y abuelo qué sucedió con el matadero? El abuelo Eustaquio contestó. Se dice, que aún se encuentra por aquellos lugares pero ya nadie, sin excepción, se atreve a entrar pues, el matadero es el lugar que representa la muerte y el sufrimiento. Caminar hacia el matadero, es adentrarte en tu más grande pesadilla. En tus más grandes terrores. Es el lugar donde las carnes y las almas son desgarradas brutalmente. El lugar donde todo termina, y la compasión no existe. El matadero, es el hogar de la bestia. Es donde se le otorga la sangre de los cuerpos sacrificados. Allí es donde verdaderamente, el diablo habita. Es el lugar de Satanás. Anastasia escuchaba tras la puerta. Luego, se retiraba a acostar dando furiosos pasos. La noche estaba silenciosa. Se acostó, y se arropó bien, para protegerse de los espíritus invisibles que rondaban en la oscuridad. Pues, aunque no aprobaba las historias del abuelo Eustaquio, sabía muy bien que el matadero, se encontraba no muy lejos de la hacienda. Y de solo pensar en aquello, se estremecía entera, sentía miedo, y la invadía un gran escalofrío. Me encanta la cocina. Me encanta cocinar. Es mi pasión. ¿A vosotros no os gusta cocinar? Es algo relajante, y sirve para poder dejar tu paladar con buenos recuerdos, quedar bien en las reuniones importantes, como Navidad, Pascua. Pero sobre todo, se aprende cosas nuevas. Hoy estoy metida en la cocina. El día no me ha ido muy bien, he discutido con un compañero del trabajo, Raúl. Y se ha presentado aquí para ver cómo cocino. Se ha puesto a reír como un idiota cuando me ha visto cortar las zanahorias mal. Se ríe de mí por todo. Pero hoy le daré de comer algo que jamás va a olvidar. Siempre le he visto comer carne durante esos días que no podía volver a casa. Es un asqueroso, ya sea cerebro, tripas de cerdo. Si eso es lo que le gusta, allá él. He preparado las verduras con un poco de cariño, al igual que cuando he cortado la carne y todo cuanto tenía que preparar. Un carnicero amigo mío me regaló material para preparar carne y otras comidas de primera calidad especias exóticas, cuchillos para dejar la carne muy fina. De casi todo. Es un buen amigo. Hoy lo invitaré también, no creo que le importe que esté el energúmedo de Raúl. A lo mejor con él se gana una buena bronca. Carne al horno, es la comida que más le gusta también a mi amigo. Las especias combinan muy bien con las patatas y las zanahorias que le he puesto alrededor. Creo que ya está listo para meterlo todo en el horno. Parece que ese estúpido ha comprendido que no tiene por qué reírse de cómo cocino, se debe haber quedado con la boca abierta. No ha dicho nada cuando me ha visto preparar la carne que él tanto quiere comer. He llamado a mi amigo, y estará encantado de venir a comer el plato que le he preparado. Dice que traerá a su hermano y a la novia de este, que quieren saber cómo cocino. Hoy no tendrás excusa para meterte conmigo, ¿verdad Raúl? Vaya. Lo siento. Se me ha olvidado que no puedes oír nada de lo que estoy diciendo, mientras estás ahí metido. El horno es muy grueso, no creo que te haya llegado mi voz en ningún momento. ¿Verdad que ahora te gusta la cocina tanto como a mí, Raúl? Creepypasta el hombre que canta y baila. Quedan pocas personas con vida que recuerden al hombre que canta y baila. El tiempo ha reclamado a los sobrevivientes de aquella larga noche, y estoy seguro de que se fueron de este mundo sin protestar. La vida toma un curso extraño después de una noche como esa. Los que aún viven, Bill Parker, Sarah Carter, Sam Tannen no hablan sobre ello. Sam es un tipo con suerte. Su cerebro empezó a convertirse en Avena hace unos años y ahora tiene problemas incluso para ponerse los pantalones. Se le concedió un alivio prematuro de sus recuerdos. No se despierta noche tras noche con la música todavía sonando en sus oídos, y lágrimas en sus mejillas. El hombre que canta y baila vino a ver carne con pocos bombos y platillos en el otoño de 1956. Yo recién había terminado la secundaria y estaba trabajando como repositor en Andy's Hardware. Allí estaba yo la tarde en que Sarah Carter se precipitó por la puerta, haciendo que el timbre de bienvenida sonase como loco. Juan, debes ver lo que prepararon en la glorieta. Hay una gran carpa y un hombre parado enfrente de ella gritando cual presentador de circo. Sarah estaba sin aliento y evidentemente había corrido el trayecto desde el parque hasta la calle principal. Dio un resoplido al mechón de cabello despeinado en su rostro mientras esperaba que yo reaccionase. Con Sarah siempre estaba dos pasos atrás y corriendo para alcanzarla. La chica tenía energía en aquel entonces y en cantidades ilimitadas. Dejé de acomodar los clavos para responderle. No había nada allí cuando pasé esta mañana. ¿En qué momento la colocaron? Se encogió de hombros. No lo sé, pero allí está. Y tienes que ver a este tipo. Está disfrazado de pies a cabeza y no para de hablar, y vaya que sabe hacerlo. Lo pensé y miré el reloj. Eran cerca de las cinco y mi turno ya terminaba de cualquier forma. Está bien, vayamos a verlo entonces. Sarah sonrió de oreja a oreja y desapareció. No dudé que lo estuviese anunciando al resto de nuestra pandilla. Me encontré con Bill en el camino al pasar por la farmacia en donde trabajaba. ¿De qué rayos está hablando Sarah, Juan? Entró volando por la puerta y se fue del mismo modo antes de que pudiese preguntarle algo. Bill era un tipo grande, el más alto, y más pesado, de nuestra clase. Tiene su temperamento, pero es un buen tipo. Era también el mejor de su equipo de básquetbol en la secundaria, aunque uno de los pocos que ha sido expulsado durante un juego. Arrojó a un chico al otro extremo de la cancha. Bill dijo que le había dado un cotazo en el estómago. Un accidente claro, nadie se atrevería a hacerle eso a propósito. Al final de la calle principal, cruzamos la calle Buchanan y entramos al parque. Normalmente en ese punto ya hubiésemos podido ver la glorieta, sobre una colina en el centro del parque. Durante el verano, solía haber conciertos ahí. Actuaciones de la banda de la escuela, coros de la iglesia cantando algunos himnos, ese tipo de cosas. Una vez un par de chicos de la secundaria comenzaron una excelente banda de rockabilly, pero de algún modo el comité del parque sacó una ordenanza que prohibía el rock and roll en ese lugar. Pueblos pequeños, ¿sabes? Pero ahora había una carpa enorme de color amarillo que tapaba la vista de la glorieta, como esas que tienen los circos o esas que los alcaldes suelen usar cuando tienen ganas de sentir el espíritu del pueblo, y sentir tu billetera, además. Ya había una multitud bastante grande alrededor de la carpa cuando Bill y yo llegamos. No podíamos escuchar al tipo del cual nos había hablado Sara. Realmente sonaba como un presentador de circo. A empujones avanzamos por la multitud y nos acercamos al lugar en donde estaba el hombre. Vamos todo el mundo, se está acercando, el momento se está acercando, vamos a tener una gran noche. Así es, una noche grandiosa. Cantaremos, bailaremos, lo prometo, y el hombre que canta y baila siempre cumple sus promesas. Aún no podíamos verlo, había demasiada gente bloqueando el camino. Parecía que todo el pueblo hubiese acudido a ver al hombre que canta y baila. Bill me tiró de la manga y apuntó con su dedo. Lo seguí con la mirada y no lo podía creer. Era el reverendo Harper, el cura bactista. He vivido por mucho tiempo, pero nunca vi otro hombre que pudiese golpear con una Biblia tan fuerte como él. Harper predicaba sobre los males del pecado. El pecado en la bebida, el pecado en el tabaco, el pecado en la droga, el pecado en cualquier cosa y por sobre todo, el pecado en la danza. Y aquí estaba, haciendo cola para entrar a la carpa, porque ciertamente no estaba predicando. Lo saludamos, y el viejo bactista se puso del color del mar rojo, nos dio la espalda y se alejó. Bill y yo nos miramos sonriéndonos, y seguimos caminando hacia el hombre que canta y baila. Al fin pudimos emerger de entre la multitud y verlo. Estaba parado sobre un cajón viejo y astillado que parecía estar a punto de colapsar. A su lado, sobre el césped, había un estuche de violín con detalles dorados en los bordes. Parecía viejo, más viejo que el cajón, más viejo que el pueblo. Parecía una antigüedad. Él era puro codos, rodillas y hombros. Alto y larguirucho, y su cuerpo se movía al ritmo de sus palabras. Estaba usando una chaqueta roja y blanca, como esas de los cuartetos que solían cantar en las barberías. Tenía un sombrero de paja en la cabeza, que incesantemente se acomodaba con sus manos de dedos largos. Seis dedos en cada mano. Me sorprendió ver eso. Había leído que algunas personas nacían con seis dedos, pero leer sobre algo y verlo son cosas muy diferentes. Bien, bien, falta muy poco. Realmente falta muy poco. ¿Están listos para cantar? ¿Están listos para bailar? Porque estoy listo para tocar mi violín, así que lo estoy, así que lo estoy. Tengo el violín a mis pies y estoy listo para tocar, listo para hacer que esas cuerdas canten, ¿pueden creerlo? Aplaudió, y eso fue lo más cercano a una pausa que estuvo dispuesto a hacer. Sara y Sam se acercaron a nosotros después de encontrarnos entre la multitud. Sara me codeó en las costillas. ¿Qué te dije? Parece que debería estar en un carnaval intentando hacernos ver a la mujer barbuda o algo así. Sam asintió con la cabeza para saludarnos, lo que hizo que sus anteojos se resbalasen por su nariz y les dio un empujón con su dedo para arreglarlos. Era tan alto como Bill, pero su físico ni se acercaba al de él. Era el chico listo en nuestra pandilla. Uno tiene que tener cerca a alguien así para que le enseñe a hacer cosas como desmantelar el auto del director y rearmarlo en el gimnasio de la escuela. No que hayamos hecho algo como eso. ¿Qué está vendiendo? Preguntó Sam. Un baile, creo yo, le dije. ¿Cuánto cuesta? El hombre que canta y baila debió de haberlo escuchado, porque dijo. ¿Cuánto cuesta? ¿Están preguntándose? No cuesta ni un dólar, ni un centavo. Amigos, esto no les costará nada, solo entren a la carpa y bailen toda la noche al ritmo de la canción. Nos miramos entre nosotros. Era un buen trato. ¿Música gratis y un lugar para bailar? No había mucho que hacer en el pueblo en aquellos días, y todavía no lo hay. Era casi muy bueno para ser cierto. El hombre que canta y baila se detuvo, lo que era un pequeño alivio. Urgó en sus bolsillos, sacó un reloj dorado y miró la hora. Y entonces sonrió, con una sonrisa que mostró cada uno de sus dientes. Amigos, es tiempo de bailar, así que entren. Entren todos, porque es momento de que el baile comience. Y con eso, se bajó de su banco, lo tomó junto con el violín y se metió a la carpa. Sarah, Bill, Sam y yo casi fuimos arrollados en el apuro de la gente por entrar, pero aún así fuimos los primeros adentro. Era enorme. Había un suelo de madera debajo de nuestros pies que parecía ser de roble, de roble oscuro, y pulido hasta brillar como un espejo. Había velas en candelabros por todos los postes de la carpa, y cuando miré hacia arriba no pude ver el techo con tanta oscuridad. Era como mirar a un cielo sin estrellas donde ni siquiera la luna se molestaba en aparecer. La multitud nos condujo más y más adentro mientras la gente entraba. No era solo gente joven. Estaba la señora Crenshaw, nuestra maestra de inglés que ya iba para los 50. Estaba el señor Hopkins, el director de la primaria. Estaba el buen reverendo Harper, quien aún se veía avergonzado. Realmente todo el pueblo estaba ahí. Demonios, incluso estaba el alcalde con su mujer, parados y hablando con el jefe de policía. Pronto todo el mundo estaba adentro y el murmullo de la gente charlando era ensordecedor. Todos buscábamos al hombre que canta y baila, para saber en dónde se había metido. Nadie miró hacia arriba, así que nadie lo vio hasta que hizo sonar las cuerdas del violín con su arco. Allí estaba, en el medio de la carpa, sentado en una pequeña plataforma de madera a aproximadamente 6 metros de altura. Dios sabrá cómo logró subirse ahí, porque la verdad que no había ninguna escalera que llevase hasta arriba. Dejó caer sus pies por la orilla de la plataforma y tomó su violín con una mano y su arco con la otra. Tanto el arco como el violín parecían estar hechos de la misma madera oscura del piso, y brillaban a la luz de las velas como si estuviesen vivos. Llegué incluso a dudar si el violín necesitaba del hombre que canta y baila para hacer que sus cuerdas tarareasen. Todos lo miramos, y nos sonrió, mientras se ponía de pie rápidamente, haciendo que a la multitud le preocupase que fuese a tirarse en medio de ellos. Y entonces comenzó a tocar. Hizo a esas cuerdas cantar. Nunca he vuelto a escuchar a alguien tocar así, y doy gracias a Dios por eso cada día. Aflojaba las articulaciones y aturdía a la mente. Sentías la necesidad de mover todos los huesos. Tomé la mano de Sara y comenzamos a bailar por el suelo de la carpa, y todo el mundo nos siguió. Algunos con pareja, otros solos. Algunos bailando cuadrillas, otros bailando el vals y otros bailando twist. Bailamos, movimos las caderas, sacudimos el esqueleto y rocanroleamos. Pasé junto al reverendo Harper, él moviendo los pies en un torpe baile junto a Eloise Grendel, una vieja fervientemente católica. Vi a la esposa del alcalde bailando un vals con Dan Adams, uno de nuestros bomberos. Me movía en espiral con Sara, chocando y empujando a las personas que estaban cerca. Hacía mucho calor y la temperatura subía cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar empezase a apestar a sudor. Me sentía mareado, pero seguimos bailando, bailando sin parar. También me di cuenta de que el hombre que canta y baila estaba cantando, pero en un lenguaje que no entendía. Se erguía sobre nosotros, parado en esa plataforma, haciendo a su violín cantar. Su arco se levantaba y caía, se deslizaba sobre las cuerdas de arriba a abajo, de lado a lado. Tocaba de la misma forma que hablaba. Sin descansos, sin pausas, solo un diluvio maníaco de notas, mientras su lengua se enredaba en palabras que no tenían por qué ser dichas en este mundo. Sacudí mi cabeza mientras giraba con Sara y me sentí cansado. Mis pies me dolían y mi espalda baja estaba empezando a palpitar. Vi mi reloj y entendí que habíamos estado bailando por una hora entera. Volví a sacudir mi cabeza, intentando ahuyentar la sensación de adormecimiento que estaba nublando mis pensamientos. Sara, me aclaré la garganta. Solo había podido susurrar. Mi lengua se sentía extraña y gruesa. Sara, lo intenté de nuevo, esta vez más fuerte, pero ella no respondió y continuamos bailando. La sacudí, pero no respondió. Continué sacudiéndola hasta que noté que lo estaba haciendo al ritmo de la música. Entonces intenté parar. Y no pude. No podía parar. Debajo de la niebla de mis pensamientos, empecé a sentir temor. Vi los rostros de las otras personas y pude ver su miedo. La cara del reverendo Harper se había puesto más roja que antes. El sudor caía a chorros por su rostro, pero él seguía moviéndose junto a la señora Grendel, cuya cabeza se balanceaba de lado a lado. Se había desmayado, pero sus pies aún se movían. Pasamos cerca de Bill, quien bailaba con Susie Watkins, y vi que los ojos aterrados de la chica recorrían todo el salón, pero Bill solo movía su cabeza al ritmo de la música y sus ojos vidriosos estaban perdidos en la nada. El hombre que canta y baila se rió desde su plataforma y continuó tocando. Escuché un grito y giré mi cabeza para ver a una mujer tirarse al piso, sosteniéndose la pierna con sus manos. Se había acalambrado. Le tenía envidia. Ella había conseguido parar, había conseguido descansar. Mis piernas se sentían como madera muerta y el dolor en mi espalda se había profundizado. Entonces su pareja de baile se paró en su tobillo y escuché el crujido desde mi lado de la sala. Él seguía bailando, con los ojos en blanco mientras se movía. Ella gritó de nuevo e intentó arrastrarse, pero en lugar de ello terminó parándose. Comenzó a bailar, dejando caer su peso sobre el tobillo roto. Una y otra, y otra vez. Me di la vuelta, pero no pude dejar de escuchar sus sollozos. La música continuaba. Miré mi reloj nuevamente y ya habían pasado tres horas. No paramos, no aminoramos el ritmo. Seguíamos moviéndonos al compás del violín. Sin importar las ampollas. Sin importar los dedos o tobillos rotos. Sin importar el profundo dolor de espalda que se rehusaba a desaparecer. Sin importar los corazones viejos ni las rodillas malas. Seguimos ese ritmo frenético como una masa. Una criatura con una solamente que se bamboleaba y saltaba. El reverendo Harper murió. Vi cómo pasaba. Estaba sosteniendo a la todavía desmayada señora Grendel, cuando la soltó. Ambos cayeron al suelo. Él se retorció una vez, sus pies atinaron un súbito ritmo estacato, y luego se quedó tieso. La señora Grendel se levantó y siguió moviéndose. Yo miraba a Harper mientras bailaba, intentando ver si respiraba. No lo hacía. Les juro que no lo hacía. Pero aún así se levantó. Estaba muerto, pero aún así se levantó y empezó a bailar de nuevo. Se dio vuelta para verme, y sonrió con la misma sonrisa del hombre que canta y baila. Sus ojos estaban rojos, llenos de la sangre de lo que sea que se hubiese roto en su cerebro. Harper no fue el último. Probablemente no fue el primero. Los viejos y enfermos fueron los que más pronto caían. Agotamiento, ataques al corazón, hemorragias en algún lugar del cuerpo. Murieron. Y entonces se levantaban y seguían bailando, sonriendo con esa sonrisa. Pasé cerca de Sam y Lizzie. Él había perdido sus anteojos. Sus ojos se movían por todo el lugar, totalmente conscientes. Miré su pierna y vi una quebradura expuesta, que rasgaba sus jeans. Dejaba tras de sí un rastro de sangre y cuando giraba, manchaba a las personas que estaban a su alrededor. Se paraba en esa pierna rota, saltaba sobre ella. Todo al ritmo del violín. El olor de la sangre se mezcló con el del sudor y ya no podía respirar. El aire era denso y por todas las direcciones escuchaba llantos, gritos, aunque nada acallaba el sonido del violín o del canto del hombre que canta y baila. Y entonces se detuvo. Bailé un último paso y luego me hice parar. Miré hacia arriba, todos lo hicimos. Él estaba mirando su reloj de bolsillo. Está bien amigos. Es todo por esta noche. El baile ha terminado y la mañana ha llegado. Pueden irse si es que pueden caminar y deberían caminar rápido porque este hombre que canta y baila se está yendo. Nos quedamos de pie allí, como aturdidos. Comenzamos a caminar a la salida de la carpa. Nadie corría, porque nadie podía hacerlo. Era un milagro que pudiésemos caminar. Sara se me adelantó y se fue, pero yo me quedé. Me di vuelta y vi al menos 20 personas que aún estaban paradas allí, entre ellas Harper. Todas estaban sonriendo y sus ojos estaban vacíos. Se mantuvieron de pie sin dar señales de querer irse. Vete amigo, el hombre que canta y baila ya tiene lo que quiere, pero le encantaría añadirte a su colección si te quedas ahí por mucho tiempo. Lo miré y lo vi sonreír. Entonces le di la espalda y dejé la carpa. Cuando me volví a voltear todo había desaparecido, incluida la gente que estaba adentro. Esa es la historia de lo que ocurrió. Los otros no la dirán o pretenderán que nunca ocurrió. Sin importar las 21 personas que desaparecieron esa noche, entre ellas la esposa del alcalde. Prefieren no pensar en ello. Sara y yo llevamos a Sama al hospital en el pueblo vecino, lejos de las personas que sabían qué había ocurrido. Tuvieron que quitarle la pierna. Sam ya era una persona callada y luego de esto lo fue aún más. No se mueve mucho últimamente, solo se sienta en el frente de su casa con un bastón en su regazo y masajea el muñón con su mano. Dice que le molesta en las noches frías, y en las cálidas, y en las húmedas, y en las secas. Bill dejó el pueblo y se unió a la armada, se quedó lo suficiente como para pelear en Vietnam y ganó un puñado de medallas. Volvió y sentó cabeza para beber, y beber mucho. Si quieres encontrarlo, puedes hacerlo en el bar de Eddie Edickson. Aunque no importa cuán borracho esté, no va a querer hablar de esa noche. Ninguno de nosotros se enteró mucho de Sara después de eso. Parecía estar bien, pero ella siempre parecía estarlo. Dejó el pueblo y comenzó la universidad, pero al igual que Bill fue arrastrada de vuelta a Belcarne. Ahora enseña inglés en la secundaria del pueblo. Y yo me quedé aquí, en la tienda de hardware. Incluso la administré por un tiempo, pero ahora no hago demasiado. Solo me siento con Sam y a veces hablamos de algunas cosas. No tan a menudo, sin embargo, porque si me quedo hasta muy tarde o mucho tiempo, veré sus ojos llenarse de lágrimas mientras se encierra en sí mismo. Y podré escucharlo tararear un pequeño fragmento de una canción, y los cabellos de mi nuca se erizarán y sentiré escalofríos recorrer todo mi cuerpo. Entonces sé que mi pie empezará a golpetear a un pequeño ritmo en el piso de madera, y una amplia sonrisa se dibujará en el rostro de Sam. La sonrisa del hombre que canta y baila. Abrí velozmente la puerta del auto. Era un vehículo pequeño y estábamos todos dentro, mi madre, mi tío, dos primas, una prima siete años y otra de quince mi hermano y yo. Estábamos a frente del edificio donde vivía mi tía. Era bastante alto en comparación de las casas de alrededor, a pesar de tener tan solo diez pisos. Entramos, había un guardia esperándonos, nos pidió nuestros nombres antes de dejarnos entrar. ¿Por qué hay dos ascensores? Preguntó mi prima con ternura. Uno llega directamente a la casa, mientras otro llega a la planta para entrar por la puerta, respondió mi tío en tono de sabiduría y presunción, mientras presionaba el botón para llamar el de la izquierda. ¿A cuál entraremos? Volvió a preguntar. Al que llega a la planta, necesitamos la llave para marcar un número si vamos por el otro. Es seguridad para que nadie entre. Los elevadores eran viejos, de esos en los que tienes que abrir manualmente la puerta y al subir veías como pasaban las diferentes puertas. Llegamos al apartamento de mi tía. Ella nos saludó a todos y tomamos asiento. Hablamos toda la tarde, de todo tipo de temas. Antes no le tomé importancia a algo que había dicho, ahora no paro de pensar en eso. Nos dijo que el edificio estaba casi despoblado debido a su antigüedad, solo había gente viviendo hasta el cuarto piso. Anteriormente había un sujeto viviendo en el último, pero fue asesinado. El aburrimiento nos consumió a todos los menores cuando comenzaron a hablar de trabajo. Así que decidimos bajar al parque. La curiosidad hizo que los cuatro nos montásemos en el elevador que llega directamente a la sala. Grave error. Luego de que todos estuviéramos adentro, me disponía a marcar para llegar al patio, pero antes de que alcanzase a oprimir el botón, el ascensor subió. Ah, demonios, maldije por lo bajo, seguro alguien más lo llamó antes de nosotros, anuncié dirigiéndome al grupo. Pero, murmuró mi primita. ¿Qué? Le pregunté. El tío dijo que para marcar un piso aquí necesitabas una llave, preguntó con temor, la voz le temblaba. Algo me impactó bastante, justo antes de que le dijera que yo no había marcado miré a mi prima de 15 años, hija de la tía que vivía aquí, por lo tanto ella sabía lo que estaba sucediendo. Su cara estaba pálida, como un fantasma, su pupila dilataba lentamente, con los ojos desorbitados, el pelo erizado y la piel de gallina. Al verla comprendí lo que mi prima pequeña quería decir. Mi tía vivía en el cuarto piso, y nadie más habitaba el edificio en los pisos de más arriba. Que no pare en el 10. Pensé, mientras intentaba oprimir el botón de stop para detener el ascensor, fue en vano. El ascensor paró en seco. Pensé que mi corazón pararía así si no dejaba de palpitar tan velozmente. Todos nos quedamos inmóviles. Sin saber qué hacer. Estaba sudando, tenía miedo. Luego de pensarlo durante un largo tiempo, marqué el primer botón. El elevador no se movió. Tienes que abrir completamente la puerta para volver a marcar, para que nadie pida el ascensor antes de que la persona baje, aclaró mi prima. Nadie se atrevería a abrir la puerta, y mucho menos mirar el número del piso. Yo lo haré, dijo mi hermano haciéndose el valiente, mientras se abría paso entre todos nosotros. Al posar la mano sobre la puerta se detuvo. Dudó un segundo y la comenzó a abrir lentamente. Conforme iba abriendo veíamos claramente el interior del apartamento. Era bastante grande, mucho más que el de mi tía, porque ya lo sabía. Estábamos en el último piso, el décimo. Una obscuridad reinaba el lugar. Había polvo por todas partes. Sin embargo algo me llamó más la atención estaba amueblando. Alguien había vivido aquí, o seguía viviendo. Mi primita lazó un enorme alarido que nos entumeció a todos justo después de que mi hermano abriese la puerta completamente. En la pared de al lado había una enorme mancha de sangre seca que llegaba hasta el piso. Mi hermano se paró la mano de la puerta, pero esta no se cerró. La haló fuertemente pero no se movía. Oh Dios no. Gritó mientras lloraba. Cierra. Chilló mi prima. Parecía que no entendiera que la puerta estaba siendo atrancada por algo o alguien. Le ayudé con bastante prisa, pero la puerta no se movía. Me pareció ver una sombra dentro de la casa. Viré velozmente la cabeza para ver qué era. Había algo que se acercaba. No se veía, pero notaba como el polvo del suelo se movía. ¿Qué pasa aquí? Gemí mientras intentaba alarmas fuerte. Eso se acercaba cada vez más, toda la escena me estaba volviendo loco. Los pasos, mi prima gritando, mi primita llorando en una esquina, igual que mi hermano mientras intentaba cerrar. Cuando llegó a la puerta no sentimos más que un empujón sobrehumano cerrándola. Mi hermano y yo nos caímos hacia atrás. El ascensor bajó. Nunca dijimos nada a nadie sobre esto. No he vuelto a usar un elevador desde entonces. Hemos intentado olvidarlo pero no podemos, algo que me atormentará para siempre es cuando el ascensor cerró, pues vi claramente la silueta de un hombre serio, mirándonos fijamente desde la ventanilla. Esto ocurrió hace aproximadamente siete meses. Sin embargo, sigo sin poder recuperarme de ello. Tengo una hermana menor, Alicia, ella adora las películas y series. Pero muchos de los programas infantiles de ahora no son muy buenos como lo eran antes. Los de mi época eran geniales. Dexter, soy la comadreja, Rocket Power, etc. Mi preferido era las chicas superpoderosas. Cada vez que le digo a Alicia los cartoons en mis tiempos eran muchísimo mejores que ahora, ella se enoja y me contradice. Entonces un día decidí probarle que yo tenía razón. Estaba volviendo de mi trabajo, pues mis padres murieron cuando era joven y vivo ahora sola con Alicia, cuando vi que un videoclub estaba vendiendo todos sus vídeos a bajo precio, ya que iba a cerrar. Entré y pregunté si también tenían capítulos de series, y me contestaron que sí. Fui a la sección de series y televisión, y comencé a buscar algún capítulo de las chicas superpoderosas, pues no había ninguno. Me agaché, para buscar entre los estantes de más abajo, y encontré uno que se llamaba las chicas superpoderosas. Pulpy se enoja. Pulpy era el pulpo de peluche de burbuja, era muy tierno, aunque siempre tenía un aspecto de cansado, por sus ojos. Fui a la caja y fue allí donde tendría que haberme dado cuenta que no tenía que comprar el cassette. La vendedora del local estaba desarreglada y parecía lunática. Le pregunté cuánto costaba el vídeo y me miró con esos ojos, como salidos de órbita, y me respondió que me lo daba gratis, con solo alejarlo de la tienda. Sinceramente, me dio miedo, pero bueno, ya saben, no hay que prejuzgar a las personas, quizás había tenido un mal día. Llegué a mi casa, y le dije a mi hermana. Por hoy, basta de series tontas, y a mirar verdaderos cartoons. Puse el vídeo en el VHS, y nos acostamos en la cama. Aprete play. Yo tenía una sonrisa en la cara, me hacía acordar mis momentos de niñez. Luego de eso, venía el título del episodio y los nombres de los realizadores. Empezó el capítulo. Burbuja estaba peleando con Bellota por Pulpy. Bellota le decía que ese muñeco parecía diabólico y que era muy feo, entonces Burbuja la empujaba y le gritaba. Después aparecía Bombón y la separaba, pero las chicas seguían peleando. Era divertido, Bellota se reía y Burbuja estaba muy enfadada. Alicia miraba con atención, como si estuviera descubriendo todo un mundo nuevo. Burbuja, muy molesta, le lanza rayos láser esos que le salen por los ojos a Bellota, y esta grita de dolor. El grito era demasiado real, se nos puso la piel de gallina. Luego Bombón, empuja a Burbuja y la reta, entonces ella agarra a Bombón por el moño, le empieza a dar vueltas, la arroja contra una pared y le escupe. Bellota intenta intervenir, pero Burbuja le rompe una pierna y le pega en el ojo, que comenzó a sangrar fuertemente. Le seguía pegando, y Bellota, desde el piso, gritaba y lloraba del dolor, los huesos crujían, y la sangre era derramada por toda la alfombra del cuarto de las chicas. Finalmente Bellota, sin un ojo, con la boca sangrando sin dientes, la pierna, el brazo, el pecho y el cráneo roto, muere. Miré a mi hermana, estaba horrorizada, la abracé, pero comprendí que tenía que apagar sí o sí esa videocasetera. Intenté apagarla, pero el botón no me hacía caso. Mientras Burbuja reía a carcajadas y Bombón, lloraba sobre el cadáver de Bellota. Y fue allí cuando Bombón, enojadísima, agarró a Burbuja y la estrelló contra el piso, y empezó a pegarle con toda su fuerza, patadas, piñas, punta pies. Ella seguía riendo, ahora con sangre en la boca y en toda su cara. Burbuja dejó de reír ya que ella hacía muerte en el suelo. Ahora Bombón reía, y lloraba a la vez. Pulp estaba apoyado sobre la cama, del lado de la colcha celeste de Burbuja, y empezó a moverse, lentamente hacia la cabeza de Bombón. Mi hermana lloraba y estaba muy asustada, y yo estaba desesperada por apagar el VHS o la televisión, entonces los desenchufé. La televisión se apagó, y fui a abrazar a mi hermana. Pero de repente se prendió de vuelta, y nos quedamos atontas. El pulpo estaba en la cabeza de Bombón, sacándole los ojos, prendido del moño, y ella gritaba de dolor. Luego le comenzaron a crecer los tentáculos, los introdujo por las cuencas vacías, donde antes estaban los ojos, y empezaron a salir por las orejas, todos llenos de sangre, por la boca, la nariz que ahora tenía y la vagina de Bombón. Empecé a llorar, no había forma de parar el vídeo, esa tortura que le estaba haciendo ese pulpo a Bombón. Los gritos reinaban la habitación y estábamos muy asustadas. Finalmente Bombón terminó de morirse, y el pulpo comenzó a flotar, y se depositó en la cama. Tenía los ojos rojos y amarillos, con cara de enojo. Empezó a mirar a la cámara, y lentamente fue haciendo zoom, hasta quedar con la imagen del pulpo, en toda la televisión. Alicia y yo, no podíamos más del terror que estremecía nuestro cuerpo. La imagen comenzó a debilitarse, y fue desapareciendo, con ese ruido tan inexplicable, como de cuando un canal no está disponible, y tiene la pantalla gris con esos puntos negros. Finalmente cesó y la televisión se apagó. Corrí a sacar el vídeo, y lo llevé a la calle, lo arrojé en un bote de basura y volví a casa, a consolar a mi hermana. Pero cuando volví la encontré mirando a la televisión, de cerca. Me aveciné a la pantalla y descubrimos, que había quedado la imagen de Pulpy, como quemada en la pantalla. Abracé a mi hermana, y le pedí perdón. Al día siguiente vendimos el televisor, y nunca más supe que pasó con el vídeo o busqué foros en internet, sobre este capítulo y encontré una foto, que fue eliminada al poco tiempo que la hallé. Era igual a lo que habíamos visto Alicia y yo. A continuación se transcriben los documentos que se encontraron en un laboratorio de pruebas alemán abandonado por los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos traducido al español. La prueba empieza a partir de mañana. El equipo no sabe qué esperar. Nuestra misión es llevar nuevas investigaciones y convertirlo en un arma para el frente de guerra. Recientemente se ha descubierto que el cerebro libera un, hasta ahora desconocido, químico cuando se siente miedo. Por razones obvias, esta prueba podría ser extremadamente peligrosa. Dos sujetos de prueba han sido seleccionados, y de lo que nos dijeron. Fueron condenados a muerte, pero terminaron siendo sujetos de este experimento, los sujetos estaban ensentados en una mesa con dos sillas, uno cuna con un colchón, una surtida librería, un cuaderno y una pluma, y una zona de baño que consta de un inodoro, un lavabo y un espejo. La comida y el agua se dan a través de una pequeña abertura, sellado. No tengo nada más que reportar en este momento. El sujeto de prueba y B se les está dando el producto químico en una dosis pequeña, consta de una mezcla con agua. El sujeto A, ha consumido el agua, y no ha mostrado cambios visibles en el estado de ánimo o la conducta. El sujeto B se ha negado a beber el agua. Se le ha dado a la fuerza la misma dosis, pero por inyección directa. Se le dio un poco de resistencia, pero fue fácilmente controlado y se le inyectó. La sustancia. Poco después, él parecía nervioso, casi paranoico, y saltaba cada vez que oía ruidos repentinos a los sujetos. Se les ha dicho que traten de permanecer activos, o con sueño, no solo inactivo. Tomó tiempo, pero hemos desarrollado una versión de gas con base de la sustancia química. Si se muestra eficaz en sujetos, esto podría convertirse en un arma valiosa. La dosis se ha aumentado ligeramente. Ni los sujetos eran conscientes de que el químico estaba siendo disminuido en la habitación. Después de unos minutos, el sujeto dejó de leer, y comenzó a mirar alrededor de la habitación con cautela. Después de una hora estimada, comenzó a leer de nuevo. Sujeto B respondió de inmediato. Abrió el cuaderno por primera vez, y escribió ¿Qué está pasando? Estaba susurrando. No quiero escucharte. En un pedazo de papel, lo arrancó del cuaderno, y lo deslizó debajo de la puerta. No se dio ninguna respuesta. Vamos a observar los efectos a largo plazo, hubo bajas cantidades de gas en el sujeto A, y vamos a observar los efectos durante un corto periodo incrementando el gas, en el sujeto B. Los resultados son impactantes por decir lo menos el sujeto A se hizo cada vez más inestable. Él dejó de leer, comer, y evitó el espejo a toda costa. De repente se puso muy agresivo, y lanzó un libro pesado en el espejo con una fuerza sorprendente, rompiéndolo. La reacción del sujeto B era más, curioso. Empezó mirando a la segunda silla. Pero él no estaba mirando a la silla, que estaba mirando como si estuviera haciendo contacto visual con alguien sentado en la silla. Algo parece estar mal, pero definitivamente estamos obteniendo resultados. El Führer estará más contento. No queríamos esto. ¿Qué hemos hecho para merecer la venganza de Dios? El sujeto B se escapó de su celda, la silla en la que estaba mirando se lanzó a través del cuarto, directamente en el vidrio, al instante rompiéndolo. Estaba a cinco pulgadas de espesor, reforzada. Él ni siquiera tocaba la silla. Se ha escapado por el agujero hecho por el impacto. Los respiraderos están filtrando el gas en el resto de la instalación. Ha matado a todos los GAU. Oh, señor. Oh, no, 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 por favor. El 23 de abril de 1944, los soldados aliados encontraron un laboratorio alemán abandonado, con su única puerta cerrada herméticamente. El uso de cargas explosivas, que a la fuerza entraron al laboratorio, preguntándose que era tan importante que los alemanes tuvieron que bloquear por completo este lugar. Ellos encontraron 13 cadáveres, 12 de los cuales habían emparejan batas de laboratorio sobre, destrozados en pedazos, y en un caso, arrancados directamente por la mitad. El cuerpo 13 tenía ropa anodina, marrón, y sin cabeza. Una investigación a mayor escala se inició más tarde por los alemanes como para determinar lo que había pasado, pero fue cancelada después de que muchos soldados alemanes absolutamente negaron a volver al laboratorio, por el peligro de sus vidas. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó con B, pero se presume muerto. La siguiente cuenta es la única evidencia apoyando la existencia de Necrosleek.net. Los datos del blog fue descargado por un lector preocupado justo antes de que desapareciera de la internet en el 2014. Los datos no fueron recuperadas hasta 9 años después. Estos son los momentos finales de Reed Murdoch, escrito en sus propias palabras. Hola chicos, así que he decidido empezar un blog sobre mi nueva vida. La mayoría de ustedes que leen esto son probablemente mis amigos y conocidos, pero para el resto de ustedes voy a exponer un poco acerca de mí mismo. Mi nombre es Reed, me acabo de mudar fuera del sótano de mis estúpidos padres, gracias a Dios, y ahora estoy persiguiendo mi propia vida, donde nadie me puede empujar alrededor más. Técnicamente yo soy el que abandonó el lugar, pero todos ellos me despidieron de antemano. A nadie le importa un adicto al crack como a mí, ni siquiera mis padres. No es que me importe. De todas formas, ahora estoy en mi propia cuenta. Tuve que renunciar a algunos lujos, la cocina infernal de mi mamá no es digno de ser llamado lujo. Preferiría vivir con un descuento de ramen de todos modos. A veces yo incluso tengo maíz en el lado cuando me siento elegante. Hablando de elegante, mi apartamento es todo lo contrario. Es de lo más barato que pude encontrar, de hecho. Me parece que el dicho usted obtiene lo que paga. Es especialmente cierto cuando estoy tratando de dormir con el sonido arrullador. De lo que solo puedo adivinar es una anciana ser asaltada en el callejón oscuro al lado. Mi gueto santuario consta de una sala de estar, una cocina, un baño y un armario. Las paredes están prácticamente hechas de cartón y la alfombra se tiñeron con Dios sabe que, pero es suficientemente bueno para mí. Vivir conmigo es una excusa pobre para un gato llamado Dwig. Ella es una de esas extrañas razas sin pelo, y a su vez, buen material para conversar. A menudo me preguntan por qué ella fue víctima de alguna perversa taxidermia. Aunque mi vida es de mala calidad, viviendo en la zona pobre tiene sus beneficios. Mi costo de vida es casi nada, así que se puede ganar dinero suficiente para sobrevivir haciendo trabajos ocasionales en internet sin tener que abandonar la casa. Me paso la mitad del mes escribiendo comentarios falsos para los productos que nunca he usado y llenar encuestas sobre temas políticos del que nada conozco. Luego, navego por la web y veo repeticiones piratas de DX Files. Ni siquiera tengo que pagar por servicios de internet gracias a un completo fracaso de mis vecinos para asegurar su punto de acceso Wi-Fi. Apuesto a que su exceso de datos están por las nubes ahora. Oh, bueno, no es mi problema. Estaré actualizando este vlog cada día o dos si estoy hasta que pase algo interesante. Gracias por leer esta aburrida mierda, espero que mi vida va a ser un poco más emocionante en los días por venir. He decidido hacer algo inusual. Son las 3 de la mañana y tengo la intención de permanecer despierto toda la noche, tengo bebidas con cafeína a mi lado. ¿Por qué estoy haciendo esto? Te preguntarás. Porque yo estoy cambiando de forma permanente a un horario nocturno. En otras palabras, voy a estar durmiendo durante el día en lugar de la noche. Tengo una serie de buenas razones para hacer esto. 1. Hay menos gente por la noche, así que dejar el edificio no será una cosa tan terrible. 2. La luz del sol da cáncer, no. 3. A la verga las normas sociales. 4. La velocidad de internet parece aumentar sustancialmente después de la medianoche. 5. Es un país libre, ni siquiera necesito razones. Además, me encontré con este frío foro llamado Nocturnal Underground. Naturalmente, está lleno de reclusos y mis antropocínicos como yo. Perfecto. Me inscribí de inmediato y encontré el foro de habitantes muy acogedor. No es el más famoso de los foros de internet, un agujero muy unido en la pared en una subcultura muy oscura. Todos parecen compartir una apreciación general de desconexión de la sociedad, lo cual es genial, porque yo realmente pensé que era la única manera que no podrán soportar trato con personas normales. Después de todo, estas personas normales me están diciendo que no tengo derecho a algunas sustancias, como si se trata de su negocio. Yo les dejaré saber cómo funciona esta cosa nocturna todo para mí. Me estoy ajustando muy bien a mi nuevo estilo de vida. Ya puedo decir que este es el camino que debería haber estado viviendo todo el tiempo. El internet es un lugar mucho más interesante durante la noche. Todo ha sido bastante normal últimamente, excepto por una cosa. Anoche, recibí un misterioso mensaje privado en Nocturnal Underground. Aquí está el mensaje de copiado y pegado para su placer de la lectura. Para, Readman 07, de, Revelation 666, asunto, necrosleep.net, felicitaciones Readman 07. Ha sido invitado a un sitio web privado que va a cambiar su vida para siempre. Descubre qué es lo que la sociedad no quiere que sepas en necrosleep.televisión. Use este código como invitación exclusiva. Dixby. Descubra qué es lo que se ha perdido toda su vida. Necrosleep.televisión. Suena como una estafa total, pero despertó mi interés. No pude resistirme a ir al sitio solo para ver qué demonios era. Así que fui allí, y llegué a una página de negro completamente vacío. Me di cuenta de que el cursor de texto parpadeante en el centro, lo que indica que podría escribir allí. Supuse que este era el lugar donde se suponía que debía escribir el código de invitación, y yo supuse correctamente. Cuando cargo la página principal, inmediatamente me di cuenta de que todo el texto está en ruso, además de la cabecera del título, que se limitó a decir necrosleep.net en inglés. Mi navegador detecta automáticamente que el sitio era ruso y se ofreció a traducirlo para mí, así que por supuesto que sí hice clic. Ahora, este sitio era claramente oscuro. Quien lo diseñó ciertamente no era muy variado en el diseño web, ya que el sitio tenía más en común con un documento de blog de notas que una buena página web. El fondo era negro, el texto blanco fue escrito en la fuente curriero tan genérico, y bajo el título de cabecera había una hilera de hipervínculos rojos marcados de la siguiente manera. Principal, compra, secreto, y crédito. He aquí un extracto de la página principal. Bienvenido a necrosleep.net Este sitio web es solo por invitación. Visitantes seleccionados tienen acceso exclusivo a nuestro producto especial que cambiará su vida para siempre. Necrosleep es un producto que niega de forma segura la necesidad biológica de sueño, gracias a nuestra fórmula secreta milagrosa. Con una pastilla al día, nunca se sentirá la necesidad de dormir de nuevo. Pruébelo usted mismo haciendo clic en el enlace de compra. Si necrosleep no cambia su vida, le ofreceremos un reembolso completo. Su sorpresa está garantizada. No hay manera de que esto funcione en realidad, de lo contrario todo el mundo lo estaría tomando. Obviamente yo era escéptico, y todavía estoy, pero hice clic alrededor del sitio un poco más solo por curiosidad. He hecho clic en el hipervínculo secreto, lo que me llevó a otra página. Aquí está el texto de dicha página. Necrosleep se compone de ingredientes especiales y raros, que no podemos divulgar con el fin de asegurar nuestra fórmula en manos privadas. Solo puede ser distribuido a través de medios alternativos de forma exclusiva. El ingrediente activo en necrosleep ha sido buscado durante años por los médicos y científicos que tengan la intención de desplazar el sueño con la vigilia. Solo hemos conseguido hacer lo que otros no podían, según lo permitido por la voluntad de nuestro maestro. Le podemos asegurar con plena confianza de que nuestro producto va a cambiar su vida, y nunca sentirá necesidad de dormir de nuevo. Pero, siéntase libre para disfrutar de nuestro secreto, medios alternativos, más como mercado negro. Lo que está pasando aquí, no parece ser, legal, exactamente. No es que me preocupo por la ley, apenas consigo vibraciones de poca confianza de este sitio. De todas formas, yo continué y hice clic en el hipervínculo crédito. Mi corazón se detuvo un poco cuando me encontré con honestidad la foto más extraña de una persona que vive que he visto nunca. Era una vieja foto en blanco y negro de un hombre alto en el abrigo de un médico. Si él no estaba de pie en posición vertical, yo diría que el hombre estaba muerto, pero mi conjetura es que él era cadavérica poco saludable, y probablemente ciego desde el aspecto de sus ojos claros y sin vida. Ni rastro de la emoción se podía encontrar en su rostro. Había un pequeño texto poco por debajo de la foto, que decía lo siguiente. Crédito para el pionero de Necrosleve Dr. Ayla Stan, nuestro maestro y fundador del Instituto Ucraniano de Medicina Oculta. Su obra sigue viva. ¿Nuestro maestro? ¿Medicina oculta? Tal vez he visto demasiadas películas de terror. Tal vez son parte de algún grupo religioso desquiciado o algo así. Sí. Admito que estaba descolocado ligeramente, pero más fascinado. He hecho clic en el hipervínculo compra, por mera curiosidad, una vez más. Resulta que cada pastilla cuesta cierta cantidad absurda de la moneda rusa, que es igual a unos 130 dólares por píldora. Ridículo. No es que me gustaría comprar ellos incluso si pudiera. E inmediatamente me fui del sitio. En este punto, supongo que es probablemente una pésima estafa para conseguir tarjetas de crédito, o alguna iniciativa a un culto extraño. De cualquier manera hizo mi día más interesante de lo que normalmente hubiera sido. He publicado un hilo en nocturnal sobre el usuario Misterio que me envió la extraña invitación. Me encontré con ganas de saber más acerca de esta cosa necrosleep.net. Así como una parte de mi investigación, he tratado de averiguar quién era el usuario. He aquí una transcripción del hilo del foro. Ridman 07. Hola chicos, espero que no esté interrumpiendo el orden de las cosas por publicar esto en la sección Trojan y Acoso, no sabía dónde ponerlo. Pensé que este incidente se podría calificar como un caso Spans y otras personas están recibiendo el mismo mensaje de anuncio que el mío. Básicamente el otro día recibí un MP de un usuario que nunca he visto antes llamado Revelation 666, y el mensaje era un anuncio de algún suplemento. ¿Alguien ha visto este usuario en los foros antes? Estoy seguro que no. Si usted tiene alguna información sería genial. Cosmic Trashbin. No reconozco el nombre de usuario, debe ser bastante nuevo. ¿Cuál fue el contenido exacto del mensaje? Probablemente podríamos conseguir un administrador que le prohibía la publicidad. Ridman 07. Aquí hay un screen cap del mensaje. Cosmic Trashbin. Raro. ¿Realmente visitaste la página web? Espero que no, probablemente te haya infestado de virus. LOL. Visto Arfer. Solo traté de ir allí, es solo una pantalla en negro. El código de invitación no funcionaba, solo me dio un cuadro emergente que decía Iv no válida. Ridman 07. Por supuesto que fui. No me pude resistir. Tugliffe 4-liffe. No funciona para mí tampoco. Iv no válida. Cosmic Trashbin. Si solo funciona para Redman 07 tal vez está destinado a su IV de alguna manera. ¿Puedes conseguir algunas capturas de pantalla del sitio? Has despertado mi interés. Ridman 07. Aquí tienes. La página estaba en ruso por lo que mi navegador lo tradujo. Visto Arfer. Parece sombrío como el infierno. Cosmic Trashbin. Wow. Usted probablemente está siendo víctima de un Keylogger mientras hablamos. Visuarfer. Por no hablar de que el producto que están vendiendo es probablemente mezclado con cianuro. Cosmic Trashbin. No sea tan estúpido como para comprarlo. Visuarfer. Nunca confíes en un ruso. Tugliffe 4-liffe. Soy ruso y me parece ofensivo. Visuarfer. Usted acaba de decir que era de Asia la semana pasada. Decídete. Ridman 07. Les dejo este hilo durante 5 minutos y sobreviene el caos. Por supuesto que no voy a comprarlo. Estas supuestas pastillas milagrosas son 130 dólares cada una de todos modos. ¿Quién creéis que soy? Jondicash. Tugliffe 4-liffe. El hecho de que su nombre era Jondicash no significa que él era rico o tenía un montón de dinero en efectivo o lo que sea. Visuarfer. Por supuesto que era rico, él era Jondicash. Cosmic Trashbin. Es estúpido. Ridman 07. Antes de que este hilo se deteriore más, permítanme decir que he puesto una cinta por encima de mi cámara web por si algo se deslizó por delante de mi antivirus, pero es probable que solo sea una estafa de tarjeta de crédito o algo así. Voy a hacer un poco de investigación sobre el mismo mañana, me estoy quedando sin bebidas energéticas. Cosmic Trashbin. Me pondré en contacto con uno de los administradores acerca de esto. El spam no es tolerado aquí. Recibí un mensaje después de Wissing Wells, uno de los administradores, diciendo que el usuario Revelation 666 no existe en la base de datos, y que la única manera que podría haber recibido el mensaje es que si el cliente de correo se omitiera de alguna manera. En otras palabras, alguien hackeó el sistema y me envió un mensaje de spam. ¿Qué demonios? Finalmente busqué en Google Necroslep. Los resultados fueron los canales de YouTube en su mayoría irrelevantes y difuntas bandas de rock de los 90, pero me di cuenta entre los resultados de la basura un enlace a un post en fazm.com. Decía. ¿Alguien sabe si Necroslep realmente funciona? Así que hice clic en él, solo para ser dirigido a una página que dice el post que estás buscando ha sido eliminado y ya no existe. Yo debería haberlo sabido. Nada puede ser fácil y predecible. Volví a los resultados, y tuve que escanear a través de varias páginas antes de finalmente encontrarme con un viejo hilo de un foro en el que se menciona la página web Necroslep.net. Esta vez el post no había sido eliminado. En el medio de una conversación acerca de maximizar la producción de cultivos en algunos juegos de estrategia medieval, uno de los usuarios afirmó haber tomado Necroslep con el fin de atender su granja virtual las 24 horas del día. Huelga decir que los otros clientes del foro eran muy escépticos. El chico publicó un enlace a Necroslep.net en un intento de respaldar su reclamo, en última instancia, de no poder convencer que el sitio estaba destinado a su dirección Yip. Él también tenía el mismo código de invitación que yo, Dixby, lo que me lleva a creer que es solo una formalidad prevista para que se siente especial. Pero eso no explica por qué y cómo Mip y al parecer la de alguien más eran especiales. El fanfarrón luego afirmó que no había pruebas irrefutables de su vigilia incesante en su puntaje en el juego. En relación a la longitud de tiempo que su cuenta ha existido, su marcador era excesivamente alto. Tan alto, de hecho, que sería imposible para él alcanzar tan alto puntaje en tan corto periodo de tiempo, a menos que él estuviera jugando al juego durante al menos 21 horas al día, lo que le deja prácticamente sin tiempo para dormir. A pesar de todo eso, atribuyeron su realización a un programa robot automático que opera el juego para él durante la noche. Desde el engaño de esta manera está en contra de las reglas de juego, su cuenta inmediatamente fue proscrita, de acuerdo con el moderador en el extremo del hilo. Efectivamente, en pequeñas letras rojas debajo de su avatar estaban las palabras baneado por abuso de bots, 12 de agosto de 2006. No pude encontrar ningún resultado más relevante para Necrosleep o Necrosleep.net. Parece que estos traficantes de droga en línea son bastante sigilosos. Me muero por saber cuáles son sus verdaderos motivos, porque yo podía pensar en un millón de maneras mejores para robar números de tarjetas de crédito. Podría ser una broma, pero es evidente que esto ha estado sucediendo desde el año 2006 por lo menos. Tal vez algunos chistes nunca mueren. Tengo otro mensaje privado de Revelation 666. Soy el único que le resulta raro ese nombre. Sabiendo lo que sé ahora, me hace incómodo pensar por qué este usuario fue a ponerse en contacto conmigo en concreto. Por alguna razón, ellos sigilosamente están excluidos del sistema solo para enviar estos mensajes y me hacen esta. Oferta. Aquí está el mensaje que acabo de recibir. Para. Redman 07. Desde. Revelation 666. Asunto. Necrosleep.net barra backdoor. Felicidades Redman 07. Usted ha sido seleccionado para recibir una prueba gratuita de 30 días de Necrosleep. Reclama tu recompensa exclusiva en Necrosleep.net barra backdoor. Averigüe lo que se ha estado perdiendo toda su vida, libre de riesgos. Necrosleep.net barra backdoor. Una vez más mi curiosidad fue lo mejor de mí. Preparándome para la estafa que venía a mi camino, hice clic en el enlace. Me llevaron a una página que pedía mi dirección, nada más. Pensé en ello cuidadosamente, sabiendo muy bien que estas personas probablemente tienen intenciones maliciosas. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? El peor escenario es que me envíe algún correo basura o unas pastillas defectuosas. El punto es que por fin voy a saber lo que quieren de mí. Decidí volver a escribir en el foro para que la gente sepa lo que pasa. Efectivamente, sus reacciones eran divertidas. Ritman07. Bueno chicos, volvió a pasar. Mirad el archivo adjunto. Cosmic Trashbin. No me digas que ha hecho clic en este también. Ritman07. Lo hice. Entonces me pidió mi dirección. Pero no te preocupes yo solo puse la dirección. Cosmic Trashbin. Estás loco. Ritman07. No me sorprendería que Wissingwells me enviara estos mensajes extraños solo para despertar algo de controversia por aquí. Wissingwells. Yo no lo haría. Cosmic Trashbin. El misterio ha sido resuelto. Regreso a casa. Wissingwells. Con toda seriedad que no tengo nada que ver con esto. Lo juro por la vida de mi bisabuela. Redman07. Jurar sobre la vida de una persona muerta no es exactamente de la manera más convincente de declararse. Cosmic Trashbin. Creo que la broma ha ido muy lejos. Hg. ¿Lo hiciste o no? Wissingwells. Realmente no lo hice. Los administradores y yo estábamos realmente perplejos cuando vimos de dónde provenía el mensaje. B-3457 W4RF4R3. Si realmente te envían las píldoras, ¿qué harás? Cosmic Trashbin. Nada puede hacer que te quedes despierto para siempre. Redman07. Incluso si me envían las píldoras y no es correo basura, yo no voy a tomarlo a menos que encuentre algo más de información sobre el mismo. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Yo probablemente no actualizaré este hilo más, así que seguid mi blog si quieres saber lo que pasa conmigo. El enlace está en mi perfil. Bueno, descartada la posibilidad de que se trata de una broma por los administradores. No creo que Wissingwells llevara una broma tan lejos, ni que él mintiera tan descaradamente. Es simplemente demasiado extraño. Ayer por la noche, un amigo mío entregó el correo a mi casa a cambio de un poco de trabajo de codificación en su sitio Flash. Voy a hacer lo que sea para evitar dejar el edificio. Pero esa no es la cuestión. El punto es que recibí un sobre sin remitente. Sin embargo, de inmediato supe quién era. El sobre era viejo. Muy viejo, como si estuviera sentado en un polvoriento de Svan durante décadas. Abrí el sobre manchado solo para encontrar un sobre de manila más pequeño dentro, también bastante avejentado. Inscrito en el sobre pequeño estaba la palabra Necrosleep y un consejo sobre cómo almacenar el paquete en un lugar fresco y oscuro para la máxima potencia. Las palabras parecían haber sido estampada en el sobre en lugar de imprimir. Abrí el sobre pequeño, y, efectivamente, había 30 pastillas negras en el interior. Ahora, antes de empezar a volverme loco, yo no voy a tomar esto. Al menos no hasta que pueda desenterrar alguna información más fiable sobre el mismo. Ahora sé que estos traficantes de droga rusos no estaban tratando de enviarme correo basura. La pregunta es, ¿por qué me mandan las píldoras si no funcionan realmente? Seguramente ellos deben querer mi dinero, que no conseguirían después de un juicio fallido de 30 días. ¿Y si están tratando de matarme? Nunca tuve un buen presentimiento sobre todo esto. Pero la curiosidad me está matando. Se me acaba de ocurrir que pasé por alto algo. Nunca he investigado al Dr. Aila Stan, el chico que aparentemente tenía algo que ver con Necroslep. Así que hice una rápida búsqueda en Google y encontré, para mi sorpresa, que tenía su propio artículo en la Wikipedia. El artículo afirma que el Dr. Stan era un científico ucraniano y el médico que afirmaba haber estado directamente involucrado en los experimentos representados en una imagen de movimiento de 1940 que documenta la investigación soviética en la reanimación de organismos clínicamente muertos. La película Los experimentos en el renacimiento de organismos representa varios inquietantes experimentos médicos realizados en caninos, uno de los cuales consiste en mantener la cabeza decapitada de un perro vivo con una máquina primitiva que suministra sangre oxigenada. Las operaciones en la película fueron acreditadas al Dr. Sergei Brujonenko. Sin embargo, el Dr. Aila Stan incesantemente decía ser el único que realmente llevó a cabo los experimentos e inventó el autogector, y que solo se acredita a Brujonenko porque Stan fue condenado a cadena perpetua por conducir ilegalmente experimentos horribles en los seres humanos. Él cree que porque tenía el consentimiento de sus sujetos de prueba no había cometido un crimen inmoral. El premio Lenin fue otorgado a Brujonenko por ese experimento, mientras que Stan permaneció en prisión permanente. No fue hasta que descubrieron el metraje perdido de sus experimentos humanos mórbidos. Hasta que lo ejecutaron por inyección letal. Sus últimas palabras, pronunciadas en un idioma no identificado, murieron con él. El Dr. Aila Stan se rumorea que ha sido pionero en una variedad de curas para las condiciones más importantes, como la narcolepsia y la epilepsia, aunque los resultados no fueron publicados de una manera científica, y por lo tanto la mayoría de sus supuestos logros eran imposibles de verificar, y aparentemente ocultos en naturaleza. El número de personas que aparentemente ha sido curado de diversas dolencias incurables entre 1930 y 1940 estuvo en los miles. Los intentos de replicar sus remedios documentados fracasaron en última instancia, lo que lleva más a creer que estaba practicando la pseudociencia. Se cree por algunos que sus curas milagrosas siguen siendo practicadas y vendidas en Rusia y Ucrania. Algunos afirman haber recibido correos electrónicos misteriosos y ofertas relacionadas con el trabajo del DR. Todas las investigaciones revelaron ninguna evidencia para apoyar estas afirmaciones. Admito, algunas de estas cosas me ponen nervioso. Experimentos humanos no son exactamente cosas agradables que pensar. Pero me parece que este doctor solo estaba haciendo lo que era necesario para avanzar en su investigación. Tal vez él realmente había hecho algo grande. Tal vez sus curas no podían ser comercializadas porque estaban tan avanzadas. Realmente no lo sé. Todo lo que sé es que he recibido uno de estas misteriosos ofertas que supuestamente no existen más allá de oídas. Tal vez hay algo de verdad en esto. Tal vez yo realmente fui seleccionado para recibir un regalo demasiado grande para las masas. Tal vez estaban hablando muy en serio cuando dijo esto cambiaría mi vida. Estoy sosteniendo la píldora en la mano, listo para tomarla en cualquier momento. He estado pensando mucho sobre esto. Yo sé que no es lo más seguro que hacer, pero soy una persona que toma riesgos. Si esto sale mal no tengo mucho por qué vivir de todos modos. La vida no es nada sin peligro, y quiero saber los motivos de estas personas más que nada. Necesito saber lo que quieren de mí. Necesito saber lo que me falta. Solo hay una forma de averiguarlo. No puedo creerlo. Realmente funciona. No he dormido en tres días y ni siquiera me siento remotamente cansado. Santo infierno. Nunca me he sentido tan centrado y estimulado en mi vida. No sé lo que tienen estas cosas, pero funciona. No sé cuánto tiempo va a funcionar exactamente, así que no estoy poniendo más esperanzas. Pero la afirmación es que yo nunca tendré que dormir de nuevo. Alguna vez. Hasta ahora, todo bien. Aún funciona a las mil maravillas después de cuatro días. Pero últimamente la luz ha sido realmente molesta, así que puse un pedazo de cartón sobre la ventana. Nunca me gustó esa ventana de todos modos. Por la noche me da la sensación de que estoy siendo observado desde fuera. Es fácil pensar que están viendo algo extraño por la ventana, hasta que te das cuenta de que es solo tu propio reflejo distorsionado por el cristal barato. De todas formas, ese problema se ha resuelto. También encontré algo interesante cuando estaba tomando mi pastilla todas las noches. Hasta hace poco, no me di cuenta un símbolo estampado en el interior del pequeño sobre de papel manila. Sí, el interior. Sé que he visto el símbolo antes, pero no puedo recordar dónde exactamente. Es una estrella de cinco puntas que apunta hacia abajo, con lo que creo que es la cabeza de una cabra inscrita dentro de ella. Tal vez solo reutilizan el sobre una y otra vez. Gracias a uno de mis seguidores por señalar algo que no me había dado cuenta. El emblema dentro del sobre era en realidad del símbolo satánico. Sí, hace falta decir que definitivamente no estoy tomando esta mierda más. Este tipo de cosas realmente me asustan. He terminado. Ojalá hubiera leído ese mensaje antes de que yo tomara la pastilla esta noche, voy a dejar esto mañana. Quiero decir, no me ha hecho daño hasta el momento, y me siento muy bien, así que tal vez estoy siendo paranoico. Es solo un símbolo, probablemente un error de impresión o algo así, pero no voy a jugar con los asuntos demoníacos. Durante la última semana he estado tomando una de estas pastillas en exactamente a las 22 cada noche. Tengo planeado detener las pastillas de esta noche, pero alrededor de las 22, 30, empecé a recibir un horrible dolor de cabeza, y se puso cada vez peor, así que esperé una hora, y yo no podía soportarlo más. Tome otra píldora. Sé que podría dejarlo si quisiera, pero estoy empezando a pensar que no hay razón para hacerlo. Quiero decir, yo no tengo que dormir más, me he sentido lleno de energía además. He estado aprovechando todo este nuevo tiempo libre sin dormir. Hice 5 mil dólares en un solo día de negociación de propiedad virtual. Eso no incluye mis ingresos de póker en línea durante la semana pasada que están por las nubes. De repente tengo esta idea intuitiva de números que nunca tuve antes. He estado viviendo mi vida en un sueño hasta ahora, tenían razón. Esto realmente es el cambio de mi vida. He aquí una historia bastante peculiar para ustedes. Yo estaba sentado en el sofá, pensando en mis cosas, cuando me di cuenta de un par de ojos que me miraban desde el rincón oscuro brillante. No pensé nada de ello, sabiendo que debe haber sido Ramita merodeando alrededor. Los gatos tienen ojos reflexivos, ¿quién más podría ser? Aparté la vista, y en ese mismo momento, lo sentí. Ramita acurrucándose junto a mí. Miré de nuevo hacia la esquina, los ojos pequeños y brillantes aún fijos en mí con Ramita claramente a mi lado. Parpadeé, y los ojos se habían ido. Mi cerebro está realmente tratando de confundirme. Tuvo que haber sido algo mental. Sin embargo, lo recuerdo con tanta lucidez, ahora que lo pienso, yo debería haber sabido que no era Ramita desde el principio. Los ojos de gato no se iluminan en rojo. De todas formas, esperemos que fuera solo un mal funcionamiento cerebral. Después de todo, ¿qué otra cosa podría ser? Me voy a quedar sin comida al final. Obviamente, yo podría ir a la tienda y reabastecerme a mí mismo, pero... La idea me asusta. La idea de dejar la seguridad de mi apartamento, la idea de interacción social, que ahora pavor más que nunca. Nunca he temido tanto. No siempre fui tan terriblemente asustadizo. Ninguno de mis amigos de mensajería instantánea ha estado en línea últimamente, y detuvieron de dar like a mi vlog. ¿Quién va a hacer mi compra? ¿Qué pasa si tengo que ir por ahí? No debería estar en pánico así, honestamente. Estoy siendo estúpido. Pánico idiota. Pánico idiota. Deja de tener pánico, idiota. Mi amigo Jaque entró, apareció. Fue un alivio temporal que duró aproximadamente el tiempo que le llevó a decir. No te compraré más comida hasta que te comprometas a salir de la casa. Ese era su oferta, lo que implica que tenía que salir de la casa y salir de marcha con los chicos a cambio de ayuda. Me negué por puro miedo. Estaba preocupado por mi salud, al parecer. No puedo culparle por pensar que me estoy convirtiendo en un ermitaño condenado a morir solo en un barrio patético, pero él no entiende. Nadie me entiende. Por lo menos estoy bastante seguro de que me dieron suficiente comida para durar hasta acción de gracias, si me estiro. Tengo que decirle todo sobre otra extraña experiencia que tuve ayer. He estado dejando mi televisión últimamente, por lo que el silencio no me irrita. Ese show infantil jardín de buco era, ya sabes, el espectáculo que todos vimos como niños hasta que estuvimos lo suficientemente maduros como para darse cuenta de lo absurda y sin sentido que era. Sí, ese espectáculo. Lo estaban poniendo en la televisión en ese momento. Era un episodio de acción de gracias, buco, un hombre vestido como un ciervo con un rostro humano, estaba en la cocina preparando la batata y arándanos. Esto es lo más inteligible del espectáculo. Las cosas se pusieron un poco raras, cuando decidió dejar que los arándanos antropomórficos entraran en su jardín en el último minuto, como si fueran insectos cautivos. Las patatas dulces no tuvieron tanta suerte. Buco envió a sus amigos para recuperar un pastel de calabaza en el árbol de la empanada, y sus amigos ardilla para recoger la salsa de la vaca salsa, que casualmente regurgita puré de papas. Te dije que este espectáculo era raro, pero ni siquiera es el principio. No me di cuenta que algo era raro hasta que buco sacó un cuchillo de gran nitidez que no se esperaría ver en un espectáculo tan benigno. Con la otra mano, abrió el horno, y lo sacó. No es un jamón, no un pavo. Un feto humano asado. Madre de Dios. Ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo permitieron esto en la televisión? ¿Fueron mis ojos los que me engañan? No sé, pero me di vuelta tan pronto como empezó a cortarlo. La sangre era demasiado, incluso para mí. Todavía estoy teniendo un tiempo difícil de creer lo que mis ojos veían claramente. No podría haber estado soñando, yo no he tenido ni una siesta en 15 días. Yo solo, ni siquiera sé. Tal vez algo que me pasa. He estado olvidando mi contraseña de inicio de sesión del PC, incluso después de que lo cambié a otra cosa y lo escribí se me olvidó donde lo escribí. Ni siquiera puedo pensar correctamente en este momento. No voy a mentir. Tengo miedo de mi mente en este momento. Entré en el cuarto de baño, con la intención de tomar mi primera ducha en semanas. Nunca me imaginé que abriría la puerta y no vería mi propio reflejo en el espejo. En su lugar, lo vi. De pie detrás de mí. Mirando fijamente. Completamente inmóvil. Me quedé helado y entré en pánico más de lo que nunca en toda mi vida. Usted no sabe el verdadero temor. Usted incluso no tiene ni idea. Todavía puedo verlo, grabado en mi mente. La cara. Era, demoníaca. Se había ido tan pronto como llegó. Yo diría que me estaba imaginando cosas, pero se sentía demasiado real. Yo no voy a entrar en ese cuarto de baño nunca más. Voy a ir al fregadero de la cocina o algo así. No puedo manejar esto. Me pregunto si estas píldoras están volviéndome loco. Necesito parar. Tengo que parar ahora. Ni siquiera me siento seguro en mi propio apartamento más. Siento que las sombras me están mirando. Traté de detener las pastillas otra vez, pero tuve un cambio de corazón en el último minuto. Algo me dijo que no, como una voz en mi cabeza. Me siento como que fuera un error y de alguna manera mi vida se desmoronaría si me detuviera. No creo que esto sea normal, la forma en que estoy viviendo, pero no puedo imaginarlo de otra manera. No me puedo imaginar salir a la luz, o incluso la luz de la luna. Todos mis contactos de mensajería instantánea han sido desconectados desde que Hacke habló conmigo, y yo no sé si mi comida durará una semana más. Ramita se está poniendo muy flaca desde que he estado comiendo su comida para gatos, para estirar mis suministros un poco, pero ella va a estar bien, siempre y cuando alguien se ponga en línea por Acción de Gracias. Hablando de eso, nadie me invitó a cenar en Acción de Gracias, ni siquiera mi familia. Pero eso está bien, no me gustan mis padres de todos modos. He estado escuchando más voces dentro de mi cabeza. Voces horribles. Me asusta y no sé qué hacer. Es algún tipo de efecto secundario o algo así. No me oigo a mí mismo a veces pensando que estoy perdiendo el control sobre mis propios pensamientos. Y estos pensamientos que tengo son tan oscuros, no es que yo piense de esa manera. Nunca le haría daño a nadie, yo no soy así. Traté de ir a Necrosleep.net otra vez solo para ver si hay algo que me perdí por los efectos secundarios, y dijo que el dominio ya no está en uso. El sitio fue cerrado. No sé qué más hacer. Estoy aterrorizada de mí mismo. Knock knock. Corrí hacia la puerta, preguntando quién era. Fueron mis amigos Hake y Douglas. Al parecer querían ayudarme después de ver mi blog. Pero, efectivamente, era solo bajo la condición de que abriera la puerta y saliera. Muy sospechoso. ¿Cómo puedo realmente confiar en ellos? Sé que les he confiado durante años, pero podrían hacerme algo más siniestro en el futuro. ¿Qué pasa si me dan la comida drogada? ¿Y si me apuñalan cuando abro la puerta? Se me acaba de ocurrir que no tengo ninguna prueba real de que pueda confiar en ellos. Ni siquiera puedo confiar en mí mismo nunca más. Yo ni siquiera sé quién soy. Tal vez toda mi vida he sido un monstruo sádico y ni siquiera lo saben. Tal vez mi verdadero yo está saliendo ahora. Tal vez todo el mundo está mal. Las voces no se detendrán. Yo solía pensar que eran malévolas, pero ahora no estoy tan seguro. A veces se siente como si estuvieran tratando de liberarme. Ellos quieren que yo los escuche desesperadamente. Ellos me muestran cosas, cosas horribles, y sin embargo, estas cosas me parecen horribles para mí. Estoy entunecido. No siento nada, pero sé que hay una cosa que puedo hacer para que me sienta bien de nuevo. Una parte de mí dice que es terriblemente malo. Pero las voces me dicen lo contrario. Las voces son mis amigos ahora. Los demonios son mis amigos. Ramita está en el cielo ahora. Tuve que hacerlo. Tenía que saber lo que sabía. Fue satisfactorio, pero necesito más. Pensé que nunca dejaría esta habitación de nuevo, pero no tengo una opción más. Necesito más de lo mismo. La cara se está enojando. Las voces son cada vez más enojadas. Me duele la cabeza tan mal. Necesito más. Me duele tanto. Necesito más. Me están haciendo daño. Tengo que darles de comer más. Necesitan más. Necesito más. Tengo que hacer que se detengan. Necesito más. Necesito más. Detenerlo. La policía llegó a la escena después de una frenética llamada al 911 de Margaret Murdoch, confirmado ser la madre del agresor. La víctima, Paul Murdoch, el padre del agresor, se encuentra en proceso de ser mutilado y canibalizado por el agresor, Reed Murdoch, cuya cara y la boca estaba cubierta de sangre y materia cerebral. Reed fue muerto a tiros después de negarse a dejar de comer su propio padre, cuyo cráneo fue desgarrado por completo. Se sospecha de consumo de drogas. La residencia de Reed Murdoch fue inspeccionada minuciosamente por los investigadores. Un sin pelo, sin cabeza, y el gato destripado se encontró en el mostrador de la cocina. La sangre y los fluidos corporales del gato se derramaron por toda la casa, mientras que se encontró la cabeza aplastada, el cerebro desaparecido y en ninguna parte pudo ser encontrado. El apartamento estaba claramente habitado por una persona completamente loca, dada la naturaleza y la falta de limpieza del lugar. Un viejo televisor descansó en la esquina, encendido, mostrando solo ruido estático y blanco. No tenía antena. Un paquete sospechoso de píldoras no identificadas se recuperó. El ordenador del residente y otros efectos personales fueron confiscados y esperan su posterior análisis. Los contenidos del tracto digestivo de Reed Murdoch era una mezcla inquietante de tejido humano, la materia en su mayoría cerebro y líquido cefalorraquídeo. El examen de su propio cerebro, sin embargo, era aún más perturbador y desconcertante. Su cerebro era clara y visiblemente deteriorando. El tejido cerebral era negro y rojo en lugar del gris rosado de costumbre, y lleno de agujeros por todas partes. Un examen más detallado reveló miles de pequeños parásitos negros que le consumían el cerebro. Este fue sin duda la causa de la psicosis insidiosa del hombre. Las pruebas en los parásitos no fue concluyente, ya que no se ajustan a ninguna especie conocida. Se necesitan más pruebas. Las pastillas desconocidas recuperadas del apartamento de Murdoch se han probado y confirmado que contienen sustancias poco comunes, incluidas las drogas oscuras, altamente adictivas y eufóricas, hormonas humanas, y los huevos de los parásitos, presumiblemente destinados a permanecer inactivos en un lugar fresco hasta que se introducen en el cuerpo, lo que les permite eclosionar y finalmente invaden el cerebro. No está claro cómo adquirió las pastillas y de dónde venían, aunque quien las creó seguramente tenía malas intenciones. Dos amigos de Red Murdoch, Hakefair Fax y Douglas López, fueron interrogados en la comisaría. E inmediatamente se refirieron a su blog en línea, donde supuestamente grabó su camino hacia la eventual locura. Se encontró que el blog misteriosamente desapareció de la faz de la internet por razones desconocidas. Eran conscientes de las pastillas desconocidas que Red estaba tomando, alegando que se originaron a partir de la página web necrosleep.net. Los investigadores confirmaron más tarde que el sitio web no existe. Algunos puntos antes de comenzar. En primer lugar, no soy el protagonista de esta historia. Acabo de ir a la universidad con ella, y aunque ella se convirtió en una escritora profesional, ciertamente yo no lo hice. Ella se hará cargo de mí más adelante, pero, hasta entonces, perdonen mi incómoda introducción mientras les doy a ustedes el contexto necesario. En segundo lugar, no sé qué harás con los siguientes eventos, y estoy seguro de que muchos de ustedes lo considerarán todo un engaño. No estuve presente para nada de lo que ocurrió en Phoenix, Arizona, pero puedo responder por la persona que escribió los siguientes registros. Ella no es, y nunca ha sido, una fantasiosa. Bueno, una vez conocí a una chica llamada Alice Sharma. Ella era estudiante en la Universidad de Edimburgo al mismo tiempo que yo. Mi peor clase fue Historia, un título que ha beneficiado en gran medida en mi carrera como reparador de bicicletas. Alice Sharma estudió periodismo, aunque tal vez estudiado no es la palabra. No es una exageración decir que ella vivió y respiró periodismo. Ella era editora del periódico del campus, voz reconocible de la radio estudiantil. Ella fue frustrantemente visionaria, y ella era una periodista por derecho propio antes de que alguien le diera una oportunidad profesional. Nos conocimos en los salones de estudiantes y nos hicimos amigos casi de inmediato. Un serpentino que intenta mantenerse alejado de la granja de sus padres y una intrépida y ambiciosa reportera puede no parecer el emparejamiento más obvio. Ella fue inspiradora, inteligente y revisó todos mis ensayos. No estoy muy seguro de lo que vio en mí. Eventualmente fuimos compañeros de piso en Londres, donde ella persiguió su sueño y yo persiguió mi cola. Ella consiguió algunos trabajos aquí y allá, pero nada acorre con sus habilidades. Después de meses de pasantías y rechazos infructuosos, Alice convocó a una reunión llana, diciéndonos que se mudaba a Estados Unidos, aceptando un puesto que buscaba historias para la National Public Radio. El trabajo había salido de la nada, como resultado de una solicitud que, a su juicio, había sido descartada. Le lanzamos una fiesta de despedida agridulce y pusimos la habitación en alquiler. Esa fiesta fue la última vez que vi a Alice Sharma. Ella se mantuvo en silencio unos meses después de su ida. Completo silencio de la radio, supuse que estaba ocupada, así que continué con mi vida pero feliz, y esperé a que apareciera en la televisión con algunas palabras importantes debajo de su nombre. Corresponsal jefe, analista señor, algo así. El silencio de la radio se rompió la semana pasada, y, por razones que recogerás más abajo, estoy menos feliz de lo que hubiera pensado. Al llegar a casa del trabajo, encontré un correo electrónico solitario en mi bandeja de entrada, que de otra manera estaría vacía. Un correo electrónico que más tarde sería descrito como sospechoso por mis amigos alfabetizados en tecnología. A pesar de haber nacido a principios de la década de 1990, no tenía una computadora hasta la universidad, y me perdí varias lecciones importantes en el mundo del ciberespacio. Lecciones como no lo llames ciberespacio, por supuesto, y más importante, no habrás correos electrónicos sin texto, sin asunto y sin dirección de remitente. Me doy cuenta de que la mayoría de ustedes habría borrado este correo electrónico anónimo y en blanco de inmediato, mis amigos ciertamente lo hubieran hecho, pero más allá de mi ignorancia básica sobre la seguridad en línea, algo más me obligó a abrirlo. Lo único de fondo en todo el mensaje era una carpeta comprimida, etiquetada como izquierda.derecha.as. No tengo que explicar lo que esperaba que significaran esas iniciales finales. Al abrir la carpeta comprimida, me encontré mirando una pila de archivos de texto. Cada uno titulado con una fecha, continuando secuencialmente desde el archivo más antiguo 7 de febrero del 2017. Desde entonces, leí los archivos varias veces y se los mostré a algunos amigos. Ellos tampoco saben qué pensar de eso, pero ciertamente no están tan preocupados como yo. Ellos piensan que Alice está en una fase de escritura creativa y, si no la conociera, tendría que estar de acuerdo. Pero el caso es que la conozco. Alice Sharma solo se preocupa por la verdad y si ese es el caso con estos archivos, por loco que parezca, entonces es muy posible que mi amiga haya documentado su propia desaparición. Las personas que sugirieron este foro, dijeron que hablas de sucesos extraños, etc. Si has encontrado algo que ver con lo que sigue, o conoces a alguna de las personas involucradas, envía cualquier información a mi manera. ¿Alguien ha oído hablar del juego izquierda barra derecha? Dicen que les pasan grandes historias a quienes puedan contarlas. Robert J. Gutard es una excepción a esa regla. Mientras me siento en su mesa, sorbo su café y lo escucho relatar los últimos 65 años de su vida, parece que está leyendo una lista de compras. Cada evento, su primer trabajo, su segunda boda, su tercer divorcio, ninguno de ellos recibió más de una o dos oraciones. Rob se abre paso a través de los años, el curador brusco y desapasionado de su propia historia personal. Sin embargo, la historia misma es tan fascinante, tan rica en momentos y tan salvajemente serpenteante que de alguna manera se sostiene por sus propios méritos. Es una gran historia, sin importar cómo la cuentes. Para cuando Rob tenía 21 años, se había casado, tenía un hijo, trabajaba como agricultor, se mudaba, era ingeniero de barcos y se había distanciado de su esposa, aquí está él hablando de eso. Rob, claro que mi esposa comenzó a sentirse insatisfecha, estuve lejos por un tiempo. As, ¿por trabajo? Rob, Vietnam, As, ¿estuviste en Vietnam? ¿Cómo fue eso para ti? Rob, no he vuelto desde entonces. Eso fue todo lo que dijo sobre su primer divorcio y toda la guerra de Vietnam. Rob tuvo cuatro matrimonios después de eso, e incluso más profesiones. Después de la guerra, trabajó con una firma de detectives privados, recibió un disparo de inmediato por parte de la mafia, luego se convirtió en mensajero, que es como un niño pobre de Alabama pudo ver el mundo. Rob, he estado en la mayoría de los continentes con ese trabajo. He estado en la India. ¿Usted de la India? As, mi mamá y mi papá son de India, sí. Rob, mira, podría decirlo. Había sido arrestado una vez en Singapur, después de que se descubrió que uno de sus paquetes estaba lleno de polvo blanco. Pase tres días encerrado antes de que alguien revisar a la sustancia. Fue Tiza, un amigo que hizo durante su breve custodia, Hiroji Sato, invitó a Rob a quedarse con él en Japón. Al superar la ruptura de su tercer matrimonio, Rob tomó la oferta. Se quedó en Japón por otros cinco años. Rob, los japoneses son buenas personas. Buenos modales. Pero obtuvieron todas estas leyendas urbanas e historias de fantasmas por las que Hiroji estaba obsesionado, pasaba todo su tiempo libre persiguiéndolos. ¿Has oído hablar de Horugumo? As, no creo. Rob, bueno, ella es esta dama araña que vive en las cataratas Joro alrededor de Izu. Según dice la gente, es realmente bonita, pero realmente peligrosa. Hiroji nos llevó allí para obtener una foto de ella. As, ¿alguna vez conociste a Horugumo? Rob na, ella no se presentó. Ninguno de ellos lo hizo. No creí en absoluto hasta que fuimos a Aokigahara. Aokigahara, cariñosamente titulado El Bosque Suicida. La siguiente parada en la aventura de Rob. Es un área de bosque en la base del monte Fuji, un punto de acceso notorio para los jóvenes que buscan quitarse la vida. Hiroji, el compañero de prisión obsesionado con fantasmas de Rob convertido en mejor amigo, lo llevó a Aokigahara para perseguir a Yuri y los fantasmas del bosque. As, ¿encontraste algo? ¿En Aokigahara? Rob, bueno, no voy a pedirte que me creas. Pero yo era un cínico profesional. Incluso no puedo negar que había un espíritu en esos bosques. A partir de ese momento, las oraciones de Rob comienzan a alargarse. Una emoción infantil se arrastra en su voz. Tengo la clara sensación de que estamos yendo más allá del trasfondo, más allá de la vida pasada de Rob Gutard, y hacia su nueva vida. ¿De quién quiere hablar? El que lo llevó a contactarse con el espectáculo. Rob, caminó hacia mí a través de los árboles. Parecía estática que ves en una pantalla de televisión pero casi tenía forma humana. As, ¿casi? Rob, le faltaba un brazo. Me alcanzó, pero me escapé de ese bosque tan rápido. Hiroji nunca lo vio, lo mantiene en mi contra hasta el día de hoy. Hiroji tenía buenas razones para estar molesto. Rob dice que el señor Sato había estado yendo al bosque dos, tres veces al año durante tres décadas. ¿Tener un novato y afirmar haber visto un yurei en su primer viaje? Estaría más que un poco irritable. Pero Rob no se quedó como novato por mucho tiempo. De hecho, fue en esos bosques que descubrió su pasión actual. Lo sobrenatural, o más exactamente, la documentación e investigación de leyendas urbanas. Leyendas como Bloody Mary, Jersey Devil, Sasquatch. Rob los ha examinado a todos. Rob, pensé que si uno era cierto, ¿quién sabe cuántos podrían ser? As, ¿cuántos has probado hasta ahora? Rob, ¿desde Aokigara? No es ninguno de ellos tenía alguna prueba para ellos. Excepto por uno. Por eso los llamé chicos. En este punto, Rob no puede reprimir su sonrisa. El juego izquierda barra derecha apareció en un tablero de mensajes paranormal en junio de 2016. Solo unas pocas personas visitaban el foro con frecuencia y, de estos clientes habituales, solo Rob se interesó por la publicación. Rob, todo el asunto tenía un nivel de detalle que no ves en otras historias. As, ¿qué detalles le interesaron? Rob, registros. Imágenes de alta calidad. El chico documentó todo, dijo que ya no iba a jugar el juego. Creo que quería que alguien siguiera investigando. As, ¿y tú eras ese alguien? Rob, eso es correcto. Intenté tratar de verificar su información de inmediato. As, ¿y cómo te fue? Rob, bueno, no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que el juego izquierda-derecha es real. Las reglas del juego izquierda-derecha son simples. Súbete a tu automóvil y conduce. Gire a la izquierda, luego la siguiente carretera a la derecha, luego la siguiente a la izquierda. Repita el proceso ad infinitum hasta que termine en algún lugar nuevo. Las reglas son fáciles de entender, pero Rob dice que no son tan fáciles de seguir. Rob, no hay muchos caminos en los que puedas girar a izquierda y derecha e izquierda y derecha y seguir adelante. La mayoría de las veces se encuentra en un callejón sin salida o necesita girar en la dirección incorrecta. Phoenix está construido en un sistema de cuadrícula para que pueda seguir hacia la izquierda y hacia la derecha todo el tiempo que lo necesite. As, ¿te mudaste a Phoenix para el juego izquierda-derecha? Rob, eso es correcto. Intento no parecer incrédulo. Vendió su casa en otro estado, empaquetó y pasó toda su vida a Phoenix, Arizona solo para jugar un juego que vio en internet? Parece locura. Rob sonríe mientras lee mi expresión. Puedo leer claramente su expresión también. Verás. Dice. Solo espera. No tendría que esperar mucho. Incluido dentro de la presentación de nueve páginas que Rob envió a nuestro programa, había una larga lista de artículos sugeridos que el reportero elegido debería traer con ellos. Ropa durante tres días, una navaja, fósforos, pendas. También hubo un conjunto de calificaciones que el reportero debería tener. La capacidad de conducir, el mantenimiento básico del vehículo y su equivalente humano, entrenamiento de primeros auxilios. No solo quería hablar sobre el juego izquierda-derecha. Quería llevarnos a uno de nosotros. Rob deja poco tiempo después para embarcarse en algunos recados, preparando el viaje, como él lo llama. Él me muestra en la habitación de invitados y nos separamos, en buenos términos pero muy conscientes de las opiniones poco veladas del otro. Sabía que lo veía como un obsesivo, persiguiendo un cuento de hadas. Él me vio como un cínico ingenuo, en la cúspide de un mundo nuevo. Todo lo que podía pensar al escuchar que la puerta de la calle se cerraba es que mañana por la tarde, uno de nosotros tendría razón. Más después de esto, cuando me levanto a la mañana siguiente, Rob está en mi habitación, sosteniendo una bandeja que había golpeado en el fondo de para despertarme. No logro registrar el comienzo de nuestra conversación. Rob. Tengo plátanos, fresas, jarabe de chocolate. Tenemos un poco más abajo, pero quería que despertaras a algo bueno. No comeremos esto en el camino. Rob me ha hecho gofres. Él los deja en la mesita de noche y habla sobre el día que viene mientras yo como. Reconozco que se siente un poco incómodo, me despierto en la casa de un extraño y me encuentro a ese extraño parado frente a mí, pero me muevo rápidamente. Me digo a mí mismo que es un hombre mayor, acostumbrado a vivir solo en su propia casa, sin tener que pensar en los límites. De todos modos, ciertamente conoce su camino alrededor de una plancha de gofres. Rob. Llegamos a la carretera a las 9. Quería darte tiempo para prepararte antes de que todos aparezcan. As. ¿Vendrán otras personas? Rob. Hoy tenemos un convoy de 5 autos en la carretera. Estarán aquí en una hora. Esta es la primera vez que escucho sobre un convoy, y para ser sincero, estoy sorprendido. El juego es la obsesión de Rob, y estoy aquí a petición suya. La idea de que alguien más tenga interés en la unidad de hoy en día es un poco desconcertante. Media hora más tarde, saciado, duchado y vestido con la ropa funcional que Rob había esbozado tan concienzudamente, llevé mi paquete al porche. Rob ya está allí, esperando que aparezcan sus socios. As. Pensé que harías algunos recados más. Rob. Si no estás preparado para la mañana de... No estás preparado. As. Ja, vale, supongo que es justo. Oh, Rob está el garaje cerrado. La puerta interior no se moverá y quería subirle el micrófono al auto. Rob. Sí, está cerrado. Lo abriré para ti. As. Gracias. Rob. De hecho, ya es hora de que la lleve fuera. Una advertencia justa, señora Sharma, ella es una cosa de belleza. Para Rob Guttard, la belleza tomó la forma de un Jeep Wrangler verde oscuro. Rob sube y lo deja salir del garaje, donde domina cada centímetro de entrada. El auto es grande. Cuatro puertas con un techo que encierra todo el compartimento. También se ha modificado ampliamente, otro ejemplo más de la dedicación de Rob al juego. Rob. ¿Qué estás pensando? As. Creo que son dos orugas de oruga menos que conducir un tanque. Rob. Ja, ja, yo la arreglé bien. Puse el cabrestante, llantas de servicio pesado, la plataforma de luz en la parte superior es LED. Harán que la medianoche se vea como el mediodía, pero no usan casi ningún poder. As. ¿No son Jeeps abiertos por lo general? Rob. No todo. Este es el ilimitado. Me gusta tener un auto cubierto cuando me dirijo a la carretera. Subo y guardo mi paquete. Rob había retirado los asientos traseros para proporcionar más espacio de almacenamiento. El lugar está lleno hasta el borde. Jerry, latas de gasolina, barriles de agua, sogas, tentempiez y su propia y prolija ropa. Me pregunto si el resto de nuestro convoy tomaría el juego tan en serio. Rob. Tenemos a Apoyo en 10 minutos. Nadie más me ha dado un tiempo. Envíe el programa hace semanas, esto siempre sucede. As. ¿Su nombre es Apoyo? Rob. Ese es su distintivo de llamada. Apoyo cree, creo que dijo. As. ¿Por qué estás usando las señales de llamada? Rob. ¿No te lo dije? Oh, sí, vamos a usar las señales de llamada en la carretera, mantener la comunicación clara. As. ¿Cuál es tu indicativo? Rob. Cerriman. As. ¿Cuál es mi distintivo de llamada? Rob. Lo pensé. Estaba pensando en Londres, eres de Londres ¿verdad? As. Soy de Bristol. Rob. ¿Bristol? Está bien, supongo. Faltan menos de 10 minutos para que Apoyo dé vuelta a la esquina. Rob salta de su silla y camina rápidamente hacia el borde de su propiedad, mientras su primer invitado se detiene y se acerca a la acera. Apolo se parece vagamente a su tocayo, de piel oscura, alto y notablemente bien formado, aunque está claro que no podría ser menos luchador. Este credo de Apolo es todo sonrisas y parece tener una inclinación a reírse de sus propios chistes. As. ¿Qué tan lejos has venido? Apolo. Salí de Chicago. Tomó tres días de manejo duro. As. ¿Y conoces a Rob de los foros? Apolo. Todos conocen a Rob. Rob es el dios. A-a-a. Rob se acerca al auto de Apoyo, indicándole que vaya a la tienda de charlas. Rob está claramente impresionado con la elección del vehículo de Apoyo, un Ranger Rover azul lleno hasta el techo con el kit. Estaba más impresionado con el propio Rob. De alguna manera, este hijo de agricultor de 65 años se había convertido en respetado en una vasta comunidad en línea. Mi papá tiene la edad de Rob y acaba de descubrir copiar y pegar. El resto no tarda en llegar. Dos bibliotecarios de Minnesota, también alrededor de la edad de Rob, se detienen en un Ford Focus gris. Son hermano y hermana, y han compartido la caza de fantasmas como un pasatiempo durante toda su vida. Me resulta difícil reprimir una sonrisa cuando se presentan dócilmente como Bonnie y Clyde. Clyde. Hubiéramos llegado antes que tuviéramos que pasar por aquí para conseguir algunas mantas. Es un placer conocerte, señora. As. Placer conocerte también. Clyde. ¿Serías el periodista? As. Eso es correcto. Clyde. ¿Solías escribir para el periódico del pueblo, verdad? Él está hablando con su hermana allí, ella asiente. Clyde es claramente el portavoz de la pareja, pero ambos parecen increíblemente tímidos. Ya sea que admiren a los famosos forajidos, o simplemente el nombre, es bastante claro que no podrían ser más diferentes de lo real. A continuación aparecen Lily Tieve, estudiantes de inglés en la Universidad de Nueva York y propietarios del canal de YouTube Paranormicon. A diferencia de Bonnie y Clyde, Lilith y Eve no tienen problemas para mantener una conversación. Tan pronto como se enteran de quién soy y de cómo me gano la vida, intentan reclutarme para una expedición a Roswell. Lilith. Tenemos un amigo allí, ha estado viendo algo. Eve. Es un sismólogo. Lilith. Sí, y ha estado registrando lecturas a lo largo de los años que muestran movimiento subterráneo. Movimiento predecible. Eve. Vamos a verlo en julio, pero podríamos solucionarlo a tu alrededor si eres libre. As. Tendré que revisar mi agenda. Eve. Bien, deja que te dé mi correo electrónico. Rápidamente se apresuran a filmar una introducción para su último video, presentando una entrevista rápida con Rob, quien parece muy acogedor con la atención. Los últimos dos autos llegan a unos segundos el uno del otro. Una mujer mayor ágil, fuerte y dispuesta que va por Blue High y un hombre más joven que pasa por el indicativo. Hace. Blue High ha llegado en un Ford Explorer gris. Hace, para fastidio de Rob, ha llegado a un Porsche. Rob. ¿Pensaste que eso te ayudaría en el camino? Yo no escribí eso. Hace. Es mi auto. ¿Qué estoy destinado a hacer? Es mi carro. Rob. ¿No leíste mi itinerario? No tienes nada empacado allí. Hace. Lo leí señor, ¿está bien? Cálmese. Tengo una bolsa, no te pediré nada. Rob. Bueno, sé que es verdad. Hace y Rob tuvieron un mal comienzo. Hace toma una llamada telefónica, y a pesar de mis mejores esfuerzos para conseguir una entrevista con Blue High, ella no parece interesada en hablar con un periodista. Con cinco automóviles y siete viajeros esperando la luz verde, Rob entrega radios y cargadores, luego lanza una breve charla de seguridad. Usar cinturones de seguridad. Mantente en posición comuníquese clara y frecuentemente. Es en este momento que empiezo a sentir un poco de consternación. Me gusta Rob, y claramente también lo hacen todos los demás. Los había convencido a todos de conducir por todo el país para unirse a su juego. Empiezo a preocuparme sobre lo que sucederá en el probable caso de que todo no sea real. Rob perdería el respeto de sus compañeros? ¿Aceptaría el fracaso cuando se tratara? Después de ver el esfuerzo que ha puesto en estas carreras, las próximas horas tienen el potencial de ser tremendamente incómodo. Con una sonrisa y unas pocas palabras alentadoras, Rob termina su sesión informativa y me llama a Gorangler. Subo adentro y me pongo lo más cómodo posible. Rob, ¿estás listo para este Bristol? Ash. Estoy listo. Rob. Bien, entonces vayamos a la carretera. El Gorangler sale del camino de entrada y el convoy sigue por orden de llegada. Apoyo, Pony e Eiclide, Lilith y Ebe, Blueha y Yace mantienen un ritmo constante detrás de nosotros cuando llegamos a la primera curva. Rob giró lenta y deliberadamente hacia la izquierda, mirando a los otros en el espejo retrovisor. Mira hacia atrás a la carretera mientras hace Porsche completa la primera vuelta del juego. Poco después, Apoyo ingresa en la radio CB. Apolo. Este es Apoyo para Ferriman. ¿Cuántos más van por Rob? Ah, 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 Rob. A tantos como sea necesario. Puedo decir que Rob quería que reservara la radio para algo más que las ocurrencias de Apolo. Pero parece que le gusta Apoyo lo suficiente como para dejarlo pasar. No estoy seguro de que AC hubiera recibido el mismo tratamiento. Tomamos la siguiente a la derecha, luego otra a la izquierda. Ahora, con la seguridad de que todos lo están siguiendo correctamente, Rob dice mis pensamientos en voz alta. Rob, te estás preguntando lo mismo que Apoyo. As, ¿qué quieres decir? Rob, te preguntas cuántos giros vamos a tomar antes de golpear una pared o algo así. Antes de que descubras esto, todo es sólo una historia. As, ¿eso te decepciona? Rob, me decepcionaría si no estuvieras pensando algo así. Pero ahora que estamos en el camino, tengo que decir algo y debes escucharlo. As, ok. Rob, pronto llegaremos a un túnel. En cualquier momento antes de que lleguemos, puedes salir, caminar en la dirección que desees y ya no estarás en el juego. Una vez que avanzamos, tienes que volver sobre la ruta que tomamos para salir de ese túnel. Ahí es cuando estás en casa. Y tienes que convencer a alguien para que te lleve de regreso en un auto porque yo no te llevo de vuelta a los 20 minutos. Has llegado hasta el túnel para saltearte esto, ¿entiendes? Según entiendo. Aunque tengo que decir que me estoy poniendo un poco nervioso. Rob, no hay nada de malo con un poco nervioso. Hemos tomado 23 turnos en este punto. Ya siento que estamos atravesando la ciudad bastante efectivamente. El we're angler altamente modificado de Rob solicita algunas miradas impresionadas de los transeúntes, así como varios bocinazos de respeto por parte de otros conductores de Jeep. Aparte de esos pocos momentos, todo parece completamente indistinguible de un paseo matutino regular. Incluso empiezo a preocuparme si habrá algo para esta historia. Reporter toma impulso con hombre interesante, no es exactamente digno de Pulitzer. La curva 33 nos lleva a una calle corta y sin pretensiones. Una hilera de pequeñas empresas en un tranquilo barrio fenicio. Licor, ropa de segunda mano, herramientas y, al final de la calle, una pequeña tienda que vende espejos antiguos. Más o menos 10 personas se arrastran por la acera, sonriendo, hablando, planeando sus fines de semana. La única persona solitaria es una mujer joven con un abrigo gris. La vislumbro brevemente al final de la calle, parada en nuestra próxima esquina, con la parte posterior de su abrigo reflejada en 50 espejos viejos. Incluso desde la distancia puedo ver que está osca, con los ojos muy abiertos y nerviosa. Ella se pone de pie constantemente, tirando del botón de su abrigo. Miro lejos para escribir algunas notas mientras rodamos por la calle. Cuando vuelvo a mirar, la mujer está de pie junto a mi ventana, mirándome directamente. Ella sonríe, una sonrisa amplia e imperturbable que parece casi ofensiva en su completa falta de sinceridad. Corderos en la puerta. Esperando algo mejor del trébol cuando todo lo que encontraran son cosas peores que la matanza. La mujer de gris dijo, as, Rob, ¿qué está pasando? Rob, ignórala. El lago estaba hambriento, beberá sus limpias heridas. As, señorita, ¿estás bien? La sonrisa se desvanece, sale de su rostro y de repente, la mujer está furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Reflexivamente me obligo a retroceder en mi silla mientras la mujer, con los ojos desorbitados y demacada, golpea con los puños contra mi ventana con la intención de abrirse paso. Te destrozará, puta. Te hará triturar tus pecados. Maldito bastardo. Rob pone su pie hacia abajo, y el wrangler rueda desafiantemente lejos de la mujer. Al doblar la esquina, la miro como ella se siente mal, cada uno de sus movimientos ha cunado en abyecta histeria. Grita desesperada al resto del convoy, rompiendo a llorar cuando el último automóvil pasa a su lado. Cuando se encoge en el espejo retrovisor, veo que se vuelve hacia un gran espejo en el costado de la tienda, que el propietario está en proceso de pulir. Observo mientras se acerca y, con un grito convulsivo, golpea su cabeza contra el cristal. El espejo se agrieta alrededor de su frente, el dueño salta en estado de shock, y cuando la mujer saca su cabeza de la superficie del espejo, su rostro está cubierto por un color rojo sangre. Todo sucede en una fracción de segundo, y rápidamente se desvía de mi vista mientras tomamos la siguiente a la izquierda. As. Rob, ¿qué fue eso? Rob, ella está allí a veces. As. ¿En esa calle? Rob, en el giro 34. As. ¿Quién es ella? Rob, no sé. Sin embargo, ella nunca había actuado tanto antes. Debe ser un viaje especial. Considero que la falta de preocupación de Rob es un poco desagradable, y su implicación de que los desvaríos de esta mujer eran el síntoma de un juego en internet, me deja más que un poco perturbado. Según lo veo, hay algunas explicaciones de lo que acaba de pasar, y ninguna de ellas conduce a una conclusión reconfortante. Si nos hubiéramos encontrado con una persona loca de buena fe, entonces uno podría argumentar que Rob solo está viendo lo que quiere ver. Tal vez él había creído tanto en la historia del juego que cada ocurrencia extraña pero explicable sería racionalizada como el siguiente paso en su narrativa paranormal favorita. Alternativamente, la mujer podría haber sido un actor, una teoría más elaborada, pero no desconocida. La gente ha mentido al programa antes y Rob estaba recibiendo una tonelada de publicidad por este intento de Lilith, Ebe y yo. Lo admito, Rob no parecía un mentiroso, pero los buenos mentirosos nunca lo hacen. Sin embargo, hay una tercera alternativa. Una alternativa que, si dejas de lado la lógica, explica los pequeños detalles preocupantes que no pude evitar notar. ¿Por qué tan extraño como era la mujer gris, no es extraño que nadie en la calle reaccione? No podía recordar una sola mirada en su dirección por alguien en la acera. Tal vez esa teoría se desmorona cuando consideras el impacto en la cara del vendedor de espejos pero, cuando lo pienso, él solo reaccionó una vez que el espejo se rompió, y aún así, siento que su atención estaba en el espejo mismo. La radio cruje. Lilith. Lilith a Bristol. Sara, Ebe consiguió eso en cámara. ¿Tienes audio? As. Creo que la levantó. Lilith. Dios mío, eso fue muy extraño. ¿Puede enviarnos el archivo cuando nos detengamos? ¿Puedes preguntarle a Ferryman cuando nos detenemos? As. ¿Cuándo es nuestro punto de parada? Rob. Para ellos, en aproximadamente 30 minutos. ¿Para ti? Bueno, dime. Rob apaga una calle concurrida justo antes de una gran intersección, en un tramo mucho más tranquilo de la carretera de dos carriles. Delante de nosotros, la carretera desciende hacia abajo, conduciendo a un paso subterráneo que desaparece en la oscuridad. Llegamos al túnel. As. ¿Qué se supone que debe pasar? Rob. Se supone que no pasa nada, solo está ahí. As. ¿Y si no estuviéramos jugando el juego? Rob. Entonces no se mostrará. La pregunta es, ¿estás jugando el juego o no? Rob se vuelve hacia mí. Es la primera vez que ha quitado la vista del camino desde que comenzamos. Él detiene el auto lentamente en la boca del túnel. Rob. Salgas ahora, puedes ir a donde quieras ir, pero a través de allí necesitarás un auto para llegar a casa y, como dije, el mío no está dando vueltas por mucho tiempo. ¿Tú entiendes? Es una declaración dramática, pero inquietante, no parece que esté tratando de dramatizar. Siento que me están pidiendo algo genuinamente. ¿Estoy listo para lo que está por venir? ¿Acepto los riesgos involucrados? ¿Doy mi consentimiento para que me tomen por este camino, y el siguiente, y el siguiente? ¿Estoy preparado para ver este juego, real o no, hasta el final? As. ¿Qué estás esperando? Rob sonríe y vuelve a la carretera. Él toma la radio CB y mantiene presionado el botón lateral. El micrófono cruje. Rob. Este es ferryman para todos los autos. Cualquiera que quiera retirarse del juego, esta es su última oportunidad. De lo contrario, manténganse en formación y tengan algunos suministros a mano. Tenemos un largo camino por recorrer. Al igual que el juego que estoy jugando tan tentativamente, mi visión de Robert J. Guttard parece cambiar de dirección con frecuencia. Escuché todo sobre su vida, pero estoy seguro de que lo conozco. Me gusta el tipo, pero no estoy seguro de que confíe en él. Y aunque admiro su dedicación al juego izquierda barra derecha, no estoy seguro de que me guste donde nos puede llevar. Sin embargo, mientras nos lleva al túnel, su rostro desapareciendo y reapareciendo bajo las tenues luces de sodio, puedo decir que espera que este viaje sea un gran paso en su historia ya impresionante, y esta vez, para bien o para mal, este será un viaje inolvidable. El siguiente giro viene inmediatamente después del túnel. Habíamos estado en el pasaje poco iluminado durante casi dos minutos, pero al ritmo que a Rob le gusta viajar es difícil darse cuenta de lo lejos que hemos llegado. Cuando descendimos al paso subterráneo, nos estábamos acercando a las afueras de Phoenix. Examinando el espejo retrovisor cuando nos vamos, es justo decir que no estamos mucho más lejos. Todo lo demás. La temperatura, la hora del día, el clima, todo parece exactamente como lo había sido antes de adentrarnos en el túnel. No estoy seguro de lo que esperaba, por supuesto, pero desde luego no parece que vayamos a ninguna parte. El túnel en sí había sido igualmente decepcionante, especialmente teniendo en cuenta la importancia que Rob parecía darle. De hecho, lo único de verdadero interés desde que pasamos fue algo que dijo Rob una vez que alcanzamos la mitad del camino. Cuando la boca del túnel se alzó hacia nosotros, Rob tomó el transceptor CB radio e hizo una advertencia casual al convoy. El mensaje en sí fue sencillo, sin embargo, su elección de palabras fue curiosa. Decidí preguntarle sobre eso. As, Rob, hace un momento, cuando nos dijiste que vendría el próximo turno. ¿Por qué usaste la palabra trampa? Rob. Uuuuh. As, lo tengo en mis notas. Usted dijo. Amigos, llegamos al final pronto, la primera pequeña trampa está por venir. Nuestro siguiente giro es brusco a la izquierda cuando nos vamos. Cuídalo. ¿Hay alguna razón por la que usaste la palabra trampa? Rob. Solo una de esas cosas. Amigo, él escribió todos los registros originales, le gustaba pensar que el camino intentaría engañarlo para que tomara un giro equivocado. Pequeños caminos de grandes autopistas, carreteras oscurecidas, curvas cerradas como esta. As, ¿creyó que el camino intentaba engañarlo? Rob. Sí, casi. Tengo que decir que estoy de acuerdo con el tipo. En este punto, hemos tomado la esquina infractora y la siguiente a la derecha un poco más adelante. No puedo evitar sentir que Rob está leyendo mucho sobre lo que es, esencialmente, un giro abrupto en un camino ordinario. El nivel de conspiración que puede ubicar detrás de una cosa tan simple, llegando incluso a atribuir alguna cualidad maliciosa al asfalto en sí, es difícil tomarlo en serio. De hecho, me estoy empezando a preguntar menos si Rob puede convencerme de que este juego es real, y más sobre si alguna vez podré convencerlo de que no es así. Quizás esta historia sea menos acerca de dónde va una ruta mágica después de unos pocos giros en zigzag, y más acerca de a dónde puede ir la mente humana si invierte demasiado en una idea. Para su crédito, Rob ha notado mi cinismo, incluso parece darle la bienvenida, pero si se supone que nuestro entorno actual me convencerá, entonces me encontrará más cínico de lo que había anticipado. Rob mantiene sus manos en el volante y sus ojos en la carretera. Cualquier intento de entrevista recibe una respuesta agradable pero cortante. Él no está siendo evasivo, su atención está en otra parte. Antes de darme cuenta, ha pasado media hora sin que Rob hable una palabra. Parece que una gran parte del juego izquierda-derecha implica conducir en completo silencio. Una vez más, no estoy seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no ha sido un comienzo estremecedor. Al menos me da tiempo para escribir mis notas. Rob, cerriman a todos los autos. Nos detenemos aquí. Ha transcurrido una hora y media sin incidentes desde que salimos del túnel. No noté que Rob levantaba el auricular, pero antes de darme cuenta, el Wrangler se detuvo a un lado de la carretera, dejando un gran espacio detrás de nosotros para que el resto del convoy se estacionara. Los edificios están llegando a ser muy pocos ahora, no pasará mucho tiempo hasta que estemos en el desierto propiamente dicho. Con esto en mente, asumo que Rob simplemente se detiene para dejar que todos beban. Probablemente no debería asumir cuando se trata de Rob Guthart. Aunque esto es definitivamente un descanso, Rob también tiene algunas palabras importantes para el equipo. Nos reúne en un semicírculo aproximado, hablando mientras comemos nuestras provisiones. Rob. Ahora, mencioné en los correos electrónicos que, en ciertos puntos de este viaje, necesitaremos hacer algunas cosas solo porque así lo digo. Este es uno de esos momentos. ¿Entienden? If. Ah, sí, supongo, ¿podemos saber qué es lo correcto? Apolo. Esto es cuando nos dice que le demos nuestro dinero, Rob. Ah, ah. Ace. Sí, prefiero saber qué está pasando. Rob. Y no tengo la intención de ocultarte nada. Solo quiero dejar en claro que a lo largo de este próximo tramo, deberás seguir mis órdenes al pie de la letra. Ace. Sí, lo conseguimos, solo cuéntanoslo. Rob se toma unos momentos, tal vez para prestarle atención a la gravedad, tal vez para tragarse algunas palabras con púas destinadas a las cada vez más impaciente. Cuando él habla, está en un tono serio y medido. Está claramente convencido de que tomamos sus palabras a bordo. Rob. Durante aproximadamente media hora, los próximos trece turnos, iremos uno a uno. Viajamos en orden de formación. Yo y Bristol iremos primero, luego llamaré al próximo automóvil para seguirlo. Cuando llegas al jeep, aparcas detrás de mí. Entonces continuamos como siempre, ahora. Rob respira profundamente. Cuando comienza de nuevo, su discurso es aún más agudo que antes. Rob. Hay un autoestopista en el camino, un hombre bien vestido con una maleta. Lo vamos a recoger y lo llevaremos a donde necesita ir. Bajo ninguna circunstancia, hablarán con el hombre. Para estar seguro, ni siquiera lo mires. No tomes nada que él te ofrezca. No le abras la puerta ni te despida cuando él se vaya. Usted no lo reconoce, de ninguna manera. Si quiere mi consejo, no diga una palabra hasta que llegue al punto de parada. Lilith. ¿Por qué tenemos que ir uno por uno? Rob. El tipo que escribió todos los registros dice que no le gusta elegir autos. No sé lo que eso significa, pero tengo suerte de nunca tener que averiguarlo. Ace. ¿Por qué no simplemente no lo recogemos? Rob. Esa no es una opción, Ace. Bueno, quiero decir, sí lo es. No veo por qué. Rob. Maldición, lo recogerás, lo quieras o no. El grupo está en silencio. Esta es la primera vez que Rob alza su voz. En la quietud consiguiente, Ace parece que estaría más que feliz de girar su automóvil y volver sobre la ruta de regreso a Phoenix, dejando a Rob en el polvo con unas pocas palabras. Puedo simpatizar con él un poco, Rob lo ha tratado como una molestia, una etiqueta que no hizo la tarea, pero al final del día, hace no hace nada para arreglar las cosas. También Rob tiene la razón, él no hizo la tarea. Bonnie. Bien, de acuerdo, supongo que deberíamos volver a la carretera, si todos están listos. Decidiendo que no tiene nada más que decirnos, Rob se acerca a Grandler. Bonnie, Clyde, Apoyo y Eve se sientan en el piso compartiendo bocadillos. Ace se pierde en su teléfono y Blue High, que todavía mantiene una distancia notable del grupo, lleva su auto con una copia del semanario estadounidense. Lilith, Bristol, ¿podemos hablar? Me volteo para ver a Lilith, sosteniendo su teléfono celular con la pantalla frente a mí. Ace, sí, claro, ¿qué pasa? Lilith, ¿has intentado hacer alguna llamada desde que entramos por el túnel? Ace, no todavía, ¿por qué? Lilith, ¿podrías intentarlo? Saco mi propia cel y llamo a la oficina. La línea está ocupada, lo cual no es exactamente raro. Lilith mira atentamente, esperando una reacción. Ace, no hay señal. Lilith, estaban ocupados. Ace, sí. ¿Por qué? Lilith, todos lo son. Tenemos señal, podemos hacer llamadas, pero todos en el otro lado están ocupados. Ace, ¿no crees que podría ser solo una coincidencia? Lilith, realmente me refiero a todos, Bristol. Mientras Eve conducía, he estado llamando. La línea de soporte automatizada de mi cámara, 911. Ace, ¿marcó el 911? Lilith. Para la ciencia, sí. Todos ellos están ocupados. Incluso llamé a este tipo en mi dormitorio que tiene algo serio para mí y, créame, no está jodidamente ocupado. Esto es raro, ¿verdad? Es como si hubiéramos cruzado un umbral y el mundo repentinamente, hiciera otra cosa. ¿Ya sabes? Honestamente, no estoy seguro de saberlo. No quiero decirlo, pero todavía parece un estiramiento masivo. Afortunadamente, Rob me evita hacer comentarios cuando me llama al automóvil, claramente ansioso por volver a la carretera. Le digo a Lilith que investigaremos su descubrimiento del otro lado y ella asiente con la cabeza, retirándose a su amiga y robando inmediatamente un puñado de rebanadas de manzana. Subo a Gorangler y le digo adiós al convoy. Volvemos lentamente a la carretera y partimos en nuestro camino. Viendo al resto del grupo desaparecer en el fondo, me siento notablemente más aislado a pesar de la presencia de Rob, o tal vez por eso, no estoy exactamente seguro. El autoestopista aparece unas 10 vueltas más tarde. Al igual que Rob dijo, el hombre está increíblemente bien vestido, con un traje marrón bien ajustado con una corbata verde oscuro, incluso desde la distancia puedo ver que sus zapatos están brillantemente cortados, al igual que la caja de madera barnizada que descansa en el piso junto a ellos. Se para al lado de la carretera y levanta la mano cautelosamente, con una expresión de expectativa esperanzada. ¿Quién es él? Rob. El autoestopista. ¡As! Eso es todo lo que vas a decir. Rob. Es todo lo que puedo decir. ¿Usted entiende las reglas aquí? ¡As! No hables con él. Rob. Yo diría que no hables para nada. No hasta que nos detengamos. Cuando nos detengamos, estamos a salvo. Rob se dirige lentamente hacia un lado de la carretera. El autoestopista sonríe apreciativamente, juntando sus manos y sacudiéndolas en agradecimiento. Tomando su caso, se dirige hacia el Wrangler mientras desabrocha su blazer. ¡As! Nos vemos en el otro lado. La puerta trasera se abre, y el autoestopista se detiene en el área de almacenamiento. Al no encontrar asiento, se acomoda alegremente en el equipaje más suave que tengo justo detrás de mí. Itchiker, no hay mucho en el camino de sentarse aquí, eh. Debo admitir que siento un impulso sutil para responder. Incluso después de las severas advertencias que he recibido, ignorar al hombre parece casi instintivamente grosero. Fui criado británico después de todo. Itchiker, ¿de dónde son todos ustedes? Estoy viajando desde Oakwell. Lo miro en la vista trasera. Se encuentra con mi mirada y sonríe. Dirijo mi atención de nuevo a la carretera, contando las líneas blancas. El extraño persiste en tratar de comenzar una conversación. Diez minutos pasan. El silencio se hace palpable, roto intermitentemente por otro alegre intento de conversación. Los temas incluyen el buen tiempo que tenemos, nuestras profesiones, nuestros pasatiempos. En respuesta, me ocupé de tareas inútiles pero ocupadas. Me encuentro jugando juegos en mi cabeza, pensando en frases comunes y convirtiéndolas en anagramas torpes. Parece funcionar y, después de un rato, empiezo a habituarme a la pequeña charla del hombre. Casi no me doy cuenta de que está allí. Tal vez eso es lo que le permite atraparme. Itchiker, ¿eres una maldita decepción, no? La declaración sale de la nada. Es agudo, venenoso, completamente divorciado del inútil cuestionamiento que había estado ignorando. Estoy soñando despierto cuando lo escucho, y antes de que pueda registrar lo que estoy haciendo, me vuelvo para enfrentarlo. Mis labios ya se están separando a medida que avanzo, un pensamiento reflexivo, reflexivamente vocalizado. ¿Qué? Casi lo digo en voz alta. La palabra está en el borde de mi lengua, una nota única que mis cuerdas vocales estaban listas para tocar. Solo el repentino y vicioso agarre de la mano de Rob en mi antebrazo me ancla en el momento. Miro fijamente a Itchiker, mi boca todavía abierta. Él es diferente ahora. Toda la calidez, todas las bromas, se drena de su cara como si se maquillara. Su sonrisa es malévola, calculadora y, finalmente, se siente honesta. Itchiker, ¿quieres saber cosas? Te puedo decir. Rob mantiene sus ojos enfocados en la carretera, pero su agarre en mi brazo se tensa. Itchiker, ¿te puedo decir todo lo que quieres saber? Incluso las cosas que nunca sabías sobre ti. Incluso los pensamientos que no sabías que estabas pensando, esos pequeños bichos, todo el camino atrás. Nos miramos el uno al otro un momento más, antes de dar la vuelta y volver al camino. Ya no cuento las líneas blancas. Ahora estoy enfocado en todo lo que nuestro pasajero tiene para decir. Durante los próximos 10 minutos, ignorarlo tendrá toda mi atención. Solo lo intenta unas cuantas veces más, volviendo a un cuestionamiento más inocente. Nada lleva. Cinco minutos más tarde, indica un punto aparentemente aleatorio al lado de la carretera y Rob lo deja. El hombre nos agradece, se sube con cuidado, deja su caja y se despide mientras nos vamos. Cuando desaparezcamos en la siguiente esquina, todavía no se ha detenido. Sorprendentemente, el silencio causado por la presencia del autoestopista no es tan intenso como el que dejó a su paso. Decido romper la tensión. Algo desvergonzadamente. As, para ser justos, somos un clima agradable. Rob, no hables. As, ¿estás enojado conmigo? Lamento que él me haya dicho que no esperaba. Rob, has hecho bien. No hablamos hasta que nos detengamos. Vuelvo a mis notas, haciendo un punto para escribir mis sentimientos actuales. Para el registro, avergonzado pero aliviado. Una vez que pongo las palabras en papel, sin embargo, siento algo más. Confusión, mezclada con preocupación. Porque, al final del día, ¿de qué me sentí aliviada? ¿Que no hablé con un hombre extraño que intentó hablar conmigo? ¿Había algo realmente en juego? Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que todo el episodio con este misterioso autoestopista reduce el juego izquierda barra derecha a dos posibles estados. ¿Es real o es un elaborado engaño perpetrado por Rob J. Guttart? La mujer loca, el túnel, el giro malicioso a la izquierda, todos ellos podrían explicarse como racionalizaciones, pero el autoestopista era demasiado elaborado, demasiado difícil de predecir. Si él era un actor, entonces Rob no es más que un fraude impresionante. Si él era genuino, entonces no estoy del todo seguro de dónde nos deja eso. Algo en el rabillo del ojo me saca de mis pensamientos. Un objeto transitorio y periférico que casi me pasa por alto antes de dar un débil intento de atraparlo. Solo tengo unos segundos para mirar antes de que desaparezca de mi campo de visión. Miro hacia adelante una vez más, me siento en mi silla y dejo que Rob nos lleve más lejos en el camino. No pasará mucho tiempo antes de que finalmente nos detengamos. Rob, lo hiciste bien, lo siento por agarrarte. Simplemente no quería que hicieras algo de lo que te arrepentirías. As, no, está bien. Yo iba a ¿sabes lo que sucede si hablas con él? Rob, no estoy seguro. Me acerqué una vez, hace unos años. ¿La forma en que te mira cuando cree que te tiene? No creo que quiera saber. As, Rob, vi algo hace unos minutos. No sé si lo has notado. Rob, tenía mis ojos hacia adelante la mayor parte del tiempo. As, había un automóvil al costado de la carretera. Se había estrellado en el banco. ¿Has visto eso antes? Rob, nunca he visto eso. Pero a veces las cosas al azar aparecen aquí y allá. As, ¿hay personas que no sean ustedes que han jugado el juego izquierda barra derecha? Rob, nadie que yo sepa. Quien sea que sea, probablemente se quiebren más que enfrentar a ese maldito autoestopista de nuevo. As, ¿está allí también en el camino de regreso? Rob, si tienes mala suerte. As, bueno, algo que esperar. Rob toma la radio CB y mensajes para que Apolo se ponga en marcha, repitiendo sus advertencias sobre el autoestopista. Siento que todos van a tener un discurso similar antes de embarcarse. Ace probablemente lo obtendrá dos veces. Media hora más tarde, aparece Apolo. Aunque se ríe de su terrible experiencia, está claramente un poco conmocionado. Apolo, ese tipo debería llamarse un Uber. No puedes cerrar a esos tipos. Ah, ah, ah. ¿Ustedes tienen Uber en Inglaterra? As, sí, Apolo. Entonces sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Bonnie y Clyde llegan más rápido que Apolo. Se detienen en la parte posterior, Clyde ayuda a Bonnie a salir del automóvil y proceden a estirar las piernas. Una vez que Apolo se une a ellos, está claro que todos tienen una historia diferente que contar. El autoestopista ofreció dulces de viaje a Clyde, gratamente pero con firmeza, insistiendo en que tomara uno. Apolo casi habla sobre sus gustos musicales, después de que el autoestopista pidiera que tocara algo en la radio. Rob habitualmente saluda a Bonnie y a Clyde, luego se va para señalar a Ify Lilith. Todavía está sentado en el jeep cuando lo veo en la puerta. As, oye, ¿qué estás haciendo? Rob, solo esperando por el teléfono. Las chicas están en camino. ¿Necesitas algo? As, hum, tal vez. Yo, creo, Apolo ha sido afectado por todo el autoestopista un poco más de lo que está dejando ver. Rob, él parece estar bien para mí. As, no estoy tan seguro. Él solo sonríe cuando hay gente cerca. ¿Podrías hablar con él? Rob, bueno, no estoy muy cómodo, tengo cuatro exesposas para decirme eso. ¿Crees que sería mejor que vinieras de ti? As, creo que esta es una, conversación de hombre a hombre. Tal vez tenga una cara valiente. Rob no se ve cómodo, pero asiente y sale del automóvil. Rob, la última conversación de hombre a hombre que tuve, mi hijo no me habló durante tres meses. Lo miro acercarse a Apolo, que está de pie junto a su camioneta, mirando su teléfono. Rob pone una mano tranquilizadora en el hombro del hombre. Desde la distancia, en realidad es un momento dulce. Comienzo a sentirme mal por mentirle. Abro cuidadosamente la puerta del lado del conductor y me meto en el Wrangler, suponiendo que tengo unos 20 segundos antes de que Rob regrese. Al levantar el receptor CB radio, miro una lista de presets, etiquetados de 1 a 9. No sé qué botón presiono para hablar con Ewe y Lilith, y ciertamente no tengo tiempo para llamar a todos. Rob nos entregó a todos un transceptor antes de que nos fuéramos. Preset 1 lo pone en contacto con un transceptor en cada coche, lo he visto en la práctica bastantes veces. El resto de los preajustes deben acceder a los transceptores individualmente y, si Rob es el hombre que creo que es, nos daría nuestras radios en orden de posición. Si ese es el caso, entonces o Rob o yo podríamos ser Preset 2. Apoyo sería el siguiente, luego Bonnie e Iclide. Sin saber dónde se ha metido Rob en la cola, la única opción que me garantizaría llegar a Lilith y If sería Preset 7. Creo que tiene sentido. Sin tiempo para revisar mi trabajo, presiono el botón y tomo el receptor. ¡As! Esto es Bristol a Lilith y If. ¿Están ustedes allí? El receptor crepita silenciosamente. Miren el espejo retrovisor y veo a Rob hablando en tono incómodo con apoyo. Quizás sus cuatro exesposas estaban en algo. Lilith. Lilith a Bristol. ¿Cómo está en el otro lado? No hemos visto a un autostopista. Oh, por cierto, llamé a If y se me pasó. Podría tener tu número para probar. ¡As! Lo siento Lilith, estoy llamando por algo más. Lilith. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allá? Apolo asintiendo con la cabeza hacia Rob, puedo imaginarlo asegurando que está perfectamente bien. Realmente no tengo mucho tiempo. ¡As! Tengo una misión para ti, pero debes mantenerla en secreto. Lilith. Suena genial, ¿qué pasa? ¡As! Una vez que pasas el autoestopista, hay un auto accidentado en el camino, en el lado del pasajero. Mientras lo superas, ¿te importaría obtener algunas imágenes? Lilith. ¿Qué tipo de metraje? ¡As! Solo haz zoom y obten la mayor cantidad de detalles posible. No necesita detenerse, solo, cualquier cosa será útil. Rob está empezando a caminar hacia el auto. Me cambio al asiento del pasajero, todavía sosteniendo el receptor. Lilith. ¿Hay algo específico que... ¡As! ¡Háblame más tarde, no ahora! Gracias. Adiós. Golpeó el receptor en su funda un momento antes de que Rob abra la puerta. Él se encoge de hombros hacia mí. Rob. Parece que está bien, a menos que haya algo que no me esté diciendo. El resto del día es bastante tranquilo. Lilith y E.B. se detienen, sonriendo sobre su experiencia con el autoestopista y presumiendo sobre lo que significaría el metraje de la cámara Dashcam para su canal. Lilith termina su historia insistiendo en que no sucedió nada más durante el resto de su viaje, mientras dirige una mirada altamente intencional en mi dirección. Miro hacia otro lado y hago una nota mental para alcanzarla cuando hay menos gente. Blue High parece ser el menos gradual por su carrera con el autoestopista. Nos las arreglamos para obtener algunas palabras de ella, aunque tal vez unos pocos es una exageración. Blue High. Estoy cansado. Después de lo cual ella va a sentarse sola. Cuando E.B. se detiene al costado de la carretera, casi se cae de su automóvil. Sus piernas son débiles, su cara de macada, sus respiraciones rápidas y superficiales. Intento que lo hablen en cinta, pero él me deja de lado, ansioso por saber a dónde vamos en lugar de hablar de dónde hemos estado. Viajamos un tiempo más, ahora en alrededor de 486 turnos y cerca de nuestra primera noche en la carretera. Rob señala nuestro punto de parada, un claro tranquilo en la cima de una colina. Rob despeja un área para dormir en la parte trasera del Wrangler, dejando una línea de equipaje como una barrera entre nosotros. Aprecio la idea, pero realmente no sé cómo decírselo. Al final, solo digo. Ash. Gracias por hacer espacio. Apoyo intenta evitar que todos se vayan a la cama, emitiendo vagas declaraciones acerca de encender fuego, pero las personas rápidamente se arrastran hacia sus autos. El comienzo temprano y los sucesos posteriores del día han pasado factura. Observo a Lily Thieve separarse del grupo y dirigirse a la cama. Supongo que tendré que hablar con ellos mañana por la mañana, cuando Rob no esté cerca. Todavía me siento un poco mal por mentirle, y por llevar a Lily Thieve a lo que podría ser un acto descarado de tonta paranoia. Rob parece un buen hombre, un hombre razonable, tan defectuoso como cualquiera de nosotros, pero fundamentalmente decente. Pero el hecho es que, cuando hablé con él sobre el auto accidentado, dijo claramente. Rob, nadie que yo sepa quien sea que sea, probablemente se quiebren más que enfrentar a ese maldito autoestopista de nuevo. Quiero confiar en Rob. Quiero creerle cuando dice que no vio el automóvil, que nunca había visto un automóvil en ese tramo de carretera. Pero para un hombre de pocas palabras, podría haber dicho demasiado. Si realmente nunca vio el automóvil, ¿cómo supo la dirección a la que se estaba enfrentando? Hago todas mis notas sobre este tema en papel y en taquigrafía, lo que espero, en la larga y variada vida de Rob, no ha aprendido inexplicablemente a leer. Mucho después de que Rob se fue a la cama, me quedo en el asiento del pasajero, escribiendo mis pensamientos sobre el día. Esa fue Sister Moon de Leslie Estrada, otra canción para calmar a la gente mientras nos dirigimos hacia la noche. Es Chugrenwald y estoy contigo hasta la hora de las brujas. Decidí poner la radio al final. Tenía curiosidad, y también quería la compañía. Bajé el volumen para que el ruido no llegara a Rob, y busqué algo en el fondo. No hay muchas estaciones para elegir aquí. La más clara es Radio Jubilation, la estación local de un pueblo cercano. El DJ actual, Chugrenwald, ha estado tocando música folk soulful durante una hora. Ha sido una semana ocupada en jubilación, mientras damos la bienvenida a nuestro nuevo director de la escuela, un tipo muy impresionante que está trayendo algunas propuestas nuevas e interesantes a nuestra comunidad. Hay algunas personas que hablan sobre la financiación de las artes. Si tiene una opinión, nos encantaría escucharla. Termino de escribir mis notas menos clandestinas, y justo entonces me doy cuenta de lo cansado que estoy. Queriendo dormir, pero aún no preparado para mover el único patio entre mí y el colchón de aire, me recuesto en mi asiento, escuchando al señor Grenwald dirigirse a su amada ciudad. Chug, volveremos a tus peticiones muy pronto, y puedo decirte que tenemos algunas cosas buenas en el camino. Por ahora, sin embargo, vamos a llevarnos a nuestra nueva sección. Ahora sentirán dolor. Inmediatamente, al volumen de un susurro, Radio Jubilation comienza a transmitir una cacofonía de gritos desgarradores de huesos. El ruido hace trizas el aire, lo que parece ser cientos de personas, cada una contribuyendo con su propia voz a una sinfonía colectiva de dolor y tormento. Instintivamente alejo mi cuerpo de la radio, de repente en posición vertical y completamente despierto. Los gritos son incesantes, agonizantes, puntuados solo por medio sufocado, súplicas de lágrimas para que todo lo que está sucediendo se detenga. Un momento después lo hace, o al menos, los gritos se cortan cuando los suaves tonos de Chug, Grenwald, toman el control. Miro por la radio, hacia la figura dormida de Rob J. Guttart. No puedo evitar mirarlo fijamente mientras un solo pensamiento me recorre la cabeza. Espero que este hombre sea un fraude, espero que me esté jugando. Porque si no lo es, entonces hay algo muy malo en este camino. Chug. Espero que la gente lo haya disfrutado, vamos a traerte mucho más. Este es Chug Grenwald diciéndole que siempre es bienvenido en jubilación. Quédate con nosotros. Arroz, salsa de soya, sal. Todos no se echarán a perder. Huevos. Bueno, se echarán a perder, pero los compré frescos e hice unos huevos duros que durarán una semana, dijo Rob. Es la hora del desayuno, el comienzo de nuestro primer día completo en el camino. Rob ha estado despierto desde las 7 en punto, cocinando una comida para cualquiera que lo quiera. El aroma nos saca de nuestras camas improvisadas y nos acomoda alrededor de su estufa portátil. Nuestros platos ya están llenos antes de darnos cuenta de que hay una trampa. Él estaba esperando algo a cambio de esta comida gratis. Me di cuenta de eso después de una conferencia de 10 minutos que Rob hizo sobre el poder del arroz. En el Pacífico, nuestros muchachos solían estar aterrados de los japoneses. Ejércitos enteros marchando sobre los granos. Pensé que eran super soldados. Los japoneses tenían un secreto. Les dabas arroz a la gente por la mañana y estarán preparados todo el día. Después de dejar caer dos cucharadas grandes de su alimento básico favorito en un tazón y entregármelo a mí, Rob rompe un huevo crudo por encima. La yema se nubla mientras la revuelvo. Para ser sincera, la comida es deliciosa, y es divertido ver a Rob parado en esa pequeña caja. Al menos hay algunas cosas de las que está dispuesto a hablar extensamente. Miro hacia el círculo a Lilith e Yves. Esta última ha derramado arroz en su blusa, y su amiga está burlándose. Yves me ve mirando por encima, se encuentra con mi mirada, y se vuelve hacia Lilith, su tono dramáticamente apagado. Vuelvo a mi comida, pretendiendo parecer atento al discurso de Rob. Un minuto más tarde, las dos chicas deciden que ya terminaron de comer y yo también digo lo mismo. Devorando los últimos bocados, coloco mi tazón en la pequeña tina de agua caliente al lado de la estufa y deambulo casualmente hacia su auto. Lilith e Yves están alejadas de mí, silenciosamente guardando sus bolsas de dormir. Se niegan a mirarme una vez que los alcanzo, en un intento profundamente conspicuo de sutileza. ¿Nos están mirando? Me pregunto Lilith. Miro a Rob. Todavía está hablando con Bonnie, Clyde y Apoyo, pidiéndoles que adivinen cómo se dice desayuno en japonés. Creo que estamos bien. Entonces, ¿viste el auto? Sin responder, Yves alcanza el asiento trasero y toma una Macbook, el repositorio de todas las imágenes de Paranormicon. Ella muestra un video, mientras Lilith y yo nos acurrucamos a su alrededor, bloqueando la vista de cualquiera que quiera ver. El video muestra un camino familiar. Lilith y Yves debieron haber abandonado al autoestopista y acababan de llegar a la siguiente esquina. Puedo escucharlas hablar sobre la experiencia, aterrorizadas por los eventos del día. Yves le recuerda a Lilith que deben cuidar del automóvil, Lilith jura y la cámara inmediatamente comienza a recorrer el borde de la carretera. Mira ahí está. Con Yves disminuyendo lentamente, y Lilith maximizando la función de zoom de su cámara, se pueden recopilar sumariamente algunos detalles preciosos. El parabrisas del automóvil y la ventanilla del lado del conductor están rotos, las llaves todavía están encendidas y, una vez que Yves alcanza el pecio, es posible distinguir una mancha oscura empapada en el asiento del conductor. Detén el auto. Justo en el momento en el que el auto comienza a detenerse lentamente, Lilith cierra la computadora portátil. Miro entre ellos, tratando de mantener mi voz lo más baja posible. ¿Has parado el auto? Pregunte. Quiero decir, sí. Sabemos que nos dijiste que no lo hiciéramos, pero fue muy extraño, así que fui. ¿Saliste del auto? Déjame decirte que no quería hacerlo, pero lo hice. Exclamo Yves. De todos modos, no había nada que pudiéramos haber recogido de la carretera. Bueno, excepto por una bolsa que encontramos en la mitad del camino. Bueno, ¿echaste un vistazo adentro? Le pregunte a Lilith. Sí, déjate lo enseño. Lilith asiente con la cabeza hacia la parte trasera de su automóvil. Me tomo un segundo darme cuenta de lo que está tratando. Está en el arranque. ¿Está en el qué? Está en el maletero. Sí, obviamente, me dijo Lilith. No podríamos dejarlo allí. Mira, puedes mirar el resto del metraje en cualquier momento, incluso te lo enviaremos, pero necesitas mirar en lo que hay en esta bolsa antes de que nos moviéramos otra vez. Reviso a Rob una vez más. Está lavando los cuencos y cubiertos, intercambiando pequeñas charlas con Bonnie, ajeno a lo que está ocurriendo a solo 5 metros de distancia. Lilith y Yves nos escoltan a la parte trasera del auto, reformando nuestro grupo secreto antes de que Yves lo abra. Una bolsa de lona de cuero marrón se sienta al frente y al centro. Parece caro pero gastado, probablemente algunas décadas de viejo. El par me hace un gesto para que lo abriera. Solo para comenzar esto, quiero decir, todo este viaje ha sido jodidamente extraño. La bolsa no está exactamente llena. Rebusco entre los contenidos sueltos, buscando unos conjuntos de camisas para hombre de buena calidad y un par de jeans. Más abajo, encuentro un pequeño y bien usado kit de afeitar. Estoy empezando a preguntarme qué es lo que Lilith y Yves están tan desviadas cuando mi mano golpea el borde duro de un objeto recto y rectangular. Poco a poco, y con gran cuidado, me las arreglé para sacarlo de capas de lana y mezclilla. Es un paquete, un pesado bloque cuadrado de aproximadamente la longitud de mi antebrazo, prolijamente envuelto en papel marrón. Parece completamente modesto a excepción de un cable negro que cuelga de la parte inferior, que lleva hacia la bolsa misma. Al levantar el cable, un tapón negro se eleva y se balancea ligeramente en el aire. Yves me dijo que lo volteara. Con las dos chicas mirándome intensamente, giro el paquete en mis manos. El cable se conecta al cargador de un Nokia 3210 antiguo, que a su vez está superpuesto al paquete junto con algunos fragmentos de placa de circuito expuesta. Por último, pero ciertamente no menos importante, están las palabras estampadas en el papel marrón, en la imponente letra negra. C4 explosivo. Mi boca se siente seca. No esperaba eso. Lo sé, ¿qué pasa con esta carretera verdad? También había toneladas en su baúl, era una locura. ¿Esto no es peligroso? No ahora, me dijo Yves. Básicamente es inerte a menos que tengas el detonador. ¿Estás segura? Hemos descargado Wikipedia en un disco duro. Es la única razón por la que Yves me permitió traerla aquí. Ella leyó el artículo como, tres veces. De todos modos, el Nokia estaba sin batería. Bueno, ni siquiera voy a preguntar cómo sabes eso, no entiendo por qué alguien traería explosivo plástico para el juego izquierda-derecha. Quiero decir, ¿a dónde demonios nos dirigimos? No tengo idea. ¿Sabes si Rob tiene alguno? Si tengo que. Cuando miro hacia arriba, Rob está solo a unos pocos pasos de nosotros. Oculté el C4 detrás de mi espalda, dejándolo caer en mi bolso al lado de mi computadora portátil. Me las arreglé para apartar mis dedos mientras Yves instintivamente cierra el maletero. Consejos para dormir en autos. Estas chicas tuvieron una noche difícil. Bueno, lamento escuchar eso. Solo algo a lo que te tienes que acostumbrar, supongo. Vamos a la carretera en 15 a 20 minutos. ¿Eso está bien con ustedes? Sí, totalmente. Yves dijo. Bristol, ¿te importa ayudarme a empacar? En absoluto. Dolorosamente consciente de lo que está colgando a mi lado, me alejo con Rob hacia la estufa ahora desmontada. Mirando por encima de mi hombro, veo que Lilith y Yves nos están observando ir, con sus rostros inundados de aprensión. No puedo decir que siento lo mismo. A pesar de lo que me rodea, y de la multitud de acontecimientos inquietantes, no tengo espacio en mi mente para aprenderlo ahora mismo. Toda la ansiedad está siendo lentamente expulsada, su territorio anexado por un reforzador sentido de resolución. Hay demasiadas cosas extrañas sucediendo en este camino y, incluso si me mata, voy a averiguar lo que significan. Rob, ¿puedo hablar contigo? Yves le preguntó. Hemos empacado todo en la parte trasera del Wrangler, y estamos a punto de volver a la carretera cuando Yves aparece detrás de nosotros. Rob se da vuelta, y siento que un escudo helado se levanta mientras se dirige discretamente a nuestro compatriota. ¿Qué pasa Yves? Rob preguntó. ¿Puedo, puedo preguntarte algo? ¿Crees? Está bien si necesitas que vaya a casa después de... Este no es el as que hemos visto antes, y Rob es lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta. Se compromete, aunque con cautela. ¿Qué quieres preguntar? Le dijo Rob. Hace agita los hombros de manera incómoda. Parece mucho más joven. Sobre el autostopista, ¿pasa algo si, si no lo recoges? No es posible. Ace. Te lo dije, ¿no puedes? Dime qué pasó. Yo, estaba haciendo mi camino por el camino y, estaba enojado por cómo eras, y cuando vi al autostopista pensé que debería hacerlo, ya sabes, hacer lo que dije y, pasar. Ace comienza a temblar, sin poder mirar a Rob a los ojos. Un minuto después miren el espejo retrovisor y, y él está sentado en la parte trasera de mi auto. Él solo, solo, hablando sobre el clima. Quiero decir que juro que no lo recogí, pero cuando lo pienso todos estos recuerdos vuelven. Comienzo a detenerme, dejándolo entrar. Es como si lo hubiera hecho, pero ni siquiera. ¿Hablaste con él? Le pregunto Rob. No, no. No, te prometo que no dije una palabra. Rob mira a Ace en silencio. Ace cuelga a la cabeza, como un criminal penitente enfrentando un juicio. Es horrible, ¿no? Ace finalmente mira hacia arriba, confundido por las palabras de Rob, buscando la expresión del hombre en busca de pistas. Hice lo mismo que tú la primera vez. Simplemente pasó por allí. No iba a dejar entrar a un extraño en mi auto. Casi salté cuando lo vi en la vista trasera. Rob sonríe a Ace, quien se las arregla para devolverle la sonrisa temblorosa. No tienes el engranaje correcto para este Ace. Tengo que decir que me molesto. Si quieres darle la vuelta con ese Porsche, nadie pensará menos de ti, pero si quieres seguir con nosotros, ¿qué tal si tratas de escuchar más y tratar de ser menos necio? Rob extiende su mano para que Ace la sacuda. Es una oferta de paz, o al menos una oferta de términos. Ace lo acepta, haciendo una mueca leve cuando se enfrenta al agarre de hierro de Rob. Es momento de salir a la carretera. Cinco minutos más tarde estamos rodando hacia un valle profundo, cada miembro del convoy aparece sobre la cima de la colina detrás de nosotros. Todos están presentes, incluido Ace. Tengo que decir que estoy impresionado, le dije a Rob. ¿Con qué? Con la forma en que manejaste a Ace. Uno podría presumir que un tipo que se ha divorciado cuatro veces no es el mejor en la resolución de conflictos. El divorcio seguramente es una resolución de conflicto, Rob me aclaró. Es un buen punto. Parecía estar diciendo que el autoestopista lo hizo detenerse. ¿Es eso realmente lo que sucede? Sí, él siempre termina en el asiento trasero, y siempre recuerda saberlo recogido. Es solo que, eso no es científicamente posible. Pues acostúmbrate a eso, me dijo Rob. Pasamos las siguientes dos horas en silencio, mientras escribo mis notas y Rob navegando por los escasos giros que aparecen de vez en cuando. El testimonio de Ace me preocupa, tal vez porque extiende mi teoría favorita. Que el juego es un elaborado engaño perpetrado por Rob Gutard. Estaba contento de que el autoestopista podría haber sido un artista increíblemente hábil, pero incluso si el hombre era un actor, eso no lo hace capaz de controlar la mente de las personas. Ace podría estar loco, o tal vez ser un actor, pero esas ideas suenan exactamente como las racionalizaciones ociosas que critiqué de Rob antes. No estoy seguro de cuál es mi teoría en este momento. Sigo trabajando, esperando escribir mi camino hacia la revelación. Algunos árboles solitarios han comenzado a aparecer a lo lejos, imponentes pinos silvestres con troncos tan gruesos como barriles. Sin que yo lo note, los árboles se vuelven cada vez más numerosos y, de esa manera lenta en que los paisajes cambian, no pasa mucho tiempo hasta que cruzan ambos lados del camino, encapsulándonos en un bosque profundo y brillante. Al darme cuenta de que he grabado todo de sustancia, y con Rob concentrado en el disco, no tengo más remedio que recostarme en mi asiento y mirar cómo pasa el mundo. A pesar de la extravagancia generalizada del juego izquierda-derecha, hay belleza en el camino. Bajo la suave sombra del dosel, el olor de las agujas de pino impregna el aire inmóvil, por primera vez comienzo a relajarme. Solo se necesitan tres palabras para cambiar eso. Las palabras no vienen de Rob, está tan callado como siempre. Tampoco los habla el resto del convoy. Las palabras están escritas en grandes letras en pintura dorada caligráfica, descansando sobre un signo blanco sin mancha. Incluso desde la distancia, con las letras poco más que un borrón, sé lo que van a decir. Son las palabras que he estado temiendo desde que apagué la radio, las palabras que pasé una noche larga y problemática con la esperanza de nunca ver. Bienvenido a jubilación. Resulta que hay lugar en mi cabeza para la aprehensión. Este es ferryman para todos los autos. Nos dirigiremos a un pueblo pequeño. No hay reglas aquí, solo sigan manejando y estaremos bien. Rob vuelve a poner su radio en el receptor, tratando de ignorar el nudo distintivo en su estómago. ¿Qué significa para ti el nombre Chuck Greenwald? Él es el DJ de la radio aquí. ¿En jubilación? ¿Cómo sabes algo así? Me pregunto Rob. Estaba escuchando su programa de anoche. ¿Qué sabes sobre este lugar? Parece una buena ciudad. La gente no te presta atención, simplemente me dirijo directamente. ¿Nunca has visto algo, desagradable? Algunas cosas raras de vez en cuando. Me gusta mantener mis ojos en el camino. Dijo Rob. El bosque se despeja abruptamente, como una cortina de despedida, para revelar una ciudad estadounidense perfecta, casi arquetípica hasta el punto de la parodia. Hemos llegado a jubilación. No se puede negar que esta ciudad es hermosa. Nos recibe una fila de tiendas de colores vibrantes que se extienden a lo largo de una calle larga y ancha. En el otro extremo, un ornamentado ayuntamiento de paredes grises examina con orgullo su dominio. El lugar está inmaculado. No puedo encontrar una camada solitaria en la acera, una sola mancha en las ventanas de las vidriadas. Cada pulgada de júbilo es prístina, tranquila, y notablemente desierta. ¿Dónde están todos? Pregunte. No lo sé, generalmente hay alrededor. Tal vez haya un juego. Dijo Rob. Tomamos la siguiente derecha, luego la izquierda. La historia es la misma en todo momento, una bella y frondosa ciudad suburbana, completamente desprovista de su población humana. Los cafés están libres de bullicio, la superficie de la piscina pública está quieta. Incluso vemos la escuela, una fila de caras pintadas con los dedos sonriéndonos desde las ventanas del jardín de infancia cuando pasamos. Sin embargo, el edificio está cerrado, lo cual es extraño, ya que es mediodía un miércoles. Finalmente, el Wurangler llega a la primera calle residencial que hemos encontrado. El letrero en la esquina dice Sikamorrow. Las pintorescas tiendas son reemplazadas por lujosas casas, todas idénticas. Paredes blancas, amplios porches y césped verde fresco cortado a una longitud uniforme. El camino se extiende en línea recta durante aproximadamente una milla, creando un misterioso corredor de edificios copiados y pegados. Sin embargo, lo más extraño de la calle es la vocalización de Rob. Bueno, supongo que sabemos dónde está todo el mundo ahora. Frente a cada casa, una mesa de comedor está en el césped, ocupada sin falta por una familia de cuatro. Un esposo, una esposa, un hijo y una hija. Están compartiendo una comida juntos. Una unidad a la izquierda choca sus vasos de jugo de naranja mientras cenan chuletas de cerdo y ensalada. La familia de la derecha comparte un gran trozo de pan de carne, amplias sonrisas en sus rostros. Mirando a lo largo de la carretera, estimo que hay más de 800 personas, en subconjuntos de cuatro, todos cenando al mismo tiempo. Ninguno de ellos parece notarnos. Cerriman a todos los autos. Parece que hemos venido durante una celebración de la ciudad. No molestemos a estas buenas personas a medida que avanzamos. Rob deja que el automóvil ruede lentamente por la calle, con un dedo del pie en el acelerador, tratando de hacer el menor ruido posible. Cuantas más familias pasamos, más claro se vuelve que cada uno de ellos comparte características comunes. Todos ellos están impecablemente vestidos. Todos ellos consisten en el mismo subconjunto. Esposo, esposa, hijo, hija aunque sus comidas elegidas varían levemente, todas comparten una felicidad escandalosa, casi opresiva. Estamos en la típica ciudad americana ¿verdad chicos? Las bromas de Apolo no mejoran las cosas. Me siento claustrofóbica. Atrapada. Un animal que grita profundamente en mi interior sabe que está rodeado, por todos lados, por algo que no comprende. No sé si me lo estoy imaginando, pero a medida que continuamos por el camino, todos los de afuera parecen estar riendo un poco más y celebrando un poco más. Hemos avanzado con éxito más de la mitad de la calle, un giro brusco a la izquierda al final, que representa el camino de salida de jubilación. Otra calle aparece a la derecha, Acer Road. Mientras pasamos por allí, aprovecho la oportunidad para echar un vistazo a esta nueva avenida, con curiosidad sobre si cada calle es como la nuestra. No me gusta lo que veo. Las casas son de similar prestigio, las paredes son de un blanco inmaculado, pero como un punto en un rompecabezas, los cambios empiezan a ser menos sutiles. No hay mesas ni familias en el amplio césped verde. Casi todas las ventanas que puedo ver están rotas. Los automóviles yacen abandonados en el camino, uno de ellos chocó contra un porche astillado. Sobre cada puerta, una X ha sido dibujada con pintura roja, y afuera de cada casa, un pequeño montículo de ropa se encuentra sobre el césped recién cortado. Una enorme pila colectiva de zapatos para hombres, mujeres y niños se alza al final de la calle, aparentemente sin dueño. Rob, buen trabajo equipo. Vámonos de aquí. Hemos llegado al final de la calle, di un suspiro de alivio mientras nos despedimos de jubilación. Inmediatamente giro la cabeza hacia el espejo retrovisor. Me hubiera gustado nunca haberlo hecho. En la fracción de segundo antes de que desaparezca de mi vista, vislumbro a los más de 800 residentes de Sikamore Row. Ya no sonríen y todos miran hacia nosotros. Doy la bienvenida al bosque cuando los árboles se levantan a nuestro alrededor una vez más. La indiferencia de la naturaleza es un cambio. Bienvenido a la sacarina, falsa civilidad de jubilación. Pueblos como ese me hacen sentirme feliz de ser un chico de la ciudad. Apolo dijo. Pensé que era lindo, ¿no era como Winter y Bay? Pony preguntó. No creo que haya estado. Clyde respondió. Oh, tal vez fue Shelburne Files. Oh, era un poco como Shelburne Files. Chicos, tenemos que mantener este canal despejado. Nos apresuramos por la siguiente calle y giramos a la derecha. Cuanto más nos alejamos de la misteriosa ciudad de jubilación, más elevados son nuestras esperanzas. ¿Cuánto tiempo hasta que nos detengamos? Le pregunté a Rob. Alrededor de otras cuatro horas. Nada grande entre nosotros y allí. No debería ser un problema. Me dijo Rob. Está bien. Entonces, ¿cómo se dice desayuno en japonés? ¿Oíste eso? Me pregunto Rob. Sí, he tenido curiosidad todo el día. Tiene algo que ver con... Me sobresalto, un dolor agudo en mi cuello cuando mi cabeza retrocede contra mi asiento. Rob ha pisado el freno con el pie, llevándonos a una parada inmediata e impactante. Antes de que pueda preguntar por qué, mi pregunta es respondida, cuando uno de los colosales pinos choca contra la carretera que tenemos delante y bloquea nuestra ruta. Maldición. ¿Estás bien? Estoy bien. Masajeando mi cuello, miro hacia la base del árbol derribado. El extremo inferior está cubierto con marcas rectas y de corte agudo. Alguien ha derribado este árbol, cronometrando su caída en un intento de paralizar a Gorangler. Rob, ¿qué está pasando? Ferriman a todos los autos. Den la vuelta. Tengan cuidado con las personas detrás de ustedes. El convoy se aleja, retrocede el camino hacia jubilación. Rob espera a que Apolo comience a moverse, luego se respalda. Hay una segunda sacudida cuando Rob detiene bruscamente el automóvil, examinando nuestros medios de regreso. Ferriman a todos los autos. El camino está libre, pero hay una brecha al final. Tengan cuidado. Rob tiene razón. Aunque el árbol ha caído sobre la pista, solo la fina copa de los árboles se extiende sobre la orilla cubierta de hierba entre la carretera y el bosque. Hay un poco de un valle entre el borde de la carretera y la hierba, y Rob no pierde el tiempo para mostrar a los demás cómo pasarlo. Girando las ruedas, Rob dirige el auto hacia la brecha y avanza con precaución hacia el borde de la carretera. Veo el asfalto desaparecer debajo de nosotros momentos antes del golpe revelador. El Wrangler cae por la pequeña orilla del río y gira alrededor del árbol caído. Observo cómo la aguja cubre el cepillo de punta contra mi ventana cuando pasamos. Con un segundo golpe, Rob nos lleva de nuevo a la carretera y nos acerca al extremo, girando el jeep para mirar hacia el convoy. Rob, oh, Apolo es tu turno. En eso estoy, Rob. Mientras Apolo se desvía hacia la brecha, escucho algo. El sonido de un motor en marcha, al principio tan silencioso que es casi imposible aislarlo de los propios retumbos del convoy. Sin embargo, desde que se ha hecho más fuerte, ha estado creciendo más y más notablemente. Rob, alguien viene. Apolo consiguete aquí ahora mismo. Todos los autos tienen que moverse ahora. Muévanse. Apolo acelera hacia la brecha. Su Ranger Rover se estremece, confiando en el declive hervoso, pero no es ningún esfuerzo para rodear el árbol y volver a la carretera. El ruido en la distancia se hace más fuerte. Puedo imaginarme el vehículo rodando hacia la esquina, a solo una vuelta de distancia, de tener el parabrisas bloqueado en el convoy. Aunque no tengo idea de lo que podría ser, no quiero compartir el espacio vial con algo que salga de jubilación. El resto del convoy puede escuchar el ruido ahora. Bonnie y Clyde ruedan hacia la brecha, y rápidamente pero tentativamente se empujan hacia un lado. Claramente es más difícil que Rob y Apolo lo hagan Lucy. Después de unos momentos viajan a través del banco, saliendo del otro lado. El vehículo dobla la esquina. Un camión blanco se desliza a la vista, sus neumáticos chirrían contra la carretera. Una viga de metal se levanta detrás del compartimiento del conductor, y un gancho se balancea con el impulso del giro a la derecha. Es una grúa, aunque algo me dice que no está aquí para ayudarnos. Todos los autos, una vez que estén en el otro lado, aceleren. Espérenme alrededor del giro a la izquierda. Llamaré por radio si me pasan por alto. ¿Y ustedes chicos? Nos dijo Apolo. Volveré una vez que todos hayan cruzado. Ahora no es el momento para hacer preguntas. If y Lilith vengan aquí ahora. Todavía tenemos tiempo para hacer que todos crucen, pero cada segundo que pasa se siente como una pérdida preciosa y fugaz. If y Lilith están impacientes por su turno. Dejándome caer al borde de la carretera y volviendo a subir en cuestión de segundos. El camión está ganando una velocidad increíble. Casi puedo distinguir las palabras Jubilation, Recovery y Garabateadas en el capó. Aunque las letras son cada vez más fáciles de leer. Bluehae se toma su tiempo para desmontar el camino. De hecho, ella es casi casual en la forma en que maniobra, reduciendo los segundos restantes que tenemos. Una ola de ira se acumula dentro de mí cuando sus ruedas vuelven a la carretera. Si ella está tranquila acerca de esta situación, entonces es bueno para ella, pero puedo ver a Ace tamborileando con sus dedos frenéticamente contra el volante, ahora varado solo en el otro lado. Veo a Bluehae seguir al resto del convoy hasta el siguiente giro, sin mostrar la urgencia que alguien más ha demostrado. Tranquilízate Ace. Seguro puedes hacer esto. Ace toma la esquina, obedeciendo la súplica de Robb de precaución, pero imprudentemente lo toma casi de frente. Su rueda delantera golpea el borde del banco y el chasis golpea la pista. La caída es demasiado pronunciada para el despeje del Porsche. Las advertencias de Robb resuenan en mis oídos a medida que Ace acelera sobre tres ruedas, y su automóvil gira despacio con poco movimiento hacia delante. Robb, ¿qué hago? Rodar. Suplico Ace. La camioneta mantiene su velocidad y se alinea con el Porsche de Ace, su velocidad atronadora desafiando toda lógica, toda preocupación por Ace o por su propia seguridad. Fuera del auto Ace. Sal del maldito auto. Robb gritó en el radio. Ace lucha con su cinturón de seguridad, el estrés domina sus funciones motoras. Él lo desabrocha y tira el cinturón hacia un lado. Él agarra la puerta y empuja. Se abre ligeramente, y luego choca contra la corteza del pino. Por un momento que dura demasiado tiempo, comparte conmigo una mirada de terror suplicante. La puerta se cierra de golpe, se arruga cuando la grúa choca con el lado del pasajero del auto de Ace. Ace es lanzado contra la puerta, su cabeza choca contra la ventana. El raté limpio de chillar de metal de repente da paso al silencio. Mierda, Robb sube a la parte trasera del auto. Robb, ¿qué puedo hacer? Quédate aquí. Escucho a Robb hurgando entre el equipaje mientras la grúa sale del Porsche de Ace. El impacto de la capota de la grúa está intacto e imposiblemente dañado, al igual que sus dos ocupantes. Nos dejan el lado del camión, el gancho colgando a unos metros de la parte posterior del Porsche. Las palabras jubilación recovery aparecen de nuevo, ahora acompañadas de un eslogan aquí para ayudar. Dos hombres con camisas blancas y overol azul se bajan y deambulan hacia el arruinado Porsche. Apenas parecen darse cuenta de la situación, casualmente charlando juntos mientras abren la puerta del lado del pasajero de Ace. El atónito Ace parece que está luchando contra una conmoción cerebral, apenas consciente cuando lo sacan del automóvil. Rápidamente se vuelve más consciente mientras los mecánicos lo agarran por cada brazo, luchando contra ellos mientras sus captores hablan entre ellos. Déjenlo ir. Robb exclamó. Cuando doy la vuelta, Robb está saliendo del Wrangler. Aparentemente, escondido dentro de esas pulcras pilas de equipaje, había un rifle de caza cargado. Robb levanta el arma al hombro y repite. Déjenlo ir. Los mecánicos no le prestan atención a Robb. Continúan marchando a Ace al camión. Uno de ellos bromeando con el otro mientras avanzan. Ellos ríen. Un estallido horrible estalla a mi lado, y un agujero rojo profundo estalla en el torso de un mecánico, la sangre se filtra lentamente por la herida. Inexplicablemente, el mecánico no hace nada más que mirar a su herida, a Robb, y luego de vuelta a caminar como si nada. Apenas rompe el paso mientras continúa hacia el camión, sangrando libremente. Escuché que Robb se dispuso a volver a cargar el rifle. Los mecánicos llegan a la parte trasera del camión con Ace. Hay dos bucles cortos de cadena delgada que cuelgan de los eslabones de cadena más bajos del gancho. La mecánica agarra los brazos de Ace a través de un lazo cada uno, hasta que cuelga por las axilas frente al gancho mismo. Robb dispara otro tiro que no lleva a ninguna parte. Los mecánicos toman un puñado del pelo de Ace, charlando mientras lo hacen, y levantan la cabeza de Ace hasta que su mandíbula inferior está justo encima del gancho. En ese momento, a pesar de todo, a pesar de todos mis ideales periodísticos, mi búsqueda de la verdad, mi deber como observador, cierro los ojos. Lo visual desaparece en la oscuridad, pero el sonido no. El impacto y el doloroso gemido obstruido que sigue penetra en mis huesos, reverberando a través de mi ser. Otro disparo, y el sonido agudo de un rebote metálico. Los gritos de Ace continúan cuando el motor arranca y lo lleva de regreso a jubilación. Oigo otro disparo, que suena como que no toca nada más que aire. A medida que el motor, y los gemidos de Ace, se vuelven más silenciosos, pasan unos momentos antes de que un último y medido disparo resuene alrededor del automóvil. ¡Maldita sea! ¡Maldita puta sea! Exclamo Robb con furia. El chasis del Wrangler resuena mientras Robb patea el costado con toda su fuerza considerable. Abro los ojos para ver un pino caído, un Porsche en ruinas y un camino vacío. Cuando Robb sube al auto, está claro que está tratando de regular su respiración. Una furia internalizada iluminándolo, apenas bajo su control. ¡Tenemos que irnos! Dijo Robb suavemente. Robb nos da la vuelta, apuntando al Wrangler de vuelta al camino. El silencio del auto resuena en mis oídos, junto con otros ruidos que no puedo olvidar. Veo el pino caído hacerse más pequeño en el espejo retrovisor, abrumado por la sensación de que estoy dejando más atrás en este camino, de lo que actualmente puedo imaginar. Privado de conversación, de lógica, de cualquier apariencia de comodidad, Robb y yo hacemos lo único que podemos. Tomamos la siguiente izquierda. Quiero dirigirme a usted, el oyente, por un momento, con un aviso anticipado sobre la siguiente parte. Estoy seguro de que se ha dado cuenta que cada entrega de la serie hasta ahora ha tenido algunas ocurrencias extrañas, inexplicables, y una gran cantidad de millas de viaje. Huelga decir que esto ha sido por diseño. He estado resumiendo las innumerables horas de meandros sin incidentes y teniendo especial cuidado para documentar los fenómenos extraños que hemos encontrado a lo largo del viaje. Yo quería que la historia se moviera rápidamente, para tener una sensación real de progreso en cada capítulo. Si ese sentido de intriga exploratoria es porque estás escuchando este programa, lo entiendo completamente. Estoy seguro de que es un atractivo principal para casi todos ustedes. Los giros, los giros, los encuentros misteriosos y extraños a lo largo de un camino imposible. Pero si ese es el caso, creo que es mi deber informarle que, salvo unas pocas excepciones notables, casi no habrá terreno cubierto en este segmento, y los monstruos que encontremos serán demasiado humanos. Estrés, división, incomodidad y, como uno podría imaginar, dolor. Si quieres leer la sinopsis de este episodio en mi sitio web y esperar la siguiente parte, estarás atrapado y estoy seguro de que volveremos en nuestro camino, dirigiéndonos una vez más a lo desconocido. Pero creo que es importante dar la captura de Ace su propio episodio, en parte debido a la importancia de las revelaciones que se desenteran a su paso, sino también como un gesto de deferencia hacia el hombre que perdimos. Esta es la historia de nuestra segunda noche en el camino. Cuando giramos a la izquierda, el espantoso espacio detrás de nosotros es rápidamente reemplazado por un vacío silencioso por delante. El Wrangler se arrastra, derrotado, hacia el convoy que espera. Los cuatro autos restantes están estacionados al azar, ocupando más de la mitad de la carretera. Rob se dirige hacia el otro extremo de la pista, buscando adelantar y reanudar la formación. Ambas manos descansan en el volante, sus ojos fijos en algún punto distante en el espacio. No es difícil imaginar que detrás del enfoque y el control silencioso, hay un hombre en crisis, un hombre que no se atreve a decir nada, por miedo a decir demasiado. Esto es Bristol para todos los autos. Estamos volviendo a la carretera. Súmanse a la formación y dejen paso a quienes te rodean. Tenemos un tiempo para conducir antes de detenernos a pasar la noche. Bristol, ¿dónde está Ro, Ferryman? Lilt pregunto. ¿Ferryman está aquí? ¿Dónde está Ace? Apolo pregunto. Ace es, Ace no cruzó. ¿U qué? ¿Qué mierda? Bristol, ¿dónde está Ace? Sería simple describir lo que sucedió, o al menos resumir los hechos más simples. ¿Qué pasó con Ace? ¿Dónde está ahora? ¿Y por qué no regresará? Pero por alguna razón, no puedo pronunciar una palabra sobre lo que ocurrió. Algo acerca del evento en sí mismo hace que sea imposible volver a contarlo, como si las frases requeridas se hubieran bloqueado detrás de mi mente. Tenemos que llegar al punto de parada. No es seguro quedarse aquí. Dije abruptamente. Poco después de que doblamos la esquina de Sicamore Row, Rob dio a entender que el resto del viaje de los días transcurriría sin incidentes. Si hubiera esperado solo unos minutos más, habría estado completamente en lo correcto. Estamos en el camino por otras cuatro horas, ambos atendiendo en silencio nuestras propias preocupaciones a medida que el bosque se va diluyendo. El paisaje da paso a campos de maíz ondulados, que se extienden más allá del horizonte en ambos lados. No sucede nada notable, lo cual es irónico, ya que me encuentro escribiendo muchas más notas de las que necesito. Con el sol desciende a través de un cielo anaranjado cuando entramos en un claro, al lado de un bosquecillo de manzanos. Rob apaga el motor y los dos nos sentamos en silencio. La necesidad de Rob de concentrarse en la conducción había sido una buena excusa para permanecer callado, una buena excusa para no verse el uno al otro. Ahora las ruedas no están girando, sin embargo, y la verdadera razón de nuestra mutua reticencia es muy clara. ¿Crees que está muerto? No sé, Rob respondió. La respuesta de Rob no es tranquilizadora, y estoy extrañamente agradecido por eso. No hay palabras reconfortantes que pueda darme, y cualquier intento hubiera parecido horriblemente insincero, una burla de la onerosa gravedad de la situación. De todos modos, dadas las circunstancias de la captura de Ace, ni siquiera estoy seguro de qué respuesta quiero escuchar. Lilith aparece en mi ventana, golpeando sus nudillos contra el vidrio con una impaciencia agresiva. No esperaría nada menos por ahora. Todos en el convoy han sido hechos para seguir una orden unilateral, mi pedido, sin explicación. Han estado viajando durante horas acompañados por la evidente ausencia de otro ser humano. Mirando en el espejo retrovisor, vislumbro el resto del convoy, parado junto a sus autos, mirando a Gorangler expectante. Las manos de Rob todavía no han dejado la rueda. Con una fuerte inspiración, empujo la puerta para abrirla y salgo al césped. El suelo está hablando debajo de mí mientras camino hacia el grupo. Recientemente ha llovido. Comienzo a dirigirme al semicírculo áspero, casi se siente como uno de los informes de Rob. ¿Qué está pasando Bristol? If pregunto. ¿Dónde demonios estáis? Apolo me pregunto. Observo directamente al ojo de Apolo. Por el momento más breve, considero contarles a todos exactamente eso. Tal vez los salvaría del dolor lento y pesado que actualmente está pesando en mi pecho. Quizás me salvaría de una conversación difícil. De cualquier manera, sé que no puedo mentirles. Merecen la verdad, por desagradable que sea. No, él no regresó. Chocó su auto. La respuesta no fue fácil. Me presionan para decir las palabras en voz alta y, al hacerlo, para reconocer completamente lo que sucedió. Se siente como si me condujeran a un funeral, como si me llevaran verbalmente hacia un ataúd abierto. ¿Qué pasó con él? Bristol. Ace está muerto, If. No había escuchado a Rob salir del auto cuando llega al grupo. Es difícil ocultar mi alivio mientras se hace cargo de los procedimientos, dirigiéndose al grupo de manera práctica. Ahora realmente es como uno de sus informes. Dos tipos en la grúa salieron de jubilatio. Ellos lo atraparon. Lo llevaron con ellos a la ciudad. De la forma en que lo estaban tratando, no durará mucho. Oh Dios. ¿Qué? Rob, ¿qué vamos a hacer con él? Pregunto Bonnie. No puedo decírtelo. Nada como esto ha sucedido antes. Dijo Rob. Bueno, tenemos que volver. Dijo Lilith. Eso no va a suceder. Contesto Rob. No vamos a abandonarlo. Lilith. Regresaremos. No, no regresaremos. Rob y yo podemos irnos. ¿Conoces el lugar, Rob? Apolo pregunto. El niño está muerto, Apolo. Contesto Rob. ¿Pero estaba vivo la última vez que lo viste? Eso es correcto. Entonces, ¿por qué lo das por muerto? Pregunto Lilith. Cuando lo vi siendo llevado con un puto gancho de remolque en su boca maldita sea. Rob gritó. Rob no debería haber dicho eso. Entiendo sus razones, por supuesto. Él quiere transmitir una verdad importante, que no se puede hacer nada, o podría haberse hecho, para salvar a Ace. Su elección espantosa de palabras hace el trabajo, pero también envió una onda de perturbación a través de la multitud, plantando en la mente de todos la horrible imagen que he intentado desarraigar todo el día. Pony se cubre la boca en estado de shock y tristeza. Eve se pone notablemente pálida, e incluso Lilith, que está decidida a liderar el interrogatorio, queda desconcertada. ¿Has visto eso Bristol? Me pregunto Lilith. Asiento solemnemente. El grupo se irrita ante mi afirmación. Vi lo suficiente. Tuve que cerrar los ojos cuando sucedió, Rob trató de salvarlo hasta que. Antes de que pueda terminar mi declaración, mis palabras se cortan por algo realmente inesperado. En respuesta espontánea a mis palabras, un fuerte estallido de risa sarcástica y burlona suena desde dentro del convoy. Uno a uno, nos volvemos hacia su origen, hasta que todos nos encontramos mirando a Blue High. Su risa sin complejos llena el aire silencioso de la noche. ¿Hay algo divertido, Blue High? Blue High trata de hablar, muy lentamente, con una risa menguante. Es solo que, te llamas a ti mismo un periodista, jaja, ¿cerraste los ojos? ¿Cómo? ¿Cierras los ojos también por trucos de magia? ¿Qué diablos Blue High? Dijo If. Vamos, este no es el momento, dijo Apolo. Oh, el tiempo está bien jodidamente vencido. ¿En serio, son todos idiotas? El juego izquierda-derecha es un engaño. Es falso. Rob Butard los ha engañado a todos. Ace está bien, seguro es un actor. Al igual que el autoestopista era un actor y la gente de esos pueblos también. Ya pues, el grupo está sorprendido por la diatriba incrédula de Blue High. Ella claramente ha estado conteniendo la lengua desde el primer día. Nuestra reacción a la captura de Ace representa solo un paso demasiado lejos. Vi a Rob dispararle a uno de esos ciudadanos con un rifle de caza. Vi la herida. Era real. Le dije a Blue High. Eso seguro fue una cápsula de sangre. El rifle probablemente no estaba cargado. Puede comprar ambos en cualquier buen minorista teatral. ¿En serio, qué demonios está mal con ustedes? Lilith respondió furiosamente. Oh, primero, no me gusta tu maldito tono. En segundo lugar, ¿has notado que hemos sido los únicos autos en la carretera durante casi dos días? ¿Y qué hay de jubilación? ¿Estás sugiriendo que Rob contrató a toda una ciudad? Eso sería jodidamente imposible. Oh sí, claro, eso es imposible, pero es totalmente creíble que estamos conduciendo por un camino mágico. Tal vez esta es la estafa de mayor presupuesto que he visto, pero eso es todo, una estafa. Y al jacer a aquí le está dando toda la publicidad que quiere. Quiero decir, estas personas son ovejas, pero tú, eres un maldito simulador, Blue High respondió. Mi madre solía decirme que no puedes golpear a una persona. Mirando hacia abajo el barril de la sonrisa oscuramente satisfecha de Blue High, estoy más que tentado de hacerlo. Intervine. Oh, Blue High eso es suficiente. No pretendo saber lo que está pasando aquí, por lo que sé, podrías tener razón. Pero ¿por qué Rob gastaría el presupuesto de producción de una película de Hollywood para engañar a un periodista de radio y dos bloggers? Confía en mí, nuestro sitio web no recibe suficiente tráfico para... Blue High agresivamente respondió, oh, no eres tan importante. No eres usted el que intenta engañar, Blue High apunto a Rob, mirándolo con una mirada de puro y puro triunfo. Admítelo Rob. Admite que todo esto es una puta farsa. Admite que sabías quién era antes incluso de salir de mi auto. La cara de Rob parece haber sido tallada en granito. El grupo le busca una respuesta, pero él responde directamente a Blue High, con los ojos fijos en los de ella. Es verdad, sé quién eres, Dennis. La atmósfera cambia, y por un momento, la noche entra en erupción en una incursión de susurros. La respuesta de Rob significa claramente algo para todos menos para mí. ¿Denise? ¿Denise Carver? No. ¿Hablas en serio? Todos se preguntaban. Lo siento, ¿quién es Denise Carver? Pregunte. Dennis es miembro del Esceptical and Rationalist Institute of America. A ella le gusta que la inviten a una expedición de cazafantasmas con un nombre falso para poder desacreditarla públicamente. Puede que hayas notado que ella no cree en lo sobrenatural, me explicó Rob. Blue High respondió, en realidad, creo en lo sobrenatural. Creo que se trata de una industria de mil millones de dólares que se basa en vender mentiras confortables a los crédulos, y se nutre de los periodistas de mierda y los bloggers que están dispuestos a propagar cualquier mierda que creen que les generará clics. Es por eso que tardaste tanto en rodear el pino. Incluso cuando el camión venía por Ace. No pensaste que nada de eso era real. Uuuuh, exacto. Por condescendiente que pueda ser su entrega de palabras, provocaban una repentina comprensión. Es cierto, que con un presupuesto indescriptiblemente alto y unos cuantos títeres hábiles, probablemente podrías replicar la mayoría de lo que habíamos visto en el camino. Sin embargo, sin darme cuenta, me he encontrado a mí mismo de acuerdo con la versión de los eventos de Rob, defendiendo personalmente la validez del juego izquierda-derecha contra sus The Critters. Había emprendido este viaje como Blue High, como escéptico firme y seguro, pero en algún lugar entre el túnel y este momento, me convertí en un creyente. Blue High nota mi falta de protesta, y mira a Rob. Me siento halagado de que hayas tenido tantos problemas. No sabía que mi trabajo era tan ofensivo para ti. Blue High le dijo a Rob. Admiro tu trabajo, Dennis, respondió Rob. Es por eso que te traje. Eso es una mierda. Dile a tu amigo Ace que es pésimo actor. Blue High saca un paquete de Marlboros de su abrigo, lo enciende inmediatamente y va a sentarse en el capó de su auto cercano. Su comportamiento indica claramente que su parte en la conversación ha terminado, aunque sus palabras dejan un amargo regusto para todos los involucrados. Para simpatizar, debe ser agotador pasar dos días con personas cuyas opiniones son diametralmente opuestas a la suya, tener que escuchar en silencio mientras corroboran sus propios puntos de vista aparentemente absurdos. Habiendo dicho eso, sin embargo, estoy increíblemente contenta de que haya dejado de hablar. Me recuerda un momento en el que nos llevamos mucho mejor. La siguiente pregunta viene de Eve, su voz temblorosa. ¿Puedo? ¿Podemos morir aquí, Rob? La fuerza silenciosa de sus palabras hace que todos vuelvan sus cabezas hacia Rob. Está claro que otros han estado pensando lo mismo, y están buscando una respuesta para Rob. Es posible. El camino nunca antes ha cambiado. Siempre y cuando todos sigan las reglas. Pero dijiste en tus correos electrónicos que era peligroso. Lilith dijo. Eso es correcto. Pero no tenías ganas de decirnos que podríamos morir aquí. Rob mira a Lilith, claramente ofendido por su acusación. En la década de 1920 John Evenrow mató a 36 personas y violaron sus cuerpos. En uno de sus vídeos, ellos fueron a su casa en Virginia buscando el fantasma del hombre. Pony y Aikli de una vez gastaron 500 dólares para quedarse en Iowa Murder House, un lugar que se supone posee sus víctimas y los obliga a matarnos. Si todos honestamente creyeran en lo que estaban persiguiendo, deberían aceptar la muerte como un resultado cada vez que salgan. Estamos buscando evidencia de otro mundo. Lo que estamos haciendo aquí tiene el significado científico de los alunizajes, el significado cultural de Cristóbal Colón llegando a las Américas y mucha gente murió haciendo ambas cosas. Si aceptas el riesgo de perseguir al fantasma de un asesino en serie de dos VIX, deberías estar dispuesto a aceptar el riesgo de esto. Parece que Lilith ha sido regañada por un padre. Hay un fuego en sus ojos cuando observa a Rob, enfrentando su crítica con desprecio. ¿Entonces es culpa de Ace? ¿Él debió haber aceptado el riesgo? Él aceptó el riesgo. Ace tomó sus decisiones. Vio los peligros de la carretera de primera mano y siguió andando. Le dije que este lugar podría ser peligroso, y él no lo tomó en serio. Pero no me tratarán como si hubiera atraído a alguno de ustedes aquí bajo falsas pretensiones. Nos quedamos quietos por unos momentos en el incómodo vacío dejado por las palabras de Rob. Nadie está seguro de dónde mirar. Ah bueno, ¿qué hacemos ahora, Rob? ¿Nos movemos? Apolo preguntó. No voy a tomar esa decisión por ti. Rob respondió. Si quieres separarte y regresar, le sugiero que espere hasta mañana y escalone su tiempo de ida y vuelta en una hora más o menos. Nunca antes he visto nada como lo que sucedió allá atrás, pero esta es la gente con la que más jugué el juego. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunte. Bueno, es lo único que ha cambiado. La verdad es que este no es nuestro mundo, por todos los derechos no deberíamos estar aquí. Incluso cuando es un automóvil, el camino siempre intenta desanimarte. Tal vez es como una bacteria en una vena. Uno o dos podrían pasar inadvertidos, pero una vez que llega a cierto punto es como un E. Como una respuesta inmune. ¿Crees que la carretera está haciendo retroceder a los objetos extraños? Y cuanto más grande es el grupo, más violenta es la respuesta. Tiene sentido, hasta que Bluehay se ríe una vez más. Al escuchar su reacción, vuelvo a evaluar lo que estoy diciendo y no puedo evitar sentirme un poco tonta ante la idea. Quizás. Es solo una teoría, no sé. Rob me dijo. Rob se recoge a sí mismo, recuperando la compostura. De cualquier manera, todos tienen hasta mañana para decidir si quieren mantenerse en el camino. Bristol, si quieres ir a casa, tienes que encontrar a alguien que te lleve. No estoy listo para regresar todavía. Se aleja del grupo y marcha hacia el Wrangler. No lo vuelvo a ver por el resto de la noche, y no tengo intención de molestarlo. Y Phil y Litt inmediatamente se agolpan a mi alrededor, preguntando si estoy bien y tomándose turnos para menospreciar las acciones de Rob. No me puedo unir para unirme. Todo lo que puedo decir es. ¿Puedo cargar mi teléfono en su automóvil? El grupo tiene muy poco que decir por el resto de la noche. Una profunda solemnidad flota en el aire, amortiguando cualquier apariencia de buen ánimo, como hojas mojadas en un fuego menguante. Nadie ofrece ninguna conversación, el depósito de bromas de Apolo se ha secado. Todos se preguntan a dónde irán desde aquí, pensando en el tipo de persona que son en circunstancias como esta. ¿Avanzaremos hacia el peligro o regresaremos a un terreno seguro y familiar? Es una pregunta que tendrán que resolver ellos mismos, idealmente antes del amanecer. Ya tengo mis propias preguntas. Alrededor de una hora después de la partida de Rob, haciendo una buena oferta al resto del grupo, me acerco al auto de Lilith. Mi bolso descansa en el asiento delantero, un cable negro que lleva al interior desde el puerto de carga. He decidido no decirle a la pareja que he estado cargando el detonador por un explosivo de grado militar a menos de 10 metros de ellos. Quizás saldrá durante la transmisión. Si están escuchando esto, perdona chicas. Recojo mi bolso y, asegurándome de que nadie está mirando, me dirijo a la arbolera. Marcho a través del pequeño bosque, el aire se aquieta, los sonidos del convoy se desvanecen rápidamente detrás de mí. En la oscuridad de la tarde, con la luna envuelta por una legión de árboles torcidos, me sorprende que no tenga más miedo. He visto lo que sucede en esta carretera y, al pasar por el bosquecillo y adentrarme en el campo vecino, aislándome intencionalmente del resto del grupo, soy consciente de que la ayuda no llegará. Aún así, cuando el maíz se levanta en todas direcciones a mi alrededor, me encuentro casi incapaz de temer. Los eventos del día han agotado mi emoción, y ahora estoy con todo lo demás, me quedé con una sola directiva de manejo. Un impulso abrumador de resolver este camino, independientemente de lo que eso implique. A juzgar por la distancia que he recorrido para estar aceptablemente fuera del alcance del convoy, saco el bloque de C4 de mi bolsa y lo coloco en el suelo. Apretando los dientes, mi cuerpo se encoge de miedo autoinfligido, presiono el botón de encendido en el Nokia y espero que pase algo. Mi preocupación por la desintegración instantánea se disipa un poco cuando aparece la imagen granulada de dos manos extendidas, rápidamente reemplazada por una pantalla de menú. Pienso rápido, las palabras en el paquete de papel marrón constantemente me recuerdan a lo que estoy arriesgando con cada segundo que pasa. En primer lugar, escribo mi número propio en el teléfono, suponiendo, o al menos esperando, que el mecanismo no se active mediante llamadas. Unos segundos más tarde suena mi teléfono celular, dándome el número de Nokia. Al revisar los registros de llamadas, encuentro un segundo número diferente que parece haber llamado tres veces al teléfono en rápida sucesión. Si fuera una mujer de apuestas, que a veces soy, sugeriría que este número pertenece a quien haya construido la bomba, las llamadas representan un intento de probar el gatillo antes de su implementación. Si estoy en lo cierto, entonces este debería ser el número personal de quien haya conducido ese automóvil accidentado. Mi tercer descubrimiento es un poco más desconcertante. No se han enviado mensajes de texto desde este teléfono, sin embargo, hay un mensaje solitario en la bandeja de entrada del teléfono. Es de un tercer número separado y dice así. Por favor, no hagas esto, Rob. Miro esas siete palabras, la nueva información rechinando incómodamente contra mis teorías ya preconcebidas. Si este texto es creíble, y mis deducciones anteriores son precisas, entonces eso significa que Rob Gutard conducía el automóvil. Que el C4 en el baúl le había pertenecido. Todo este tiempo pensé que Rob podría haber sido responsable de algo terrible, pero ¿y si él mismo se saliera de la carretera? Si ese es el caso, conduce a una pregunta completamente nueva, ¿quién fue el responsable de su accidente? Cuando empiezo a pensarlo, el aire explota a mi alrededor. Me sacudí por una voz potente y resonante que reverbera el aire. El maíz se enloquece cuando el ruido resuena en todas direcciones, como si el aire lo dijera. Te he visto cuestionar. Dijo la misteriosa voz. Sin dudarlo un segundo, apago el Nokia y echo el bloque en mi bolso. Me pongo de pie y miro el campo de maíz, para ver quién dijo las palabras, retrocediendo hacia el convoy. De repente, al darme cuenta de lo lejos que estoy de mis amigos, eché a correr, mis botas golpeando la tierra mientras voy a de regreso al bosque. Menos de un minuto después, salí a través de los árboles, mi bolsa balanceándose con el peso del bloque. Todos están en sus autos, aparentemente dormidos. Estoy empezando a pensar que están en algo. Sin nadie con quien hablar, y un largo día por delante de mí, supongo que no hay más remedio que recuperar el aliento, escribir mis pensamientos inmediatos y, finalmente, obtener un descanso muy necesario. Siento una presión sorda detrás de mis ojos mientras camino hacia el Wrangler. Abriendo silenciosamente la puerta trasera al lado de mi área para dormir, cuidadosamente escondo el bloque debajo de mi equipaje. Luego, silenciosamente cerrando la puerta nuevamente, deambulo por el lado del pasajero, donde mis notas están esperando ser mecanografiadas. Extiendo la mano, agarré la manija y la agarro con fuerza. No abro la puerta. De hecho, después de un momento mirando a través del vidrio, dejo ir. La presión detrás de mis ojos cede, y antes de darme cuenta me he deslizado hacia el suelo húmedo, mi espalda se pone contra el frío y duro metal de la puerta. Un gemido se atraganta en mi garganta cuando lágrimas fluyen por mis mejillas. Mi respiración se estremece al inhalar, y mi intento de exhalar juega al mundo como un sollozo silencioso y decreciente. Las lágrimas me toman por sorpresa pero no las borro. De una manera agridulce, son bienvenidos, incluso necesarios. Llevan consigo un sentido familiar de liberación desgarradora. Para cuando se hayan secado, siento que podría pasar de los acontecimientos del día. Los sonidos en mi cabeza son un poco más silenciosos ahora que les pagué lo que merecen. ¿Estás bien cariño? Bonnie pregunto. Me estoy levantando cuando veo a Bonnie caminando cuidadosamente hacia el Wrangler. Me aparto, un poco avergonzado de ser visto. No sabía que estabas despierto. Tengo sueño ligero, y Martin, digo Clyde ronca. ¿Necesitas a alguien con quien hablar? Creo que solo necesito dormir. Gracias Bonnie. Mi nombre es Linda, si te estás preguntando. Alice. Es un nombre hermoso. Bueno, Alice, sé que no hablo mucho, pero sé escuchar, si alguna vez quieres que lo haga. Por primera vez desde que cayó el pino, me encontré sonriendo. Es una sonrisa débil, pero una sonrisa no obstante. Gracias, Linda. Puede que te lleve a eso. Buenas noches. Que tengas una buena noche. Bonnie respondió. Bonnie comienza a caminar hacia su automóvil, antes de detenerse y darse la vuelta. Una última pieza de confort para ofrecer. Y recuerda, todo estará bien una vez que lleguemos a Wintery Bay. Me dijo. Frunzó un poco el ceño, insegura de lo que quiere decir Bonnie. Ella sonríe sin comprender, luego renuda el camino de regreso a su automóvil. Ella mencionó ese lugar antes, al salir de jubilación, en lo que parecía ser un momento de reminiscencia ociosa. Como lo mencionó en este momento no parece una reminiscencia en absoluto. Después de todo lo que sucedió, todas las sospechas que he estado dirigiendo a Rob, toda mi preocupación por Ace. ¿Le pasa algo a Bonnie? Tal vez estoy malinterpretando, tal vez Bonnie se haya equivocado, pero de todos modos, el breve consuelo que sus palabras me proporcionaron ya se ha desvanecido, dejando una sensación familiar de confusión y paranoia en su lugar. Me senté en el asiento pasajero del Wrangler, escribí algunas notas y luego trepé al colchón de aire. El sueño no fue fácil. Cierro los ojos y trato de convencerme de que mañana será mejor que este día angustioso. Sin embargo, cada vez que hago ese argumento en particular, una voz en mi cabeza responde. Eso despende en donde vayamos a girar. A la mañana siguiente, todo es igual. Es extraño. Por lo general, somos tan ciegos a la consistencia silenciosa en nuestras vidas cotidianas, solo nos damos cuenta una vez que algo cambia. Sin embargo, mientras agito una espiral de miel en mi avena y echo un vistazo al grupo, es la notable falta de cambio lo que realmente se destaca. Desde la noche anterior, la atmósfera que rodea al convoy y el comportamiento de cada miembro no parecen haberse alterado en lo más mínimo. La noche se ha quedado corta en su papel de gran meridiano, sin poder dividir el pasado y el futuro, y sin traer ni perspectiva ni cierre. Es como si ayer se hubiera derramado, como un caldero derribado, a la mañana siguiente, coloreando todo con los mismos temperamentos, miedos y divisiones. Lilith y Eve se sientan frente a frente, con las piernas cruzadas sobre una lona de plástico. Ninguno de los dos dice mucho, aunque por razones muy diferentes. Lilith todavía está preocupada por su propia indignación latente, mientras que Eve se ve abrumada por un temor sutil pero penetrante. Ninguno de los dos tomó comida de la estufa de Rob, una decisión que sospecho que Lilith hizo por los dos. Apoyo, Bonnie y Clyde están frente a mí. Apoyo está conversando, intentando revivir su buen humor habitual. Pony y Clyde lo ayudan, riéndose de sus bromas y sonriendo junto con sus historias. Bluehay no ha salido de su auto toda la mañana, comiendo sus propias raciones y manteniendo una buena distancia del resto del grupo. Sus ojos se encuentran con los míos mientras miro en su dirección, y recibo una despedida aguda y sardónica. Y Rob. Rob está atendiendo a los aspectos prácticos de la carretera. Sirviendo el desayuno, y luego llenando el Wrangler de uno de los enormes bidones. Está claro que la rutina lo reconforta. Puedo imaginar fácilmente que así es como lidia con muchos problemas. Compartimentación reformándose a sí mismo como un instrumento contundente comprometido en un conjunto de procesos necesarios. Se ha hecho demasiado ocupado para la pena, y probablemente seguirá siéndolo hasta que la sensación se desvanezca. A medida que los mecanismos de supervivencia van, no es remotamente saludable. Yo debería saber. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Clyde, ¿podrías decir algunas palabras? Clyde levanta la vista de su comida, un poco sorprendido. ¿Me necesitas? Dijo Clyde. Ja, sí, sí, eso no es demasiado problema. Oh no no, no hay problema en absoluto. ¿Me necesitas ahora? No tengo mucha hambre. Eso sería genial gracias. ¿Te importaría si nos alejamos de la estufa? Clyde asiente con entusiasmo. Dejando mi cuenco a un lado, llevo a Clyde al borde de la plantación de manzanas. Nadie cuida de nosotros. ¿Cómo estás aguantando este viaje Bristol? Ahí voy. ¿Qué hay de ti? Le pregunte. Estoy eh, si me estoy arreglando. Entonces, ¿puedo preguntar, por qué eligieron a Bonnie e Clyde como sus señales de llamada? Ah, fue bastante fácil. Solíamos jugar a los bandidos cuando éramos niños, una vez Bonnie se metió en un banco. ¿De verdad? Bueno, no, era una heladería. Pero Bonnie estaba fingiendo que era un banco y luego entró corriendo, sosteniendo su mano como una pistola. Le dije a la señora Gilford que era un palo. Wow, eso no se parece a ella. Oh, no, ella era una niña salvaje. Siempre viviendo en una historia. De todos modos, obtuvimos helados gratis y un nuevo apodo en la ciudad después de eso. Cuando Rob nos habló de las señales de llamada, fue lo primero que pensamos. Es una buena elección. Pausa, dejando que el tema anterior se desvanezca antes de lanzar al siguiente. Teniendo en cuenta todo esto, esta puede ser la última vez que Clyde y yo estamos hablando de manera casual. Bonnie me dijo que hablaste con el autostopista. La disposición de Clyde cambia. Hay un estado de alerta repentino que no estaba allí antes, corriendo a primer plano en respuesta inmediata a mis palabras. En el silencio siguiente, en el centro de su amplia mirada, una conjetura educada de repente se convierte en mucho más. Cuando te lo dijo, lo siento Clyde, ella no lo hizo. Tú lo acabaste de decir. Casi puedo ver la piedra caer en la garganta de Clyde. La profunda y ardiente vergüenza y dolor que proviene de ser engañado, de un secreto cercano que mantuviste saliendo al mundo. Yo tampoco me siento excepcional. Mentirle a Clyde, alejarlo de Bonnie con el pretexto de una entrevista, más allá del aborrecimiento personal, también va en contra de todo lo que he tratado de ser como periodista. Clyde no puede obligarse a hablar, así que sigo adelante. Creo que sería mejor si llamas a Bonnie aquí. Asintiendo vagamente, Clyde vuelve a acercarse a Bonnie, susurrándole al oído. Ella le pone una mano en el hombro y se ayuda a levantarse. Lo que sea que él le haya dicho, ella no parece enojada cuando se une a nosotros bajo la sombra de los manzanos. No quería causar ningún problema, me dijo Bonnie. Clyde ha estado esperando este viaje por tanto tiempo que no quería que retrocediéramos. Lo siento. ¿Qué pasó, Bonnie? Acabo de decir dos palabras. No estaba hablando con él. Estaba haciendo lo que Rob dijo, pero luego él, dije te bendigo. Eso fue todo. ¿Eso es todo? Bueno, yo, él me dio las gracias y entonces él era, tan fácil de hablar y pensé. Bueno, ya he hablado con él, ¿qué harán algunas palabras más? Ella apenas dijo nada más. Me dijo Clyde. ¿Qué hay de él? ¿Dijo algo? Pregunte. Bonnie comienza a sonreír, de la misma manera que lo hizo anoche. Una expresión soñadora y entusiasta que brilla con alegría evocador. Me contó sobre este maravilloso lugar. Bonnie dijo. ¿No fue maravilloso, Martin? Bonnie. Solo unas pocas casas junto al mar, pero lo hizo sonar muy bien. Bonnie, por favor. Clyde seguía diciéndole. ¿Qué sucede? ¿Puedo hablar sobre eso, verdad? Cuando miro hacia Clyde, sus labios están firmemente apretados, sus músculos faciales tensos. Está reteniendo algo, pero lo que pasa revela una consternación conmovedora. Es todo lo que habla sobre Bonnie. Tú, lo mencionaste un par de veces después, y desde jubilación no te detuvieron. ¿Están hablando de Winter y Bye? Les pregunte. Clyde hace una mueca, y Bonnie sonríe, cuando escuchan el nombre. Bonnie, ¿vamos hacia allá? El autostopista dijo que está en camino para allá. Estoy ansiosa por verlo. Bonnie me dijo. No puedo decir que siento lo mismo, y es seguro decir que Clyde está de acuerdo conmigo. Antes, solo había escuchado a Bonnie mencionar a Winter y Bye en dos ocasiones, pero parece que ha hablado mucho de eso. Simpatizó con Clyde por lo que tuvo que enfrentar. Sin embargo, la gran irresponsabilidad de sus acciones tampoco se pierde en mí. ¿Rob lo sabe? Pregunte. ¿No querías molestarlo? Estoy bien, de verdad. Bonnie me dijo. Bueno, de cualquier manera, debes decirle a Rob antes de salir a la carretera. Clyde luce incómodo. No voy a hacerlo por ti. Les dije. Pero ya ha sucedido demasiado en este viaje. Ace está muy. Este lugar es peligroso, ¿de acuerdo? Ya no hay lugar para las mentiras. Espero que Clyde no vea la ironía, dado que lo he engañado rotundamente en los últimos cinco minutos. Él la siente, toma la mano de Bonnie y camina lentamente hacia el Wrangler. Rob está cargando la última de las sillas plegables en la parte trasera del automóvil. La conversación no dura mucho, pero al final, Rob apoya su mano en el hombro de Bonnie y los envía en su camino. Él no se ve enojado. Tal vez solo tiene otras cosas en mente. Esa es la segunda cosa que hice hoy que es inherentemente no periodística. Se suponía que debía ser una mosca en la pared para esta historia, un pasajero, grabando eventos con desapego objetivo sin mi propia influencia filtrándose en los procedimientos. De muchas maneras desearía haberlos ido todavía. Pero lo que está en juego es más alto ahora, y aunque los secretos son buenos para la editorial, también son potencialmente perjudiciales para la seguridad del grupo. Después del incidente con Ace, estoy un poco menos preocupado con una historia imparcial que con llegar a casa para contarlo. Rob parece estar a punto de hacer su discurso matutino. El grupo vagabundea, algunos más arregañadientes que otros, y se reúne alrededor del Wrangler. Lo primero es lo primero, quiero decir que, bueno, los ánimos se caldearon un poco la noche anterior, y que lo siento por mi parte en todo eso. Quiero agradecerte por venir conmigo hasta aquí, y si quieres regresar, bueno, está bien. El grupo se queda callado. Yo diría que si viajan de uno en uno, asegúrense de permanecer en las radios, recorrer la ruta y seguir todas las reglas que se aplicaron cuando estuvieron aquí. Ahora puedo obtener una mano alzada, ¿quién quiere seguir en el camino? Observo a mis compatriotas de cerca. Las definitivas serán Bonnie y Clyde, que ya han insinuado que quieren continuar, y también Bluehay, que siente que no tiene nada de qué preocuparse en el camino. Apolo está en el viento, y Lilith y Eve son probablemente un voto dividido. Con todo, este podría ser el momento en que nuestro convoy se divida por la mitad. Bluehay levanta la mano perezosamente. Bonnie y Clyde, previsiblemente, levantan la suya. Apolo levanta el suyo unos momentos más tarde. Oye, he llegado hasta aquí. Apolo dice. Eso deja a Lilith y Eve. Después de compartir una breve mirada con su amiga, Lilith levanta su mano y Eve hace lo mismo, aunque con cierto aire de inquietud. Me sorprende que nadie vuelva atrás, después de todo lo que pasó ayer, pero está claro que todos tienen sus propios motivos. Me alegro de no tener que despedirme de nadie. Intenté adivinar los motivos de todos para continuar en el camino, pero me detengo rápidamente cuando me doy cuenta de que todos me miran. Oh, lo siento. Sí, estoy dentro, voy. Les dije a todos. Hago un gesto hacia el camino que tengo delante y levanto la mano de forma redundante. Bueno, está bien. Supongo que son todos entonces. Tenemos una forma justa de viajar hoy, pero no hay mucho que ver. Simplemente siga las reglas y tome las cosas como vienen, supongo. Cuando nos retiramos, empiezo a sentirme un poco inquieto. La naturaleza sedentaria de los viajes está comenzando a pasar factura, y estoy empezando a sentirme demasiado familiarizado con el asiento del pasajero del Wrangler. Me alegro de haber tenido la oportunidad de estirar las piernas la noche anterior. Rodando, los campos de maíz se extienden a lo largo de la carretera durante las siguientes cinco horas. Las curvas son pocas y distantes, pero la atención de Rob nunca flaque. Solo logro captar su atención brevemente. ¿No se supone que Jips tiene una economía de combustible pobre? Ellos no son los mejores. Por eso siempre traigo gasolina. Es solo, el indicador de combustible apenas se ha movido desde que nos fuimos esta mañana. Jaja. ¿Usted lo notó, eh? ¿Por qué? ¿Qué le has hecho? Nada. Es el camino. Hace que el combustible arda más lento. ¿En serio? No es eso tampoco. ¿Terminaste tu comida esta mañana? No, ¿por qué? Casi nadie lo hizo, excepto Apolo. Más vas, menos necesitas seguir adelante. Oh, espera, dijiste que el camino te empujaba. Sí. Pero ahora lo haces sonar como si nos estuviera ayudando. Sí. Entonces, ¿es hostil a la vez que nos incentiva? Eso me suena extraño. Suena como la vida para mí. Razones para parar, razones para seguir. Supongo que tiene sentido. A pesar de su obsesión bien documentada con los secretos del camino, Rob parece tener una actitud extraña a su lógica interna. Es como si el camino no necesitara tener un sentido perfecto para él, o al menos no lo espera todavía. A medida que el aire fresco de la ciudad entra por las ventanas, me pierdo en la hipnótica interminabilidad de los campos que pasan. Me pregunto cuántos ojos han visto estas vistas. Me pregunto dónde estamos, no geográficamente, sino en un sentido más grandioso. ¿Todavía estamos en el mundo tal como lo conozco? ¿Estamos más allá? ¿Por debajo de eso? ¿O acabamos de deslizarnos por las grietas, en algún dominio intermedio? Rob reduce la velocidad del auto, una precaución que toma ante la mayoría de las curvas. Mis ojos vagan suavemente hacia el Wrangler, finalmente descansando en la vista trasera. Hay algo detrás de nosotros. Una figura humanoide, envuelta en el suave foco de considerable distancia. Se tambalea rápidamente hacia el convoy, inseguro en sus propios pies. Rob, ¿qué es eso? Rob sigue mi mirada al espejo retrovisor. Su frente se arruga. Algo nuevo, me dijo. Rob agarra el receptor. Antes de que pueda hacer un anuncio, el orador balbucea con estática, seguido de la voz frenética de Yves. Chicos, ¿hay algo detrás de nosotros, chicos? Algo viene después de nosotros. Blueye, ¿puedes verlo? Blueye uno responde. Dudo que ella considere que valga a la pena su tiempo. Un grito de pánico suena por la radio cuando Yves llama nuevamente. ¿Es de jubilación? Chicos, chicos, mantengan la calma a todos. Vamos a retomar el ritmo un poco. Rob deja que su pie descanse más en el acelerador. El Wrangler acelera suavemente, y el resto del convoy se adapta con entusiasmo a nuestra velocidad. ¿Quién es ese Rob? Dijo Apolo. No estoy tan seguro, pero nos toca un turno. Vamos a salir de la carretera, a ver si nos sigue. La figura sigue tropezando hacia nosotros. Sus brazos cuelgan torcidamente en el aire y, a medida que se enfoca más nítidamente, puedo ver que hay algo mal en su cara. Aceleren carajo, por favor. Por favor, Yves grito. Cálmate. Viene por nosotros. Puedo simpatizar con el pánico de Eve. He tenido el lujo de viajar a la cabeza del convoy. Fui el primero en cruzarse cuando ese pino dejado de la mano de Dios, cayó al otro lado de la carretera. Yves está ahora penúltima, confiando en otros tres autos para escapar antes de que ella pueda seguirlo. Acel tuvo que esperar por el resto de nosotros, y le costó todo. Ahora Eve y Lilith son un automóvil más cerca de estar donde estaba. Está frente a nosotros. Oh Dios mío. Oh Dios mío. Chicos por favor. Dios mío, cállate. Bluey preocupada le dijo. Oye, eso no está ayudando. Rob está moviéndose bastante rápido detrás de nosotros, Apolo dijo. Mantengamos el curso. No está atrapado a un solo. Oh Dios. Oh Dios, oh Dios. Las advertencias de Rob son interrumpidas por el chirrido de los neumáticos. Eve se desvía de la fila ordenada de un solo convoy del convoy y se acerca al tramo de carretera vacío a nuestro lado. El auto acelera pasando a Bonnie e Iclide. Pasado Apolo. Veo brevemente a Eve y Lilith cuando nuestras ventanas se alinean. Lilith le está gritando a Eve, tratando de calmarla. Eve está gritando en el aire, la marioneta de su propio terror frenético. El auto pasa por delante de nosotros y recorre el largo camino por delante. Rob maldice y toma la radio. La figura continúa dando bandazos hacia nosotros. Cerriman a Eve y Lilith. Detén el auto ahora mismo. Eva, baja la velocidad. Lilith le gritó. Eve maldita sea que vas a... Miro a través del parabrisas mientras su auto se detiene. No es una desaceleración lenta y rechinante, sino una detención inequívoca e inmediata. Sus cuerpos son arrojados hacia adelante contra el cristal de seguridad cuando el automóvil se queda completamente inmóvil. Rob, ¿qué está pasando? Les dije que tengan cuidado. ¿Por qué? Ya no necesito una respuesta. Me doy cuenta de que está escrito justo enfrente de mí, grabado al costado de la carretera. Un breve espacio en las filas interminables de maíz dorado, solo un poco más ancho que el propio Warangler. Un camino de tierra conduce a la izquierda, unos 10 metros por delante de nosotros, unos 15 metros detrás de Lilith. Ahora entiendo por qué Rob estaba siendo tan cuidadoso, y por qué Eve debería haberlo sido tan bien. No giraron a la izquierda. Cerriman a todos los autos. Encontré el turno, hagámoslo rápido. Eve y Lilith, quédense en el auto. Regresaré por los dos. Rob presiona su señal de giro, prepara al grupo para la esquina izquierda, y golpea el acelerador con el pie. Lilith y Eve desaparecen detrás de una pared de maíz, mientras arrastramos por el camino de tierra. Rob sigue conduciendo, hasta que queda suficiente espacio para el resto del grupo. Una vez que todos son atrapados con seguridad, Rob se sube a la parte trasera del auto, agarra su rifle y salta al camino. Rápidamente salgo y lo sigo. Cuando llegamos a la carretera principal, la figura ha recorrido una distancia considerable, y finalmente se ha acercado lo suficiente como para ver qué le pasa a la cara. En cierto punto, a medio camino a través de la coronilla de la cabeza, corriendo en línea recta más allá de las mejillas y debajo de la mandíbula, la cabeza simplemente se detiene. Es como si la sección principal de su cane hubiera sido cortada limpiamente, y se hubiera doblado hacia adentro, toda su cara cóncava y completamente envuelta en una sombra profunda. Una campana horrible y orgánica, que parece más profunda de lo que la física debería permitir. Sin embargo, eso no es todo lo que está mal con la imagen. Los brazos extendidos del hombre están doblados en varios lugares. Las contusiones violetas oscuras florecen en cada articulación antinatural como si sus brazos se hubieran roto varias veces. Su pierna también está doblada hacia un lado, el motivo de la caminata irregular que todavía lo lleva hacia nosotros. Rob parece estremecerse mientras levanta el rifle hacia su hombro, pidiendo a la figura que se dé vuelta. El hombre ignora la demanda de Rob y continúa su marcha. Incluso cuando una bala impacta en el cofre, la figura apenas se ralentiza. Nos vemos obligados a saltar fuera del camino mientras continúa por el camino, Eve y Lilith acurrucados en su auto cerrado mientras se acerca. El miedo se transforma en confusión cuando la criatura pasa junto a ellos y continúa por el camino. Es como si ni siquiera supiera que estamos aquí. Rob da un suspiro de alivio, baja el arma y vuelve corriendo hacia el resto del convoy. En el momento en que se va, mi mente nota algo peculiar. Es una observación completamente extraña, especialmente teniendo en cuenta las muchas facetas de otro mundo de la criatura en retirada, hay algo familiar al respecto. Específicamente, su sentido de la moda. La camisa, la suciedad cubría los pantalones vaqueros. No son diferentes a los que encontré en la bolsa de lona de cuero marrón, descansando sobre el bloque de C4. Alcanzando mi bolsillo, sacando mi teléfono, me desplazo a través de mi lista de contactos. Mientras el hombre se arrastra por el camino, llamo al segundo número que descubrí anoche. El que está en la lista de llamadas recibidas de Nokia. El número que probablemente perteneció a quien creó la bomba, y quienquiera que manejara el auto ese día. Después de unos momentos, un tono de llamada interrumpe la caminata silenciosa de la criatura. Termino la llamada, dándome cuenta de lo imprudente que he sido y rezando para que la extraña figura no vea mi acción como una excusa para darse la vuelta. Tengo suerte, esta vez al menos. El tono de marcado se corta, y la figura sigue tropezando hacia el horizonte. Lo siguiente que escuché fue un grito. Buscando su fuente, veo a Eve, su puerta abierta y con un pie fuera del automóvil. Ella tira frenéticamente de su pierna, aparentemente incapaz de levantarla del asfalto. Eve, ¿qué está pasando? Con dedos temblorosos, Eve desabrocha tortemente el cordón de su zapato y levanta su pierna en el auto. Su bota permanece en su lugar, y es posible distinguir una ligera elasticidad en el camino debajo de ella, una depresión en el asfalto alrededor de su base. Lentamente, y constantemente, la suela de la bota desaparece en el camino. Eve observa como el asfalto oscuro lentamente chupa la bota, envolviendo el talón y arrastrándolo debajo de la superficie. La idea le llega a Eve en el mismo momento que a mí. Los dos fijamos la vista en la parte posterior del automóvil, donde la misma, suave hendidura se desarrolla gradualmente alrededor de los neumáticos. El grito aterrorizado de Eve queda ahogado por el estruendo de los motores que aceleran. Salto del camino mientras el resto del convoy sale de la esquina y regresa a la carretera principal. Bluey, Bonnie y Clyde, Apollo y finalmente Rob se estacionan caóticamente a mí alrededor. Rob salta y se acerca. ¿Todavía no han retrocedido? Tan pronto como él hace la pregunta, él ve lo que tiene delante. Solo el cuello de la bota de Eve permanece sobre el suelo, hundiéndose cada vez más en la pista. El camino gira lenta pero vorazmente sobre las llantas del automóvil, consumiendo el caucho y tragándose el borde más bajo de la cubierta de la rueda. En medio de una visión tan imposible, todo lo que puedo decirle a Rob es. Lo están intentando. Lilith y Eve pegaron duro al acelerador. El motor gruñe en la carretera mientras intenta furiosamente revertir, el tren de rodaje cruje y gime por la pura tensión mecánica. Las ruedas mismas, sin embargo, no giran ni una pulgada. Ahora los neumáticos pertenecen al camino, tomados por las fuerzas incognoscibles que continúan arrastrándolos a la tierra. El motor se ahoga, derrotado, y puedo ver a Eve gritando en sus puños mientras el camino continúa tranquilamente su trabajo. Maldición, no podemos alcanzarlos. Diles que te suban al auto. ¿Qué, qué está pasando, Rob? Apolo grito. Bristol. Diles que se suban al techo. Rob marcha hacia el Wrangler. El resto del convoy se junta en la carretera, justo en la línea del giro a la izquierda, donde asumimos que es seguro pararse. Todos, a excepción de Blueyay, miran con ansioso silencio. Eve. Lilith. Necesito que se suban al auto, ¿de acuerdo? Chicas. Nos estamos hundiendo. Oh, mierda, oh mierda, estamos. Eve. Estoy tratando de ayudarte. Rob está trabajando en algo, pero tienes que subir al techo del auto. No pienses en nada más. Abre la puerta, baja la ventana y úsala como un punto de apoyo. Eve todavía está sorda de preocupación. Lilith no lo duda. Coloca una mano en el borde superior de la puerta abierta, un pie en la base de la ventana abierta y la palma de su mano libre en el techo del automóvil. La puerta se balancea sobre sus bisagras mientras apoya su peso sobre ella. En un movimiento fuerte, ella se empuja hacia atrás hasta que está sentada encima del auto. El asfalto se ha tragado su camino hacia el chasis inferior del automóvil. Eve mira, paralizada por el camino, ya que la acerca cada vez más hacia ella. Sara mírame. Lilith está agachada en el techo del auto, su mano se extiende hacia Eve. La voz de sus amigos parece ser lo único que puede romper la temerosa comunión de Eve con el abismo de espera. Ella se da vuelta, la mano de Lilith a unos centímetros de su rostro. Levántate aquí. Con los ojos llenos de lágrimas, luchados por respiraciones rápidas y superficiales, Eve agarra la mano de Lilith. Lilith toma un asidero sólido alrededor del borde de su propia entrada y levanta a Eve del techo del auto. Eve grita un poco mientras la puerta se balancea, poniendo toda su confianza en el control de Lilith. Se une a su amiga en el techo justo cuando el camino consume el borde inferior de la puerta, derramándose dentro de la cabina del automóvil como si fuera magma. Maldita sea, están muy lejos. Rob dijo. Rob ha regresado del Wrangler, desenrollando rápidamente una trenza de cuerda de escalador azul claro. Lo había visto descansando en la parte trasera del automóvil durante el viaje, sin pensar ni una sola vez que lo vería usar. Rob enrosca un extremo de la cuerda a través de un mosquetón y lo asegura en su lugar con un nudo apretado. Lo sostiene a su lado mientras grita a Lilith. Eve. O que escuchen, solo tenemos una oportunidad para esto. Les voy a lanzar el anzuelo y van a atraparlo y tirar de él, ¿está bien? Entonces puedes engancharlo en algo y escalar. No lo dejes caer. ¿O cae? Lilith se ve pálida. Ella asiente antes de ponerse de pie y caminar hacia la parte trasera del auto. Eve observa, sus manos se envolvieron alrededor de sus piernas. Bueno, aquí no va nada. Rob comienza a balancear la cuerda sobre su cabeza, un gran círculo ondulado que rápidamente se nivela cuando el peso del mosquetón alipia la cuerda en un plano plano. Instintivamente me encojo de hombros cuando la cuerda pasa sobre mi cabeza, balanceándose cada vez más rápido. Apretando los dientes, con la cara enrojecida por la gran presión de este único lanzamiento, Rob deja volar la cuerda. Arquea en el aire, como una línea de pesca con yeso, hacia las manos extendidas de Lilith. Lo miro pasar frente a ella, el metal del mosquetón brilla al sol al caer. Ella lo atrapa, agarrando la cuerda en sus manos temblorosas. A pesar de su victoria, veo su cara contorsionarse con un repentino y sorprendente pánico. Ella sostiene la soga por encima de su cabeza, mirando frenéticamente el camino entre nosotros. Siguiendo sus ojos, mi corazón se cae. Ella cogió la cuerda, pero no la tensó lo suficientemente rápido. Incluso con Rob continuando sosteniendo su extremo por encima de su cabeza, la cuerda tenía demasiada holgura cuando aterrizó en manos de Lilith. Ha caído en un arco inclinado, cuyo punto más bajo ha rozado contra la pista de despeque. Solo descansan unos preciosos segundos antes de que Lilith no pueda liberarse. Se está hundiendo en el suelo. La cuerda comienza a rozar suavemente los dedos de Rob antes de arrojarlo al suelo. Maldita sea. Oh, si solo tengo algo más. Algo que podemos dejar. ¿Los bidones vacíos? Podrían pisar. Demasiado inestable, y tendríamos que arrojar los perfectos. Bien bien. El camino ha reclamado casi la mitad del automóvil ahora, devorando la matrícula a medida que el vehículo se hunde cada vez más. Lilith mira impotente mientras deliberamos, Yves llorando con los ojos detrás de ella. Podríamos obtener una hoja de tierra. Clyde dijo. No tenemos uno que se estire. ¿Y qué hay de...? Mi pregunta fue interrumpida por Apolo. Voy a ir. La declaración en blanco de Apolo nos coge a todos por sorpresa. Girándome en su dirección, noto una confianza directa y poderosa en su actitud. No durarán mucho más. Se necesita un segundo para que el camino las atrape, así es como llegaron tan lejos antes de detenerse. Salgo, saltan a mi auto y luego volvemos. No tengo más cuerda. Rob dijo. ¿Tienes el torno? Si salgo con él sobre mi regazo, puedo asegurarme de que nunca se afloje. Luego lo conecto a mis barras de techo y nos salimos de la raya. Tienes el mejor auto para eso. Pero debería conducir hacia allí. Rob dijo. Necesitas trabajar el cabrestante. Pony Eiclide no puede volver atrás. Apolo respondió. Se saltea su razonamiento por no elegir Bluey, no queriendo perder el tiempo en una conclusión inevitable. ¿Y yo? Soy más ligera, la escalada sería más fácil. Le pregunté a Apolo. Pero no puedes ayudarlos cuando están saltando. Estamos perdiendo el tiempo, sabes que es una buena idea. Rob se toma un momento para considerarlo, su mente lucha por una mejor solución. Será mejor que vuelvas aquí apoyo. No planeo quedarme aquí, Rob. Apolo sonríe antes de correr hacia su rover. Rob, sin perder el tiempo, corre hacia el cabrestante, lo cambia a manual y desenrolla la cuerda resistente. Sus manos se cruzan mientras deja caer cada nueva longitud en el suelo. Giro para ver a Lilith. ¿Has oído eso Lilith? Lilith está acurrucada junto a Eve, tratando de consolarla cuando los faros del auto desaparecen en las profundidades de la carretera. Su cabeza se balancea cuando la llamo. ¿Qué, qué está pasando? Apolo te estás a camp. ¿Tienes que saltar a su auto y volver a subir bien? Ock. Se apresura a regresar a Eve, agarrando los hombros de su amiga mientras le transmite el plan. Ock, eso aguantará. Dijo Rob. Rob baja del capó del Wrangler. Ha alimentado el cable del cabrestante a través y a través de la plataforma de iluminación, lo que garantiza un buen nivel de espacio libre en la salida y, lo que es más importante, para el ascenso. La cuerda ya ha sido alimentada a través de la ventana del lado del conductor de Apolo. Pony y Clyde están ayudando a tirar el equipaje de Apolo fuera del baúl y sobre el caballo detrás de él. Y cuanto menos tenga que perder en este viaje, mejor. Todo arreglado aquí. Le dijo Rob a Apolo. Ock. Te veo en el otro lado Rob. Apolo golpea con su pie el acelerador. El Ranger Rover se atornilla hacia adelante y se dirige hacia el umbral. El motor ruge a medida que el cohete pasa más allá del giro a la izquierda y continúa hacia el territorio más allá. En los pocos segundos preciosos que tiene, cruza la distancia hacia las dos chicas aterrorizadas. La cuerda del cabrestante fluye a través de la ventana y luego, de repente, se tensa. Apolo se lanza hacia adelante cuando el automóvil llega a una parada inflexible, aproximadamente a un metro de distancia de Lilith. El impacto parece brutal, pero Apolo de alguna manera se las arregla para mantener la cuerda e, inexplicablemente, su sentido del humor. No creo que tenga el seguro para esto. Torpemente, todavía sintiendo los efectos secundarios de la parada repentina, Apolo abre la puerta y comienza a salir. Ten cuidado, Rob. Mi atención fija en Apolo, escucho el zumbido mecánico cuando el cabrestante da vida. Cuando Apolo sale de su automóvil y sube al techo, coloca el gancho en el extremo del cabrestante en una de sus barras de techo, asegurándola en su lugar. Unos momentos más tarde, la cuerda se estira recta. Apolo se baja al capó de su auto, con los brazos extendidos hacia las chicas. Es un salto corto, pero tendrán que hacerlo desde una elevación más baja, el maletero del auto ya se hunde al nivel del suelo. Bien vamos, te tengo, tenemos que movernos rápido ahora. Lilith se pone de pie, ayudando a Ife a levantarse antes de bajar al tronco que rápidamente desaparece. Oh, vale. Lilith grita mientras se arroja hacia Apolo. Su pie delantero se planta en el capó del automóvil, su otra pierna se agita en el aire detrás de ella. Apolo la agarra por los brazos y la empuja hacia el coche, sosteniendo la cerca de él mientras se apoya en el suave metal de la capucha. Cuando ella está estable, él la deja gatear hacia el techo, donde inmediatamente mira hacia atrás a Ife. Todo está bien Ife, nada. Ven ahora. Ife retrocede, sus manos tiemblan mientras contempla el salto. Luchando contra sus instintos gritones, Bebe chilla mientras cruza el tronco y da el salto. La punta de su zapato se levanta del auto unos segundos antes de que descienda a la negra pendiente de la carretera. Ife aterriza cerca de su destino. Un brazo desesperado y agarrado hace contacto con Apolo mientras sus piernas golpean y golpean la parrilla del rover, luchando por cualquier compra concebible. Apolo es tirado de lado por la fuerza del aterrizaje de Eva, desequilibrado por la aplicación inesperada de todo su peso. En los momentos de agitación intestinal que siguen, Apolo empuja a Eve hasta su pecho y la envuelve con un brazo, su centro de gravedad pasa sobre el borde del automóvil. Envueltos en los brazos del otro, Ife y Apolo caen hacia el paciente, terreno voraz. En la fracción de segundo antes de que abandone el capó del auto, Apolo usa su último centímetro de pie para empujarse en un giro lento. El giro continúa mientras caen, hasta que Eve mira hacia la carretera, Apolo hacia el cielo azul pálido. En una acción final, Apolo empuja a la cintura de Eve, sosteniéndola con los brazos extendidos. Apolo está de espaldas en el asfalto, su cabeza golpea audiblemente contra ella. Aturdido y conmocionado, se las arregla para mantener a Eve en alto, evitando que todo lo que no sea sus pies se una a él en el duro suelo. Vuelve a subir, rápidamente vuelve a subir. Apolo le dijo a Eve. Con el rostro destrozado por el miedo, la culpa y la tristeza, Eve mira los ojos y los gemidos de Apolo. Recogiéndose, se aparta de él, arrancando sus cordones, y dejando un zapato y un calcetín detrás mientras regresa al ranger Robert. Con cada movimiento ella susurra una disculpa temblorosa. Está bien. Está bien. Sigue. Está bien. Repite esas dos palabras una y otra vez, hasta que ni siquiera estoy seguro de con quien está hablando. El camino se hace elástico a su alrededor, arrastrándolo hacia sus profundidades. Eve mira hacia él, su rostro se encoge de pena. Pony entierra su cara en el pecho de Clyde, incapaz de ver cómo se desarrolla en los siguientes momentos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Está, está bien. Solo vete bien. No duele, no duele, realmente. Las orejas de Apolo se hunden debajo de la carretera. Al entrar en un nuevo mundo de silencio perfecto, Apolo ve el final acercándose. No voy a jugar sus últimos momentos, para su beneficio y, en última instancia, para el suyo. Antes de hundirse en el camino, Apolo le pide a Rob que hable con su familia. Él quiere que Rob les diga que los ama. Rob asiente, sabiendo que Apolo no podrá escuchar su respuesta. Después de algunos gritos de desesperación aterrorizada, los ojos y la boca de Apolo están envueltos por el camino. Sus gritos son ahogado por el asfalto espeso y revuelto. Eve mira cómo se hunde el resto de su cuerpo, mientras Lilith tira de su manga, tirando de ella hacia el techo. Vamos, tenemos que irnos. Sara, tenemos que irnos. Lo siento. Dice Eve. Susurrando una última disculpa sincera al aire en sí, Eve se acerca a Lilith y mira el cable. De acuerdo, chicos, déjate caer hasta que estés colgando de la cuerda y te abres algo de camino. Les dije a Lilith Eve. Lo tengo. ¿Estás listo? Eve mira a su amiga. Yo, yo no. Solo mírame de acuerdo. Sígueme justo detrás de mí. Las ruedas del Ranger Rover ahora han desaparecido. Con cada segundo que pasa, la holgura del cable disminuye, y el ángulo entre la barra del techo y el equipo de iluminación del Wrangler se hace más pronunciado. Pero necesitan comenzar a moverse ahora. Eve mira a lo largo de la cuerda. Puedo sentir su mente respondiendo a la perspectiva. No puedo. Dice Eve. Sara, ¿tenemos que estar jodidamente bien? Sigue detrás de mí. Lilith envuelve sus brazos alrededor de Eve, abrazando su rígida y temblorosa figura, antes de soltarla y agachándose hacia la cuerda, lentamente abriéndose paso debajo de ella. Con sus manos apretando el cable, sus piernas envueltas de forma segura alrededor, Lilith comienza a tirar a sí misma a lo largo de la cuerda, moviendo los pies hacia arriba cada pocos segundos detrás de ella. Ella fija sus ojos en mí mientras se arrastra a la mitad del camino. ¿Está ella siguiéndolo? El asfalto se traga el chasis inferior del Ranger Rover. Eve no ha movido un músculo. El tramo de asfalto negro bien podría ser un barranco sin fondo, el gran cañón. La idea de ahorcarse la mortifica. Sara. Sara, ¿no es tan malo como parece, por favor? Por favor vamos. Lilith cruza el umbral. Sus nudillos están blancos mientras continúa aferrándose a la cuerda. Rob se acerca a ella y la ayuda a bajar a sus brazos, persuadiéndola con las manos y diciéndole que está a salvo. Tan pronto como sus pies tocan el suelo otra vez, ceden bajo ella, y Lilith se hunde en el suelo gritando. Sara. Vamos por favor. Gritaba Lilith. No puedo. No puedo, yo, decía Eve. Por favor, Sara, te necesito aquí. Sus respiraciones superficiales temblando de ansiedad, Eve lentamente se agacha y agarra la cuerda. Lenta pero seguramente, cuando el asfalto consume la matrícula del coche a menos de un metro por debajo de ella, Eve se agacha y, con torpe desesperación, se arrastra por la cuerda. Ella lo dejó tarde. Su espalda cuelga a escasos centímetros del suelo hambriento, mientras se arrastra de manera desigual hacia nosotros, levantando sus pies y arrastrándolos por la cuerda, sus brazos se esfuerzan por mantenerse cerrados. No voy a lograrlo. Gritaba Eve. Si puedes. Sigue adelante. Lilith seguía gritándole. La ventana del Ranger Rover ahora está desapareciendo, dentro del tablero se ha sumergido. Con cada yarda que Eve logra subir, la cuerda que baja asegura que se mantenga cerca del suelo, incluso en los últimos metros. Mi corazón se rompe en el momento en que su pie se resbala. Sucede casi demasiado rápido para registrarse. Mientras Eve balancea erráticamente sus pies a lo largo de la cuerda, su pie izquierdo desnudo cede, balanceándose debajo de ella y pateando hacia abajo en el suelo. Eve intenta elevarlo a tiempo antes de descubrir que no puede. No, no 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 por favor. Lanzada por completo fuera de balance, Eve intenta levantarse. Sin embargo, con la parte inferior de su pierna filtrándose en el alquitrán oscuro, su posición no puede mantenerse. Ella cae, su cuerpo se retuerce, mientras cae al camino. Lilith lanza un terrible grito chillón. Eve gime mientras el lado de su cabeza descansa contra la pista, su mejilla ya está subsumida. Lo siento. Lo siento. Decía Eve. No. No. Por favor, no lo lamentes. Yo, te amo. Me encanta y, tu gen. Yo también te amo, lo siento, no, lo siento mucho. Eve intenta responder, pero la mitad de su boca está sellada, encerrada en el asfalto. Sus respiraciones cortas finalmente se funden en una inhalación larga, ya que su nariz y boca están completamente hundidas. Un ojo restante echa una última mirada fugaz a Lilith antes de desaparecer. Aparto la mirada de lo que aún está por hundirse. Las cosas importantes ya se han ido. Lilith se derrumba sobre sus rodillas, un grito de torrente de dolor expulsado de sus ardientes pulmones. Rob está completamente inmóvil, probablemente buscando algo práctico para enterrarse. Bonnie y Clyde simplemente parecen perdidos, mientras le dan la espalda al Ranger Robert que se hunde. La reacción de Blueyay me sorprende. Ella mira fijamente a la pista, la sonrisa burlona de su cara, reemplazada por una mirada familiar de shock. Ella repetidamente murmura algo por lo bajo, algo que suena como, No es real, no es real. Nos quedamos en silencio durante lo que parece ser una era, acompañados por la brisa y los lamentos de Lilith que se van apagando poco a poco. Después de exorcizar el tormento inmediato, sus gritos descienden a una quietud mortal. Rob da el primer paso para acercarse a ella. Yo, te puedo llevar a casa si quieres. No, no. Lilith se limpia los ojos, mientras las lágrimas continúan cayendo libremente por sus mejillas. Cuando se da la vuelta, se ve furiosa. No. Todavía voy. Voy a llegar al final. Sabes que no puedo decirte cuándo será eso. Lilith se pone de pie y mira a Rob, luego mira a Bonnie y Clyde. ¿Todavía están yendo? Tienes un asiento gratis. Los hermanos se miran el uno al otro. Bonnie asiente. Tienes un lugar con nosotros si lo deseas. Clyde dice. ¿Está la puerta desbloqueada? Sí. ¿Entonces qué mierda estamos esperando? Lilith marcha hacia el Ford de Clyde y se sube al asiento trasero. Ella nos espera con impaciencia para terminar. ¿Alguien más quiere dar la vuelta? Rob pregunto. Rob nos mira a mí y a Bluey. Bluey le lanza una mirada de profundo desprecio antes de marcharse a su propio auto. ¿Bristol? El Ranger Robert finalmente se ha hundido. El camino se ha establecido en una superficie dura y permanente. No es como Rob me ofrezca llevarme a casa, y me siento abrumadoramente como si lo llevara a él. Pero hay demasiadas preguntas sin contestar, demasiados misterios no cuestionados que se tejen en el tejido de este viaje. Regresar ahora no sería un regreso, sería un retiro. Todavía estoy con ustedes. Unos minutos más tarde, los tres autos restantes ruedan por la pista de tierra. Dejando atrás otra atrocidad incomprensible. Hay una parte de mí que no puede creer que continúe por este camino, una gran parte de mí está asombrada de que nadie haya aprovechado la oportunidad para dar marcha atrás. Mientras Rob me lleva al siguiente turno, y al siguiente, me doy cuenta de que todos tenemos nuestros motivos. Me obsesioné con perseguir la verdad, al igual que Blue y Ellie en su camino. Bonnie tenía sus propios e inquietantes motivos para seguir, y Clyde no estaba dispuesta a abandonarla. Lilith había dirigido su ira y dolor latentes hacia la carretera misma, buscando la liberación en su final. Y Rob, en lo que a él respecta, solo le queda una dirección. Aún así, cuando pienso en las tristezas que ya nos han sobrevenido, y en el potencial de ruina indescriptible que nos espera, me doy cuenta de que nadie en su sano juicio continuaría por este camino. Supongo que nadie lo es. Tomamos la siguiente izquierda. El silencio solía ser absoluto. Eso es algo que definitivamente echo de menos. De vuelta en el mundo real, sería evidente que un grupo de personas que no dice absolutamente nada, por definición, no podría decir menos. Tal vez las cosas son diferentes en el camino, tal vez nunca lo había visto antes, pero ahora está claro que hay grados más allá del silencio. Un dominio omnipresente de silencio ensordecedor que, tras la pérdida de Eva y Apolo, nuestro grupo ha abrazado sin reservas. Construido a partir de nuestro trauma colectivo, consolidado con una cruel mezcla de dolor, culpa y angustiosa duda, rápidamente se hace evidente que este silencio es más fuerte que todos nosotros. El desafío de romperlo permanece sin cubrir durante el resto del viaje. Pasamos las siguientes horas hurgando en un pasillo sin rasgos distintivos de maíz. Los tallos se elevan muy por encima del wrangler, dejando sólo una delgada franja de cielo despejado visible como el techo pintado de una iglesia renacentista. Me encuentro mirando intermitentemente la radio CB, medio esperando, medio esperando, que la voz de Apolo cruja a través del altavoz, trayendo palabras de consuelo, o un muy necesario intento de frivolidad. Después de verme mirar la radio por quinta vez, decido que es mejor continuar con mi trabajo. Enchufé mis auriculares en mi portátil, saqué los archivos de audio que grabé hasta el momento y me puse a crear un corte muy tosco de nuestro primer día en la carretera. Todo el mundo conoce a, es el Dios. Ja ja ja. Escucho a través de la primera entrevista de Apolo, tomando notas para el párrafo final. Ahora me veo obligado a escribir sobre él. Cuando tengo todo lo que necesito, vuelvo a escuchar la entrevista y luego una vez más. No se me escapa que sólo quiero escuchar su voz, perderme en un agradable eco digital, lejos de los gritos frenéticos que lo seguían al asfalto. Escucho la entrevista de IFA a continuación. Ella se encrespa de emoción cuando habla de su próxima visita a Roswell, intentando firmemente reclutarme para el esfuerzo. No tenía idea de a qué se dirigía cuando salió al jardín delantero de... Entonces, ninguno de nosotros lo hizo. La delgada franja de cielo se torna naranja cuando llego a nuestro encuentro con el autostopista. Es escalofriante escuchar su voz después del hecho, volver a visitar las bromas confusas y veladas que empleó contra nosotros. Me estremezco cuando escucho que la mano de agarra mi brazo, avergonzada de haberme dejado caer por el truco del asesino. Pausa el archivo de audio, haciendo clic atrás 10 segundos antes de presionar reproducir de nuevo. No, está bien. Yo iba a ¿sabes lo que sucede si hablas con él? Le pregunte. Me dijo, no estoy seguro. Me acerqué una vez, hace unos años. La forma en que te mira cuando cree que él... Ciertamente no me di cuenta de eso en ese momento. Estaba tan conmocionado por el autoestopista, y tan curioso sobre el coche abandonado, que había estado completamente ciego a cualquier otra cosa que se había cruzado en mi camino. Tal vez se haya equivocado, quizás haya querido decir semanas o meses. Pero si no fue un error, si fue una verdad descuidadamente pronunciada, entonces tiene algunas explicaciones que hacer. El juego izquierda-derecha se publicó en línea en junio de 2016, hace menos de un año. Lo miro de reojo, una pared de maíz corriendo a nuestro alrededor cuando nos acercamos a la parada de descanso. A lo largo de este viaje, cada emoción que muestra parece genuina. La tristeza, la ira, la preocupación. Cuentan la historia de un hombre que se preocupa profundamente por el bienestar de quienes lo rodean. Sin embargo, al mismo tiempo, es sorprendentemente claro que hay algo que no me está diciendo. Con cada pieza nueva del rompecabezas, el auto, el mensaje de texto, la criatura anónima con el teléfono que suena, me queda el dilema de cuándo enfrentar a Gutard con lo que sé. Siento que he reunido lo suficiente como para presentarme ante él, lo suficiente como para exigir una explicación, pero no hay forma de que sea capaz de verificar realmente su respuesta. Tengo una colección de nociones extrañas y desconcertantes, carente de vida común que podría llevarme a una conclusión factible. Si voy a enfrentar a, necesito descubrir ese hilo. Al igual que los mejores periodistas de nuestro tiempo, debería saber la respuesta antes de hacer la pregunta. El jeep se detiene en un gran espacio verde. Mirando al frente, me encuentro desconcertado por la forma en que el suelo parece detenerse, como si el horizonte estuviera a sólo 20 metros del automóvil. Tan pronto como el motor se corta, desabrocho mi cinturón de seguridad, salgo y camino hacia el borde de Césped. El resto del convoy se detiene detrás de mí mientras voy. Me detengo a unos pocos pasos del borde, dándome cuenta de que hemos encontrado nuestro camino hacia la cima de un acantilado. Un repentino y vertiginoso vértigo toma el control, lo que me obliga a retroceder unos pasos. No parece que hayamos estado yendo cuesta arriba, el camino ha estado nivelado desde jubilación, pero de alguna manera estoy parado en el borde de una roca de 400 pies, descendiendo directamente hacia abajo, la tierra distante envuelta por tallos de maíz. Eso es lo verdaderamente extraño de este precipicio monolítico. A cada lado de mí, el maíz corre hasta el borde del acantilado y, en su base, la cosecha interminable continúa hasta que se extiende más allá del horizonte oscurecido en todas direcciones. Me siento como si estuviera parado en los acantilados de Dover, mirando a un océano dorado, sus olas gobernadas por la brisa de la tarde. Me pregunto por un momento dónde termina, entonces, tomando en consideración el mundo que ahora ocupo, empiezo a preguntarme si alguna vez lo hace. Un grito beligerante me arranca de la vista. La fuente del ruido está bloqueada por el Wrangler y lo primero que veo al dar vueltas son las caras sorprendidas y con los ojos abiertos de ahí. Una vez que paso por el capó del Wrangler, mi expresión se parece a la de ellos. Ha inmovilizado hasta el lado del Jeep, un antebrazo bloqueado presionando su pecho contra la puerta. Su otro brazo ha sido agarrado en las manos de, detenido desesperadamente antes de que pueda golpearla en la cara. Las dos gritan con los dientes apretados mientras lucha furiosamente contra ella, tratando de causarle cualquier daño concebible. ¡Quítate de encima puta! ¡Bájate! Le gritaba a ti unos pasos rápidos a mientras intenta alejarla. No podemos hacer esto. Ni siquiera registra mi presencia mientras continúa su asalto, ensordecida por el vitriolo burbujeante en cada aliento gruñido. Gen. No estamos haciendo esto ahora. No después de... Antes de que pueda comprender lo que está sucediendo, estoy mirando al cielo, mi cabeza golpeada por la fuerza del corazón de... Un ardiente y crudo dolor irradia a través de mi labio inferior mientras me tambaleo hacia atrás, levantando mi mano sobre mi boca. Antes de que pueda continuar su ataque, abre la puerta y da dos pasos cortos hacia ella. Él pone un brazo alrededor de la cintura de la chica y la levanta, llevándola con seguridad, pero firmemente, hacia el forde y, y volviendo a plantarla en el suelo. Parece que siempre me olvido de lo fuerte que es. Maldición este no es el momento. Dijo. Ha perdido su actitud sarcástica habitual, sin embargo, su aura unirradia un desdén desenfrenado. En respuesta a la demanda de... Regresa a su auto y se sienta en la capucha. Saca el Marlboros de su bolsillo junto con su encendedor y enciende un cigarrillo. Me imagino que las brasas en llamas, son la única compañía que ella se siente cómoda de aceptar en este momento. Para cuando miro hacia atrás al resto del grupo, se ha ido. ¿Qué dijo ella? Le pregunte. No lo escuché todo. ¿Qué dijo ella? Escuché algo sobre, ella dijo que era, que fuimos cómplices. Me dijo, ah maldita sea, Bristol puedes. Observo a, mientras ella se sienta en el césped y mira hacia el acantilado. Ella comienza a llorar, pero tengo la firme idea de que no es algo que deba interrumpir. Se siente como algo entre ella y Liz, un acto final de luto reaccionario reservado para ellos, y solo para ellos. Sí, no te preocupes. Yo me encargaré, ok. Nos cocinaré algo. Dijo, una hora pasa. Crece lentamente más tranquila, pasando de una liberación catártica a una fría y muda melancolía. Terminando mi cena, me dirijo a ella. Es una vista extraña. Me mira. Su cara se cae. Te corté, lo siento mucho. Él le dijo, está bien. Deberías ver a la otra chica. Ja, ja, apuesto a que ahora parece una mierda. Piensa que soy cómplice, en lo que le sucedió a Eve. Ella solía pensar que éramos idiotas, ahora ella piensa que todos estamos de acuerdo, no tiene sentido. Creo que ella tiene que creer que este lugar es una mentira. Ella necesita que tenga sentido, y cuanto más le cuesta racionalizar más, de todos modos, no debería haber dicho lo que dijo. Ella solo, creo que la palabra es preocupada. Ella tiene razón, la maté, y maté a Apolo también. Me dijo, miro a, preocupada, no muy segura de a qué se refiere. Sus ojos permanecen fijos en el horizonte imposible. Sara, ella no estaba hecha para esto, y lo sabía. Ella quería que volviéramos esta mañana, pero no quería. Esa no fue solo tu decisión. Sí lo fue. Respondió. Ella e, ella siguió mi ejemplo. Siempre. A través de todo y sabía por qué lo estaba haciendo. Yo sabía. Pero dejé que continuara, porque era conveniente, porque era fácil, porque en el fondo me gustaba tener a alguien alrededor de quien, que saltara a través de malditos alos para mí. Descansa su cabeza en sus manos. Ella era débil. Estaba ansiosa y tímida ahí, pero eso debería estar bien, ¿verdad? Se te permite ser débil, eso es, pero la hice venir aquí. Arrastré a alguien que no podía nadar hasta el final. Y lo último que hice fue mentirle y ella lo sabía. Toma algunas respiraciones profundas y deshilachadas. ¿Qué quieres decir? No soyé, no lo hice, yo, la amaba, tú sabes cómo, como una amiga. Siempre fue esta maldita calle de un solo sentido y, no creo que a ella le importara, entonces, de repente, se está desvaneciendo justo enfrente de mí y ella dijo lo que dijo, quiero decir, ¿de qué otra manera debía responder eso? Tuve que decirlo de nuevo, ¿verdad? Mantiene su compostura mientras un constante flujo de lágrimas roda por su mejilla. No sé qué haría en esa situación. Le dije a... Pude ver en sus ojos que no me creía. Joder, me pregunto cuántas personas han muerto mientras se les decía, como mentiras reconfortantes. ¿Cuántos de ellos lo sabían? Creo que hiciste lo mejor que pudiste, Gen. Creo que lo hiciste mejor que la mayoría. ¿No necesitas decirme eso solo, estás cansada? ¿Necesitas ir a la cama pronto? Me pregunto. No, no es necesario. Le respondí. Hay algunas cervezas en E, en la bolsa de Apolo. ¿Es eso como, un saqueo? ¿O está bien? Creo que querría que los tengamos, siempre que tenga un brindis. Se ríe brevemente y finalmente sonríe. Ella se acerca al auto de E, regresando un momento después con un 6. Pasamos la siguiente hora y media bebiéndolos lentamente. No puede reunir las palabras adecuadas para un brindis, así que solo le agradecemos a Apolo y alzamos las latas al aire libre. Hablamos de su humor incansable, sus intentos de mantenernos a todos despiertos durante nuestra primera noche en el camino, cuan carinosamente habló con todos, incluso al borde de la muerte. También hablamos de Ebe sobre las desventuras de la pareja, las fiestas universitarias incómodas y el futuro de Paranormicón. Sonríe y me dice que siempre hay un lugar para mí una vez que la radio se apaga. Después de todo lo que sucedió en el camino, la noche no puede evitar sentirse agaridulce. Pero por una vez, en un acantilado solitario en el medio de la nada, es más dulce que amargo. Puede que no sea mucho, pero al final de un día horrible es más de lo que ninguno de nosotros podría haber esperado. La mañana siguiente va rápido. Es sorprendente cuán eficiente puede ser un grupo de personas cuando ninguno de ellos tiene ganas de hablar. No solo eso, sino que el desayuno se ha convertido en un asunto notablemente breve. Logré atravesar media bolsa de mezcla de caminos antes de encontrarme incómodamente llena. Las palabras de sobre las propiedades sostenibles de la carretera resuenan en mis oídos mientras miro alrededor del grupo. Todos dejan sus cuencos medio vacíos. No ha comido un bocado. En este punto, el protocolo de lanzamiento ha sido perforado en nosotros. A pesar de nuestras preocupaciones y de las fracturas que se desarrollan entre nosotros, los autos se alinean como un reloj cuando se unen a la carretera. De hecho, el estado de ánimo del grupo parece extrañamente procedimental. Todos los contactos de radio comienzan con la indicación de un distintivo de llamada, seguido por el del destinatario. Los autos mantienen una distancia pareja y cuidadosa entre ellos. Hemos visto con toda claridad lo que sucede cuando se descuidan las reglas, y nadie quiere arriesgarse más. ¿Qué tan lejos estamos? Le pregunté a... ¿De dónde? ¿No has llegado al final de este camino, ¿verdad? Quiero decir, ¿todavía estás tramando? Eso es correcto. Bueno, ¿cuánto tiempo hasta que lleguemos a, ya sabes, un territorio inexplorado? Para ser honesto, no demasiado largo. ¿Qué va a pasar una vez que lleguemos a ese punto? Vamos a seguir conduciendo. ¿Hasta que lleguemos al final? Ese es el plan. Sabes que no te juzgaré si quieres darte la vuelta. Estoy seguro de que puedes hablar con alguien sobre eso. ¿Podría convencerte? Sonríe. Me temo que no, me dijo. Este viaje no es como los demás. ¿Y ahora? ¿Qué es este lugar? Suspira mientras lentamente toma la siguiente a la izquierda en un tranquilo cruce rural en T. Creo que es un hilo suelto que sale del carrete. La radio cruje. Dijo, acabas de tomar el camino equivocado. Un tambor instantáneo de nuevos martillos de pánico en mi pecho. Miro a y él me devuelve la mirada. Sé que está sintiendo lo mismo que yo, aunque está haciendo un mejor trabajo para mantenerlo alejado de su cara. Él piensa cuidadosamente por un momento. No, no. He pasado por este camino antes. Hicimos un giro la última vez. Uh, sí. Sí. El giro anterior a este fue un derecho, lo recuerdo. Ferriman a todos los autos. Gracias por darnos el susto de nuestras vidas. Estamos en lo correcto, estamos en el camino correcto. No, no, no puede ser su. Eso está mal, Martín. Diles. Nuestro error, sigamos. Nos dijo, hay preocupación en la voz. Me inclino hacia mi espejo retrovisor, tratando de medir la atmósfera en el auto detrás de mí. Claramente hay algo de conmoción entre ahí, y este último trata de sacar suavemente el walkie-talkie de las manos de su hermana. Sin embargo, hay algo más. Pasado y... Pasado. Un letrero viejo y destartalado hecho de madera erosionada se encuentra al costado de la carretera detrás de nosotros. No puedo leerlo todo porque las letras que se pelan se hacen cada vez más pequeñas, pero puedo reconstruir lo que Pablemente una vez dijo. Winter y Bey, cinco millas. Vamos a dar la vuelta, ¿verdad? Uh... Un segundo, perdé el mapa. De inmediato apago la radio. ¿No estamos pasando por Winter y Bey? Le pregunté a... Se gira hacia mí, con una mirada perpleja en sus ojos. ¿Dónde estábamos? Dijo. A raíz de esos dos palabras inocentemente inquisitivas, mi mente se remonta a la mañana de nuestro tercer día en el camino. Ver y acercarse a para confesar sus transgresiones con el autoestopista, la conversación tranquila que pasó entre ellos, la respuesta aparentemente reconfortante de... Me había sentido miserable en esos momentos. Unos minutos antes había engañado y engañado a... Sin embargo, nunca había considerado que él podría haber hecho lo mismo conmigo. ¿Es seguro detenerse? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es seguro? Uh, sí debería ser. Entonces detente. Vuelvo a encender la radio y agarro el receptor. Cuando establezco una conexión con el automóvil de ahí, está claro que se está gestando una discusión. Está preguntando por mí, un pasajero indefenso, atrapado en medio de algo que ella no comprende. Bristola todos los autos. Nos detenemos por delante. Parece muy consciente de que no estoy jugando. Tan pronto como nos detuvimos, abrí la puerta y salté al camino polvoriento, caminando hacia el resto del convoy que recién comenzaba a salir de sus propios coches. Soy consciente de una ira enraizante detrás de cada paso que tomo. No se lo dijiste, Bristol, yo, intento hablarme. ¿Qué está pasando, Bristol? Me pregunto. Camina detrás de mí, más que un poco inquieto para controlar mis motivos. Mira alrededor de un círculo de ojos expectantes. Cuando responde, no puede cumplir con ninguno de ellos. Habló con el autostopista. La expresión de cambia, su confusión se degrada en una comprensión solemne. Dios, ah, maldición. ¿Sabías sobre esto, Bristol? Me pregunto. Les dije que te dijeran la mañana del tercer día. Los vi ir hacia ti, pensé que lo hicieron. Pensó que, nos daría la vuelta. Bueno, ella tenía toda la razón. ¿Has visto lo que sucede cuando se rompen las reglas? Deberías haberme dicho tan pronto como me viste y me dirigí a casa. Eso fue antes de Ace, antes de todo. No sabía que este lugar era. ¿Las reglas son las reglas? ¿Hay algo malo con? ¿Dijiste que se confundía, ¿era eso una mentira? No responde, evitando la mirada de... Mientras proceso lo que acaba de decir, debo decir que estoy sorprendido por la tortuosidad de los dos hermanos. Cuando pensé que le estaban contando a sobre el autoestopista, parece que en vez de eso le dijeron que, hasta cierto punto, estaba senil. Era una mentira simple, pero una que explicaría adecuadamente su extraño comportamiento, atrajo simpatía de ahí, lo más ingenioso, evitó que me contara acerca de su conversación. Una verdad enterrada bajo una mentira desagradable, su tema es lo suficientemente incómodo como para evitar cualquier posibilidad de discusión. Aún así, deja un mal sabor en mi boca. Podemos ir a casa si lo desea. No, el grupo se vuelve hacia... Ella habla en un tono más decisivo de lo que yo pensaba que era capaz. Él, el autoestopista, estaba hablando de... sobre la aldea que acabamos de pasar. Estaba deseando verlo, eso es todo. Estoy bien realmente, ¿has estado hablando mucho de eso? Sonaba como un lugar encantador, estaba triste porque lo pasamos de largo. Perdón por preocupar a todos. Por favor, no hagas que demos vuelta, los mira a los dos. Su posición ha sido clara como el cristal, nos detenemos un poco temprano hoy. Ven el resto del camino con nosotros, descanse, entonces mañana ambos se van a casa. Deberían considerarse afortunados de tener la oportunidad de darse la vuelta. Vuelve al Grandler, indicando que la discusión ha terminado. Estás con nosotros, ni siquiera trata de ocultar su alivio mientras se aleja de y se sube a la parte trasera del Jeep. Es un poco reconfortante que todavía tenga la conciencia de cuidarla, tan enojado como pueda estar. Además de su fuerza sorprendente, también tiendo a olvidar lo perceptivo que puede ser. Y vuelven a sus respectivos vehículos. Cate la mirada de, el momento antes de que regrese al Ford. Ella parece realmente decepcionada, pero por lo demás se resignó a continuar, satisfecha de dejar que Winter y Bay se desvaneciera en la distancia. Es reconfortante saber que está lista para dejar el lugar atrás. Es una lástima que no crea una palabra de eso. Fue jodidamente raro Bristol. Parece feliz de estar en el Wrangler, disfrutando de la sensación de seguridad que ofrece el gigante modificado, y también muy aliviada de estar lejos de ahí. Ha pasado los últimos cinco minutos, detallando el argumento de treinta segundos que se desarrolló entre ellos, trazando sus molestos matices, así como su conclusión espeluznante. Pero te juro que básicamente era como llorar como, no entendía cómo podríamos ir por el camino equivocado. Pero luego, tan pronto como nos detuvimos y ella simplemente se detuvo. Como me refiero, se detuvo. Eso debe haber sido desconcertante. No tienes ni idea, entonces, ¿cuándo terminarán estos maizales? Pronto. Descansaremos por la noche en unos pocos turnos. Entonces mañana no pasará mucho tiempo hasta que estemos en una pista por el bosque. ¿El maldito bosque? ¿Te estás bromeando? Estamos hablando como Slepio Joe sangrando árboles o qué. Ah, ojalá pudiera decirte. Espera, ¿qué quieres decir? No he llegado tan lejos todavía. Es un territorio nuevo. Oh, genial. Tal vez los campos de maíz no son tan. Se queda callada, paralizada por algo en el espejo retrovisor antes de girarse rápidamente para ver mejor por la ventana trasera. El auto que está detrás de nosotros está fuera de control. Lucha para arrebatarle el volante a su hermano. El Ford se desvía erráticamente detrás de nosotros, enloquecido por la dinámica lucha de poder que tiene lugar dentro de él. Se acelera bruscamente cuando el automóvil que está detrás se tambalea borracho de un lado a otro antes de patinar hasta detenerse. Golpea el freno con fuerza y para cuando me giré en su dirección ya había cerrado la puerta del Wrangler atravesando la pista hacia ahí. Corta el motor. El motor de Ford se queda en silencio y, en ausencia de su rugido, surgen nuevos sonidos. Los sonidos de una lucha y de gritos salvajes y desesperados. Al salir del automóvil por segunda vez hoy, salto a la carretera y cubro la distancia entre nosotros. Está tratando de sacar a una chillando del auto. Incluso con su fuerza impresionante, parece ser un desafío. Agarra las paredes, tratando con todas sus fuerzas de agarrar el volante. Por favor, por favor, déjame ir. Déjame ir. Saca del auto e intenta someterla en medio de una ráfaga de manos y codos. Ella se retuerce girar patadas mientras él sujeta sus brazos a los costados. Calma bien. Hablemos de esto. Me dijo que estaba en camino. Dijo que pasaríamos. Mintió a... No, no vamos por el camino equivocado. Vamos por el camino equivocado. Ataca de nuevo, golpeando las piernas de con las suyas. La sostiene firmemente, golpea los dientes con fuerza en cada impacto. Está claro que no va a dejarlo. Vuelvo corriendo a Gorangler y abro el baúl. Después de unos momentos de hurgar en mi bolso, encuentro el botiquín de primeros auxilios y saco un paquete sin abrir de corbatas blancas. Abre la puerta de atrás. Me ve de pie con las corbatas. Incluso en medio de la incesante lucha de él me mira con aire casi inquisitivo, como si se estuviera preguntando cómo llegamos a este punto. Como si estuviera preguntando si realmente podemos hacer lo que sugiero sin palabras, responde la última pregunta para él. En los pocos y delgados segundos de distracción, ella golpea su cabeza contra su nariz, provocando un ruido sordo y repugnante y un gruñido dolido de aturdido y confundido, con la nariz echando sangre de inmediato, logra mantener sus brazos alrededor de ella. Pero está claro que esto no va a ser sostenible y que ella no está ni cerca de calmarse. Ha abierto la puerta, dando un paso atrás y mirando como un niño asustado mientras llevamos al asiento trasero del Ford. Me inclino ante él, ajustando el reposacabezas hasta que se presiona contra el techo, asegurándome de que no se pueda quitar del soporte. Luego hago un lazo alrededor de cada soporte y los abrocho. ¿Qué demonios está pasando? Ha salido de su automóvil, caminando hacia nosotros. Me doy cuenta de que, para alguien que está luchando por no creer en nada de esto, la siguiente escena parecería, en el mejor de los casos, como una farsa melodramática, y en el peor, como el intento de detención de una mujer inocente y afligida. Lamentablemente, no tengo tiempo para formular sus preguntas. Subo al auto. Trabajando constantemente contra nosotros mientras la ayuda a entrar después de mí, su mano sobre su cabeza para evitar chocar contra la parte superior del marco de la puerta. Una vez que ella está dentro, le doy una segunda corbata alrededor del que ya he ajustado en el braquet derecho, forzando su mano derecha dentro de él. Tomo la lengüeta de plástico sobre la manga de su jersey. Espero que no sea demasiado apretado, pero al menos es lo suficientemente seguro como para mantenerla en su lugar. Continúa tirando contra las corbatas, pero está claro que su fuerza ha sido sacada de su enérgica batalla con sin poder mirarla a los ojos, saco una pila de equipaje del camino y salgo al otro lado del Ford. Y yo estamos recuperando el aliento, el primero pellizcando su nariz y ajustándose estoicamente al nuevo dolor. Oye, que carajo, no vas a dejarla así, ¿verdad? Vuelve a tu coche, camino de regreso al Wrangler, desconectando las gruesas protestas de Denise. Busca en el baúl todavía abierto del jeep y saca una pila de mantas y almohadas. En el espejo retrovisor, puedo verlo colocándolos en el regazo de, dándole un lugar para descansar sus codos. Ella apoya su frente contra la parte posterior del reposacabezas. Incluso con su rostro bloqueado, puedo decir que está llorando. Llegamos a la parada de descanso unos 20 minutos más tarde, el contorno vago de un bosque verde profundo que florece en el horizonte. Es más temprano en el día de lo que normalmente deteneríamos. Nos dice que quiere que todo el mañana cartografíe el bosque y que sea un buen momento para regresar antes de que caiga a la noche si es necesario. No me quejo, me alegra la oportunidad de descansar después de los eventos de hoy. Durante el resto del día nos turnamos para vigilar a asegurándonos de que tenga todo lo que necesita. Cuando el Ford se detuvo junto a nosotros y yo esperábamos ver un naufragio temblando, tirando sin cesar contra sus ataduras. Todos estábamos sorprendidos y más que un poco perturbados de encontrarla sonriendo. Para cuando llega mi turno el sol ya se está sumergiendo en el cielo. Ha preparado una olla pequeña de sopa de miso en caso de que alguien se pueda llevar a comer. Termino mi plato muy consciente de lo innecesaria que se siente cada comida y sirvo a la encuentro de buen humor. ¿Cómo estás Alice? Estoy bien. ¿Cómo estás linda? Estoy bien. Perdón por haberle dado todo ese susto antes. Me siento terrible. Está bien, sinceramente. Lo siento por sobre todo esto. le hago un gesto a las restricciones atadas con cremallera. Los ha vuelto a aplicar colocando vendajes debajo de las correas para proporcionar a un mínimo de consuelo. Aún así la escena suena con una siniestra barbaridad que ninguna consideración amable puede compensar. Está bien. Yo no era yo mismo. Te traje sopa. Sé que quizás no tengas hambre. No, no, me encantaría, gracias. Todos están siendo tan adorables. Bueno, solo queremos asegurarnos de que estés bien. Sumergo la cuchara, empapo una medida de caldo caliente y comienzo a levantarla hacia ella. Oh no, no tienes que, puedo alimentarme a mí mismo. Ella gesticula hacia sus manos atadas, la implicación clara flotando en el aire. No, yo, no me importa. Creo que es. Lanza su peso hacia un lado, su codo golpeando hacia afuera y golpeando el tazón de mis manos. La sopa se derrama sobre mi vellón, solo un poco más fría que el regaño caliente, y se absorbe inmediatamente en la tela. Retrocedo reflexivamente, y veo la expresión de parpadear como una bombilla defectuosa de amable tranquilidad a absoluto, ardiente desprecio. Se fue tan rápido como parece, justo a tiempo para que el resto del grupo mirara hacia nosotros. ¿Qué estás haciendo con ella? Se precipita frente a su auto, sacando furiosamente de un malvoro y obligando a que el humo retroceda dracónicamente en el aire. Nada. Solo un accidente. Está bien, fue mi error. ¿Te ha contagiado algo? Se inclina colocando su mano reconfortante sobre la D, antes de volverse para fijarme con una mirada asesina. Es casi impresionante como, incluso cuando cuida a alguien, todavía se las arregla para ser a la vez venenoso para quienes la rodean. No, no, está bien, fue mi culpa. Está bien. Lo siento por causar problemas. Se ríe de la disculpa sumisa de, incapaz de creer lo que está pensando. Sus ojos permanecen fijos en mí. Eres un jodido cobarde. Mira lo que te está haciendo hacer. Mira. Mis ojos siguen donde gesticula. Tengo que admitir que la desamparada figura de, retenida en el asiento trasero del Ford suena con una inhumana innata y ser obligada a mirar mis acciones en la cara me hace sentir completamente macabro. Las elecciones que he hecho deben parecer insanas para, pero eso no significa que las de ella no lo sean. A pesar de sus pretensiones de racionalidad, no puedo evitar sentir que las acciones simplemente están siendo gobernadas por una locura diferente. Una locura nacida de la desesperada necesidad de explicar lo inexplicable que se ha transformado en un feo cóctel de paranoia, grandeza propia y ferviente antagonismo. Nota mi expresión silenciosa, muy pablemente tomándola como una victoria personal. Sin decir una palabra, ella regresa a su auto y se encierra dentro, supurando en silencio y sola. ¿Quieres saber qué es maravilloso Alice? Se inclina hacia mí, bajando la voz para que nadie más pueda oír. Me dijo que hay una casa esperándome. Mi hogar junto al mar, lo siento. No creo que exista, va a ser un lugar tan hermoso. Un lugar tan hermoso, me muestra una amplia sonrisa. Ha sido encantador conocerte, Alice. Se aleja de mí, colocando su frente en el reposacabezas. La sonrisa no se desvanece cuando me alejo. Camino de regreso al Wrangler, enfrentando la opción de cambiar mi arropa nueva o mis pijamas térmicos. Después de quitarme el vellón y acostarme por un momento, termino durmiendo con la ropa que llevo puesta. Cuando me despierto, el Wrangler se está moviendo. El colchón de aire reverbera y mi cuerpo se balancea mientras hacemos un giro brusco en un me siento muy erguido, despertando a mi lado, con ojos legañosos y confundidos. Está detrás del volante. La palanca de cambio se sacude mientras nos transporta por la carretera a una velocidad increíble. ¿Qué está pasando? Se liberó. Ella se dirige al giro. Me coloco en el asiento del pasajero, de repente completamente despierto. ¿Qué? ¿Cómo se liberó? ¿Está ella con...? Ella lo golpeó en la cabeza, lo arrastró fuera del auto. No podía esperar por él, pero él se está recuperando. Y yo volteamos. El automóvil de se está acercando a nosotros, un par distante de luces altas ahoga a la luz de la ventana trasera. ¿Por qué lo está ayudando? Pablemente quiera vigilarnos. ¿Crees que alcanzaremos a...? Estoy trabajando en eso. El Wrangler continúa disparando en la oscuridad. Mantenemos los ojos fijos hacia adelante, buscando en el borde del horizonte cualquier signo del forde. Cuando se detiene junto a nosotros, echó un vistazo a la pareja. No es más que una determinación de acero, dedicada a llegar a antes que nosotros. Se ve mortificado, sacudido por las acciones de su hermana, una pequeña contusión en su cabeza para marcar su cruel traición. Se detiene cuando llegamos al cruce. Los faros de ella están iluminando el camino a Wintery Bay, y la plataforma de iluminación decubre toda el área en un crepúsculo artificial. En el medio de todo, vemos a... de pie al lado de su automóvil, sonriendo. Ella ya está más allá del umbral del turno. Linda. Linda, por favor, regresa ahora, ¿de acuerdo? Todos pueden venir conmigo. Hay un lugar para todos nosotros. Me dijo. Hay un lugar para todos. Por favor, Linda. Tienes que volver. Un extraño rastro de polvo negro está saliendo de la piel de... elevándose en el aire y bailando en la brisa. Después de un momento, se hace evidente que los bordes de se están degradando lentamente, convirtiéndose silenciosamente en ceniza oscura y derivando a la atmósfera. Te quiero mucho, Martín. Usted es siempre bienvenida. No por favor, por favor. Se da vuelta y se sube al auto. Sin mirar atrás, se aleja por la carretera hacia Wintery Bay. El rastro de partículas negras se eleva desde el Ford a medida que avanza, con un volumen cada vez mayor a medida que el automóvil entero comienza a marchitarse entre nuestros ojos. Menos de un minuto después, el Ford, con dentro, gradualmente se disuelve en polvo y se dispersa hacia el viento. No habla. Todo su ser está en silencio. Corre inmediatamente hacia el Wrangler. Espera un momento, mirando la nube de polvo bailando, antes de rodear a con su brazo y acompañarlo suavemente al Jeep. Cuando me alejo de la carretera hacia Wintery Bay, tomo nota de la reacción de ella se ve absolutamente petrificada, más que nunca. Ella impulsivamente saca el paquete de Marlboros de su bolsillo y los sostiene en sus manos, antes de devolverlos rápidamente, sin fumar. La noche pasa lentamente después de que volvemos a la parada de descanso. Todos estamos exhaustos y más que dispuestos a rendirnos al escapismo del sueño. Descansa en el asiento del conductor, cediendo su espacio en el colchón de aire. Todo el mundo cae lo suficientemente rápido en un sueño tranquilo, dejándome despierto solo con mis pensamientos por compañía. Me encuentro pensando en cómo podría esperar racionalizar la desintegración de su auto. Me pregunto cómo me sentiría si el juego izquierda barra derecha fuera expuesto como un truco de magia sin igual. ¿Me sentiría tonto? No, yo no lo creo impresionado, tal vez. ¿Aliviado? Definitivamente. De hecho, cuanto más lo pienso, más extraño los días inocentes cuando creía que el juego era un engaño. Supongo que veo por qué es tan inflexible sobre despedir este lugar. El engaño, por muy elaborado que sea, es casi siempre una alternativa preferible al terror genuino. La puerta del jeep se abre y se cierra. Una parte de mí trata de ignorarlo, de lavarme las manos de cualquier otro desarrollo en esta angustiosa noche. Sin embargo, exiliado como soy del reino del sueño, lentamente me encuentro sentado, en silencio poniéndome las botas y dejándome salir. Salgo a la fresca noche, observando la figura delante de mí. ¿A dónde vas? Se vuelve hacia mí, inicialmente interpreto la mirada que me da como de resignación, pero la palabra no encaja del todo. La resignación es una derrota, el mundo exige su cumplimiento en contra de sus propios deseos. Pero el hombre que tengo delante es tan calmado como el aire nocturno que lo rodea. Sus deseos son claramente suyos. No hay derrota en sus ojos, sino algo completamente distinto, paz, tal vez. Sabes a dónde voy, Alice. Habla suavemente, una tranquila convicción detrás de cada palabra que dice. Miro brevemente hacia el Wrangler, preguntándome si estoy realmente equipado para manejar esto solo. No llames a... Cometí un error al regresar a la parada de descanso. No debería haber hecho, por favor. Solo déjame ir. Solo espera por mañana, ¿de acuerdo? Él lo entenderá. Él nos dará la vuelta y te llevará a casa. Ya no estará en casa. La mirada dulce de me hace callar. Linda tuvo un marido una vez. Él fue un buen hombre. Murió joven. Nunca podría obligarse a volver a mirar y yo, nunca encontré a quien estaba buscando. Hemos estado al lado del otro por 60 años. 60 años. Debo ser honesto, incluso después de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos visto, nunca me sentí como si estuviera en un mundo nuevo hasta ahora. No creo que no pueda dejarte hacer esto. Lo siento, Alice, pero no depende de ti. Respira el aire fresco de la noche, exhalando por la nariz. Le grité que volviera, cuando corrió a la heladería. Seguí llamando y gritando. Gasté tanta energía tratando de que ella volviera a mí. Después de un tiempo me di cuenta de que no volvería, que tendría que seguirla. Debería haberme dado cuenta antes. Eso es todo lo que puedo hacer, seguir a donde va. Me mira, casi como disculpándose. Adiós Alice. Se aleja del convoy y deámbula por la carretera. Él da vuelta por última vez. ¿Quieres compañía? Nos lleva aproximadamente una hora caminar de regreso al cruce. En el tiempo que tenemos, me tratan la historia de los fragmentos más cálidos de su vida juntos, los momentos que los construyeron, las olas que los mecían y los lugares a los que una vez llamaron hogar. No creo que nunca esté de acuerdo con lo que está haciendo, pero cuanto más habla, más comprendo. Sus historias abarcan más de medio siglo con el apoyo de un elenco transitorio de conocidos y amigos, pero en el centro de cada cuento hay un par de hermanos que se trataban el uno para el otro. El par existía como dos almas relativas, cuantificables sólo en relación entre sí. En ausencia de uno, el remanente era indefinible. Un punto de deriva, sin anclaje en el espacio. La historia termina justo cuando llegamos al cruce. Espero que esté ahí afuera. Eso espero. Gracias por venir conmigo, sé que es tarde. No, nunca es un mal momento para despedirse de un amigo. Me sonríe una última vez antes de volverse hacia la carretera. Cruza el umbral, pasa el viejo letrero de Malera. En el silencio de la noche, no oigo nada más que sus suaves pasos y la brisa tranquila, que después de unos minutos lleva lo último de él en un cielo abierto. Es un largo camino de regreso al convoy. Mi mente está aturdida por el miedo mientras avanzo en la oscuridad, el maíz susurrando en el viento a mi lado. Han pasado cuatro días desde que llegué a la casa de Butard, me senté a su mesa y lo escuché hablar sobre el nuevo mundo que había descubierto. En ese momento, he visto cosas que no puedo comprender, visiones que existen más allá del espectro de nuestra realidad. Cosas que no hubiera considerado posibles. Por lo que sé, hay una Wintery Bay y ya ha llegado a su casa junto al mar, parada en la puerta, esperando con tranquila confianza la llegada de su hermano. Puede que nunca lo sepa. Pero espero que se encuentren, estén donde estén. Me sigue desde el cruce una obertura de canto de los pájaros. Estoy agradecido por la compañía. A raíz de la despedida de Clyde, estoy dando la bienvenida a cualquier sonido que me distraiga de mis propios pasos solitarios, buscando cualquier antídoto concebible para el silencio palpable que ha dejado atrás. No soy, sin embargo, tan acogedor de lo que representa el estridente y melodioso Gorgeo. El primer síntoma de amanecer inminente. Solo había estado levantado a esta hora unas cuantas veces antes, tropezando desde Nidre y Strit y a su edmar que después de una noche inesperadamente pesada. Mis compañeras de piso, Molly, Craig y Tom, pasaron la caminata discutiendo alegremente los escándalos de la noche, apoyándose el uno contra el otro mientras todos nos alejábamos de una noche de horrendo exceso. Esta vez, las circunstancias no podrían ser más diferentes. Estoy completamente sola mientras camino por la carretera y el único exceso en mi noche ha sido un torrente implacable de estrés y melancolía. Sin embargo, hay una similitud que descansa en el fondo de mi mente tanto como ahora. La sensación persistente de que el día que viene tendrá consecuencias amargas e inmediatas. Tan sombría como ha sido esta noche, todavía me encuentro acerrado a ella, reacio a presenciar los desgarradores acontecimientos que traerá el amanecer. En unas pocas horas, el convoy se despertará y descubrirá que han sufrido otra pérdida. No será la sensación brutal y conmovedora que experimentaron Coneve, Apolo o Bonie, quienes perecieron frente a nuestros ojos, sino una sensación de burda injusticia, menos inmediata pero aún más insidiosa. Por mucho que odiemos enfrentar los horrores en nuestras vidas, puede ser mucho peor cuando nos golpean sin que lo sepamos. Para descubrir Sol o a la mañana siguiente, usted ha sido afectado por fuerzas crueles que actúan con total desprecio de su presencia y la toman sin preocuparse por usted. No va a ser una mañana agradable. Sin embargo, me alegra ver el convoy cuando finalmente sale a la luz. El enorme Werangler descansa al borde de la carretera como una vieja reliquia. En este momento, no puedo pensar en nada más reconfortante que subir a su concha segura y resistente. Por un momento, me parece extraño como un objeto construido para el tránsito se ha convertido en el único punto fijo en mi mundo y una vez más, no es exactamente lo más extraño que ha sucedido en este camino. El automóvil de Blueyay está aparcado de lado, dispuesto sobre la pista de despeque. Las ventanas están envueltas en la oscuridad, sin embargo, por un breve momento, creo que veo el punto rojo de un cigarrillo encendido, que se enciende detrás del vidrio, brillando momentáneamente antes de desaparecer. Fijo mis ojos en el Werangler y continúo caminando, decidido a ignorar el ominoso parpadeo de brasas e intentando ignorar sus incómodas implicaciones. Aún así, me estremezco al pensar en las sombrías conclusiones que se dibujan dentro de esa cámara de eco llena de humo yacre. Apoyo mi mano en la puerta del lado del pasajero del jeep, deteniéndome brevemente para medir el progreso del sol. Probablemente tenga menos de dos horas antes de que se espere que cruce ese horizonte naciente, para dejar que Rob me lleve a un territorio desconocido, en la sección inexplorada del juego izquierda barra derecha. Lo que sea que se encuentre al final de este calvario, bien podría ser dos caminos más, entonces nuevamente podría tomar mucho más tiempo. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo. Subo silenciosamente al automóvil y me coloco suavemente junto a ese estrecho y ahora que ella ha tenido el espacio para moverse necesita un mínimo de contorsión para acostarse correctamente, pero aún se siente más cómodo que la perspectiva de descansar en el espacio abierto que había sido reservado para Clyde. Por lo menos esta noche se sentiría demasiado como si estuvieras descansando en una tumba nueva. La mañana llega más rápido de lo que me gustaría. Sorprendentemente, una vez que despierto de un sueño felizmente sin sueños, me doy cuenta de que no estoy cansado en absoluto. Tal vez me golpeé más tarde ese día o tal vez la necesidad de dormir sea otra víctima de la extraña calidad de sustentación de la carretera. Es inquietante pensar que el camino ejerce alguna influencia metamórfica sobre mí, por más conveniente que sea el efecto. Después de perder la mayor parte de mi necesidad de comer y beber y ahora comenzar a necesitar menos descanso, no puedo evitar sentir que algo quiere que continuemos en el camino, eliminando todo lo demás que pueda distraernos del viaje. Es una noción que intriga y me aterroriza casi en la misma medida. Cuando abro los ojos, me encuentro mirando directamente a que se ha vuelto hacia mí en la noche. Puedo decir que ya está despierta, descansa silenciosamente sus ojos, comprensiblemente reacia a enfrentar la mañana sin alguien a su lado. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo dormiste? Uh, sí, no está mal. Este lugar no es tan cómodo. Ja, ja. Te acostumbras. Un momento de silencio pasa entre nosotros. Ya conozco el espacio vacío al otro lado del jeep, escondido detrás de una pila de equipaje y bidones. Sería fácil para mí sorprenderme ante la ausencia de Eclide, decir que había dormido toda la noche, lanzarme a un esfuerzo de búsqueda infructuoso y darme cuenta de la verdad junto a todos los demás. Una parte de mí quiere evitar el peso de los acontecimientos recientes, para hacerse a un lado y dejar que toda la culpa caiga contra la carretera. Sin embargo, incluso si quisiera, sé que no estaría bien. No voy a contribuir con un nuevo conjunto de secretos para este viaje. De todos modos, por lo que sé, Blueyay me vio regresar del cruce. No quisiera darle la satisfacción de atraparme en una mentira. Si voy a decirles lo que sucedió, entonces la conversación tendrá que suceder de inmediato. Ciertamente antes de que ellos mismos tengan la oportunidad de descubrir la ausencia de Eclide. Las palabras no vienen fácilmente. Son imposibles de formar en un orden delicado, y rápidamente me doy cuenta de que cualquier intento solo está retrasando lo inevitable. Al final, todo lo que puedo decir es... Eclide se ha ido. Se necesitan unos segundos de comprensión silenciosa antes de que se siente muy erguida, alarmada mirando por encima del equipaje al lado del jeep de Eclide. Rob. Robar. W.H., ¿qué está pasando? Algo se llevó a Eclide. Rob está repentinamente despierto mientras se gira para ver la sección posterior del Wrangler. Puedo ver el amanecer en su rostro cuando comprende lo que sucedió. Él da la vuelta y busca el encendido. Sus ojos en la vista trasera están ardiendo con intención desesperada. Todavía cree que puede alcanzar a Eclide antes de cruzar el umbral. Nada lo ha tomado. Espera. Rob se ha ido. No sabemos que solo tenemos que... Rob. Él se fue. Él ya pasó el cruce. Los ojos de Rob se dirigen al espejo retrovisor, encontrándose con el mío. El motor se mantiene funcionando mientras gira para mirarme. ¿Cómo lo sabes? La urgencia ha desaparecido del automóvil, reemplazada por un aire de investigación palpable. Y Rob me miran con atención y, por primera vez en el camino, me siento como una figura de legítima sospecha. Yo estaba con él cuando cruzó. ¿Qué mierda? ¿Cuándo fue esto? Anoche, alrededor de las 3, 4 an. Él dijo que él, en respuesta a mis palabras, Rob abre la puerta del lado del conductor y deja el Wrangler. Lo veo marchar hacia el centro del camino, todo su cuerpo se tensó y se tensó por una oleada de ira. Rápidamente salgo detrás de él. Maldita sea. Maldita sea, Bristol, ¿por qué demonios lo dejaste? No estabas allí, Rob. Estábamos a unos metros de distancia, Bristol. ¿No pensaste en despertarnos? Por supuesto que sí. Él me dijo que no lo haga. Oh bien, eso está bien, ¿o sí? Había tomado su decisión. Ninguno de nosotros iba a detenerlo. Bueno, ciertamente no lo habría dejado que se matara. Atas a Bonnie con el maldito reposacabezas pero dejaste que Clyde bailara el bal sin siquiera decirnos. Eso es, eso es una equivalencia falsa. A falso, ¿hablas en serio? Sí, por supuesto, Bonnie no era ella misma, Clyde era capaz de tomar una decisión informada. su hermana acababa de morir. Por supuesto, él quería unirse a ella. Eso no significa que dejes que él muera. También podrías haberlo ayudado a volar sus malditos sesos. Rob pronuncia el nombre con dureza, obligando a su propietario a un silencio inmediato. Después de dejar que el grupo respire por un momento, él habla con calma. Bristol, ¿estás seguro de que no había nada que pudiéramos hacer? Miro a Rob a los ojos. Sus palabras me golpean más fuerte que la diatriba apasionada de de pie frente a los dos, en la intersección de sus miradas expectantes, siento el primer asomo de duda que se desliza en mi mente. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos vuelto a hablar con Clyde al Wrangler si Rob lo hubiese obligado a quedarse? ¿Podría haber encontrado alguna razón para avanzar si lo hubiéramos tenido por una noche? ¿Un día? ¿Una semana? Todo lo que puedo hacer es conservar mi recuerdo de la noche anterior, recordándome a mí mismo la sensación de calma y firmeza que irradiaba Clyde cuando lo confrontaba. Todo lo que puedo hacer es confiar en que hice la llamada correcta. No. No, no fue así. Oh, bueno, entonces no hay nada más que decir. Rob camina hacia la parte trasera del Wrangler, acortando la conversación durante la tranquila reanudación de su rutina matutina habitual. Regresa corriendo al auto y se encierra. Me quedé de pie en el centro del camino, preguntándome si podría sentirme más desdichado. Sé lo que hiciste. Bueno, al menos eso responde mi pregunta. Parece que, mientras había estado luchando por defender la validez de mis acciones para Roby, Bluey había bajado en silencio de su automóvil, esperando pacientemente a que el resto del convoy se dispersara antes de dirigir una sonrisa victoriosa hacia mí. ¿No podemos hacer esto Bluey? Ella responde a mis palabras ignorándolas por completo. Estuve despierto en la noche, mirándolos a todos. Qué sorpresa cuando te vi partir con Clyde y volver solo, calmado como una jodida tumba. No sé si Clyde estaba metido en tu pequeño juego, pero seguro que no estaba contento con lo lejos que lo has llevado. Tenía que irse ¿no? No quiero dignificar sus palabras con una respuesta. De hecho, no estoy del todo seguro de lo que diría a una acusación tan absurda. Su declaración suena con todas las marcas registradas de conspiración paranoica. La confianza antinatural, el lenguaje vago, las conclusiones frenéticas que son tan obvias para ella, sin embargo, me parecen imposibles de entender. Al final, Bluey no espera mi respuesta. Solo quiero que sepas que no me estoy enamorando de tu maldito juego. Pero no me darás la vuelta, y si pruebes nada así conmigo, you will. Maldito. Mata. Tú. Miro a la mujer antes que a mí. Sus pupilas dos piscinas oscuras de veneno, su sonrisa se curvó en una sonrisa atorcida de desdén puro. ¿Por qué no hablaste con el autostopista Bluey? Bluey frunce el ceño, la sonrisa se degrada en su rostro. No espero su respuesta. Es decir, ahora que hemos visto lo que sucede, a las personas que hablaron con él, es justo asumir que no fue así. ¿O estoy equivocado? Bluey aprieta sus labios firmemente, mirándome, las venas en sus sienes en relieve contra su piel tensa. Está bien Bluey. Yo también estaba asustado. Camino hasta la parte trasera del Wrangler donde Rob ha sacado la estufa y cuatro sillas para acampar. Después de ayudarlo a prepararlos en medio de la carretera y de permitir que él me cocinará un tazón de arroz caliente y humeante, me siento a su lado y como lo que puedo. No podemos pensar en nada de qué hablar y las dos sillas restantes permanecen vacías durante el resto de la comida. Cuando vuelvo a trepar a Wrangler, parece callada. Ahora está menos enojada y, como he visto antes con ella, ahora se ve obligada a enfrentar los sentimientos que su furia había estado eclipsando. Ella comparte una mirada conmigo en el espejo retrovisor, una expresión de estar genuinamente perdido. Me encuentro reflejando la misma expresión mientras la miro fijamente, y en esa pequeña astilla de vidrio, creo que ambos encontramos un atisbo de comprensión. Entendemos que no ha habido elecciones fáciles en este camino, y que debemos perdonarnos mutuamente, y a nosotros mismos, por las decisiones que hemos tenido que tomar. Después de todo, no me sorprendería si hay opciones más difíciles por delante. Nos lleva menos de una hora llegar al bosque. El disco ha sido predeciblemente sin conversación, sin embargo, cuando los campos de maíz se funden en un bosque verde oscuro, y la delgada abertura que se supone que debemos tomarse acerca, Rob rompe el silencio con una dirección de todos los autos. Cerriman a todos los autos. Solo quiero decir que es un honor tomar esta próxima esquina con todos ustedes. A partir de aquí, avanzamos lentamente, informamos cualquier cosa inusual y permanecemos alertas para el siguiente turno, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos. Rob tuerce el volante. Giramos en un arco lento y deliberado hacia la brecha en el bosque. La pista desaparece debajo de nosotros, dando paso a una pista de tierra áspera. Una legión imponente de árboles anudados eclipsa el convoy, el sol casi desapareciendo detrás de su espeso dosel. La importancia de este pequeño giro en el camino no se pierde en mí. Finalmente habíamos cruzado el umbral, en los alcances desconocidos del juego izquierda barra derecha. Por lo que sabíamos, fuimos las primeras personas que llegaron hasta aquí, los primeros exploradores de un mundo totalmente desconocido. No me sorprende cuando me doy cuenta de que he estado conteniendo la respiración. Examino a mis compatriotas de cerca. Ni siquiera está mirando por la ventana, perdida en sus propios pensamientos tumultuosos. Rob está reaccionando exactamente como esperaba, mirando por todas las ventanas con un aire de maravilla mistificada. Bien, lo seré. Es hermoso, ¿no? Cuando aparto la mirada de él y echo hacia atrás el parabrisas, me encuentro sonriendo. Incluso después de la mañana estresante que todos hemos tenido y el día incierto que nos espera, la declaración de Rob suena con una alegre sinceridad que no puedo dejar de apreciar. Tampoco puedo evitar estar de acuerdo con él. En su propia manera misteriosa, es un lugar hermoso. El Wurangler se mueve a paso de tortuga por el resto del día. Los bosques son vastos e indomables. Ramas delgadas y colgantes cuelgan perezosamente sobre la carretera, chocando contra la plataforma mientras pasamos por debajo de ellas. Muchos de los árboles se encuentran en extraños y torcidos ángulos, sus diversas inclinaciones dispares que hacen que sea imposible ver demasiado lejos en cualquier dirección. Rob pasa cada momento escaneando los lados de la carretera. Los árboles que nos flanquean son tan gruesos, tan apretados juntos, que es fácil denotar un próximo giro. Sospecho que Rob simplemente no quiere correr ningún riesgo paranoico ya que se trata de las cualidades engañosas de la carretera. Él no debió haberse preocupado. Solo hay cuatro turnos en toda la tarde. Cada uno se identifica con mucha anticipación y navega perfectamente. Antes de darme cuenta, hemos entrado a la tarde sin un final discernible para el bosque a la vista. Hemos estado viajando cuesta arriba por un corto tiempo, estabilizándonos en un estrecho tramo de carretera, una extensión interminable de bosque a nuestra izquierda y un banco peligrosamente empinado a nuestra derecha. Con un lado menos de la carretera que buscar, Rob parece un poco más cómodo manteniendo una conversación. ¿Qué vas a hacer si llegas al final del camino? Documentarlo, llevarlo a casa, entregárselo al mundo. ¿Y después de eso? Supongo que podría tomarme unas vacaciones. Tal vez debería visitar Londres. ¿Quieres mostrarme la ronda? ¿Nunca has estado en Londres? Acabo de pasar, llevando paquetes. Nunca me gustaron tanto las ciudades, trato de quedarme fuera de ellas cuando puedo. Yo iría si tuviera un guía turístico. Ah, bueno esa es mi próxima historia entonces. Robutart toma Londres. No creo que la gente quiera escuchar eso. No sé, creo que la gente lo sintonizaría, o simplemente te preocupa que te guste el lugar. Ja, Junior nunca me dejaría escuchar el final de eso. Es suficiente. Espera, perdón. Mi hijo no me dejó olvidarlo. Él siempre ha sido un chico de la ciudad. Miro hacia el bosque negro, pensando de repente en mi llegada a Phoenix, Arizona, solo cinco días antes. Recuerdo mi reunión formativa con Robutart, y cómo me habían tratado con la descripción más breve de su vida. No había presionado demasiado detalle, quería escuchar la historia en sus propias palabras y bajo la suposición de que podría obtener más experiencia después de un breve periodo en el camino. Después de cuatro días de intriga, horror y estrés, no he tenido tiempo para un seguimiento. Honestamente, es solo ahora que pienso en ello que me doy cuenta de lo poco que cubrimos en nuestra primera entrevista, de lo ansioso que estaba de omitir los detalles formativos de su existencia. No sabía los nombres de sus exesposas, ni a nadie que no estuviera directamente involucrado en su trabajo con lo paranormal. Por ejemplo, no sabía que se refirió a su hijo como Junior. A menudo se utiliza como un apodo general para un niño, puede, de vez en cuando, significar algo mucho más específico. ¿Tu hijo comparte tu nombre? Rob se gira hacia mí, confundido. Sí, nunca he. ¡Cuidado! Rob se mueve hacia delante mientras un borroso borboteo cruza la carretera, antes de caer por el borde empinado a nuestra derecha. Sobre el motor, podemos escuchar ruidos y golpes mientras desaparece por la empinada ladera y en el bosque profundo de abajo. ¿Qué fue eso? ¿Eso era un ciervo? Eso es lo que parecía. Pasó directamente al borde de por qué iba a hacer eso. No es muy brillante, eso es todo. Chicos, podemos ponernos en movimiento, esto es. Me interrumpe el sonido de un débil retumbo que emana del bosque en el lado izquierdo de la carretera. ¿Qué es eso? No estamos esperando averiguarlo. Rob pone el auto en marcha y baja la pista. Menos de cinco segundos después, apaga el freno una vez más, paralizando el automóvil cuando un pequeño grupo de tres o cuatro ciervos estalla frente a nosotros. Unos cuantos más pueden oírse deslizándose detrás del wrangler, golpeando la parte trasera del jeep mientras negocian apresuradamente la brecha entre nosotros y Bluey. Mientras Rob trabaja para volver a arrancar el automóvil, miro por la ventana y al bosque, y finalmente me doy cuenta de lo que estoy oyendo en los árboles. El estruendo de los cascos golpeando contra la tierra, rozando la maleza, luchando contra rocas y ramas en su camino hacia nosotros. En poco tiempo, el bosque entra en erupción de la oscuridad vacía a la vida caótica y violenta, como una horda ininterrumpida de ciervos frenéticos salir de los árboles. Rob intenta decirnos que esperemos, pero no tiene tiempo. El camino se inunda con cientos de ciervos en estampida, un torrente ininterrumpido que bloquea el haz de los faros. Salta hacia atrás desde la puerta del pasajero, mientras las rodillas profundas y ruidosas vibran a través del wrangler. El ciervo, encerrado en una carrera desesperada con poco espacio para maniobrar, está corriendo de cabeza en el costado del automóvil. Uno de los ciervos más pequeños del bosque golpea el metal verde oscuro justo debajo de mi ventana, la reverberación agita el vidrio. Creo que escuché cómo se rompía el cuello. Los que pasan el auto no están mejor. Encerrados en un estado frenético y forzados por sus cortes igualmente desesperadas, sólo puedo ver cómo se derraman sobre el borde de la empinada galera. Inumerables cuerpos se estrellan contra la oscuridad, llevados a lo que sólo puedo suponer es una fosa común en desarrollo de cuerpos retorcidos e interconectados. Rob, sácanos de aquí. No nos estamos moviendo a través de esto, quédate abajo. ¿Qué mierda es? Alguien ayuda. Blueyay suena aterrorizado. El Wurangler está recibiendo una paliza de la avalancha de criaturas desesperadas, pero aún se las arregla para mantenerse firme. Cuando miro hacia Blueyay, veo una historia completamente diferente. El automóvil está tendido en un ángulo, empujado hacia el borde de la colina por la fuerza total del impacto colectivo de la manada. El lado del pasajero está en exhibición, plagado de marcas rojas resbaladizas y abolladuras pesadas y cráteres. Las criaturas pasan apresuradamente junto a ella, trepando torpemente sobre la capucha y golpeando las puertas del automóvil. Blueyay grita en el receptor, colocando una mano sobre sus ojos mientras una de sus llantas delanteras pasa por el borde, el chasis del auto cayendo al suelo. Afortunadamente para ella, cuando regreso al bosque, puedo ver que está vaciado dramáticamente. La inundación ha disminuido, y los últimos ciervos están arrojándose a través de los árboles y al otro lado de la carretera, su posición en la parte posterior de la manada les proporciona espacio más que suficiente para maniobrar alrededor del convoy. Ferriman a Blueyay, vente aquí tenemos que irnos ahora. ¿Qué mierda fue eso? Lo que el F era solo una manada de ciervos, Blueyay, pero estaban corriendo bastante duro y no estoy buscando encontrar lo que sea que estén saliendo. No tenemos tiempo para volver a la carretera, ven aquí ahora. No se puede escuchar nada más de la radio de Blueyay, excepto por la estática y algunos jadeos intermitentes de miedo sin aliento. Ah, maldición. Quédense en el auto ustedes dos. Dame el rifle, no voy a tener ninguna oportunidad aquí. Encuentra el rifle y se lo da a Rob. Tomando algo de munición suplementaria de la guantera, Rob sale y golpea la puerta, marchando por la tierra hasta el coche en ruinas de Blueyay. Me trepo a la parte posterior del Wrangler, luchando sobre una pila de bidones vacíos y examinando la escena a medida que se desarrolla. En un esfuerzo casi hérculeo, Rob abre la puerta del lado del pasajero y extiende su mano para que Blueyay la tome. Miro mientras ella se desabrocha el cinturón de seguridad, sale sin ayuda y de inmediato se lanza a Rob. Llorando sus ojos y azotando su pecho con dos puños apretados. Ella se ve angustiada, aterrorizada y violentamente enojada. Rob se queda allí y lo toma, susurrándole vaga seguridad mientras descarga su terror y frustración en cada golpe. Vamos Blueyay tenemos que irnos. Habla en voz baja, deseosa de que la catarsis de Blueyay se acelere. La miro, compartiendo en silencio su impaciencia. Entonces algo me llama la atención, algo en la distancia detrás de, lentamente abriéndose paso a través de los árboles. Me doy vuelta y me meto en la parte delantera del automóvil, volviendo con el transceptor de radio. Rob, vuelve aquí. Hay algo en el bosque. Al escuchar mi advertencia salir del automóvil de Blueyay, Rob se vuelve en mi dirección antes de mirar alarmado hacia el bosque donde una figura pálida se acerca a la pareja. Por lo que puedo determinar al dejar brevemente el matorral que oscurece, parece ser pequeño, tremendamente delgado y arrastrándose irregularmente en sus manos y pies. La criatura se detiene en un claro delante de Rob y Blueyay, a la vista de mi y de, pero envuelta en amores a la sombra del bosque. Blueyay se separa de Rob, sacando una antorcha de cabeza de su bolso. Lentamente, y con dedos temblorosos, apunta el rayo hacia la criatura y la enciende. La vista resultante es incomprensible. El rayo ilumina instantáneamente el marco de luz de un niño delgado, casi demacrado. Tiene poco más de un año, está pálida como la muerte, está cubierta de tierra, tiene la piel estirada sobre las extremidades frágiles. Mira hacia arriba a Blueyay, reflexivamente con un brazo sobre los ojos para protegerse de la brillante luz LED. Dios mío, ¿qué le está pasando? Sé exactamente de lo que está hablando. Mi mano se acerca a mi boca mientras veo al niño luchar a través de la corriente de luz dura y blanca. Con cada paso que da, la forma del niño comienza a cambiar y cambiar. Sus extremidades se alargan, en irregulares estallidos de crecimiento. Cualquier cosa expuesta a la viga se desarrolla con una rapidez grotesca. Es como si el niño estuviera envejeciendo ante nuestros ojos, dejando escapar un grito torturado, la criatura se lanza hacia Blueyay, golpeando furiosamente la antorcha de su agarre. Blueyay grita en estado de shock y dolor mientras sostiene su mano herida, su atención se transfigura en el niño, que aparentemente ha envejecido casi tres años en cuestión de segundos. Incluso en la fresca oscuridad, con su antorcha de cabeza fracturada en el suelo, puedo decir que Blueyay está paralizado con un horror abyecto y devorador. Rob no lo duda. Él agarra reflexivamente a Blueyay y tira de ella hacia atrás en el camino de sus faros. La criatura se extiende hacia ellos mientras avanzan, una mano pasando tras ellos hacia la luz. Se retira rápidamente, sus ojos llenos de lágrimas juveniles y desgarradoras. Los dedos de su mano izquierda envejecen más allá del resto de su cuerpo. Sus gritos comienzan de nuevo. Tan espantoso como parece, el niño no parece malevolón y demoníaco. De hecho, cuando mira hacia atrás a Blueyay, parece realmente molesto, incapaz de comprender las acciones de quienes lo rodean. Mientras mira tristemente hacia atrás a sus dedos nuevamente malformados, no es demasiado exagerado suponer que las transformaciones son tan dolorosas de soportar como molestas. Quédate en la luz Blueyay. Sigue moviéndote. Blueyay se separa de detrás de Rob y corre hacia el Wrangler. Tan pronto como comienza a huir, el niño lanza un grito agudo y golpea el capó del automóvil de Blueyay. El impacto del golpe es increíblemente contundente. En menos de un instante, el chasis se arruga en una masa de metal irregular, el único faro restante desaparece de la vista cuando el automóvil se lanza fuera del camino y rueda hacia el valle. Con Rob y Blueyay ahora vueltos a la oscuridad, la niña se desliza rápidamente hacia Blueyay, agarrando su pie mientras se levanta del suelo y tirándolo hacia atrás. Con todo su ímpetu, se detuvo inmediatamente y sacó un pie de debajo de ella. Blueyay no tiene a dónde ir, sino hacia abajo. Ella choca contra la tierra, su barbilla rebota en una roca afilada. Blueyay nos mira con ojos atónitos y suplicantes. Y yo solo tenemos unos pocos segundos para encontrar su mirada antes de que sea arrastrada hacia atrás por el suelo. Ella grita de dolor, su tobillo atrapado en el agarre de hierro del niño. Ni siquiera rompe ritmo mientras camina hacia el bosque, arrastrando a Blueyay como una muñeca de trapo. Rob extiende la mano hacia ella, agarrando la mano de Blueyay mientras se retuerce y forcejea contra una fuerza imparable. Se conectan, brevemente, pero el esfuerzo de Rob por mantenerla a raya es inútil, se desvanece de inmediato al ser sacada sin esfuerzo de sus manos. Blueyay recurre a arañar el suelo, arrastrando un suelo espeso y oscuro y sacando piedras sueltas de la tierra. Rob desabrocha su rifle y lo balancea hacia su frente. Él busca en el bolsillo superior de su chaqueta y en sus cámaras una sola bala. Blueyay observa mientras Rob levanta el rifle hacia su hombro y apunta hacia la parte posterior de la cabeza del niño inconsciente. ¡Oh Dios! Se aleja de la ventana encogiéndose de miedo ante la locura que se encuentra fuera del automóvil. Apenas puedo mirarme a mí mismo mientras Rob coloca su dedo en el gatillo. El disparo nunca llega. Blueyay grita cuando el niño alcanza la línea de árboles atrayéndola hacia la maleza. Las manos de Rob tiemblan incapaces de hacer lo que hay que hacer. Maldiciendo fuertemente en el aire Rob abreja que el rifle caiga al suelo. Permanece inmóvil mientras los gritos de Blueyay continúan emanando a través de los árboles. Su expresión ha sido usada por todos en el camino. Como todos ellos ya no está presente perdido en un reino de desesperanza y desconcierto. Pero a diferencia de muchos otros no se queda así por mucho tiempo. A diferencia del resto de nosotros Rob Uttar logra recuperarse. Bristol. Hay una antorcha en la bolsa verde. Consíguelo ahora. No tengo tiempo para dudar. Busco desesperadamente los contenidos del Wrangler, los gritos de Blueyay se vuelven cada vez más distantes con cada segundo que pasa. Localizando una gran bolsa verde en la esquina más alejada me arrastro a través del Wrangler, desabrocho las correas y derramo su contenido en el auto. Una antorcha LED de alta resistencia choca contra el piso de la cabina y la agarro antes de que pueda rodar. Volviendo a Rob, abro las puertas traseras y salgo a la pista de tierra lanzando la antorcha hacia la mano extendida de Rob. Tan pronto como lo atrapa, Rob corre hacia el bosque dejándonos a mía atrás. Los eventos que se desarrollan entre los árboles se nos dicen en sonido y luz. Después de casi un minuto de silencio, los rayos de la antorcha estallaron entre los árboles. El chillido distante de bluía y se intensifica cuando el niño rompe un grito desgarrador. Un gran estruendo resuena en el aire de la noche, el sonido de la corteza al romperse cuando los mismos árboles se rompen en astillas. La luz baila caóticamente, mientras Rob deja escapar un rugido catártico y dañado. De repente, el llanto desolado del niño se vuelve más distante, retrocediendo profundamente, en lo profundo del bosque. Entonces, de repente, silencio. Bristol, ¿qué, qué está pasando? No lo sé. Quédate en el auto. Esperamos lo que parece una edad, perdidos en la preocupación, antes de que el suave crujido de la maleza llame nuestra atención de nuevo a la línea de árboles. Un momento después, Rob emerge de los árboles, sosteniendo el brazo de Bluía y alrededor de su hombro. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. La pareja se tropieza con nosotros, lenta y dolorosamente. Bluía y camina cojeando, su tobillo ya está horriblemente magullado. Rob tiene una serie de cortes en la cara, pero parece ileso. Él nos devuelve la llamada, completamente extenuado. Nada para eso. Una sonrisa irreprimible crece en mi rostro, una mueca de dolor de sincera alegría. Me llevo una mano a la boca mientras lágrimas de alivio desenfrenado comienzan a rodar por mis mejillas. Es un momento breve y fogaz en una noche oscura, pero por una vez hemos logrado atravesar la tormenta, maltratados y rotos, pero al menos, aún juntos. Bluía cae al piso, liberándose del agarre de Rob e incapaz de sostener su propio peso. Rob se da vuelta para buscar donde ha caído, y la encuentra arrastrándose lentamente hacia el borde empinado. Bluía. Denise, ¿estás bien? Bluía deja de gatear, coloca sus manos en el suelo y se levanta inestable. Supongo que puede pararse por sí misma después de todo. Cuando finalmente está en posición vertical, se vuelve hacia Rob, levantando su rifle hacia su hombro y fijándolo en su torso. Mi sonrisa desaparece. Denise. ¿Qué estás? ¿Desciende? Era un niño, Rob. Era un niño, ¿qué hiciste? Dios mío, ¿qué está pasando Bristol? Quédate en el auto. Denise, lo has visto tanto como a mí. Tú viste lo que hizo. Se rompió en mí, se rompió la piel. ¿Cómo, por qué estás haciendo esto? Denise. Denise. ¿Ya sabes lo que viste, de acuerdo? ¿Sabes que esto es real? No te estamos haciendo esto. ¿Está sucediendo? A todos nosotros. Sus. Rob mira fijamente a Blueyay, luego baja al rifle, las vistas se clavan en su pecho. Oh, ¿qué tal si giramos el auto? Ahora mismo. Nos daremos la vuelta y te llevaré de vuelta a casa y te dejaré fuera del túnel, sano y salvo. Solo quiero llevarte a casa a salvo, ¿qué dices? Blueyay mira a los ojos de Rob, el rifle tiembla en sus manos. Todos esperamos, sin apenas respirar, para la respuesta de Blueyay. No te creo, el disparo hace eco a nuestro alrededor. Rob cae de rodillas. Una mirada de sorpresa e incredulidad grabada en su rostro. Una pluma de flores rojas oscuras alrededor de su hombro. No hay aire en mis pulmones. Todo mi cuerpo está paralizado por la conmoción, por la injusticia de rango, la absoluta imposibilidad de la escena que tengo ante mí. Todavía no entiendo cómo podría estar sucediendo. Oh mi Dios. Oh Dios mío. No. Blueyay camina rápidamente hacia Rob, le quita un puñado de municiones del bolsillo del pecho y vuelve a cargar el rifle con eficacia. Ella dejó de temblar, de hecho, hay una convicción tranquila en sus movimientos que me convence, con sorprendente inmediatez, de que podría estar a punto de morir. Me vuelvo a zambullir en el Wrangler, cerrando la puerta detrás de mí. Encuentro atrapada por un impacto de concha inmovilizadora inmediata. Tenemos que irnos. ¿Necesitamos ir bien? No, no entiendo. Salgan del auto, ustedes dos. Lo mataré. Lo mataré. ¿Crees que ella también nos matará? No. No, iba a dispararle a Rob en el cofre, pero apuntó lejos en el último minuto. Ella solo está negociando. negociando. Ella quiere que salgamos del automóvil. Creo que tomará el Wrangler. Si ella nos deja aquí, moriremos de todos modos. Que yo sé. Bueno, nosotros, no podemos luchar contra ella, uno de nosotros lo hará. Salgan del auto, ustedes dos. Quiero tus manos donde pueda verlas. Está bien. Está bien. Aquí, ten esto. Extiendo la mano, cojo el walkie-talkie y lo presiono en las manos de... Es un sprint corto a la línea de árboles. Necesitamos dar la vuelta al capó del auto, luego nos metemos en el bosque tan pronto como haya una apertura, ¿de acuerdo? Yo, no puedo hacer esto, Bristol. Lo siento. Tendrás que hacerlo. Abro suavemente la puerta del lado del conductor, saliendo y bordeando el borde fangoso, manteniéndome bajo para evitar la línea de visión de Blue Ray. Sale corriendo detrás de mí, cerrando la puerta suavemente detrás de nosotros. Sin hacer ruido, consciente de cada hoja crujiente que pasa bajo los pies, hago un gesto para que descubramos la capucha del Wrangler. Va primero, se queda debajo de las ventanas, se dirige hacia la parte delantera del automóvil y dobla la esquina. Desde el capó del Wrangler, podremos hacer una línea recta hacia los árboles. No juegues a los juegos de mierda conmigo. Antes de que pueda abrirme paso para unirme a la impaciencia de Blue Ray se desvanece. Puedo oír sus pasos sobre el terreno áspero mientras se dirige hacia el Wrangler. La situación se aleja cada vez más de mi control, solo hay una cosa que puedo hacer para que ella no nos descubra a los dos. Vamos a salir. Levanto las manos y me levanto, dirigiéndome hacia la parte trasera del Wrangler. Blue Ray deja de caminar, antes de que ella llegue lo suficientemente lejos como para notar. Se da vuelta para mirarme y levanta el rifle hacia su hombro. Un momento después, escuché a salir de su escondite, corriendo hacia los árboles. Blue Ray rápidamente se da cuenta de lo que sucedió y, con un grito de frustración violenta, gira el rifle para mirar hacia la línea de árboles. Ya desapareció en el bosque oscuro, fuera de alcance y fuera de la vista. Elijo no intentar apresurar a Blue Ray en medio de esta distracción, y estoy en lo cierto al no hacerlo. Al darse cuenta de que está perdido para ella, Blue Ray rápidamente gira hacia mí y nivela el rifle en mi pecho. Sabía que estabas en esto juntos, malditos monstruos. Sus ojos están prácticamente saltones de sus órbitas, su rostro entero contorsionado en odio malicioso, repugnantemente justo. Después de todos estos días en el camino, nunca había visto algo como esto. No estás bien Blue Ray. No. No. No estoy dispuesto a caer en tus malditos trucos. ¿Cómo podría ser todo un truco Blue Ray? ¿Cómo? Apolo, Eva, Bonnie. ¿Viste lo que le sucedió? Está más allá de nuestro entendimiento, el mío y el tuyo. No existe la maldita magia. Solo tontos y fraudes. Allí estaba. En una frase, el desencadenante de la locura progresiva de Blue Ray. La creencia inflexible que había roto su mente contra una vorágine de contradicciones. Con cada evento imposible que había presenciado, cada muerte brutal que se había desarrollado frente a ella, el escepticismo inquebrantable de Blue Ray le había impedido culpar a lo sobrenatural, de culpar a la carretera. En cambio, ella nos había culpado a nosotros, un grupo de conspiradores en rápida decadencia, cuyos crímenes rápidamente habían derivado del engaño, a la imprudencia temeraria, al asesinato absoluto. En lo que respecta a Blue Ray, éramos los únicos monstruos en este camino. Esto no fue una locura. Fue defensa propia. Ya no importa. Puedes irte a casa, ¿de acuerdo? Pero solo, al menos llévate a contigo. Por favor. Ella no es parte de esto. No soy una maldita retardada a Alice. ¿No crees que he estado mirando? Todos ustedes son cómplices, y en lo que a mí respecta, todos ustedes pueden caminar. Lo siento, simplemente no creo que pueda dejarte hacer esto. Ella ríe, una risa sarcástica y fea. Sosteniendo el rifle apretado contra su hombro. No puedo ver cómo esa es tu decisión. Bueno, ese siempre ha sido tu problema, ¿no es así, Denise? De falta imaginación. Retrocedo, permitiendo que la gravedad me lleve por encima del umbral de la pendiente empinada y oscura. En los últimos segundos antes de caer en la oscuridad, aprieto los dedos de mi mano izquierda. Cuando había estado sosteniendo mis dos manos, mis palmas vacías enfrentadas verticalmente hacia ella, Bluey podría haber confundido fácilmente la banda alrededor de mi dedo por joyas. Mientras caigo hacia atrás, los ojos de Bluey se fijan en mi puño cerrado ahora, cuando ve lo que está conectado al otro lado del anillo. Un abre botellas, una pequeña linterna LED y la llave de contacto del Wrangler. Desaparezco por el borde, preparándome para lo que está por venir. Sin nada más que hacer, me entrego a la larga caída, seguido en la oscuridad por los gritos enfurecidos de Bluey. En el breve interludio antes de tocar el suelo, me encuentro sola con las estrellas. Mientras caigo de espaldas hacia la ladera, mi mirada se levanta para encontrarme con el cielo nocturno, siento una repentina ingravidez tomando control sobre mí, como si me concedieran una audiencia con los cielos. El firmamento rico e infinito brilla a través del dosel, sin luz terrenal para opacar su resplandor. A pesar de todo lo que sucedió, no puedo ignorar cuán magnífico es todo, cuán elegantemente separado de la fealdad de abajo. Aunque el momento no dura más de un segundo, parece más largo, como si me hubieran regalado un respiro fugaz, una astilla transitoria de tiempo para apreciar el cosmos tranquilo y silencioso. Un momento para escapar, aunque sea brevemente, de los eventos que están por venir. No sé cuánto tiempo más podría haber durado el momento. Supongo que nunca lo haré. Es con una sensación de tristeza genuina que me alejo, girando mi cuerpo en el aire. Las estrellas desaparecen de la vista y me quedo mirando la ladera hacia las profundidades oscuras e intransigentes del valle. Mi comunión con los cielos ha terminado y he regresado a la tierra fría e implacable. No me da la bienvenida. Golpeé la ladera, rebotando de inmediato en un hombro y aterrizando en el otro, cayendo con fuerza e imparable cuesta abajo. Todo mi cuerpo está sumido en el caos, inmerso en una danza frenética e incontrolable, arrastrada por la tierra apresurada hacia el impaciente suelo del valle. La parte de atrás de mi tobillo se agita contra una roca dura y dentada. Mi cara se convierte en una pequeña flor de órtigas, sus hojas caústicas rozando mi mejilla. Luchando para poner orden en mi descenso, mis manos agarradas a la maleza, arañando tierra suelta en una frenética búsqueda de estabilidad. Las rocas y la suciedad caen en cascada a mi alrededor mientras me pongo de espaldas, finalmente logro descender con los pies apuntando cuesta abajo. Recuperé el control justo a tiempo, mirando hacia adelante para ver un árbol grande, saliendo de la colina a unos metros debajo de mi. Una fracción de segundo antes de que hubiera colisionado con el tronco grueso y anudado, me tiro a un lado, mi muñeca rebotando contra la corteza y enviando un dolor punzante por mi brazo. La base del valle aparece a la vista, precipitándose hacia mí mientras caigo en picado a través de la maleza. Puedo distinguir los cuerpos de los ciervos que hicieron este viaje peligroso antes que yo. Puedo escuchar el dolorido rebuzno de los sobrevivientes, gimiendo en una resignación hueca mientras luchan por pararse sobre sus piernas rotas. Un momento después, me uno a ellos. La pendiente no se nivela gradualmente. Justo antes de la parte inferior, la pronunciada inclinación que he estado atravesando irremediablemente cae en una roca escarpada. Antes de que pueda detenerme, me lanzan desde la pendiente, pateando tierra en el aire. Paso los últimos tres metros en caída libre, antes de aterrizar sobre mis manos y rodillas, todo mi cuerpo sujeto a un completo y estremecedor choque de huesos. Mi cuerpo se puso tenso y dolorido, me levanté del fondo del valle. En el momento en que tropiezo con mis pies, un fuerte rayo de luz de antorcha golpea el suelo a mi derecha. Mis músculos gimen, salto atrás contra la pared de roca natural mientras la luz se balancea en mi camino, variando directamente sobre el lugar donde acabo de aterrizar. Bluey me está buscando. No hubiera esperado nada menos. El rayo se desliza a lo largo del suelo, explorando la base de la pendiente, iluminando los cuerpos retorcidos de innumerables ciervos. Afortunadamente, la sombra proyectada por la pared de roca ofrece una medida de santuario que me protege del resplandor inquieto de la antorcha. Aproximadamente medio minuto después de que llegó, el rayo se eleva entre los árboles y se corta. No espero que ella me persiga. Ciertamente no espero que baje por la pendiente. Tal vez podría caminar por la carretera, tomando una ruta más suave cuesta abajo, y perseguirme a través del valle una vez que se nivela, pero esa caminata probablemente tomaría media hora en cada sentido. Si yo fuera ella, no me gustaría dejar al Wrangler desprotegido por tanto tiempo. A pesar de que no muestra señales de entrar al valle, Bluey claramente está ansioso por localizarme. La antorcha de repente ilumina la tierra húmeda que tengo delante mientras la señala hacia el valle. Sospecho que ella lo apagó el tiempo suficiente para que me sienta ignorado, lo que me permite considerar salir a la luz. También sospecho que, si la luz de las antorchas me encuentra revolcándome en el suelo del valle, una bala lo seguirá rápidamente y me acostará con el ciervo. A partir de ese punto, todo lo que tendría que hacer es caminar y deslizar la llave del Wrangler de mis dedos fríos y flojos. Conteniendo mi respiración, mi espalda presionada contra la pared de roca, corro mis prioridades actuales. Necesito estabilizar a Rob, necesito alejar a Bluey y del Wrangler y, lo más urgente, debo contactar a Lilith. Llego a la parte posterior de mi cintura, buscando mi walkie-talkie personal. Mis dedos tocan mezclilla, buscando un espacio vacío donde debería estar el transceptor. Mi estómago cae mientras busco a lo largo de mi espalda. Se fue. Lo tuve conmigo cuando caí en la ladera, pero en algún momento durante mi descenso furioso, debe haberse alejado de mí. La luz de la antorcha se balancea una vez más. Aunque es algo que nunca pensé que tendría que hacer, me encuentro haciendo un inventario mental de los transceptores de radio del convoy. Antes de emprender el camino, Rob nos pasó un walkie-talkie a cada uno de nosotros. Desde entonces, es seguro asumir que aquellos que pertenecen a Ace, Apollo, Eve, Bonnie y Clyde, que ya no están en juego. Lilith debe haber perdido la suya cuando su auto se hundió en el suelo, por eso le di a Rob antes de que corriera al bosque. Eso acaba de dejar el mío, que podría estar en cualquier lugar en la ladera, tanto como el de Bluey. La luz de las antorchas desaparece una vez más. Me asomo cautelosamente de las sombras, examinando el bosque a mi alrededor. El walkie-talkie de Bluey había estado en su automóvil cuando el niño lo empujó fuera de la carretera. Si estoy en lo cierto, entonces su transceptor es el único que queda para contactar a Lilith. El auto en sí no parece estar a mi alrededor, pero cuando vuelvo la cabeza y miro la ladera oscura, puedo verlo descansando en la ladera. Todo el automóvil ha sido detenido a mediados de otoño, descansando precariamente de costado, el tren de aterrizaje torcido del vehículo arrugado alrededor del tronco de un viejo y maltratado árbol. Si me voy a poner en contacto con Lilith, voy a tener que subir allí. Bordeo la roca hasta que el coche de Bluey está casi cuesta arriba. Dando la vuelta y pasando las manos sobre la pared húmeda y amortajada, puedo discernir algunos asideros pasables. Colocando mis dedos en una ranura grande por encima de mi cabeza, meto mi bota en un pequeño afloramiento justo encima de la pared y me empujo hacia arriba. No es una escalada fácil. Mis manos están frías, mis brazos están cansados y ciertamente no llevo los zapatos adecuados. Mis botas se resbalan repetidamente de sus bodegas, haciendo que mis brazos palpiten mientras se ven obligados a soportar mi peso. Después de raspar cuidadosamente los primeros dos metros, me quedo sin lugares para poner mis manos, mis dedos extendidos caen aproximadamente 10 pulgadas por encima de la parte superior. Tomo un respiro rápido, dejando que mis brazos se enderecen mientras me recuesto y observo la pared sobre mí. Cuando la antorcha pasa una vez más sobre su cabeza, ilumina una pequeña raíz retorcida en el mismo borde del acantilado. No tengo idea si puedo alcanzarlo, y hay muchas posibilidades de que ceda inmediatamente, causando que caiga sin poder hacer nada de vuelta a la tierra. Sin embargo, ya puedo sentir que mi agarre se debilita, un dolor notable subiendo por mis antebrazos. No voy a poder quedarme donde estoy mucho más tiempo, y sospecho que no tendré la energía para llegar tan lejos otra vez. Alzando mis pies, arañando el costado de mi bota contra la pared hasta que se quede en su lugar. Doblo las piernas ligeramente, preparándome para hacer el salto. Apretando los dientes y con una inhalación aguda e indecisa de aire, me tiro hacia arriba en el aire y dejo ir la pared. Me siento tremendamente vulnerable, suspendido en el aire con nada más que una dura caída debajo de mí y una escalofriante escalada esperando arriba. Lanzo mis brazos hacia adelante cuando alcanzo la cima de mi salto y consigo atrapar la raíz con ambas manos. Una fuerte sacudida me arrebata los hombros, amenazando con tirarme de vuelta al suelo. El miedo y la adrenalina solo sostienen mi agarre desesperado, mis brazos se encienden mientras doy mi pierna hacia la cornisa, engancho mi talón sobre la parte superior después de algunos torpes intentos. Me esfuerzo sobre el borde y sobre la tierra blanda, justo a tiempo para que la luz de la antorcha comience a dar vueltas hacia mí. con una última oleada de esfuerzo empujo mi dolorido cuerpo hacia arriba y forcejeo hasta el árbol más cercano cayendo en su base y presionándome contra la corteza. La luz viaja rápidamente. La sombra oscura del árbol se balancea desde la derecha cubriéndome y luego se desvanece nuevamente cuando se extiende a mi izquierda. La luz me deja en la oscuridad seguro que volverá pronto cuando bluye y continúe su frenética vigilancia. Ha comenzado a llover un poco. Algunas gotas esporádicas caen a través del escaso dosel y aterrizan en mi palma extendida. No pasa mucho tiempo antes de que estos exploradores se vean reforzados por un aguacero constante tamborileando contra las hojas y la hierba empapándose a través de la marga. La inclinación ya castigadora será completamente imposible de escalar si la lluvia tiene tiempo suficiente para escurrir la hierba y golpearla en el barro. También dudo que pueda hacer la escalada inicial nuevamente especialmente si la pared de roca se cubre con una capa de lluvia fría. Por mucho que tenga que moverme rápidamente al automóvil también necesito moverme con cuidado. Cada vez está más claro que este será mi único intento de alcanzar la radio. El vehículo se encuentra a poca distancia. Puedo ver su tren de aterrizaje tendido contra el árbol todo el lado izquierdo del vehículo presionado en el suelo. Solo que ahora estoy cerca escucho el luminoso crujido que emana del automóvil ya que se balancea casi imperceptiblemente alrededor de un delgado punto focal. Espero a que la luz de la antorcha gire a mi lado una vez más antes de salir de la sombra del árbol. Mis manos cubiertas de tierra agarradas a cualquier compra concebible me arrastro por la orilla hacia el vehículo de Bluey. Mis pies resbalan sobre la hierba con cada otro paso mientras la lluvia se filtra en el suelo empapándose a través de mi vellón. Estoy completamente expuesto mientras camino hacia el auto. Aunque sigue siendo una preocupación constante la antorcha parece estar explorando otra sección de la colina cuando llego debajo del chasis el tren de aterrizaje se cierne imponentemente sobre mí. Miro brevemente hacia arriba para verificar los movimientos de Bluey y luego lentamente estabilizándome contra la increíble pendiente salgo a la superficie una vez más y me levanto hasta que estoy en línea con la retorcida y retorcida capucha. El transceptor de Bluey todavía está abrochado dentro de su muelle. A pesar del mal estado del automóvil el parabrisas está frustrantemente intacto con nada más que un pequeño agujero irregular y regular cerca de su centro. Tomará un poco de maniobra pero debe ser lo suficientemente grande como para alcanzar y liberar la radio. Lentamente y tentativamente pasé mi brazo por el centro de la abertura fragmentos de vidrio cerrado rodearon mi piel. Mi mano alcanza el tablero de instrumentos rozando lentamente su superficie hacia el walkie tal que mientras me apoyo en el auto la luz de las antorchas comienza a oscilar hacia atrás a través de la colina. Bluey camina por la cornisa en una frenética misión para encontrarme. En mi posición al aire libre y atrapado en un procedimiento lento y delicado no hay forma de que pueda salir del camino a tiempo. Mi mano agarra el transector mientras la luz me alcanza. Aunque me da vergüenza admitirlo por un breve momento ahogado en la reveladora luz de la linterna me sorprende la inacción. La luz dejó de moverse se fijó directamente en mí y proyectó mi sombría sombra en el valle. Puedo imaginar la mirada triunfante de Bluey mientras su búsqueda desesperada finalmente es recompensada. Volviendo a mis sentidos demasiado tarde aprieto los dientes y saco el walkie talkie de su base. Sin tiempo para la gracia o el cuidado retraigo mi brazo del parabrisas inhalando bruscamente mientras un fragmento aberrante de vidrio raspa el dorso de mi mano. Resulta que tengo cosas más importantes de que preocuparme cuando escucho un fuerte estampido desde lo alto de la colina seguido instantáneamente por un desagradable sonido que pasa junto a mi oreja. Me estremezco instintivamente por el ruido mi reacción repentina hizo que mis botas se dieran bajo mis pies. Me estrello contra la tierra y la carrera cuesta abajo. Qué poco control tengo sobre la ladera cedo en un intento desesperado de rodar en la sombra del coche y fuera de la luz. No tengo tiempo para enderezarme mientras me arrastran caóticamente hacia el valle y vuelco al borde una vez más. La base del valle parpadea a la vista segundos antes de que mi cuerpo se estrella contra ella. El aire se arranca de mis pulmones mi llanto dolorido forma una columna de vapor visible que se disipa en el aire frío de la noche. Me tendí de costado acunando el walk y tal que en mis manos. Por lo menos había logrado mantenerlo. La antorcha baila erráticamente alrededor de mi posición. Me levanto y arrastro mi cuerpo los últimos metros colapsando contra la pared mientras la luz de la antorcha ilumina el suelo frente a mí. Al levantar la radio me doy cuenta de que mis manos están temblando violentamente. No creo haber estado tan cerca de la muerte como cuando esa bala pasó por mi lado y aunque el ruido en sí mismo murió rápidamente sus horribles implicaciones hacen eco en mi cráneo. Bluey le disparó a Rob como moneda de cambio para sacarnos del wrangler. Fue una demostración de fuerza. Un juego de poder la bala que ella acaba de disparar en mi dirección no tenía ningún matiz, ninguna pretensión, ningún objetivo más que su función principal. Bluey está preparado para matarme, lo que significa que está preparada para matar a cualquiera de nosotros. Levanto el transceptor y cambio a través de los canales hasta que encuentre la frecuencia de Rob. Esto es Bristol a Lilith. Bristol a Lilith. ¿Copias? La radio cruje al soltar el botón. Espero 20 interminables segundos para que responda a Lilith. Ella no. Esto es Bristol a Lilith. ¿Puedes oírme? Esta vez dejé pasar un minuto. Aún nada. Todo lo que he estado luchando desde que salté al valle se ha topado con un muro de silencio. Siento una oleada de frustración dentro de mí. No es justo. ¿Gen? ¿Gen? ¿Estás ahí? Pasa otro minuto. Me siento en silencio todo el tiempo viendo como la radio que arriesgué mi vida para recolectar se transforma en un trozo inútil de plástico. Después de un rato aflojé mi agarre y lo dejé caer en la tierra húmeda. Acerco mis piernas a mi cuerpo, las rodeo con mis brazos y apoyo mi cabeza contra mis rodillas. En un momento de descanso mi respiración se vuelve superficial. Un par de lágrimas recién abiertas detrás de mis ojos, derramándose por mi cara. La lluvia cae a mi alrededor mientras lloro silenciosamente, sentado en medio de un bosque oscuro, enlodado, herido y solo. Estoy desgarrado de mi melancolía mientras la lluvia estalla en todas las direcciones concebibles, azotando contra mi cara y salpicando contra la roca con una fuerza increíble. El aire se convierte en una furiosa vorágine y un sonido familiar y resonante se estrella contra el éter. Te he visto luchar. Tan pronto como llega, la voz se va. El viento se calma y la lluvia comienza a caer una vez más verticalmente. Hola. Hola. ¿Quién es ese? El aire está quieto, ausente de todo menos de la lluvia. Me limpio las lágrimas de mi cara mientras llamo al aire. ¿Me puedes ayudar? Por favor puedes, solo. La voz ha desaparecido y sospecho que no volveré a oírla en el futuro. Tal vez solo quiere que sepa que están mirando. Una cosa es cierta, si la voz intenta brindarme consuelo o me hace sentir menos solo, entonces sus métodos son terriblemente equivocados. Alice, ¿estás ahí? Mis ojos se enfocan en la crepitante radio. Alice, ¿sigues ahí? Lo siento, no pude. Gen. Gen, ¿estás bien? ¿estás a salvo? Sí, estoy bien, pensé que estabas, ¿qué te pasó? Yo he, salté por la colina, conseguí el walkie de Bluey, ella me disparó, ¿cómo has estado? Se ha vuelto loca. Llegué a un claro en el bosque. Está derecho desde el automóvil, o al menos eso espero. Todavía no he visto eso, esa cosa en cualquier lado. Bueno, es un gran bosque. Tal vez se haya ido. ¿Puedes quedarte cerca del claro? Sí, puedo esconderme cerca. ¿Qué vas a hacer? Voy a llegar a ti y vamos a alejar a Bluey del Wrangler. ¿Cómo? Todavía estoy trabajando en eso. Estoy a una media hora de distancia. Mantenga el volumen bajo pero manténgase en contacto, ¿de acuerdo? Sí. Oh, vale. Me alegra que estés bien, Alice. Sí, tú también, Gen. Me ajusto la radio a la pretina. Todavía me duele el cuerpo por la caída, la sangre gotea lentamente de mi mano y mis dedos estancas y entumecidos por el frío. Sin embargo, escuchar la voz de Lilith en el otro extremo de la radio me trajo algo que perdí en el valle. Una sensación de resolución que arranca mis músculos cansados, me pone de pie y me pone en camino. Todavía estoy atrapado en medio de un bosque oscuro, todavía estoy embarrado, ensangrentado y herido, pero ya no estoy solo. No pasa mucho tiempo antes de que mis botas golpeen el asfalto. Sigo el camino, pegado a la línea de los árboles mientras camino por la colina. Soy reacio a ponerme a la vista del Wrangler, donde Bluey seguramente estará acampando y esperando. Desafortunadamente, es el único punto de referencia en un bosque desconocido, el único lugar desde donde se puede adivinar la ubicación de Lilith. Una vez que la carretera se nivela, tomo la precaución de adentrarme más en los árboles. El camino es casi imposible de ver ahora, pero necesitaré la cobertura si Bluey todavía está atento. Aunque solo tengo unos pocos metros de profundidad, el bosque me llena de una sensación palpable de inquietud. Cada sombra se siente depredadora, cada rama que se quiebra debajo de mi pie suena como el chasquido de un látigo. Cuando el Wrangler aparece a la vista, Bluey no se ve por ningún lado. La curiosidad se apodera de mí y me acerco a la carretera, observando la escena mientras los árboles se diluyen. El lugar está desierto, sin Bluey ni Rob por ningún lado. No tengo idea de qué pudo haberla obligado a moverlo. Quizás logró escaparse. Algo se siente mal. Al acercarme sigilosamente al Wrangler, encuentro rota la ventana del lado del pasajero, mil pedazos de vidrio derramados por el suelo, pisoteados en el barro. La guantera se ha dejado abierta, las cajas de municiones se han vaciado o eliminado. Lo siguiente que noto hace que se me hiela la sangre y me obliga a maldecir mi propia estupidez. La luz en la radio CB está encendida. Cuando llegué al pie de la colina, calculé correctamente el número de radios activas, llegando a la conclusión de que sólo yo y Lilith podríamos comunicarnos. Técnicamente tenía razón, éramos los únicos dos que podíamos hablar, pero eso no significaba que éramos los únicos que podíamos escuchar. Había olvidado que la radio CB en el automóvil de rock tenía su propia batería independiente y parlantes incorporados. Lo más importante, lo había estado usando durante todo el viaje para transmitir y recibir en todas nuestras frecuencias. Cambió la frecuencia del walkie a un canal aleatorio, llevo el receptor a mi boca y sostengo el botón de hablar. Bristola todos los autos. Mi voz crépita desde la radio CB. Bluey debe haber sabido que iba a contactar a Lilith y ella había irrumpido en el Wrangler para espiar la conversación. No puedo creer que no lo haya pensado antes. Cambió la radio a la frecuencia de Lilith. Lilith, necesitas moverte. Bluey nos escuchó. Ella no está escuchando ahora, pero sabe que te encontraré cerca del claro. Vuelve aquí, ¿de acuerdo? Lilith, ¿puedes oírme? Tráeme mi puta llave Alice. Mi corazón se hunde. Ahora tiene sentido por qué Bluey no estaba protegiendo a Gorangler. Ella escuchó a escondidas mi conversación y, en lugar de esperar a que volviera a subir la colina, había ido tras Lilith. A pesar de todos mis esfuerzos, todas mis buenas intenciones, llevé a Bluey directamente hacia ella. Bluey, ¿dónde está Lilith? Ella está aquí. Escucho un estribillo de sollozos silenciosos en el fondo de la llamada, puedo escuchar a Lilith llamando mi nombre dócilmente. Oh, vale, déjame hablar con ella. ¿A qué? No, no. No, no me vas a engañar de nuevo, Alice. No puedes conferir, tienes que llevarme la llave de mi maldito auto, y luego puedes caminar a casa. ¿Y ahora qué hay que discutir? Bluey y esto es Inns, no somos tu enemigo Denise, ¿de acuerdo? Por favor, por favor tienes que creerme, ¿crees que alguna vez creeré una maldita palabra que dices? Tráeme mis malditas llaves y si sacas cualquier truco más, pondré una bala en tu maldito cráneo. Ahora, ¿tú crees eso? Ella espera pacientemente mi respuesta. De repente siento que hemos entrado en un reino completamente nuevo. Bluey tiene la sartén por el mango, y bajo la amenaza de una consecuencia feroz e impensable, nos hemos convertido en los sujetos de su dominio. La razón, la diplomacia y la cordura ya no dominan los procedimientos. Mientras tenga a Lilith al final de ese rifle, estoy en deuda con su locura. Bien. De acuerdo. Voy en camino. Bien. Debes recordar a Lice, no quería nada de esto. Tú me trajiste aquí, Bluey y suelta el botón, devolviéndome a un silencio familiar. Si le guardo las llaves, Lilith estará a su merced, y aunque Bluey no puede darse el lujo de matar su ficha de negociación, no tengo dudas de que estará dispuesta a lastimarla tanto como lo necesite para forzarla. Mi cumplimiento. Sin embargo, si dejo que se lleve algo a Wrangler, los dos estamos muertos. Me tomo un momento para pensar en mis opciones. No toma mucho tiempo. No quedan muchos. Mi viaje por el bosque es incómodo y suena con una finalidad inquietante. Al igual que un niño culpable que se dirige hacia un ajuste de cuentas inevitable, me invade un temor generalizado que se acumula con cada paso de arrastrar los pies. Hago mi mejor esfuerzo para mantener al Wrangler detrás de mí, tallando una línea recta a través del bosque. En general, toma menos de cinco minutos antes de que se abra el claro por delante de mí. Bluey está plantado en el centro mismo de un gran claro, dejando demasiado terreno expuesto en todas las direcciones para que pueda contemplar una emboscada. La antorcha de Rob yace a sus pies mientras mantiene ambas manos firmemente envueltas alrededor del rifle. Lilith se arrodilla a su lado con el cañón de la pistola colocado contra su sien, su rostro lleno de lágrimas contorsionado por una mezcla de desesperación y cólera vitriólica. Sus manos descansan sobre su regazo, sus muñecas atadas por la misma marca de ataduras de cables que yo había usado para sujetar a Bonnie. Puedo imaginar que Bluey se enfureció con la justicia poética cuando le ordenó a Lilith que abrochara la correa alrededor de sus muñecas. Ambos me ven tan pronto como salgo de los árboles. Llegas tarde. Me dieron la vuelta. Lilith, ¿estás bien? Deja de caminar. Deja de caminar. Bluey agarra el rifle con más fuerza, enviándome un mensaje imposible de descifrar. Ella me mantiene a una buena distancia. Ella sabe que le toma uno o dos segundos volver a cargar el rifle y ella me quiere lo suficientemente lejos como para darme tiempo para al menos dos disparos consecutivos. Todo lo que hace, cada acción que realiza, demuestra que se está preparando para actuar rápidamente contra nosotros, en caso de que ocurra algo indebido. Lilith, ¿estás bien? Estoy, estoy bien. Estoy bien. Entrega las llaves, Alice. Bluey, y llévatela contigo. Por favor. No tienes que dejarla, puedes dejarla en la estación de policía tan pronto como estés en casa. Pero solo, llévala a casa. Dame las malditas llaves. Bien. Los tengo en mi bolsa, déjame. Hola, hey. ¿Qué estás haciendo? Bluey me mira bruscamente mientras meto la mano en mi bolso, apuntando con precisión el rifle contra Lilith. Lilith llora de angustia cuando el cañón golpea su sien repetidamente. Saco mi mano de mi bolsa y la deslizo lentamente de mi hombro. Cada movimiento que hago se considera un posible acto de subterfugio. Balanceo mi bolsa en un arco lento y se la tiro a Bluey y aterriza en la tierra húmeda a un metro frente a ella. Eso es mejor. Bluey y da un paso adelante, dejando que el cañón del arma se deslice momentáneamente del templo de Lilith. Ella se inclina rápidamente y coloca la bolsa sobre su hombro, extendiendo la mano, sacando la llave del Wrangler y colocándola en el bolsillo de su chaqueta. En los fugaces segundos de distracción, veo a Lilith levantar las manos por encima de su cabeza y balancear los codos hacia abajo a los costados con un solo movimiento fluido. La corbata de cremallera se abre de golpe y, sin perder un segundo, Lilith se lanza a Bluey agarrando su cintura por detrás e intentando forzarla a caer al suelo. Sorprendido por lo repentino de todo, pero consciente de que esta puede ser nuestra única oportunidad, me encuentro corriendo por el claro hacia el par de ellos. Bluey es tomada por sorpresa después del asalto de Lilith, pero ella se adapta rápidamente a la situación. Plantando un pie al frente para controlar su repentino impulso, ella se detiene a sí misma de ser derivada. Al mismo tiempo, ella balancea la acción del rifle hacia su lado, donde se encuentra con la cara de Lilith con un crujido nauseabundo. ¡Maldita perra! Lilith es golpeada en su espalda, aturdida y herida. Sin vacilación, Bluey balancea el rifle y dispara un tiro en el estómago de la niña. Me encuentro atrapada en el momento, como si la realidad misma estuviera aturdida por la locura que tenía lugar antes, sin saber cómo continuaría. El sonido del disparo trona a través de mi conciencia, pero al mismo tiempo parece distante de otro mundo. No puedo obligarme a hablar, mis labios se separaron inútilmente mientras los gritos irregulares de Lilith resuenan, ininterrumpidamente, a lo largo del claro. ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? Bluey se está alejando rápidamente de Lilith, poniendo espacio entre nosotros dos mientras ella lucha por volver a cargar. Ella tenía razón al mantenerme a distancia desde el principio, se dio tiempo más que suficiente para enviar una segunda bala a la cámara y hacer clic en el cerrojo en su posición. No más trucos Alice. Antes de darme cuenta, he entrado en una carrera final y desesperada, arrojando barro húmedo detrás de mí mientras corro hacia el refugio de la línea de árboles. Puedo imaginar a Bluey nivelando el rifle, bajando su ojo hacia la mira. Otro disparo retumba en el aire frío, volando de par en par y perreciendo con un golpe sordo. Cuando alcanzo el borde del claro, me tiro detrás del grueso tronco del árbol más cercano. Mi espalda presiona contra la corteza áspera, mientras escucho cualquier movimiento detrás de mí. Las ramitas se rompen debajo de los pies de Bluey y mientras avanza hacia mí, ustedes hicieron esto. Hiciste esto con tus mentiras y tus trucos y tus malditos juegos. Bueno, ya no estoy jugando. Un disparo roza el árbol, rebotando en el bosque, puedo escuchar que comienza a moverse en mi posición, preparada y lista para disparar tan pronto como se pone en ángulo. Has estado mintiendo hasta el final. Todo lo que has hecho, todo lo que eres, maldito monstruo. Voy a poner una bala en tu canio y no sentiré nada. Desde el momento en que abrió por primera vez la boca, derramando su amargo y dogmático cinismo en nuestro grupo, había estado esperando que Bluey y se diera cuenta de que estaba equivocada. De vez en cuando, en un momento de tranquilidad, me sorprendía fantaseando sobre el fenómeno austero y esotérico que detendría su lengua y la obligaría a aceptar la verdad. Me doy cuenta ahora que nunca iba a haber tal momento, que no hay nada más allá de sus poderes de autoengaño. Ella estaba perdida para nosotros, perdida en el camino. Una mujer retorcida, enloquecida por su propia racionalidad. Mi mano se desliza en mi bolsillo. ¿Sabes que Bluey te creo? Lo siguiente que escucho es un tono de timbre débil y nostálgico, una explosión repentina y ensordecedora. En el breve tiempo en que me permitieron, después de mi llamada tensa con Bluey había cogido uno de los cuchillos de Robben el bloque de C4, cortando casi todo lo que rodeaba la tapa de voladura. El bloque tenía menos de una libra de peso cuando lo deslice dentro de un compartimento de mi bolso y lo abotoné. Cuando Bluey me había pedido la llave, me aseguré de meter la mano en mi bolsa con entusiasmo, tenía la sensación de que ella vería mi entusiasmo como una trampa potencial, permitiéndome la oportunidad de arrojarle la cartera. Ella no confiaba en nada de lo que yo hice y eso la hizo predecible. Salgo desde detrás del árbol y miro hacia Bluey que yace en el suelo del bosque, una gran parte de su abdomen eliminada por la explosión, su brazo, hombro y parte superior del muslo prácticamente inexistentes. Ella lucha por respirar mientras la sangre llena su camino aéreo. Yo estaba y yo estaba me alejo de ella y corro hacia Lilith. Caí de rodillas junto a ella agarrando una de sus manos. Ella agarra mis dedos débilmente, sus ojos están comenzando a cerrarse, abriéndose de nuevo para intervalos más breves y breves. Hola, Gen. H, hola Alice. Ella habla en voz baja, sus palabras difícilmente llegan a través del intenso zumbido en mis oídos. Intenta mantenerte despierto, Gen. ¿Estarás bien, de acuerdo? Vamos a detener el sangrado y te curaremos, de vuelta en el Wrangler. Una vez que estés mejor, iremos juntos, ¿está bien? Gen. Gen. Cuando logra abrir los ojos una vez más, la mirada que me da es amable y desgarradora. No puedo evitar pensar en nuestro tiempo en el acantilado, con vistas al vasto océano de campos. Ella había preguntado cuántas personas habían muerto contándoles mentiras reconfortantes. Ella preguntó cuántos de ellos habían. No puedo hablar por nadie más, pero cuando ella me mira y me mira con atención, puedo decir que sí. Ojalá hubiéramos podido ser amigos por más tiempo. No me atrevo a hablar, cada palabra parece demasiado pequeña, demasiado insustancial, demasiado insignificante para ser lo último que pueda oír. Todo lo que puedo hacer es mirar fijamente a Lilith a los ojos mientras su vacilante aliento se eleva en nupes de vapor pálido, nupes que se vuelven cada vez más delgadas, hasta que nada se eleva. Pongo su mano en el suelo y dejo que sus dedos resbalen suavemente de mi mano. Mis piernas me llevan a Bruyne. Mi mano se mete en el bolsillo y saco la llave del Wrangler. El metal está doblado irremediablemente, sin esperanza de volver a encajar en el encendido. Este era el resultado potencial que había convertido al C4 en último recurso, solo para ser utilizado si mi vida estaba en peligro inminente. Había hecho su trabajo, yo estaba viva, pero también estaba atrapada en este bosque. No me puedo preocupar por eso ahora mismo. Mi mente está insensible al concepto de sufrimiento futuro, sin espacio para contemplar las potenciales pruebas del mañana. Los horrores del presente son lo suficientemente difíciles de enfrentar, mi mente eclipsada por más oscuridad de la que puedo procesar. La única pizca de consuelo que puedo reunir proviene de la ilusionada creencia de que ahora he visto todos los terrores que esta noche tiene para ofrecer. Cuando me vuelvo hacia el Wrangler, me encuentro equivocado una vez más. Me quedo quieta mientras la forma torcida del niño se tambalea desde la línea de árboles. Se ve marcadamente diferente, ahora una malformación de mosaico de la adolescencia, la edad adulta y la vejez. La cara, sin embargo, sigue siendo juvenil y está llena de una tristeza inocente mientras se tambalea hacia Bluey con pies desparejos. Parece que no me ha notado. Me alejo de Bluey y paso lentamente hacia Lilith, donde la linterna le derroba un yace en el suelo. La niña llega a Bluey, observando su marco silencioso y destrozado. A través de mi audición humedecida, puedo distinguir un gemido desconsolado. Continúo retrocediendo mientras levanta el brazo inerte de Bluey y agitándolo salvajemente como si intentara imbuirlo con algo parecido a la animación. Lágrimas frustradas que gotean libremente desde su barbilla, el niño arroja la muñeca de Bluey hacia abajo contra el suelo. Cuando aparta la vista de su cuerpo destrozado y vuelve la cara hacia mí, observo como las suaves facciones inocentes se contraen en un gesto de rabia juvenil, lo que significa la agonía incesante de una rabieta que podría destripar cualquier cosa a su paso. En los últimos segundos de calma, siento que mi bota roza la antorcha. Inclinándome lentamente, manteniendo mis ojos en el niño todo lo que puedo, me inclino con la mano derecha y lo levanto del suelo. Mi esperanza de no tener que usarla se desvanece instantáneamente. El niño se deja caer sobre sus manos y piernas, dejando escapar un grito furioso y torturado, y corre hacia mí con una velocidad asombrosa. Me aparto del camino en el último momento posible, golpeando la tierra blanda mientras el niño se detiene bruscamente detrás de mí. En el tiempo que lleva darse la vuelta, ya encendí la linterna. Una vez más, el niño es golpeado por un poderoso rayo de luz. Su cuerpo se tambalea y sufre espasmos, su piel tira y se extiende sobre huesos alargados. Gritando de dolor, su voz se hace más profunda a cada segundo que pasa, la figura inconexa se lanza en mi dirección, agarrando mi brazo derecho con sus manos y golpeándome contra el suelo. La antorcha se balancea violentamente cuando la criatura se sube sobre mí, arrancando la tela de mi manga derecha, clavando las uñas en la piel justo encima de mi codo. No se detiene en la piel. Siento la agonía eléctrica y caliente de las terminaciones nerviosas raspadas, escucho el repugnante chasquido de huesos rotos. Antes de perder mi oportunidad para siempre, tiro la antorcha débilmente de mi mano derecha y la atrapo hacia mi izquierda, presionando la viga directamente en la cara del niño. Grita un grito de décadas. Los ojos del niño vuelven a su cabeza, dominados por el brutal ataque que la luz ha provocado. Observo cómo se derrite su rostro y parpadea durante la adolescencia, la edad adulta y la madurez. El grito torturado se vuelve ronco y débil a medida que su piel se arrugan y se hunden, corriendo más allá de los años humanos hacia un reino intacto de decrepitú. Eventualmente sus ojos se vidriaron y su grito una vez poderoso se convirtió en nada más que un chirrido. Dejo que la criatura lastimosa y sin vida caiga al suelo a mi lado mientras me pongo de rodillas. Tropecé por el suelo hacia Blueyne y cayendo repetidamente una corriente de agua roja empapándome en el suelo detrás de mí. Una vez que la alcanzo utilizo mi mano izquierda para desabrochar la correa de hombro de cuero del rifle. Torpemente formo la correa en un lazo pasándola debajo de mi hombro derecho. Mi cabeza se siente liviana luchando por mantener el foco. Agarro un palo del suelo y lo coloco a través del nudo del lazo usando mis dientes para cerrar el nudo de forma segura alrededor de él. Mi mano izquierda gira el palo una y otra vez cada vez que aprieta la correa de cuero hasta que muerde mi piel. El sangrado disminuye pero no lo suficiente. Recogiéndome cansado cuerpo apenas capaz de mantenerme en pie coloco un pie laboriosamente uno frente al otro luchando sobre el suelo húmedo fuera del claro y en los árboles. Necesito volver con el Wrangler. Puedo sentir que todo comienza a desvanecerse incluso el zumbido en mis oídos se embota mi visión borrosa. Cierro el palo bajo mi axila liberando mi mano izquierda para sujetarme cuando empiezo a tropezar contra los árboles. Cuanto más pierdo de mis facultades menos capaz soy de percibir su declive pero sé que se están escapando demasiado rápido. Mientras sigo luchando por el bosque una figura sale de entre los árboles deteniéndome en seco. Me balanceo sobre mis pies mientras trato de identificar lo que estoy viendo el mismo acto de estar parado que requiere atención constante y tenaz. Nunca he visto la figura antes. Parece estar compuesto por una vorágine constantemente cambiante de crepitantes chispas monocromáticas. Una nube eléctrica de negro blanco y gris formada en una forma humanoide. Tan pronto como me ve la criatura humanoide cae hacia atrás alejándose de mí por el suelo más aterrada de mí que yo de él. No sé si la entidad es maligna o benigna pero en mi estado actual mi mente gritando suavemente contra la luz moribunda no puedo hacer la distinción. Mientras retrocede contra un montículo de tierra trato de pedirle ayuda. Las palabras requeridas ya se han perdido debido a la niebla que avanza y todo lo que puedo hacer es extender la mano hacia él. Intentando robar una chispa de humanidad dentro de la figura cambiante. En respuesta a mi vaga súplica la entidad corretea hacia el bosque tropezándose antes de desaparecer de la vista. Mientras lo miro irse un solo faro de luz se enciende en las esquinas más alejadas de mi mente que se desvanece rápidamente. Una sola luz cuyas implicaciones ponen en marcha mi razón cada vez más débil y me obligan a atravesar el bosque. Puedo ver a Dora Angler a través de los árboles. Está cerca pero al mismo tiempo imposiblemente lejano. Hay algo mal con mis ojos. El automóvil se mueve hacia adentro y fuera de foco pero cada vez que vuelve a la vista la imagen es menos nítida hasta que existe como un destello verde oscuro palpitante contra un fondo opaco y que se balancea lentamente. Mis botas se levantan una contra la otra un tropiezo final que me baja a la tierra. Cuando trato de levantarme de nuevo descubro que estoy completamente incapacitada. No queda fuerza en mi cuerpo y ninguna resolución puede levantarme. Aunque pueda ser mi imaginación creo que puedo escuchar un crujido constante a través de la maleza como si algo estuviera avanzando hacia mí. Poco después mis sentidos comienzan a desaparecer dejándome conmeada más que el frío y el silencio por compañía. Sin embargo la tenue luz brilla hasta el final el hilo único de la revelación un pensamiento solitario que intento mantener en alto desde la niebla que todo lo consume es un recuerdo un recuerdo vago de mi primera entrevista con Rob J. Gutard fue el día que nos conocimos el día que me contó sobre su larga y serpenteante vida Japón Hiroji Aokigara y el extraño fenómeno que vio despertó su obsesión por lo sobrenatural el evento singular que lo inició en el camino hacia el juego izquierda-derecha que llevó a esta excursión el momento que nos trajo aquí caminó hacia mí a través de los árboles parecía estática que ves en una pantalla de televisión pero casi tenía forma humana casi le faltaba un brazo a medida que la oscuridad se acerca me encuentro cada vez más y más profundamente en mi propio subconsciente hasta que me hundo por el fondo de mi mente en un lugar indescriptible un vacío sin rasgos sin dirección intemporal que existe en el punto más débil de la vida puedo sentirme a la deriva entregado a una marea casi imperceptible transportada lenta pero inexorablemente del mundo el resto de la noche se desarrolla en instantáneas fugaces siento brevemente mi cuerpo levantarse del suelo la gravedad tira de mis extremidades mientras me transporta a través del bosque un periodo de tiempo incognosible más tarde siento una sensación de ardor distinta a mi derecha en el mundo en el que actualmente habito solo me llega un eco del dolor pero puedo decir que alguna vez fue sustancial incapaz de adivinar su propósito dejo que la sensación se desvanezca antes de descender una vez más a la plácida oscuridad cuando mis ojos finalmente se abren el sol comienza a elevarse sin un gramo de fuerza en mi cuerpo todo lo que puedo hacer es mirar a través de mis pestañas contemplando la vague escena que tengo ante mí estoy en la parte trasera del warangler apoyado contra una suave columna de equipaje hay alguien arrodillado a mi lado tirando de mi hombro derecho cuando trato de abordarlos descubro que mi voz se ha reducido a un susurro espectral tan frágil que casi no existe Rob al escuchar mi voz la figura se arrastra y se arrodilla frente a mí mirándome a los ojos mientras recuperan lentamente su concentración acabas de recostar a la señorita Sharma acabo de curarte pero tengo que asegurarme de que es un buen trabajo dijo Rob que que te pasó de mí se me tenía punta de pistola tenía que actuar como si estuviera muerto cuando ella entró al bosque me liberé tomé el botiquín en los árboles y me preparé un poco iba a ayudar cuando escuché este horrible ruido fui a verla ahí fue cuando te encontré está funcionando el motor quería calentar el lugar para ti estabas en shock y como la batería ya no se agota pensé no quiero decir cómo la clave consiguió crees que correría el riesgo de salir tan lejos con sólo una copia de la llave de mi auto Rob parece casi insultado y pensando en todo lo que he aprendido sobre él en el transcurso de este viaje puedo ver por qué podría estarlo incluso en mi estado debilitado no puedo evitar reír aunque sin duda sale como un silbido forzado difundiéndose silenciosamente en el aire no eso es en realidad eso es muy tú creo que blueja y hubiera apreciado esa información anoche sí bueno ella no preguntó me alegra que lo hayas hecho Rob me alegra que lo hayas hecho también los construyen duro en londres apoyo mi cabeza contra el equipaje Rob intenta recuperar su sonrisa pero se desliza rápidamente de su alcance en su ausencia sus rasgos se estremecen con una tristeza repentina e incontrolable señorita Sharma lo siento lo siento mucho la cara curtida de Rob Guttard estalla en un lío de lágrimas repite esas dos palabras mientras avanza pesadamente hacia mí tirando de sus brazos alrededor de mi cintura y apoyando su cabeza sobre mi hombro izquierdo mi mano se siente como plomo cuando la levanto y la cepillo contra su pelo sosteniéndolo contra mí mientras el hombre sigue sollozando dejo que mi cabeza ruede lentamente hacia la derecha observando el daño en mi brazo anoche perdida en la confusa agonía de la conmoción el daño había sido imposible de cuantificar los detalles se habían ahogado por la neblina abarcadora de una severa pérdida de sangre y una alarma primigenia que me obligó a moverme sin preguntar por qué ahora que estoy del otro lado bañado por la calidez del warangler puedo evaluar completamente el alcance de mi lesión todo lo que está debajo de mi codo derecho se ha ido se siente casi como un sueño mi brazo está prácticamente intachable salvo por algunos moletones oscuros de la caída de la noche anterior pero desciende una distancia increíblemente corta antes de terminar en un unión romo y surrealista la herida misma está oculta a la vista envuelta en vendas blancas frescas parece que no puedo entender cómo me siento y en consecuencia no siento nada está bien Rob está bien nunca nunca tuve la intención de nada de esto lo sé lo sé Rob retrocede sus ojos aún llorando te llevaré a casa ¿está bien? encontraré un lugar para dar la vuelta y te llevaremos a casa puedo decir que la oferta de Rob es genuina y para ser sincero estoy un poco sorprendido todavía recuerdo nuestro acuerdo verbal forjado en la boca del túnel que no estaría dando vuelta a su auto hasta que llegue al final de la calle nunca pensé que sería él quien incumpliría el trato soy consciente de que ésta podría ser mi mejor oportunidad para dejar todo atrás para huir de los horrores del camino antes de que me tomen aún más sé el camino de regreso sé que conduce a la seguridad a la familia a la bendita normalidad sin embargo como una voz insidiosa en el fondo de mi mente observa en voz baja no conduce a respuestas Rob me envía una sonrisa desconsolada que regresaría si tuviera la fuerza en ese momento se desarrolla una comprensión sombría entre nosotros entendemos que después de todo lo que hemos visto todo lo que sucedió ambos seguimos eligiendo los secretos del camino la decisión revela algo sobre nosotros exponiendo una fuerza motriz detrás de nuestras acciones que niega nuestra preocupación por la supervivencia y eclipsa las protestas imaginarias de nuestros seres queridos es una decisión que sólo tomarían dos personas destrozadas Rob se pasa la mañana empacando el warangler dándome tiempo para descansar el hecho de que esté caminando es notable y mucho menos realizar su rutina habitual a su ritmo habitual cuando empiezo a sentir que la vida se arrastra lentamente dentro de mis venas me pregunto si la extraña fuerza que nos ha sostenido a ambos así como también el tanque de combustible del warangler también podría tener un efecto restaurador suave la noción debería traerme consuelo en cambio me hace sentir como una langosta en un tanque unas horas más tarde Rob me saca del auto dejándome descansar en el marco de la puerta delante de millas en tres montones de tierra levantados ligeramente de la tierra circundante dos están encabezados por cruces formadas por palos anudados firmemente unidos la tumba en el extremo izquierdo ya se desnuda desprovista de cualquier afiliación religiosa eso es bruy sin la cruz no pensé que ella quisiera uno ella no habría hecho eso por ti sabes bueno yo no soy ella entonces enterré todo lo que pude pero ese era un estado en el que ella estaba mató a la niña Rob va a lanzar una pala plegable en la parte trasera del auto por un breve momento considero dejar que su declaración quede sin respuesta no no lo hizo yo lo hice Rob inmediatamente boleta su seño fruncido en confusión escondí una carga de c4 en mi bolso cuando ella tomó la bolsa yo bueno le hago un gesto a la tumba desnuda Rob parece que me está viendo por primera vez donde has del auto de tu hijo observo como mi silenciosa afirmación golpea los oídos de Rob mientras su significado se abre paso a través de su conciencia sus implicaciones que contorsionan sus rasgos en una mirada de vergüenza y revelación condenatoria por su reacción puedo decir que lo hice bien no hemos tenido la oportunidad de hablar desde que aprendí el nombre de su hijo esa información formó el hilo conductor uniendo los descubrimientos extraños y aparentemente incongruentes que había encontrado en el camino a principios de la semana pude haber estado preocupado de confrontarlo con esta información pero las cosas ahora son diferentes hemos llegado demasiado lejos hemos pasado por demasiado y si realmente me está llevando a algún lado con intenciones maliciosas no puedo detenerlo de todos modos levanto una mano débil hacia él una solicitud silenciosa de asistencia creo que es hora de que tengamos una segunda entrevista después de un silencio tenso y culpable Rob simplemente asiente y me ayuda a subir al asiento del copiloto no fue militar fue comercial el wrangler continúa arrastrándose por el bosque me he quedado callado durante casi media hora dejando que Rob formule una respuesta con sus propias palabras y en su propio tiempo comercial si cargos explosivos por demolición controlada Bobby estaba en el negocio tenía su propia empresa debes haber estado orgulloso si si construyó ese lugar desde nada Thorin su oficina fue uno de los mejores días de mi vida entonces como terminó aquí Rob se queda callado aceptando a regañadientes que tendrá que empezar desde el principio Bobby era un niño inteligente más listo que nunca podía ejecutar la granja a los 15 pero la vida en el campo no funcionó en su lugar se mudó a Phoenix obtuvo un título universitario consiguió una carrera estable uno carrera estable eso es bastante rebelde para Gutard ah bueno éramos personas muy diferentes no siempre se llevaban bien todavía era un mensajero en esos días siempre yendo a un lugar nuevo claro que fui a Japón estuve allí un tiempo entonces Aokigara eso es correcto llegó a casa después de 5 años con un nuevo pasatiempo a Bobby no le importaban las historias pero su madre había muerto repentinamente mientras yo estaba fuera los dos queríamos comenzar de nuevo estar más en la vida de los demás vino conmigo al pacífico noroeste rastreando Sasquatch la criatura no se presentó pero Bobby se divirtió mucho así que siguió uniéndose a mí en poco tiempo él mismo estaba haciendo la investigación organizando viajes recogiendo rumores de cosas extrañas en todo el país suena como un buen momento para los dos lo fue entonces Bobby fue quien descubrió el juego izquierda derecha él me llamó un día de la nada esto fue hace unos tres años dijo que había encontrado un conjunto de reglas dijo que deberíamos probar para ser honesto pensé que nuestros días de fumar mota habían terminado estaba de vuelta en alabama y él comenzaba una familia propia pero de repente me dice que me encuentre con él en fónix así que por supuesto fui con él y esta vez ambos se dieron cuenta de que era real Bobby lo supo tan pronto como llegamos al túnel pasó por allí todos los días sabía que no debía estar allí pero allí estaba dijo que era lo más increíble que había visto lo trazamos durante el año siguiente cada vez que pudimos pasar el tiempo juntos pero nos movimos lentamente cartografiamos el lugar volvimos a la normalidad nos tomó un tiempo antes de tener el coraje de permanecer en la carretera durante la noche los dos estábamos aterrados de que el túnel desapareciera o algo así puedo decir que Rob está repitiendo los eventos en su cabeza la reminiscencia casi lo hace sonreír la esposa de Bobby era una verdadera muleca solía trabajar en su oficina la chica más amable que he conocido divertida también hubo una década entre ellos pero se podía decir que eran buenos el uno para el otro él compartió todo con ella incluido el camino de hecho una vez que Bobby se volvió un poco más seguro con las reglas comenzaron a mapearlo juntos explorando su pequeño mundo después de una breve pausa la expresión de Rob se hunde leve en mente la reminiscencia se está volviendo más oscura pasan algunos meses estoy escuchando de Bobby un poco menos pero lo esperaba luego uno incluso recibí una llamada del hospital diciéndome que mi hijo había ingresado en una sala de emergencias en Phoenix estaba bien no estaba mal pierna reventada delirante preguntando por Marjorie encontraron su bolso en su auto pero ella no estaba en ninguna parte Bobby la perdió en el camino si eso es correcto en nuestra segunda noche aquí después de perder a hace me dijiste que el camino nunca había lastimado a nadie antes bueno eso no fue una mentira al menos no fue el camino el que los atrapó qué quieres decir llegaron al bosque ninguno de nosotros había llegado tan lejos pero esta vez empujaron un poco más allá de lo habitual sabes por qué tendrían un niño Marjorie estaba a punto de no estaba viajando tan bien creo creo que sabían que no seguirían por un tiempo fue como un como un último hurra supongo pero solo Bobby regresó exploraron el bosque hasta el anochecer cuando Bobby dijo que tenían que regresar Marjorie no quería nunca me dijo por qué nunca me contó lo que pasó al final de ese viaje Marjorie todavía estaba afuera y él estaba en la cama de un hospital Rob se toma un momento para reunirse para poner los hechos en orden los árboles comienzan a adelgazar la luz del sol estalla a través de las brechas cada vez más amplias en el docel parece que nos estamos acercando al final del bosque Bobby tomó un mes más o menos para recuperarse Bobby estaba desesperado por recuperar a su esposa y por supuesto se había convertido en sospechoso de su desaparición huelga decir que lo primero que hizo fue dirigirse a la carretera para encontrar a marjorie pero no lo hizo no no la encontró solo he un poco antes de lo que pensaba me tomo un momento para procesar la implicación de Rob de repente siento una piedra caer en mi estómago ella estaba en el giro 34 Rob siente solemnemente no era la mujer que él conocía por supuesto se quedó allí todo el día solo murmurando sobre el camino ni siquiera lo reconocí recuerdo que me llamó justo después de que la vio por primera vez allí con el corazón roto intentó casi todos los días desde entonces siempre deteniéndose en ese turno él gritaba suplicaba traía fotos y regalos pero ella nunca respondió no sé si realmente era ella pero sea lo que sea que haya en esa esquina pertenecía a la carretera Bobby perdió algo de sí mismo en esa esquina después de un tiempo su fascinación por el juego se volvió agria se convirtió en odio pensó que el camino era algo malvado que no tenía lugar para vincularse con nuestro mundo estaba revisando sobre él en ese punto cada pocos días más o menos un fin de semana dijo que estaba mejor incluso dijo que había ido a trabajar pensé que tal vez las cosas estaban dando vueltas pero luego se cayó no levantó su teléfono durante tres días tenía mi lugar en Phoenix en ese momento y una llave de repuesto para su casa ahí es donde encontré la nota diciéndome que había regresado una última cosa y si él no podía devolverla bien iba a destruir el túnel corta el camino del mundo jugué el juego en Phoenix Chicago en algunos lugares diferentes pero ese túnel es lo que te conecta con la carretera miré alrededor de su garaje encontré la caja de un teléfono muchos aparatos electrónicos por todas partes bastante claro lo que había hecho así que me meto en Goyangosto en la distancia puedo ver nuestra ruta serpenteando una pared de piedra renisca desapareciendo en un conjunto de montañas onduladas él me pasó en su camino de regreso justo antes de que golpeara jubilación tundelin en el camino a toda velocidad conduciendo como loco fue entonces cuando supe que no la había encontrado que iba a sacar el túnel terminar el juego de una vez por todas pero nunca llegó tan lejos traté de hablar con él llamó a su celular probó las frecuencias de radio había un número en la documentación de la tarjeta sin que tenía dios me ayude incluso le envié un mensaje sobre eso al final fuimos solo yo y él volviendo a Phoenix él era más rápido que yo pero me estaba conduciendo mejor después de algunos malos rincones alcancé lo sacaste de la carretera Rob mira las crestas lejanas sus manos agarrando el volante el servicio celular no funciona a través del túnel él lo sabía iba a estallar en este lado o mientras estaba allí entonces estabas tratando de salvarlo o salvarte a ti mismo ninguno intentaba salvar el camino di lo que quieras sobre este lugar señorita shama pero es una puerta de entrada de todo lo que hemos conocido es el camino fuera de fuera de la realidad puede ser la frontera más importante que crucemos y eso es parte de mí sabía que eso era demasiado importante para que un hombre se lo llevara por segunda vez hoy Rob lucha contra las lágrimas y por segunda vez fracasa Rodan silenciosamente por su mejilla mientras continúa él estaba más herido de lo que pensaba se había lastimado a sí mismo antes de llegar a mí por eso se dirigía al túnel tan rápido él quería destruirlo mientras todavía podía el camino le había quitado casi todo y luego tomé el resto le negué su esperanza le quité la oportunidad de dejar el mundo en sus propios términos al final ni siquiera parecía enojado preguntó por qué lo hizo por qué se fue lo dejé allí visité el lugar a menudo pero nunca tuve una buena respuesta para él ahí fue cuando comencé a preparar la próxima carrera entonces publicó sus registros en línea y fingió descubrirlos pensaba que la gente haría menos preguntas de esa manera y dónde encajamos todos en esto por qué nos trajiste aquí contigo supongo pensé que era hora de que el mundo lo supiera no quería que todo esto terminara siendo el secreto de un anciano honestamente si supiera que el camino iba a juro que nunca te habría traído aquí las facciones de rob se tensan toda su vergüenza y culpa se elevan a primer plano no puedo decir que no se merece a pesar de sus intenciones a pesar de su arrepentimiento el hombre se había cegado a sí mismo para eliminar los peligros herir a los más cercanos y en un camino donde los secretos habían matado a tantos se había guardado el más significativo de todos bueno quizás no el más significativo no nos trajiste aquí rob rob se gira hacia mí confundido conocí a alguien en el bosque anoche una figura como la que viste en Japón parecía una estática que ves en la pantalla de un televisor creo que fuiste tu rob creo que te vi creo que todos esos años atrás en mi estado actual la mecánica del evento y sus asombrosas implicaciones van más allá de mi capacidad explicativa al final solo levanto mi brazo derecho perdido y espero a que rob haga la conexión un momento después el automóvil se detiene bruscamente rob mira al frente sus nudillos blancos contra el volante soy consciente de que bajo sus rasgos de piedra cada centímetro cuadrado de materia gris está luchando para procesar la nueva revelación si es verdad que en esos bosques tranquilos de alguna manera alcance a través de las décadas a un joven Rob Butard entonces cambia todo las retorcidas narraciones que nos llevaron a reciente obsesión de Rob el destino trágico de su hijo todos echaron raíces en ese único momento más de una década antes de mi propio nacimiento nos había colocado en el camino que me llevaría a su puerta por caótico que parezca el camino ese momento en el bosque sugiere algo más profundo algo intencional Rob sale del auto por un momento antes de volver a subir sin decir nada y encender el warangler a partir de ese momento continuamos como dos pasajeros silenciosos perdidos en sus pensamientos desapareciendo en las montañas de arenisca viajamos a través del delgado camino de montaña durante las próximas dos horas una pared de roca torcida que nos rodea cuando pasamos al otro lado y el afloramiento cae el paisaje debajo de nosotros ha cambiado de una vista extraña y alucinante el warangler está atravesando los acantilados sobre un vasto y plano desierto una tundra de naranja vibrante que se extiende hasta donde alcanza la vista puedo distinguir el camino cortando un camino serpenteante a través de la arena muy por debajo de nosotros en el centro de esta extensión sin rasgos distintivos una colección de estructuras monolíticas columnas imponentes de vidrio y metal se elevan desde el suelo conectadas por una red de largas calles perpendiculares hay una ciudad hay una ciudad en el camino Rob mantiene sus ojos hacia adelante a pesar de la majestad épica del paisaje urbano debajo de nosotros puedo decir que su mente está en otra parte que todavía está digiriendo el contenido de nuestra entrevista al final creo que es mejor dejarlo solo con sus pensamientos nos quedamos en la montaña durante otros 20 minutos antes de finalmente descender al suelo del desierto el espacio que tenemos delante es de dos tonos el fuerte azafrán del desierto y el cielo azul profundo separados por un horizonte delgado y uniforme los únicos objetos que cruzan este límite perfecto son las enormes torres grises de la ciudad que se elevan desde la arena y estallan en los cielos serpenteamos a lo largo de la carretera del desierto la ciudad se avecina cada vez más grande a medida que avanzamos hacia la frontera hay un contraste misterioso con el umbral cuando lo cruzamos el cobrizo resplandor de la arena cambia a gris el calor abrasador se enfría instantáneamente mientras recorremos un camino vacío perfectamente mantenido me doy cuenta de que no puedo oír nada excepto por los constantes rumores del warangler es tranquilo eso está bien por mí ¿quién crees que construyó este lugar? no sé tal vez lo que sea que nos trajo aquí podría ser que nadie lo haya construido tal vez sea así me pregunto si él tiene razón es difícil pensar que un día para cualquier propósito práctico la ciudad se ve de alguna manera como si estuviera construida a partir de conjeturas por un arquitecto que sólo había oído hablar de ciudades a través de rumores mal traducidos todas las características generales están presentes rascacielos farolas plataformas de limpieza de ventanas pero nada más profundo es un cascarón vacío un adorno en el medio del desierto mientras bajamos las siguientes carreteras miro hacia las estructuras monolíticas cada una de las cuales tiene al menos 100 pisos de altura mis ojos recorren los innumerables estratos de ventanas oscuras mientras contemplo cómo sería vivir en ese lugar cuando llego a la planta baja me presentan mi respuesta hay un joven parado en la ventana de la planta baja su mano apoyada contra el vidrio lleva un traje gris oscuro y una mirada de shock casi hipnótico su boca abierta sus manos temblorosas sus ojos sin pestañear mirando a través de nosotros cuando el warangler pasa mis ojos rápidamente rastrean la fachada de vidrio del rascacielos escudriñando cada fila de ventanas a su vez ingenuamente esperaba que los edificios estuvieran vacíos que este lugar no sería más que un pueblo fantasma colosal ahora que se lo contrario cada panel de vidrio se siente como un charco oscuro de agua todavía en la superficie pero con un potencial siniestro acechando en sus profundidades unos segundos más tarde llegan más de ellos no hay muchos al principio solo unas pocas figuras dispersas se acercan a sus ventanas presionándose contra el cristal sin embargo como una leve lluvia que estalla en un aguacero la frecuencia de su llegada se duplica rápidamente luego se triplica hasta que no queda un espacio desocupado el grangler se contrae sujeto al escrutinio de innumerables personas en cada piso en cada ventana todos ellos vestidos con la misma ropa de etiqueta monocromática y mirándonos como los emisarios de un gran tribunal mientras el grangler pasa continúan mirando al frente aunque está claro que están al tanto de nuestra presencia rob rob hay los veo rob pone su pie hacia abajo perdiendo el peso de mil pares de ojos mientras deja atrás el edificio cuando la columna final de ventanas se desliza por nosotros miro hacia atrás esperando verlos regresar a las profundidades del edificio en cambio en esos últimos momentos presencio su fractura de comportamiento colectivo en un frenesí desesperado sus bocas se abren en un grito silencioso mientras golpean sus puños contra el vidrio dando la vuelta miro los edificios que actualmente flanquean nuestro vehículo las figuras ya han llegado a las ventanas y su calma ya se está desvaneciendo rob tenemos que ir más rápido estoy en eso el wrangler gruñe con renovada ferocidad mientras rob planta su pie sobre el acelerador avanzamos hacia la siguiente esquina acelerando por el camino mientras rob busca posibles giros ocultos me muevo dolorosamente en mi asiento vigilando la escena que se desarrolla a nuestro paso fragmentos de ventana rota comienzan a llover sobre el asfalto al ver las piezas rotas caer por el aire es evidente que la tranquilidad en esta ciudad no se debe simplemente a la falta de actividad el torrente de vidrio astillado es completamente silencioso incluso cuando choca contra el suelo impermeable nada en esta ciudad hace ruido nada excepto nosotros el estruendoso motor del wrangler nunca ha sonado tan fuerte al levantar la vista veo cientos de manos agarradas a los destrozados marcos de las ventanas incapaces de apartarme mientras miles de zapatos negros pulidos cruzan el umbral las figuras fluyen desde cada piso formando un diluvio incomprensible de humanidad la primera ola golpea el suelo con más y más aterrizando contra ellos un montón de figuras enredadas luchando por separarse al igual que los residentes de jubilación y todos los demás que hemos encontrado en el camino parecen inmunes al daño fatal que un acto de este tipo debería impartir aquellos que aterrizaron sobre sus pies casi no paran volteándose hacia nosotros y corriendo detrás del warangler no pasa mucho tiempo para que el resto de la masa retoreciéndose se resuelva solo sus individuos constituyentes se unen a la estampida frenética su carga caótica y gritos desesperados carentes de cualquier sonido perceptible incluso en medio de la persecución frenética cuando cae una lluvia de cristales por todos los edificios por los que pasamos el mundo exterior permanece en silencio el caos hecho aún más incomprensible enmarcado en contra de la quietud impía en la que tiene lugar Rob chilla a la vuelta de la esquina a la deriva en una calle larga y abierta el camino delante está flanqueado por rascacielos que desaparecen en un estrecho punto de fuga mientras corremos por el siguiente tramo de camino hacia una gran intersección la multitud cada vez mayor estalla en la calle detrás de nosotros tomando la esquina con suprema coordinación y continuando incansablemente en nuestra dirección una fracción de segundo más tarde me llamó la omnipresente se siente diferente a cualquier pensamiento que haya tenido antes menos de una noción y más un híbrido profético de intuición y de jabú como si el curso de acción que debemos tomar es obvio para mí a pesar de no saber por qué forzó mi voz por encima de un susurro chirriante Rob necesitamos dejar algo detrás de nosotros algo ruidoso ¿Qué estás pensando? yo solo tienes que confiar en mí de acuerdo todavía tenemos la mayor parte del explosivo plástico podrías na si sacaste la tapa de voladura no tengo tiempo para hacer una nueva Rob mira hacia atrás luego hacia la carretera casi puedo escuchar los engranajes girando en su cabeza pero ese es el único explosivo a bordo ¿Crees que puedes conducir? creo que podemos averiguarlo el automóvil trona sobre la pista mientras torbemente agarro la rueda me desplazo y pongo el pie en el acelerador Rob se levanta y pasa junto a mí en la parte trasera del warangler en mi estado débil cada movimiento estremecedor hace sonar mis huesos con cada cambio de marchas posterior me veo obligado a quitar la otra mano del volante y acercarme al palo el esfuerzo es precario e incómodo mis extremidades doloridas titubeadas por la fuerza de voluntad y la adrenalina cada segundo que pasa una batalla para mantener el control las ventanas del frente están comenzando a fracturarse el ruido del warangler se está transmitiendo y toda la ciudad está empezando a adelantarse a nuestra llegada detrás de mí puedo escuchar el rasgado de la cinta adhesiva el desgarro de la tela y el ruido de las maletas que caen no estoy seguro de lo que está sucediendo detrás de mí solo tengo que confiar en que Rob tiene un plan escuché que la puerta de atrás se abría justo antes de llegar a la intersección un raspado metálico a lo largo del piso del warangler y un gruñido dolido de Rob cuando arroja algo sobre el derecha a medida que el automóvil da vueltas y en la siguiente carretera siento que mi corazón se hunde de forma espectacular hemos sido superados las ventanas delante de nosotros están hechas añicos las puertas delanteras yacen rotas en la calle y los habitantes desesperados del edificio corren hacia nosotros bloqueando nuestro único medio de escape golpeo mi pie en el descanso y el mente el motor se paraliza y se corta las calles ahora se derraman un enjambre abrumador convergiendo en nuestra posición desde cuatro direcciones miro hacia atrás a rock y se encuentra con mi mirada sus ojos rebosan de consternación una explosión se estremece en el aire detrás de nosotros miro por la ventana trasera para ver un jerry destrozado una de las reservas de combustible superfluas de rock su caparazón verde oscuro violentamente comprometida su contenido derramado a través de la carretera y arrojado al fuego ahora que el motor no está funcionando el eco del estallido y rugido de la llama primitiva y balística llena el aire de la tarde la trayectoria de la multitud enloquecida cambia instantáneamente el wrangler silencioso ha caído de su atención colectiva mientras se vuelven a enfocar en las llamas ardiendo los que están más adelante continúan corriendo a nuestro lado corriendo alrededor del wrangler mientras se apresuran hacia la piscina derramada de gasolina clavando sus manos en el fuego agarrándose desesperadamente al fuego delicadamente con cuidado de no hacer ni una pizca de ruido salgo del asiento del conductor uniéndome arroba en la parte trasera del wrangler él se dirige a mí en un susurro confuso porque no se preocupan por nosotros qué están haciendo es el sonido lo quieren para ellos mismos no sé cómo estoy tan seguro pero sé que es el caso el jerry puede cruje y chilla cuando los habitantes de la ciudad lo rasgan en pedazos cada vez más pequeños examinando frenéticamente cada trozo de piedra con cada segundo que pasa a medida que el fuego se apaga la multitud se angustia cada vez más como si un bien precioso se les escurriera entre los dedos no lo entienden lo desmantelarán tratando de descubrirlo y nunca se acercarán más y entonces volverá a estar en silencio ¿de dónde sacas esto? no lo sé solo bien nos separarían yo diría que tenemos mucha suerte ja sí bastante afortunado a medida que se consume la última gasolina y el fuego se apaga los habitantes de la ciudad permanecen en las calles desprovistos de su sentido momentáneo o de propósito su premio desapareciendo en el éter la desesperación de la multitud se desvanice en un silencioso desaliento los miro cuando pasan innumerables rostros atormentados por la tristeza sus movimientos sin rumbo formando un mar solitario un océano en escala de grises que se extiende por la ciudad desolada el wrangler ahora está a la deriva en el centro de ese océano está claro que cualquier intento de encender el motor nos derribaría a toda la ciudad reavivando su inútil esperanza haciendo que se desgarren en el automóvil y cualquier cosa dentro de en el futuro previsible estamos completamente varados no te preocupes está bien no creo que vayan a dejar a rob se irán ok y entonces que ellos todavía estarán en todas partes hola somos una pareja inteligente pensaremos en algo en la calma misteriosa y omnipresente que nos rodea me siento junto a rob y me recuesto contra la pared sin nada más que hacer que esperara que cambie nuestra situación después de ver las figuras afuera durante más de una hora lo único que es diferente es una extraña sensación de punción que se siente como si emanara del antebrazo ausente me duele el brazo como es eso posible no te preocupes se llama phantom lim tienes algo de sensación verdad como si todavía tuvieras algo ahí mucha gente lo consigue después de las amputaciones aquí rob busca en su botiquín y se retracta un tarro azul de tabletas quitándose la gorra sacude dos pastillas gratis vas a necesitar estos para el dolor miro las tabletas por un momento antes de recoger las de su palma abierta él me pasa su cantinclora y los trago en dos tragos débiles tienes mucha experiencia con amputaciones más de lo que piensas mi frente se arruga aunque quise decir mi comentario como una burla pasajera la respuesta de rob suena con una extraña sinceridad me lleva un momento darme cuenta de por qué es eso lo olvidé fuiste reclutado tú nunca hablaste de eso he estado pensando mucho sobre eso un grupo de desconocidos reunidos bajo pretextos falsos nos dijo que estábamos sirviendo un gran propósito a un viejo mentiroso supongo que es interesante como el tiempo se repite ahora que lo pienso condujo un jeep también rob te lo dije no nos trajiste aquí eso no cambia nutin no cambies lo que hice a ti a bobby a ninguno de ellos quizás estuviste en el bosque pero yo fui quien comenzó esto el que siguió preguntando que había al final del camino que crees que es al final rob empezar a pensar que no me corresponde a mí saberlo me he estado moviendo de un lugar a otro tanto tiempo he visto a todos los demás establecerse hasta donde puedo ver el final del camino está donde quiera que decidas parar apoyo mi cabeza en el hombro de rock suavemente coloca su brazo a mi alrededor no pasa mucho tiempo antes de que la medicación comience a tener efecto superando silenciosamente mi ya debilitada constitución el dolor disminuye embotado junto con el resto de mis sentidos el sol aún fluye a través del parabrisas mientras mis ojos comienzan a cerrarse veo las figuras pasar por la ventana mis párpados cada vez más débiles no quiero que este sea el final rock conozco lo último que veo antes de caer en un sueño artificial sin sueños es la mano de rock butard buscando el rifle cuando mis ojos se abren el sol comienza a ponerse me conmoví a medida que mi visión se ajusta queda claro que todavía estoy en el warangler mi cabeza descansando sobre un montón de ropa fresca una suave manta de viaje me cubrió miro a mi olvidando la situación fuera del automóvil trato de llamarlo la sílaba se atrapa en mi garganta cuando una figura tambaleante pasa por la ventana retorciéndose las manos con desesperación y proyectando una larga sombra a través del automóvil con un renovado sentido de precaución deslizo la manta hacia un lado y poco a poco me dirijo al frente la cabina está igualmente vacía a excepción de un solo trozo de papel arrancado de mi cuaderno se encuentra en el asiento del conductor un pequeño objeto escondido dentro del pliegue cuando lo abro encuentro mis auriculares y cinco palabras cuidadosamente script canal uno para todos los autos mi mano comienza a temblar mientras descanso la nota en el tablero lentamente subiendo y colocándome suavemente en el asiento del conductor con el corazón en la garganta inserto los auriculares en el conector de la radio cv tomo un aliento tembloroso y presiono el primer botón ro estoy lo siento señorita charma ro donde estás un poco por el camino llegué a uno de los tejados sé que siempre he odiado las ciudades pero una vez que estás arriba la vista es realmente algo así vuelve ro regresa por favor ojalá pudiera hago pero ambos sabemos que esas cosas no se están yendo y necesitas el auto para llegar a donde sea que tengas que ir así que lo mejor que puedo hacer es hacer un alboroto dibujarlos a tu manera apoyo mi cabeza contra el volante preparándome contra el peso de sus palabras no puedo hacer esto sin ti no creo que eso sea cierto señorita shama creo que lo que sea que esté en este camino quiere que lo hagas todo el camino todo lo que debía hacer era traerte hasta aquí ahora no tienes que escucharlo puedes darte la vuelta y dirigirte a casa pero de cualquier forma solo uno de nosotros se irá de aquí así que supongo que la única pregunta que queda es hacia dónde quieres ir bueno estás delante de mí o detrás de mí puedo estar en cualquier lado es su elección señorita shama a raíz de las palabras de ro a la sombra de la decisión estoy en silencio no porque la elección sea difícil sino porque me da vergüenza que sea tan fácil fue hecho el momento en que entré por primera vez en el warangler y renovado en cada momento desconcertante desde entonces la necesidad de saber de comprender de descubrir la verdad ha estado conmigo toda mi vida pero nunca supe que sus raíces eran tan profundas que perduraría tan ardientemente cuando todo lo demás hubieran sido eliminados miro el espejo retrovisor me veo por primera vez y debo admitir que estoy asustado quédate donde estás ro ah señorita shama estás lista sí estoy listo bien entonces supongamos que es hora de que esto sirva de algo el disparo explota a través de la radio antes de que un débil eco en auge me alcance en el aire tranquilo de la ciudad su efecto en los habitantes de la ciudad es inmediato su melancolía colectiva se rompe en un instante reemplazada por una fijación renovada antes de darme cuenta la multitud dispersa se une una vez más en una estampida de hordas corriendo más allá de las ventanas del warangler y de vuelta a la carretera hacia la fuente del ruido están en camino cuando el último habitante de la ciudad desaparece detrás de mí paso la mano por el volante y bajo la ignición sí sí están en camino bien entonces qué estás esperando con un giro fatal de la llave el warangler vuelve a la vida rugiendo las ruedas dan contra el asfalto y me transportan por las calles de la ciudad mientras me alejo de la intersección veo un pequeño contingente de perseguidores corriendo detrás de mí Rob dispara el rifle de nuevo manteniendo la atención de la mayoría los rezagados se caen en mi espejo retrovisor perdiendo terreno contra el warangler doy la primera a la izquierda luego la siguiente a la derecha luego otra a la izquierda unos minutos más tarde finalmente me encuentro en el último tramo de la carretera que me lleva de vuelta al vasto y desierto vacío entonces ¿vas a lograrlo? sí lo lograré bien eso es bueno señorita Sharma sí sí encuentra a Marjorie si tiene la oportunidad de avisarme bueno es más de lo que merezco pero por supuesto por supuesto que lo haré lo aprecio ok estarán aquí pronto así que voy a escuchar la radio en silencio por un tiempo si llamo sabrá que lo hice si no llamo solo asumes que lo hice ¿de acuerdo? por favor dime que vas a estar bien Rob ha sido un verdadero honor conducir contigo señorita Sharma el sonido de un último disparo reverbera a través de la radio sueco ahogado por el rugiente motor del warangler el mundo gira mi alrededor cuando salgo de la ciudad y regreso a la carretera del desierto el camino a seguir está cargado de posibilidades inmensas pero a medida que desaparezco en la inmensidad del desierto solo puedo pensar en lo que he dejado atrás Rob J. Otagutar tenía sus defectos marcados por la pérdida impulsados por la obsesión sus buenas intenciones a menudo allanan el camino a la tragedia y el corazón roto cuando las lágrimas comienzan a rodar por mis mejillas decido recordarlo de manera diferente como un amigo valioso un buen hombre y sobre todo una gran historia no importa como lo digas el juego izquierda derecha alguna vez fue nada más que un documento de nueve páginas asomando de un sobre amarillo descansando silenciosamente sobre mi escritorio recuerdo haberlo leído en mi hora del almuerzo recuerdo que me hizo reír la presentación había llegado con el primer mensaje avanzando silenciosamente por la oficina tratado por todos como una novedad efímera de escaso valor periodístico la historia era fácil de descartar aparentando ser muy similar a las historias de fantasmas y fantasmales avistamientos de onis que llenaban nuestro buzón diariamente y que la mayoría del personal superior había aprendido a ignorar instintivamente condenado por la asociación el documento pasó rápidamente de largo mi escritorio simplemente era una parada en el camino a la pila de rechazo sin embargo tenía curiosidad y después de unos pocos meses sin incidentes en mi nuevo cargo no tenía ningún reparo en la pesca del montón de chatarra colocando el sobre en mi bolso junto a una multitud inadaptada de rechazos similares me escabullí a una cafetería local leyéndolo en un sillón junto a la ventana en algún lugar alrededor de la página 3 entre la descripción de las reglas del juego y la lista exhaustiva de habilidades requeridas mi boca comenzó a curvarse en una sonrisa irreprimible estaban gloriosamente equivocados acerca de éste no fue una diatriba paranoica ni una súplica de atención sensacionalista dentro de esas páginas había una visión introductoria de la obsesión apasionada de un hombre a medida que leía algo sobre su ferviente excentricidad increíble minuciosidad e inquebrantable confianza hizo que fuera imposible rendirse cuando di vuelta a la página final leyendo el último de la presentación encantadora y refrescantemente bien formateada de Rob Butard supe que esta era la historia que quería contar más tarde ese día me encontré en la oficina del editor defendiéndolo no vieron lo que vi pero yo estaba decidido a ganarlos independientemente les dije que la historia sería cariñosa colorida inspiradora y como mínimo que no me iría por mucho tiempo han pasado 12 días desde entonces 10 desde que entré por primera vez en el warangler en fónix arizona 5 desde que me encargué de mí dejando a Rob atrás en la ciudad silenciosa no he actualizado mucho recientemente salvo un conjunto regular de notas hechas para mi propio beneficio honestamente después de que terminé de escribir mi cuenta de la ciudad me llamó la atención una abrumadora sensación de inutilidad no quedaba nadie para recibir estos registros ni amigos para corregir ni editor para entregarlos parecía inútil mantener el mismo formato prosaico que antes todavía estoy de acuerdo con esta evaluación debido a un conjunto de circunstancias excepcionales he decidido escribir la siguiente cuenta por completo quien sea que alcance esto quiero agradecerle por leer hasta ahora estoy bastante seguro de que esta será mi última entrega la luna se ha roto y en toda mi vida nunca he sido testigo de una noche tan quieta el aire es fresco y silencioso y el warangler corta limpiamente a medida que me deslizo por un tramo de asfalto uniforme la escena está definida por la calma y la ausencia ni una nube en el cielo ni un susurro solitario de brisa ni una sola brisna de hierba moviéndose en los bancos verde oscuro a mi lado sin embargo incluso en una noche tan pacífica como esta no puedo evitar sentirme lejos de mi hogar la ciudad había servido como un punto de inflexión en ese sentido antes de llegar a esos monolitos titánicos los paisajes que atravesamos generalmente se parecían al mundo que una vez conocí aparte de algunas excepciones obvias no había nada acerca de los entornos que parecían verdaderamente divorciados de la realidad eso ha cambiado todo ahora los aspectos aberrantes de este nuevo mundo son imposibles de olvidar colgados constantemente por el rabillo del ojo inyectando pasivamente una sensación de asombro y desconcierto en la noche por lo demás silenciosa hace unos días la luna comenzó a agrietarse como porcelana vieja apenas me di cuenta al principio mis ojos se fijaron en la carretera que se alzaba sobre mí en silencio astillándose en tres pedazos irregulares a partir de esta noche el espacio vacío entre cada fragmento se ha incrementado significativamente si me concentro en el cielo por un momento casi puedo ver que se separan trazando trayectorias infinitas y solitarias a través de un cosmos estéril en un contexto de constelaciones extranjeras las estrellas mismas caen más allá de lo que deberían el cielo nocturno viaja más allá del horizonte y continúa debajo de él envolviendo debajo de la orilla cubierta de hierba es como si el camino y las angostas llanuras a ambos lados estuvieran suspendidos en medio de un vasto abismo una plataforma en el medio del espacio abierto al menos eso es lo que pensé que era al principio no pasó mucho tiempo antes de que notara que la luna rota aparecía dos veces en el cielo tanto arriba como debajo de mí un par de satélites en órbita alineación idéntica y imperfecta fue entonces cuando me di cuenta de que no había estrellas debajo de mí simplemente estaba mirando a través de una superficie plana tan impecablemente como un espejo como para proyectar un reflejo perfecto de los cielos de arriba estaba conduciendo por el centro de un lago el agua es increíblemente quieta desde que salí de la costa la noche de ayer no he visto ni una ola ni una ondulación en su superficie plácida también es innegablemente vasto que va más allá del horizonte en todas las direcciones y continúa más allá sin estar seguro de cómo sé soy consciente de que las aguas continúan por una distancia indescriptible que antes llegaría a las estrellas antes de poner un pie en la orilla opuesta me inclino y cambio de marcha el hecho de manejar el warangler fue desalentador al principio pero después de los dos primeros días he podido arreglármelas un pañuelo viejo envuelto alrededor del volante sirve como una manija improvisada lo que me permite navegar por las esquinas con una sola mano no tengo una solución elegante para la palanca de cambios pero me he acostumbrado rápidamente al proceso si he aprendido algo del camino es que la gracia es la primera víctima en la lucha por la supervivencia la adaptabilidad no importa cuán torpe dura más en cada vuelta unos minutos más tarde el warangler se detiene en un amplio espacio un gran círculo de tierra rodeado completamente por aguas oscuras en el otro extremo la hierba parece caer cayendo bruscamente en el lago con una parada el camino continúa por supuesto pero es lo único que lo hace si nada a cada lado forma un estrecho puente de asfalto perfectamente plano levantado en un lecho de barro y roca aprieto mi bota sobre el pedal del freno lo que hace que el warangler se detenga en el centro del claro por primera vez hoy abro la puerta del auto y me levanto de mi asiento el sordo golpeteo del asfalto se convierte en un suave crujido mientras me dirijo a la orilla del lago hay algo en la orilla un objeto apenas discernible casi completamente oculto por una maleza verde es un milagro que haya logrado espiarlo desde la carretera aunque tal vez algo sobre la dura uniformidad del paisaje lo haya hecho destacar mientras avanzo hacia el agua y el objeto se acerca su forma indeterminada se solidifica en mi mente es un brazo humano que se extiende desde el agua hacia la orilla me agacho para examinar los pocos detalles pertinentes los dedos todavía están incrustados firmemente en el suelo la miniatura está rota coloreada por una capa de barniz destellido hay una cualidad pálida y demacrada en la piel que se extiende por el brazo hasta que desaparece por debajo de una gruesa manga de lana en el punto en que se encuentra con la superficie el agua penetra en la tela y se vuelve negra del gris original con una triste exhalación me levanto y me inclino sobre el borde del agua el cuerpo de Marjorie Gutar descansa sobre el sieno su mejilla apoyada en el lecho del lago sus ojos desorbitados mirando el lago abierto ella ha sido casi perfectamente preservada salvo por la sorprendente tensión de su piel y su palidez moteada y gris se ve exactamente como la mujer que vi en el giro 34 que había tratado de repelerme del camino que había hablado de un lago que se limpiaba las heridas parece que sus divagaciones no estaban completamente desfasadas está claro que Marjorie ha sido desangrada tan completamente en realidad que la única evidencia de que la sangre haya corrido por sus venas es una gran mancha oscura en su blusa triturada no pasa mucho tiempo antes de que el perpetrador se dé a conocer mientras miro al agua un flujo constante de susurros sin forma se hunden en las profundidades del lago los murmullos suavemente hablados suben hasta mis oídos echan raíces en el fondo de mi mente y al instante florecen en una ráfaga de promesas profundamente persuasivas me encuentro completamente paralizado por el agua quieta mientras una miríada de generosas ofrendas se desarrollan en mi conciencia los susurros sugieren el fin de los dolores fantasmas en mi brazo ausente tal vez incluso una extremidad completamente restaurada más fuerte de lo que había sido antes además me muestra un atisbo de su incomprensible envergadura su banco más lejano que atraviesa innumerables mundos su punto más profundo está debajo de todo se me ofrece un conocimiento total de cada liga cada brazada cada costa inconcebible mi mano se extiende hacia abajo mientras los susurros continúan cada negociación empapada en dulce beneficencia un momento después mis dedos extendidos rozan la suave hierba y se envuelven alrededor del brazo expuesto de Marjorie clavando mis talones en el suelo me incliné hacia atrás y tiré el agua se ondula y salpica mientras arrastro el cuerpo sin vida de Marjorie hacia la orilla siento que las voces en mi mente se hacen más fuertes estallando en cólera mientras retrocedo del lago las promesas habían sido convincentes cada solicitud silenciosa era innegablemente persuasiva pero después de ver el miserable destino de Marjorie y la mirada de eterna traición en sus ojos vacíos me di cuenta de una sutil corriente subyacente detrás de cada sílaba una sensación de desesperación y un hambre intemporal que emanaba de debajo de la superficie del lago ya tengo una idea clara de lo que hubiera pasado si me hubiese perdido en esas aguas sospecho que no es coincidencia que de las innumerables orillas que me mostró todas parecían estar desiertas Marjorie no habría tenido una oportunidad ella había dejado el bosque sola gravemente herida y sin un vehículo había caminado todo el camino hasta allí sangrando sin cesar el poder rejuvenecedor de la carretera batallando contra la natural inclinación de su cuerpo a morir sospecho que la influencia de la carretera no era lo suficientemente fuerte y cuando una voz susurrante prometió siempre dulcemente para enmendarla no habría estado en condiciones de negarse su otra manga se pilla contra tierra seca su cuerpo abandona el agua por primera vez en décadas sigo tirando hasta que mis botas tocan el asfalto tumbándola sobre la hierba justo al lado del warangler después de un momento de vigilia sobria camino hacia la parte trasera del auto y busco la espada plegable de rock siguen unas pocas horas largas nunca he cavado la tumba de alguien antes y mi lesión no es propicia para la tarea mi vellón atado a mi cintura perlas de sudor corriendo por mi frente me las arreglé para quitar lentamente la tierra húmeda cinco horas más tarde con los calambres en la espalda y la mano en carne viva al agarrar la pala intento bajar a marjorie el interior del áspero pozo con algo de gracia sus piernas cayendo lánguidas a la suave tierra a pesar de mis mejores esfuerzos lleva más de una hora remover la tierra es una tarea aleccionadora y fea cuando una capa de tierra cubre su rostro me doy cuenta de que será la última vez que una persona viva ponga sus ojos en marjorie gutard enterrarla de repente se siente irrespetuosa como si fuera un acto que no tengo derecho a realizar una vez que está hecho me dejo caer de rodillas con un dolor sordo en mis músculos mientras alizo el suelo alterado con la parte posterior de la pala tú incluso antes de volverme para mirarla puedo escuchar un seño fruncido en su voz hay una profundidad odiosa en esa sílaba acre un brebaje potente de desprecio y acusación que se siente como si hubiera estado sucurando en sus pulmones ahogados durante décadas a regañadientes me levanto y me doy vuelta encontrándome cara a cara con la mujer que acabo de enterrar se ve diferente ahora su ropa está seca su piel clara sin nada que ver con la profunda y oscura herida en su blusa marjorie a diferencia de la vasija vacía debajo de nosotros la mujer frente a mí no está de ninguna manera en paz ella se sacude y lamenta con la misma furia indignada que presencié cuando nos conocimos cuando habla sus palabras se estremecen bajo el peso de sus propias emociones turbulentas te perseguí corrí hacia ti yo lo entregué por ti estoy lo siento marjorie no sé a qué te refieres dime qué quieres decir las cosas que vi cosas tan hermosas y la vi caminando sola por los nuevos mundos te di todo por ti no sé exactamente qué decir no tiene sentido preguntarle qué quiere decir tratar de entender sus divagaciones frenéticas al final sólo puedo tratar de hablar su idioma marjorie yo no quise que lo hicieras los temblorosos alientos de marjorie estallaron en una desesperada carcajada oh oh si lo hiciste si lo hiciste y ahora ahora estás aquí la actitud salvaje y volátil de marjorie cambia una vez más su risa se degrada más y más en un desesperado pánico llorón y qué hago ahora qué qué hago marjorie se encoge con el terror de la pregunta autoimpuesta colocando su cabeza en sus manos y repitiéndola una y otra vez mientras la veo luchar con desesperación me sorprende una idea que nunca antes había considerado la noción desconcertante de que en la muerte no somos transportados a un destino determinado por algún asistente etéreo de hecho nada está decidido por nosotros quizás la forma en que pasamos nuestra vida después de la muerte depende de nosotros una decisión que tenemos que tomar nosotros mismos marjorie está de pie junto a su propio cuerpo sin vida todavía perdido todavía sin amarrar no hay señales de un paraíso sin límites una condena inevitable o una nada duradera y el hilo común que comparten una liberación final del peso de nuestra propia agencia está igualmente ausente tal vez nunca obtengamos esa libertad quizás continuemos como siempre lo hacemos acompañados de todas nuestras imperfecciones incertidumbre y descontento tal vez debemos elegir nuestra eternidad después de todo mi tiempo en el camino esa es posiblemente la idea más aterradora que he encontrado él nunca dejó de mirar ya sabes marjorie sale de su miserable desesperación al instante consciente de a quien me refiero mirándome con una expresión que nunca antes había visto usar lo vi caminando por la carretera él no se detuvo él nunca iba a parar creo que te estaba buscando marjorie todavía lo está marjorie me mira por primera vez desde que nos encontramos en la tranquila esquina de fenicia puedo ver la tenue chispa de algo más que la miseria y la ira en su rostro lleno de lágrimas sostengo su mirada por un momento más antes de sacar mi teléfono de mi bolsillo en un solo barrido de mis contactos elimino todos los números excepto uno un número que extraje del nokia durante nuestra segunda noche en la carretera un número que se conecta con un vagabundo perdido de la carretera no sé si esto puede ayudar pero cosas más extrañas han sucedido mientras ella me mira a los ojos siento que finalmente nos encontramos por primera vez sin decir una palabra marjorie extiende una mano templorosa y saca el teléfono de mis dedos extendidos antes de que pueda decir algo más marjorie gutart se fue unos momentos más tarde una refrescante brisa aterriza en mi mejilla un suave céfiro refrescando mi cara aún caliente es una sensación bienvenida y el primer movimiento que he presenciado en el aire desde que salí al lago quitándome el sudor de la frente miro silenciosamente a lo largo del puente la brisa se levanta a mi alrededor al principio es un viento sutil cepillando pelos sueltos en mi frente enfriando la transpiración en mi cuello sin embargo cuando extiendo la mano y siento que el aire se desliza entre mis dedos soy testigo de un aumento constante tanto de la fuerza como de la magnitud el sonido del viento crece de un susurro a un aullido segundos después las mangas colgantes de mi vellón comienzan mirados mi cabello se levanta de mi espalda ondulando en la agonía de un vendaval en desarrollo retrocedo contra la capucha del were angler cuando el aire finalmente estalla en un rugiente y cacofónico ciclón mi mano busca instintivamente el robusto cuerpo del were angler mis dedos se enroscan alrededor de la rejilla mi brazo se tensa cuando el implacable viento amenaza con sacarme de la carretera entre cerrando los ojos a través de la violenta tempestad me concentro en un único punto en el espacio justo por encima del umbral del puente en medio de la tormenta una línea irregular de luz blanca y caliente sale del éter atravesando la tela de la noche una grieta crepitante que se ensancha y bosteza separando las cortinas de la realidad mientras luchan frenéticamente por recombinarse mirando a través de la fractura temblorosa estoy sujeto a la más breve visión de una vista ilimitada e imposible es un lugar lejano tanto en distancia como en tiempo un paisaje de ensueño dolorosamente hermoso y gloriosamente aterrador que perdura en las majestuosas orillas del infinito cada momento abarca un milenio y se desarrolla en innumerables direcciones a la vez cada sombra que pasa contiene una oscuridad sin medida sus bordes quemados por el resplandor de un sol que se despierta que mira a través de cada mundo concebible con un intento hueco rencoroso en medio de este enloquecedor paisaje una entidad singular se acerca deslizándose hacia el portal con la clara intención de atravesarlo a medida que rompe la entrada temblorosa y el viento se apaga a todo lo que he visto en mi vida compuesta enteramente de arcos eléctricos de luz brillante y magnética que estallan desde un núcleo central volátil y cegador suena como una tormenta eléctrica sus sacillos plasmáticos crepitan y crepitan estallando caóticamente a través del aire nocturno antes de colapsarse sobre sí mismos cuando vuelven a caer en el centro de la criatura emiten pálidas nubes de fractales vaporosos que se difuminan suavemente en el aire de alguna manera incluso cuando mis ojos apenas se ajustan a la luz cruda me doy cuenta de que la entidad usualmente arde mucho más brillante está amortiguado su brillo para mi beneficio para que pueda aparecer ante mí sin quemarme los ojos de sus órbitas eres tú no es así tú eres el torbellino de luz se cierne en el aire crepitando y cambiando sus extremidades transitorias parpadean con una incandescencia caótica una parte de mí quiere esconderse una parte de mí quiere huir pero ninguna de las dos es una opción al soltar mi mano de la rejilla del warangler doy un paso hacia adelante poniéndome en pie y mirando fijamente el núcleo humeante de la entidad puedo obtener reacciona en el siguiente silencio lo siento observándome cuando finalmente responde su voz rompe la noche haciendo eco a través de mi cráneo hay poco tiempo pero puedes preguntar qué preguntas tienes cada sílaba reverberante forma una cadena de ondas de choque literales en el lago circundante emanando hacia afuera del ser en un círculo perfecto veo las olas rodar en la distancia sin mostrar signos de disminuir y pienso en qué pregunta preguntar primero al final se trata de mí rápidamente una promesa es una promesa después de todo qué le pasó a marjorie porque ella hizo lo que hizo el ser hace una pausa como si considerara su respuesta cuando responde habla con calma y sobriedad ella vislumbró un eco del futuro soñó con el camino de las cosas que atraviesa como lo que sea que haya allí hago un gesto a través de la entrada que ahora está casi completamente bloqueada por la forma inespiral de la criatura ella soñó con fronteras incalculables ella vio a una mujer solitaria caminando con ellos con el tiempo el cumplimiento de esa visión se convirtió en todo para ella pero no era ella pensó que estaba viendo su propio futuro pero era eras tú esas tres palabras cuando estallaron al aire libre proyectando tres ondas estrechas sobre el agua sin límites me golpearon con una fuerza profunda y pesada desconocido para mí décadas antes de haber nacido Marjorie se había vuelto loca por los sueños de enloquecedora grandeza de una vida de posibilidades ilimitadas y verdadero significado ella había entregado todo para perseguir una sombra una sombra que eventualmente resultó ser la mía no acababa de incorporar a Rob a este juego yo era el motivo de todo yo fui la causa de la tragedia que le sucedió a toda su familia ella no solo soñó esas vistas tú la influenciaste la de la misma forma que hiciste que Rob me viera en Aokigara empujaste y pinchaste donde lo necesitaste para que termine aquí eres la razón por la cual Bob obtuvo las reglas en primer lugar si pero porque jugaste con tantas vidas en diferentes décadas porque yo porque es importante que viaje por el camino porque a través de toda la humanidad a través de cada permutación concebible tú eres el que lo hace más lejos habla claramente como si la declaración fuera una conclusión inevitable sin embargo sus palabras me golpean en silencio la criatura continúa te he visto trabajar tu camino hasta aquí a través de la habilidad y la tenacidad e innegablemente a través de la suerte fuiste traído aquí por estas cualidades y te llevarán más lejos en el camino que cualquier otro entonces ¿por qué no me trajiste aquí toda esa influencia y tú no levantaste un dedo después de todo lo que sucedió los eventos ocurrieron cuando lo necesitaron como ellos necesitaban la gente murió marjorie poli as apolo víspera lilith todo el mundo todo se han ido no te importa para nada en respuesta a mis palabras la entidad permanece en silencio por más tiempo de lo habitual me importa más de lo que crees hay cosas más grandes que tu comprensión fuerzas que existen más allá de los límites de tu comprensión que considerarías una amenaza para todo lo que amas mis acciones fueron guiadas por un mayor nivel de conocimiento tus protestas se basan en la falsa comprensión estás diciendo que no entiendo la muerte no lo haces eso todavía no lo hace bien de todos modos mi influencia es necesaria lo que es necesario debe ser que eres no puedo responder esa pregunta de ninguna manera que puedas entender eso no es lo suficientemente bueno la criatura no responde como si no lo sintiera necesario hasta el momento ha devuelto todos mis argumentos con una certeza impenetrable del dominio que ocupa sabiendo lo que sabe mis argumentos deben parecer completamente fáciles incluso si sintiera la necesidad de justificarse después de ver el lugar de donde proviene me pregunto si hay alguna manera de que pueda comprender sus motivos aún así eso no significa que mis argumentos sean inválidos y la elevada desapasionamiento de la criatura no hace más que alimentar mi deseo de oponerme y qué pasa si no quiero participar en esto estás viajando por la cadena aberrante un defecto singularmente estable en el tejido de la realidad a medida que te lleva más lejos del mundo que conoces serás liberado de la influencia de las viejas leyes ya has notado los efectos en aquellos que establecieron el camino aquellos que se perdieron en él y en ti energía sin consumo conocimiento sin experiencia requerida estás arrojando entropía y causalidad y con el tiempo llegarás a dominios de comprensión que actualmente no puedes comprender encontrarás respuestas a preguntas que nunca pensó hacer descubrirás la verdad absoluta por esta razón continuarás esa es la única razón necesitas otro no aparece como una pregunta sino como otra declaración contundente de hecho entiendo el efecto del que está hablando desde la ciudad he estado encontrando ideas vagas e ideas fragmentadas que se me ocurren al azar y sin previo aviso nuevas avenidas de pensamiento que conducen a revelaciones que de otro modo estarían más allá de mi alcance mortal empecé a comprender cosas que apenas podía concebir en mi país y aunque la aparición de estas nociones había sido aterradora al principio crecen menos cada día que pasa no 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 confío en ti yo no tu confianza es inmaterial viajarás por el camino sin importar el brillo ya rígido de la criatura comienza a intensificarse te he visto en cada vuelta en cada momento de tu viaje una de las innumerables protuberancias de la criatura arremete contra el aire vacío formando otra fisura áspera y brillante se abre con varias sacudidas una membrana transparente casi cristalina estirada a través del espacio a través de él puedo verme a mí mismo en el centro de un campo de maíz examinando un bloque de explosivos c4 es como si estuviera mirando hacia el pasado a través de un fragmento de vidrio de un solo lado te he visto cuestionar aunque no podemos ser vistos a través de la apertura veo la membrana de vidrio temblar con la fuerza de la voz de la criatura cuando la ventana se derrumba puedo ver las filas de maíz en un frenesí un segundo arco arremete contra el cielo formando una segunda apertura esta vez estoy esperando la vista antes que yo me veo a mí mismo llorando en el bosque una radio silenciosa a mi lado te he visto luchar la segunda ventana se cierra la criatura ha hecho su punto te he visto luchar para llegar hasta aquí no darás la vuelta lo haces sonar como que no tengo otra opción tienes una opción alicia pero ya la has logrado por mucho que haya llegado a detestar la presunción de la criatura en ese momento sé que está bien lo que está diciendo es verdad he hecho cosas que nunca hubiera imaginado para llegar a donde estoy ahora de hecho si este ser no hubiera llegado ya estaría yendo hacia el puente no estoy orgulloso de lo que me impulsa ese mismo y feo impulso que me llevó a rechazar la oferta de regreso de rock que hizo que fuera tan fácil dejarlo atrás en la ciudad silenciosa pero no se puede negar que el impulso está ahí ha estado conmigo todo el tiempo mucho antes de llegar puedo decir adiós la entidad no dice nada se cuelga en el aire parpadeando y corriendo con rayos de luz que se rompen lo siguiente que escucho es un ligero zumbido mecánico que emana del warangler detrás de mí dando media vuelta regreso rápidamente al auto abro la puerta y alcanzo el asiento del pasajero mi computadora portátil está arrancando aparentemente por sí misma levantando la computadora portátil levanto la tapa mientras camino hacia el puente miro hacia el ser silencioso frente a mí cuando miro hacia abajo a la computadora portátil mi cliente de correo electrónico ya se muestra en la pantalla como cuánto tiempo tengo lo suficiente la entidad comienza a retroceder sus arcos disminuyendo a medida que el ser en su núcleo se aleja su mensaje ha sido entregado no hay nada más para discutir a medida que pasa a través de la puerta de entrada a un mundo incognosible muy alejado del mío lo llamo después aún no estoy seguro de que confíe en ti el ser se enfoca en mí una vez más a medida que la fractura comienza a cerrarse un conjunto final de olas cruza la superficie del lago y responde solemnemente lo recuerdo un momento después el ser se fue me quedo inmóvil en el medio del camino los últimos comentarios de la entidad se ciernen sobre mí su curiosa lección de palabras resonando en mi cabeza en el renovado silencio comienzan a formarse en mi mente los tenues indicios de una abrumadora y terrible revelación simplemente podría haber dicho que sabía de mi desconfianza que escucho los matices en mi voz vio el desdén en mi rostro o lo percibió en el espacio entre nosotros en cambio el ser habló como si mis sentimientos actuales fueran un recuerdo que habitaba en algún lugar dentro de sus profundidades era innegable que mi tiempo en el camino me estaba cambiando pero en todo este tiempo nunca había considerado realmente cómo podrían evolucionar esos cambios a medida que mi viaje continúa nunca pensé en lo que podría ganar en lo que podría perder o en lo que inevitablemente podría ser un momento antes de que baje los ojos del espacio vacío sobre el puente a la pantalla de mi computadora portátil bajándome cruzo mis piernas y apoyo mi espalda contra el wrangler si has estado leyendo desde el principio finalmente me has alcanzado espero que me permitas algunos mensajes personales robar espero que puedas leer esto algún día y lo siento mucho por todo lo que he hecho por todo lo que puedo hacer espero que entiendas que no sabía y que nada de esto fue tu culpa hiciste lo mejor que pudiste y los días que pasé contigo fueron los más significativos de páginas encuentres las respuestas y la paz que mereces para mi mamá y papá lamento no haberte enviado esto al final fui llevado por este camino por un profundo egoísmo y no puedo enfrentarme a ti no puedo imaginar el dolor por el que te estaré pasando y no intentaré justificar mis acciones todo lo que puedo decir es que te amo y lamento que mi último acto contigo haya sido de cobardía y finalmente a ti la persona a la que se dirigirá este mensaje lo siento siempre pensé que volvería a verte algún día que los caminos que tome eventualmente me llevarían a casa eso no parece tan probable ahora aunque podría decirte muchas cosas no voy a hacerlo pero desearía haber sido amigos por más tiempo se siente como toda una vida desde que llegué por primera vez a la tranquila calle de rock guitar recuerdo la incertidumbre mientras esperaba que abriera la puerta sin una idea concebible de lo que estaba a punto de suceder como muchas otras cosas eso ahora ha cambiado a pesar de estar en un mundo completamente nuevo más alejado de mi hogar que nadie sé exactamente lo que sucederá a continuación voy a dar un paseo gire a la izquierda luego la siguiente carretera a la derecha luego la siguiente a la izquierda repetiré el proceso al infinitum hasta que termine en algún lugar nuevo y desde allí seguiré manejando más allá de los mundos más allá del tiempo más allá de los límites de mi imaginación a un lugar donde el lago se seca donde la luna rota se aleja y las estrellas desaparecen en la vista trasera a un lugar donde todo se ha caído y el camino es todo lo que hay